Capítulo 75. Frankreich Kaput. Tres días después de la entrada de los alemanes en París, el primer ministro Paul Reynoud dimite y deja la patata caliente de capitular ante Alemania en manos del anciano general Petten. Sediento de revancha, Hitler impone que los documentos se firmen en el bosque de Compiegne, donde Alemania firmó su derrota el 11 de noviembre de 1918. Además, hace llevar el vagón de ferrocarril en el que se firmó aquella rendición. Llegado al lugar, con abundante séquito, Hitler se detiene frente a un memorial en el que se lee, Icile 11 november 1918 subcomba criminel Eleorgale de l Empire Alamand va a incupar les peuples libres que will pretendaita servir, aquí, el 11 de noviembre de 1918 sucumbió el orgullo criminal del imperio alemán, vencido por los pueblos libres que pretendía domeñar. Destruyanlo. Ordena con la misma determinación con que el presidente Chávez decía, expropiese. El Führer está exultante. Este es, sin duda, el momento más glorioso de su vida, el momento de la venganza sobre la odiada, ay, y envidiada. Francia. Se puso tan contento que dio un saltito, escribe Holden su diario. En mi vida lo había visto ceder de tal manera a sus impulsos. Tiempos felices los de la campaña de Francia, la Blitzkrieg que asombró a medio mundo y especialmente a Franco y sus generales. Hitler, vivió medio mes feliz, bailando, riendo y dándose palmadas en los muslos cada vez que recibía la noticia de un nuevo éxito. Los gestos son arrogantes, pero la paz que Hitler impone a Francia es moderada. Ni siquiera pretende ocuparla por entero. Permitirá que una buena parte del país quede bajo dominio de un gobierno francés tutelado. Alemania regentará el norte conquistado por sus ejércitos y la costa atlántica hasta España, el resto y sus colonias tendrán su propio gobierno con capital en Vichy. Francia e Inglaterra son la mera obertura de la ópera de su vida, la de Hitler, que es Rusia. Ernst von Beitzsacker, secretario de Estado del Reich, y el ministro von Ribbentrop se han detenido en su paseo y observan distraídos las evoluciones de Eva Braun, la dama de compañía del Führer, una muchacha físicamente atractiva, aunque un poco boba, según la reservada apreciación general. Eva Braun recoge flores en el jardín de la nueva cancillería, cerca del ventanal del despacho en el que el Führer recibe a las visitas de Estado. Ignorante de que la están observando, la chica se marca un paso de baile de los que ve en las comedias de marica rock, que tanto gustan al Führer. Es confortante que, a pesar de la guerra, esa muchacha se muestre siempre fresca y alegre, comenta Beitzsacker. Menuda estupidez has dicho, colega, piensa Ribbentrop, pero dice. Sí, es una suerte. No está Ribbentrop de humor esta mañana. Conoce un poco a los ingleses, del tiempo en que fue embajador en Londres. Sabe que son muy capaces de obstinarse en resistir y que, como ellos dicen, perder la primera batalla carece de importancia siempre que se gane la última. El Führer es un hombre poco viajado que nunca ha salido de Alemania. Tiene opiniones preconcebidas que no siempre responden a la realidad. Beitzsacker parece absorto en la contemplación del trasero de la chica del Führer convenientemente expuesto cuando se inclina sobre los parterres, pero en realidad está pensando si el anterior comentario de Ribbentrop debe tomarse por su lado benévolo o, por el contrario, encierra una velada censura al atolondramiento de la joven. Cambia de tema, que es lo obligado en estos casos, como se estudia en la carrera diplomática. Hemos recibido una carta de Franco por un procedimiento bastante irregular. Irregular. Inquiere Ribbentrop, el ceño fruncido, la cabeza un poco torcida, en su proverbial expresión altanera. Sí. Por su trascendencia, el embajador Magath debería haberla entregado personalmente, pero ha preferido enviarla con un propio. Inaceptable. Opina el puntilloso Ribbentrop. Me da la impresión de que con ese gesto, impropio de un diplomático de su talla, quiere mostrar su desacuerdo con el contenido de la misiva. ¿Y cuál es el contenido, si puede saberse? Inquiere Ribbentrop. El caudillo ofrece entrar en la guerra en nuestro lado a cambio de ciertas cesiones territoriales de los despojos del imperio francés. Ribbentrop ríe de buena gana mostrando su espléndida dentadura. Es decir, esa sabandija acude en auxilio del vencedor. No se puede expresar mejor, lo halaga Beidsatker. La carta que espera a Ribbentrop en su despacho ocupa cuatro folios en los que Beidsatker ha subrayado nítidamente con lápiz azul los párrafos más importantes. Antes de leerla, Ribbentrop se recrea en los detalles adyacentes que muestran la voluntad de impresionar de esa sabandija de perfil judío, el texto nítidamente mecanografiado, el lujoso papel, el membrete en itálicas y relieve de tinta de la casa civil del caudillo, y el escudo de armas coloreado y en relieve en el encabezamiento, que muestra dos cabezas de dragones que muerden los extremos de una barra. Se sonríe Ribbentrop con suficiencia y lee los subrayados del texto. En el caso de que Inglaterra continúe la guerra después de que Francia haya dejado de combatir, España está dispuesta a entrar en el conflicto tras un breve periodo de preparación de la opinión pública. En este caso necesitaríamos alguna asistencia de Alemania en material de guerra, artillería pesada y aviación para el ataque a Gibraltar, y posiblemente la cooperación de submarinos alemanes en la defensa de las Islas Canarias. También el suministro de algunos alimentos, munición, combustible y equipo, que estarían disponibles con seguridad en las reservas de guerra francesas. El gobierno español reclama el territorio de Orán, la unificación de Marruecos bajo protectorado español, la extensión del territorio español del Sáhara hasta el paralelo 20 y la extensión de los territorios costeros españoles situados entre el río Níger y Cabo López. Patético. Exclama Ribbentrop. Se están muriendo de hambre y todavía quieren meterse en otro fregado. Como las rémoras que se pegan al tiburón para aprovechar los desperdicios de su banquete. Esto le va a encantar al Führer. Me pregunto si es posible que Franco crea que le puede salir bien una jugada tan burda, dice Batesacker. No advierte que es un enano y no solamente en la estatura. Un enano que nos lo debe todo, corrobora Ribbentrop. Gracias a nosotros se ha encaramado en el trono de España. Me cuenta el embajador Stoure que el ministro Beigveder lo invitó a comer el otro día sin más motivo que comunicarle que en Berlín estamos entusiasmados con la propuesta, eso cree él. Por lo visto, Franco quiere enviar de nuevo al general Bigón para redondear la oferta. Es posible que Magath les esté dando esa impresión engañosa. Pregunta Batesacker. No creo que sea Magath, opina Ribbentrop. Más bien parece cosa de la camarilla falangista que domina la embajada. Coincido con usted en que Magath se avergüenza íntimamente del contenido de esa carta, por eso la ha enviado por un procedimiento irregular, como distanciándose de ella. Enviamos una copia a la cancillería. Propone Batesacker. No molestemos al Führer con fruslerías. Esta noche se lo comentaré en la ópera. Ya sabemos lo que pretenden, que les cedamos el norte de África y los ayudemos a tomar Gibraltar. Llevan tiempo exponiendo la idea de un modo u otro, a ver si picamos y la aceptamos. Antes nos querían asustar con la posibilidad de que las fuerzas francesas en Marruecos se unieran a las de la Francia libre y favorecieran un desembarco británico. Están esperando a que desarmemos a las tropas coloniales francesas para que ellos puedan entrar muy a salvo. Un poco burdo, no. Opina Batesacker. ¿Qué respondemos? Deje que pasen unos días y les responde que se agradece el ofrecimiento, que acogemos cordialmente la oferta y que ya lo discutiremos más adelante. En Madrid, en una de las semanales reuniones de la Junta de Defensa, se trata también el tema. Hemos adelantado la reunión porque las tropas alemanas han llegado ya a San Juan de Luz, informa Vigón. Por lo visto, han confraternizado bien con la Guardia Civil fronteriza al hacerse cargo del puesto francés al otro lado del puente. En cuanto han izado la bandera, lo primero que han hecho ha sido ponerse a pintar su medio puente, que estaba necesitado de una buena mano de pintura. Será una indirecta para que nosotros pintemos nuestra mitad, indica divertido Moreno. Dejémoslo como está, decide Franco. De esa manera quedará más claro que medio puente es nuestro y que no tenemos ni para pintura. El almirante Moreno, que también es ferrolano como Franco, ríe de buena gana la ocurrencia del gallego. Quizás sea el momento de que nuestras tropas invadan el Marruecos francés. Están dispuestas, ¿a qué esperamos? Urge Varela. Paciencia y barajar, dice Franco. Todavía estamos viendo por dónde respira Hitler. Llevamos un mes con paciencia, y las guarniciones empiezan a indisciplinarse, protesta Varela. Oficiales tienen que las disciplinen, dice cortante el antiguo comandante de la Legión que hizo fusilar a un caballero legionario que protestó por la calidad del rancho estampando su plato contra la pared. Parece mentira que los franceses hayan aguantado tan poco, comenta Vigón. Son un pueblo pervertido por el vicio y el liberalismo, indica Franco. Eso se veía venir. Pero no olvidemos que los franceses de Marruecos son de otra pasta y que allí tienen la legión etrangere. Franco, que ha leído varias veces Bouge este, la novela de Percival Christopher Ren, y que ha visto la película protagonizada por Gary Cooper, siente un gran respeto por la legión extranjera francesa. Durante el café de media mañana, la conversación gira en torno a los duques de Windsor, que están visitando España con un séquito de aduladores y otro de espías alemanes que no los pierden de vista. Los han llevado a Toledo, a el escorial y a las ruinas heroicas de la casa de campo. Eduardo, el rey que renunció al trono por amor, o por encoñamiento, oigo corregir a Fray Justo, chapurrea algo de español, porque ya vino invitado por el general primo de Rivera. Al del puro, Churchill, lo pone de los nervios que el Windsor sea medio nazi, dice Vigón. Medio tonto es lo que es, señala Varela. Tiene el despeje de zagal atolondrado de 12 años. Esas son las lacras de las lialesas, de casarse tanto entre primos, apunta Yahweh. Y ya me diréis el esperpento de mujer que ha escogido, huesuda y fea, dice Moreno. Y además divorciada dos veces y con más pasadas que el violín de Sarasate, añade Varela con supuesto gracejo gaditano. Me pregunto qué habrá visto en ella, dice Yahweh. Eso no es ningún misterio, apunta Varela. Por lo visto, la tía sabe hacer el nudo. ¿Qué nudo? Inquiere Moreno. El nudo, almirante, no sabes lo que es el nudo. El marino se encoge de hombros. Le fastidia no saber algo que sea del dominio de sus conmilitones de tierra. Ya se ve que, aunque tengas un amor en cada puerto, nunca estuviste en Larache, en el barrio del relojero, bromea Varela. ¿Qué pasaba allí? Dice Moreno evitando responder al meollo de la pregunta. En casa de la plomera había una puta, la caimana, que sabía hacer el nudo, explica Varela. Siempre tenía cola. Y otros la llamaban la soplete, porque cogía las pichas y las fundía. Yo en la plomera no estuve nunca, reconoce Yahweh. Eso que te has perdido, dice el de Cádiz. Mira a ver si Franco te hace alto comisario y vuelves por allí. Entonces, ¿qué es el nudo? Se impacienta Moreno. El estratega Varela emprende una explicación técnica. Pues el nudo es que tienen los músculos de la vagina entrenados para apretarte la picha como si fuera una mano, y te hacen una paja desde dentro del coño que te mueres de gusto. Cuando más animada está la conversación, regresa Franco y cambian de tema. Al caudillo le molesta que se hable de sexo en su presencia, aunque se rumorea que celebra los chistes verdes que le cuenta su médico de cabecera, el Dr. Pozuelo. El siguiente punto del día son las relaciones con Alemania. Magath presentó la semana pasada un memorándum al. ¿Cómo se llama, Juan? Pregunta Franco. Meidsacker, excelencia. Bueno, como se llame, Franco renuncia a pronunciarlo. En vista de que el tiempo apremia, le he comunicado al embajador Stoure que enviaré a Serrano a Berlín para exponer el caso personalmente ante Hitler. ¿Por qué al ministro de la Gobernación? Pregunta Malévolo Varela. No sería más lógico enviar al de exteriores. He preferido que no parezca algo tan oficial para que los ingleses, que están muy sensibles, no tomen represalias. ¿Qué represalias van a tomar? Inquiere Yahweh airado. Por ejemplo, no concedernos Navicerts. Si nos cortan los permisos de importación, España se ahoga en menos de un mes, declara Franco secamente. El caudillo tiene pensando destituir al general falangista en cuanto haya ocasión. Con esta intervención tan poco respetuosa, piensa que no debe demorar mucho más el momento. Vigón interviene. He sondeado a Cana Aras, que es buen amigo de España. Me da la impresión de que al Führer no le entusiasma la idea de que entremos en guerra. ¿Sabe lo que pedimos a cambio? Lo sabe. Es posible que el marruecos francés tenga más pretendientes y nos lo estén ocultando, dice Franco. Sin embargo, está de acuerdo en que hay que expulsar a los ingleses de Gibraltar. Belsar y Antonia, su amiga enfermera, descansan sudorosos y desnudos después de una consumación sexual en la que ella, que suele ser apasionada, ha estado distraída y ausente. Ha notado Belsar que la enfermera no alcanzaba el orgasmo, primera vez que ocurre, y que sus caricias estaban más dictadas por un sentimiento de amistad que por el deseo. ¿Qué te pasa, princesa? Le pregunta. ¿Te noto algo rara, como ausente? Ella asiente. No quiero seguir sola, Paco, le dice reprimiendo un sollozo. No quiero dormir sola. Sé que a ti no podré tenerte. Prefiero que ahora nos despidamos como amigos, guardar de ti un bonito recuerdo con el que envejecer. Lo que quiero es formar una familia, sin sobresaltos, vivir tranquila. Belsar va a decir algo, pero ella le pone dos dedos sobre los labios. No, Paco, déjame que hable, prosigue. Tú eres una bellísima persona, pero te acompaña una sombra muy fuerte de la que no te puedes desprender. Hay en tu vida demasiada muerte. Os conozco bien, a los que habéis salido de la guerra con una herida en el alma, solo que tú ya traías esa herida de Marruecos, de tus años en la Legión, o de antes. ¿Por qué nunca me has querido hablar de ellos? Belsar se encoge de hombros. Son malos recuerdos, dice. Antonia lo mira con ternura, acurrucada junto a su pecho. Ojalá algún día encuentres un amor que te redima. Belsar alarga el brazo libre y alcanza la pitillera, se lleva un cigarrillo a los labios, lo enciende, cierra la tapa del encendedor con el característico chasquido, exhala la primera bocanada de humo. ¿Tienes a alguien, no? Pregunta. Antonia permanece en silencio unos segundos. Acaricia el vello pectoral del hombre, refugiada en su regazo. Es un brigada de sanidad, confiesa. Una buena persona. Me ha prometido matrimonio. Otro silencio incómodo. Belsar fuma expulsando la columna de humo hacia el techo. En realidad, ya intuía que su cómoda relación con Antonia no podía durar. Siempre, a poco que se alarguen, acaban pidiéndote algo, estabilidad, papeles, hijos. La mujer quiere seguridad. Lo que tú no puedes darle. Ni tú mismo sabes lo que va a ser de ti. Te deseo que seas feliz, le dice con voz neutra. El inmenso vacío se ensancha entre ellos, sumido cada cual en sus pensamientos. Al rato, se levantan y se visten sin cambiar palabra. Belsar se despide con un leve beso en los labios. Adiós, le dice. Hasta siempre, amor, dice ella. Antonia cierra la puerta, regresa a la cama y solloza quedamente sobre la almohada que guarda los efluvios de su amante. Capítulo 76. Adolfo en la ópera Garnier. Para cuando la decodificadora de las Houses of War termina su trabajo, se le ha enfriado el té. Un breve comunicado recibido de Madrid vía Lisboa. ¿Lo tienes, Nancy? Le pregunta el sargento supervisor de la sala de claves. Lo tengo, señor. El sargento mete en una carpeta de cartulina el texto mecanografiado, su copia al carbón, el cifrado original y el borrador del descifrado escrito a lápiz y la entrega inmediatamente al comandante supervisor, un oficial que usa bastón desde la guerra anterior. ¿Qué me traes aquí, Charlie? Pregunta sin apartarse la pipa de los labios. ¿Dónde es el incendio? Me temo que en Gibraltar, señor. El oficial lee el comunicado y lo devuelve al sargento. Que lo lleven inmediatamente a Chartwell-Kent y archiva el resto. Me temo que esto le va a alterar el reposo al bulldog. La noticia procede del informador llamado Enclave S-34, un capitán del ejército español a sueldo de la embajada británica, el 26 de junio, 80 soldados de infantería y sus equipos salen de Sevilla en 30 camiones Chevrolet para ocupar y acondicionar los cortijos de la zona donde se almacenarán municiones destinadas al asalto de Gibraltar. Está previsto que lleguen hasta 16 trenes de material militar a Jerez de la frontera siempre de noche, con fuerte escolta. Parece que lo de asaltar Gibraltar va en serio, comenta Menciés. Razón de más para acelerar los planes de defensa. ¿Qué avión es este? Se interesa Petten. Parece enorme. Es un F-Gavaliu 200 V1 Condor, excelencia, el aparato que usa Hitler en sus desplazamientos. El presidente de la abatida República Francesa, o de lo que queda de ella, sigue repasando el mazo de fotografías que testimonian la visita de Hitler en París. El ratón se pavonea encima del queso, comenta el general al llegar a la última. Pronto se reproducirán en todas las revistas ilustradas del mundo. Así es, excelencia. Ha sido una visita por sorpresa, una visita relámpago, como la Blitzkrieg esa que nos ha jorobado. Por evitar que el pueblo de París lo abucheara, creo yo. Aterrizó en Levaurguet al amanecer con un séquito de una docena de personas, casi todos generales o altos oficiales civiles. Tres Mercedes blindados lo aguardaban. Subió al primero en compañía de los arquitectos Spiri Giesler y del escultor Arno Becker, y se dirigió directamente al Palace Garnier, donde lo aguardaban otros altos oficiales ataviados con abrigos de cuero hasta los pies. Al Palace Garnier. Se extraña Petten. ¿Por qué, si no es temporada de ópera? Solo por visitar el edificio, excelencia. Por lo visto, Hitler quiso ser arquitecto antes de meterse a político. Dicen que, cuando era un indigente que dormía en los albergues municipales de Viena, se pasaba las horas muertas en la biblioteca imperial, por aprovechar la calefacción, repasando libros de arquitectura. Ahí le nació esa afición por las obras de Charles Garnier. Pero la ópera está cerrada, Objeta Petten. ¿Quién le franqueó la entrada? Un funcionario de la embajada alemana se presentó muy temprano en casa del conservador, señor Bilangy, y lo sacó de la cama sin decirle para qué. El pobre hombre me ha contado que le dieron el susto de su vida. Ya se veía en las garras de la Gestapo. ¿Y qué hizo Hitler en la ópera? Bilangy, que entiende bastante bien el alemán, lo oyó exclamar, mi ópera, desde mi primera juventud he deseado ver este símbolo del genio arquitectónico francés. Petten hace un gesto displicente. Bueno, parece que hemos hallado gracia a sus ojos. Luego, visitó detenidamente el edificio y hasta se lució ante sus acompañantes preguntando a Bilangy si en cierto pasillo hubo una puerta en el edificio original que ahora está tapiada. Y acertó. Sí, excelencia. Hitler se sabe de memoria el plano original. Cuando Bilangy le confirmó que allí hubo una puerta, se volvió hacia sus acompañantes, contento como un niño, y les dijo, veis lo bien que conozco este edificio. Es natural que un hombre tan histriónico se apasione por los teatros, admite Petten. ¿Y después qué hizo? Después hizo un tour por París, recorrió los campos elíseos, la Madeleine y el Traacadero, sin apenas bajar del automóvil. Solo descendió del Mercedes en la esplanada de la Torre Eiffel para posar en unas fotos con destino a la propaganda, y en otras junto al Arco del Triunfo donde fingió meditar ante la tumba del soldado desconocido. Después, la caravana se trasladó a los inválidos y meditó de nuevo ante el sarcófago de Napoleón. A la salida le comentó a Hoffman, ha sido el momento más bello de mi vida. ¿Quién es ese Hoffman? Es su fotógrafo de cabecera, Excelencia. Precisamente, su amante actual, Madame Brown, era dependienta de Hoffman cuando Hitler se prendó de ella durante una visita al estudio fotográfico. O sea, que anda aliado con una joven modelo, concluye Petten, que toda su vida ha mantenido amantes. No era modelo, Excelencia, hasta donde yo conozco el asunto, puntualiza el asistente. Solo empleada del estudio fotográfico. Entiendo, dice el general. ¿Qué más visitó? Fue al Sagrado Corazón, que le pareció un pastiche espantoso, eso comentó. Allí lo reconocieron algunas feligresas que acudían a la primera misa, pero por lo que se no le prestaron ninguna atención. Mientras contemplaba París a sus pies, comentó al arquitecto Speer, ver París ha sido el sueño de toda mi vida, no puedo expresar lo feliz que soy. Berlín debe superar a esta ciudad. La capital de la Gran Alemania tiene que ser aún más hermosa. Cuando hayamos terminado, París quedará en segundo lugar. Ya veo que le impactó al artista, ironiza Petain. Y eso fue todo, señor le president, termina el asistente. Todo. Se sorprende el presidente. No visitó Notre-Dame, el Louvre, la Sainte-Chapelle. No, Excelencia, solo lo que he dicho y después regresó a Le Bourget, donde el avión que lo trajo lo estaba esperando. Bien. Procura que no se divulguen esas fotos en la prensa francesa, ordena Petain regresando a sus informes, pero cuando el asistente saluda para retirarse, le dice, a, Maurice, como valo de amansar a los españoles. En ello estamos, Excelencia. Hemos designado la comisión, tal como ordenó. ¿Quiénes la componen? Autecoeur, el secretario de Bellas Artes, Hauhard, el director de los Museos Nacionales, y Wig, el conservador del Louvre. ¿Tiempos difíciles, Maurice? No solo nos toca lidiar con la bestia teutona, sino encima contentar a todos los ofendidos por la grandeza de Francia. Parece que están limando diferencias, Excelencia. Jack Hauhard es muy amigo del pintor Sert, uno de los miembros de la Comisión Española. Conozco a Sert, dice el general. El que pintan infas y atlantes en los techos de los millonarios. Has asistido a la reunión preparatoria. Tal como me ordenó, Excelencia. Y fue divertida. Preferiría no repetirla, Excelencia. Los españoles traían un frailecillo impertinente que nos asestó una conferencia sobre la importancia del dogma de la Inmaculada Concepción de María en España. Al parecer, aunque la Iglesia solo lo declaró dogma en 1854, en España se habían adelantado a la decisión papal en varios siglos desde que el rey Visigodo Huamba lo declaró en el decimoprimero concilio de Toledo y la proclamaron fiesta nacional en 1585, cuando gracias a su ayuda los españoles derrotaron a los holandeses. ¿Qué precocidad? Observa Petén, pero, dime, ¿qué tiene que ver eso con las reclamaciones españolas? ¿Por qué la principal reclamación que tienen es la pintura de la Inmaculada de Murillo, que el Mariscal Solt se trajo de Sevilla? Entiendo. Al parecer, la recuperación de ese cuadro se ha convertido en una cuestión de orgullo nacional. También quieren 300 legajos de sus archivos nacionales, unas coronas visigodas que tenemos en el Museo de Cluny y una escultura prerromana, la Dama de Elche. ¿Todos adquisiciones napoleónicas? No, excelencia. Las coronas y la escultura se compraron legítimamente, pero las consideran piezas históricas inalienables. También quieren un diamante de gran tamaño del tesoro real, el estanque, que se trajo José Napoleón y al que se le ha perdido la pista. Todo lo demás está en nuestros museos. Manténme informado sobre el tema. Nosotros también tenemos nuestro orgullo nacional, y aunque cedamos esas piezas, debe parecer un intercambio. No tienen ellos la tienda de campaña de Francisco y que nos arrebataron en pavía. Es lo que estamos negociando, excelencia. Les hemos indicado que la devolución de esa tienda puede ser un gesto amistoso. Y algún cuadro de primera categoría que compense al Louvre por la pérdida de la Inmaculada de Soult. Capítulo 77. Nuestros hombres en la Ciudad de la Luz. ¿Les ha gustado París, eh? Dice la señora frondosa y rubia de bote que atiende el mostrador de recepción en el Hotel Las Liendres, calle Grand Friperie, el mismo donde ya se alojaron Belsar y Fray justo en su anterior misión. Ya ve usted, le dice Belsar. Ahora traemos a estos camaradas que hicieron con nosotros la guerra. Belsar intenta hacer creer a la recepcionista que son republicanos españoles. Es una buena cobertura en Francia. Las pensiones de París están llenas de ellos. La señora se queda mirando a Fray Justo, un religioso que no parece concordar con la identidad del grupo. El padre Justo Iñaki Pérez de Urbel y Uribeche Barria es Vasco, explica Belsar, que traía preparada la coartada de hacer pasar al benedictino por un cura Euskaldún. Ah, claro, admite la señora despejando toda sospecha. La señora abre el libro de entradas para que los huéspedes consignen nombre, número de pasaporte, días de estancia y firma, pero Belsar le introduce tres billetes de cien francos entre las páginas. La señora entiende, coge disimuladamente los billetes y se los guarda en el bolsillo. Claro, señor, ahora les doy las llaves. Suben los huéspedes a las habitaciones, que son dobles y correlativas, en el tercer piso. Belsar y el fraile se quedan con la que da a la caja de escalera, que, a través de un ventanuco auxiliar de cristal esmerilado, se presta a la vigilancia. La cita es por la tarde en la taberna Les Pietons. Mientras, Fray Justo lleva a los miembros del grupo a dar un paseo por París. Recorren los campos Eliseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, los almacenes La Fiet y Notre Dame. Cuando tienen los pies bien aspeados, el fraile consiente en que compartan una gaseosa de alitro en un merendero del campo de Marte. Padre, gaseosa a palo seco no es para tirar cohetes, se queja el chato puertas. Podríamos sentarnos en un bar y pedir una botella de vino, que la pago yo. Ni hablar. Mientras estemos en Francia, nada de alcohol ni putas, advierte Fray Justo Serio. Estamos en una misión oficial, enviados por lo más alto. Tenemos que portarnos como caballeros, como soldados, como monjes, la esencia de las Españas. Aquí, educación con todo el mundo, y Benito, el burro mojao, y Bartolo, el baldosas, la boca cerrada, porque se supone que sois sordomudos. Es que yo había pensando, si la cosa sale bien, llevarlos a un cabaret para que tuvieran una expansión, insiste el chato puertas, porque éstos vienen que la polla les da bocaos en el muslo. Fray Justo se enoja. Pues a aguantar las tentaciones y las malas inclinaciones de la carne. Un cabaret. Ni pensarlo. Somos soldados de Cristo en una misión secreta. Hasta que estemos de regreso en Madrid no termina el trabajo. Me ha prometido alguien de muy arriba que si esto sale bien y os portáis, os concederá a Ildefonso una licencia de importación de maquinaria y a estos desgraciados licencia para poner un estanco. La idea no les acaba de gustar. Padre Justo, nosotros un estanco no sé si lo vamos a saber llevar, dice el baldosas. No podría ser un alquiler de barcas en el retiro. Yo quiero el traspaso de la taberna de las Vistillas, interviene el burro mojao. Allí pongo yo una casa donde se sirvan cócteles como en el chicote y paellas como en riscal y callos y gallinejas con camareras de con las tetas al aire y el currículum rasurado. Ya lee pensando el nombre y todo. Sí. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Se interesa el chato? No me acuerdo. Me lo dijo Belsar. En cuanto se apareja ocasión, Fray Justo se lo pregunta a Belsar. El delicioso conejo, en francés, padre. ¿Y eso qué significa? El conejo delicioso, traduce Belsar. También aquí le ponen conejo a las paellas. ¿Se interesa Fray Justo? No, padre, aclara Belsar, me temo que el conejo al que se refiere es al de las chicas que ejercen el antiguo oficio. La madre que te parió. En lo que estás pensando es en una casa del enocinio. Quítate de mi vista. Del enocinio nada, padre, interviene el burro mojao. Lo que yo quiero es una casa de putas de toda la vida. Allí el que quiera hacerle enocinio se le prohíbe. Allí solo lo normal. Interviene el chato Puertas Conciliador. Hombre, padre, quitándolo del nombre en francés, que eso lo prohíbe el caudillo, la idea no es mala. Un sitio con buenas paellas y morcillas y choto frito, y luego el copazo, y luego la cohabitación con una profesional que tenga sus papeles en regla y su revisión médica y todo, eso no está mal pensando. Fray Justo se encara con el grupo. Os voy a dejar clara una cosa, cuando salgamos de esta, si Dios quiere que salgamos, os quiero a todos en la iglesia de la Scala Traabas y os voy a organizar unos ejercicios espirituales y unas charlas de cristiandad que va a temblar el misterio. A vosotros os meto yo en vereda y os hago buenos cristianos, como me llamo Justo, lo juro por esta. Y Fray Justo hace una cruz con los dedos pulgar e índice de la mano derecha y la besa, el gesto de juramento del sencillo pueblo. Padre, no se ponga así, que le va a dar algo, le dice el burro mojao. Yo, mis intenciones no pueden ser más buenas. Si pongo el negocio y me sitúo y me hago un hombre de provecho, había pensando pedirle relaciones a la señorita Pilarín, la de sección femenina, para que me perdone y sepa que soy un hombre cabal. Capítulo 78. La decisión del Führer. El perchero Tonet tiene ocho brazos, pero cuando la gorra del Führer ocupa uno de ellos, ningún general se atreve a colgar la suya en uno de los siete restantes. Parecería una falta de respeto al Führer, un pretender igualarse con él. Cuando Hitler está en la sala de mapas, las gorras de los generales buscan acomodo en alfeizares de ventanas, en mesas auxiliares y hasta en archivadores. La gorra del Führer es menos pomposa y copuda que la de sus generales y altos oficiales. Más bien es una gorra modesta, de factor de estación de ferrocarril, talla 57 y visera rígida de hule, pero lleva en el forro interior de seda las iniciales H en dorado, y está investida del carisma que rodea al gran hombre. Hitler, en su uniforme pardo del partido, el flequillo rebelde sobre los ojos, tiene sobre su mesa de despacho la transcripción del último discurso de Churchill ante el parlamento. Así que el beodo no quiere avenirse a una capitulación honrosa. Ese despreciable borracho prefiere la guerra. Pues tendrá guerra. ¿Dónde está Göring? Que venga Göring. Mientras el abstemio Hitler desata su furia contra el testarudo borracho inglés, Göring, su mariscal del aire, se encuentra en Carinal, su extensa finca de a 60 kilómetros de Berlín. El ministro del aire acaba de abatir un venado con su fusil Drilling M30 especialmente diseñado para él, por los armeros J.P. Sauer y Sohn, cuando su edecán se le acerca precavido. Reichs Marchal, el Führer lo convoca urgentemente a Berlín. Espera mi llamada. No, el Führer ha recalcado que espera su inmediata presencia. Me he permitido avisar al chofer para que prepare el automóvil. Göring asiente con un gesto de fastidio. Bueno, dejemos por hoy a los venados y veamos qué quiere el Führer, dice mientras le tiende la escopeta a su acompañante. Göring regresa a Carinal para ducharse y cambiarse. Enfundado en su rutilante uniforme azul celeste, la condecoración Blumax al cuello, se dirige a grandes zancadas de sus robustas piernas a la limusina Mercedes descapotable que lo aguarda con el motor encendido. Interesante personaje este Gering. Chanow escribe en su diario, para la caza del bisonte, se transformaba en un cazador del siglo XV, con vestimentas totalmente idénticas a las de aquella época. Luego, si tenía que hacer inmediatamente otra cosa, se cambiaba y podía vérsele con un uniforme que no tenía nada que ver con los que estaban en vigor, sino que había sido creado especialmente para él, en un tejido cuyo color oscilaba entre el violeta y el rosa. Y la sorpresa aumentaba, porque, a este color, cuando menos original para un mariscal, añadía toda una batería de puñales, dagas, con decoraciones y cordones de todos los colores. En una palabra, Gering, por un sí o por un no, cambiaba de vestimenta, de anillos y de fajinas cuatro o cinco veces por día, si no más. En el camino hacia Berlín, el Reichsmarschall se desentiende del bello paisaje, que discurre entre el ablido Us y a Yedos, cuyas estupidas copas apenas dejan escapar algunos rayos oblicuos de sol, y repasa mentalmente las cifras de la Luftwaffe, el dato que puede interesar a Hitler si finalmente se decide atacar a Inglaterra. La limusina deja a Gering frente a la entrada principal de la nueva cancillería, la de la Vostrasse, guardada por dos centinelas altos y rubios que parecen sacados de un muestrario de la raza aria. Un joven asistente del Führer que aguardaba en el intercolumnio se precipita a abrir la puerta de la limusina, dispara el brazo en un ángulo de 45 grados e intercambia con el Reichsmarschall un vigoroso Heil Hitler notando, una vez más, la desgana con la que Gering corresponde al saludo, más bien con ese gesto muelle de espantarse una mosca que sólo debería estarle permitido al Führer. Gering asciende los tres escalones y penetra en la cancillería por las soberbias puertas blancas y broncíneas de 11 metros de altura, cruza la galería de 146 metros de longitud, el doble de la celebrada galería de los espejos de Versalles, y atraviesa la antesala que conduce al despacho del Führer, decorada con tapices gobelinos que narran las hazañas de Alejandro Magno. Otros dos centinelas de formidable aspecto guardan la puerta del despacho, de nueve metros de altura, con un escudo de mármol rojo con las iniciales H entrelazadas en el dintel. A un metro de la puerta, el asistente se le adelanta para franqueársela. Despacho del Führer, 28 metros de largo, 400 metros cuadrados de mármol rojo, alfombras y carísima marquetería. Hitler aguarda al fondo, tras su mesa decorada con un relieve que representa una espada a medio de Sembainer. Tras el saludo de rigor, Hitler acompaña a su Reichsmarchall hasta una gran mesa auxiliar de mármol sobre la que su asistente ha desplegado un mapa que representa la zona de operaciones sobre el canal de la mancha. Mainfeeder, disponemos de tres flotas de aeroplanos, la noruega, la de Flandes y la francesa, dice Gering posando alternativamente su mano anillada y regordeta sobre los puntos mencionados. En total, 3.500 aparatos operativos, dice con orgullo. ¿De cuántos dispone Churchill? Pregunta Hitler. Los últimos informes señalan que el enemigo tiene unos 900, tirando por lo alto. Los eliminaremos en pocos días, Mainfeeder. Además de mayor número, disponemos de más pilotos y mucho más expertos, fogueados en la guerra de España y en la campaña polaca. Y mis hombres están deseando entrar en combate. La moral no puede estar más alta. Has estudiado la estrategia que seguiremos. Plenamente, Mainfeeder. Lo primero, atacar con toda nuestra potencia los aeródromos a fin de obligarlos a combatir, después, derribarlos en el aire. Es difícil no contagiarse con el optimismo de Gering. Es un hombre enérgico que sabe mandar. Ahora pesa unas 15 arrobas y no cabría en la cabina de ningún aparato, pero cuando era joven y andaba en su peso, fue un héroe de la aviación alemana, condecorado con la Blu Max, sus pilotos lo adoran. No ordena a sus hombres nada que él no estuviera dispuesto a realizar cuando era piloto de la famosa Hack desquader 1 de Von Richthofen. Bien, Germán, aprueba Hitler. En cuanto desaparezcan los británicos del aire, tus estucas mantendrán alejada a la Navy y podremos invadir Inglaterra. Estamos acumulando barcazas para trasladar a la tropas. Quizá el borracho se lo piense mejor en uno de sus raros momentos de lucidez y acepte la mano que le tiendo. Gering en la revista Semana, 17 de diciembre de 1940. Capítulo 79. Un triste adiós. La campana Santa María la Mayor de la cercana Giralda toca a difuntos por el fallecimiento de un beneficiado de la catedral. El estruendo de los 5.000 kilos de bronce golpeados por el badajo de hierro es tal que los dos hombres que conversaban en un reservado de la cercana Boudé y Guitaquitapenas han de guardar silencio en espera de que cese el ruido. Se sonríe el hombre del pelo cano para sus adentros mientras piensa, estas son las cosas de los españoles que tanto disgustan al Führer. La Boudé y Guitaquitapenas es la taberna más próxima al Palacio Yanduri, cuartel general de la comandancia hispalense. En sus visitas a Sevilla, el almirante Canaharas, siempre de paisano, traje claro, sombrero flexible y a veces coqueto bastón de bambú antillano, se suele citar en esta boudé y Guita con el general Vigón. En un despacho de la comandancia estaríamos mejor, le dijo Vigón la primera vez. Canahara se sonrió y contempló al general con aquella característica mirada amistosa que subrayaban las espesas y nevadas cejas. Juan, no sabemos si tenéis algún espía en la comandancia, le confió con su tono suave, siempre abierto a la confidencia. Los ingleses buscarán informadores en las comandancias. Un traidor. Se sorprendió Vigón. ¿Por qué no? Respondió el almirante. Todos tenemos confidentes que venden información a cambio de un sobresueldo. Es parte de nuestro juego. Después de preguntarse educadamente por las respectivas familias, los dos militares comentan la marcha de la guerra y en especial la noticia de la semana, la destrucción de buena parte de la armada francesa refugiada en la base de Mazal Kivir, Mercel Kivir, en francés, Golfo de Orán, por una armada británica que la ha cañoneado casi a quemarropa. Parece que han muerto unos mil quinientos franceses. Churchill puede dormir tranquilo, dice Canaharas. Desde que los franceses se rindieron, temía que nos apropiáramos de la escuadra francesa, la cuarta del mundo y todavía intacta. Puedo preguntarte qué te trae por estos lares. Dice Vigón entrando en materia. Debería saberlo, Juan, se sonríe Canaharas. Creo que vamos a ser socios en la adquisición de unos terrenitos con estupendas vistas al mar en la bahía de Algeciras. También tengo que tantear las posibilidades de que España se una al eje lo antes posible. Orden del Führer. ¿Cómo lo ves? Vigón reflexiona un momento. Parece que al Führer le han entrado las prisas después de ignorar el ofrecimiento del caudillo del mes pasado. Canaharas responde con un gesto ambiguo. De sobra sabe que es cierto. El Führer despreció el ofrecimiento del caudillo, y ahora Franco se hace el remolón. Me pregunto si la negativa del Führer lo hirió en su orgullo. A Franco digo. No creo que actúe por orgullo, responde Vigón. Más bien estás opesando los aspectos adversos de esa decisión. Si entramos en guerra, los ingleses cortan drásticamente el abastecimiento de trigo americano y las ciudades costeras, serán fácil presa de los cañones navales ingleses. Estoy seguro de que en cuanto Inglaterra esté vencida, antes de la rendición, el caudillo le declarará la guerra. Ya sé que parece innoble entrar en la contienda cuando ha pasado el peligro, pero usted está viendo a España desangrada por la guerra civil y a merced del trigo que nos llegue por el mar. Canaharas asiente comprensivo. Canaharas y Vigón se conocen desde los tiempos de Burgos y Salamanca. Después de un prolongado silencio, que Vigón respeta, la vista fija en la caña de manzanilla que tienen delante, el almirante parece sincerarse. General, usted entenderá que mi sentimiento predominante sea de fidelidad y amor a mi patria alemana. Vigón hace un gesto de asentimiento. Sentado esto, le voy a confesar ciertas impresiones que a mi juicio no traicionan ese amor, pero podrían importar a la causa de España. Vigón permanece atento y serio, su semblante voluntariamente imperturbable, no sea que cualquier gesto suyo malogre la confidencia del germano. El Führer no quiere derrotar a Inglaterra, confiesa Canaharas. La expresión de Vigón es de absoluta sorpresa, los ojos desmesuradamente abiertos detrás de sus gafas de concha. No se haga una falsa idea, añade el almirante. Déjeme que le explique, el Führer, en el fondo, admira a Inglaterra. En los discursos la ataca porque es el enemigo, pero no quiere destruirla. De hecho, se llevó un tremendo disgusto cuando Inglaterra le declaró la guerra. Sabe que Inglaterra, aunque muy débil, está respaldada por el imperio y que puede prolongar la guerra unos años más, aparte del peligro de que Roosevelt entre en ella y se repita la situación de 1918. Lo que Hitler desea más que cualquier otra cosa es pactar con Churchill una paz honrosa, que no humille a Inglaterra, no acabar con el poderío inglés. Ese es el principal motivo por el que no deben fiarse de sus propuestas sobre devolver Gibraltar a España. ¿Qué me dice, almirante? El Führer considera que los ingleses son tan bienarios, como los alemanes. En su propósito está que ellos mantengan su imperio colonial, especialmente marítimo y en Oriente, mientras Alemania conquista el suyo terrestre en Occidente. Firmar un armisticio honorable para las dos partes a cambio de que le deje las manos libres para conquistar los territorios del Este, hasta el petróleo del Cáucaso y los Urales, las materias primas y el terreno agrícola que la gran Alemania necesita. Entonces, todos estos preparativos sobre Gibraltar. Son ciertos, pero sólo como segunda opción, si después de todo Churchill insiste en continuar la guerra. El objetivo de Hitler, la razón de su vida, podríamos decir, es solamente Rusia, ensanchar Alemania hacia el Este y dotarla de campos Kaalana y Savals en los que instalar el exceso de población alemana y de buenas fuentes de materias primas. Como dice en Mein Kampf, apunta Vigón. Ha leído el bodrio del Führer. Se sorprende Canaharas. Ya veo que sí. En fin, en mi reunión con el caudillo se lo he advertido por mi amor a España y sobre todo por mi amor a Alemania, que en manos de los nazis camina a su tragedia. Ojalá me equivoque. Podríamos tratar todo este asunto en presencia del caudillo. Propone Vigón. Por mi parte, no hay inconveniente, responde Canaharas, siempre que me prometa guardar la necesaria confidencialidad. Creo que revelando la situación le hago un servicio a mi patria, pero quizá ya no se entienda como tal. Capítulo 80. En el pardo. Serrano ha madrugado para visitar a Franco a la hora del desayuno. Con la familiaridad con la que suele, va directo al jardín donde el caudillo, en uniforme cuartelero sin estrellas de rango, da cuenta de unas tostadas con mantequilla y un tazón de café. ¿Alguna novedad, Ramón? Le señala con el cuchillo de untar la mermelada un sillón de mimbre a su lado. Un café. Serrano se vuelve hacia la dilecta ama de llaves que aguarda bajo el plátano. Que sea largo de leche, Sebastiana. Sebastiana mira a la doncella de día para que acuda a servir al ministro. El caudillo toma un largo sorbo y mira a su concuñado por encima de la taza. Dime, Ramón. Por fin Hitler se ha cansado de esperar. Esta mañana he recibido de la embajada su directiva 16. El caudillo abate los párpados y apura la taza con mayestática ceremonia. Depósita la taza en su platillo y, con las puntas de la servilleta que tenía plegada a su lado, se enjuga las comisuras de los labios. ¿Qué es una directiva, Ramón? Interviene la señora. Una instrucción que tiene fuerza de ley en Alemania, explica el ministro. Franco compone un casi imperceptible gesto de fastidio. Preferiría tratar estos asuntos sin la presencia de Carmen, pero Serrano no acaba de comprender que tiene reservas con su señora. A ver, ¿qué dice la directiva? Serrano saca una cuartilla del bolsillo de la guerrera. Está escrita a lápiz, tal como la descifró el funcionario encargado. Puesto que Inglaterra, a pesar de su desesperada situación militar, sigue sin manifestar la mínima voluntad de llegar a un acuerdo, he decidido preparar una operación de desembarco en Inglaterra, y llevarla a cabo en caso de necesidad. Los preparativos deben estar terminados para mediados de agosto. En resumen, concluye Franco, que antes de desembarcar las tropas que ocuparán Gran Bretaña, la aviación de Gering debe suprimir a la RAF. Así es, reconoce Serrano. Siempre que no se trate de una añagaza del Führer para forzar un acuerdo con los británicos, añade Franco. ¿Qué te hace pensar eso? Ha dicho, en caso de necesidad. Eso quiere decir que aún espera un armisticio, que sigue con la mano tendida. Además, tengo otros motivos, ciertas informaciones, para pensar que el Führer quiere paz con los ingleses. ¿Qué motivos? Se interesa Serrano. El almirante Canaharas invitó a almorzar a Bigón hace unos días. Ya sabes que son amigos desde los tiempos de Salamanca. Durante la comida, le confesó que Hitler está haciendo una guerra limitada porque no quiere humillar a los ingleses, sino facilitarles un entendimiento. Por eso no aniquilaron a sus tropas en Dunkerque y las dejaron escapar. No sé si creerlo, comenta Serrano. Si Canaharas fuera sincero, podría ser que estos planes de invadir Inglaterra sean un órdago para inclinar a los ingleses al armisticio. Estos días he estado leyendo el libro de Hitler. ¿Cómo se titula? Mi lucha. Sí, eso, mi lucha, y me ha sorprendido que cuando lo escribió expusiera con tanta claridad sus planes militares. Hitler no quiere bajo ningún concepto combatir en dos frentes como hicieron en la gran guerra. Por eso le urge hacer la paz con Inglaterra, porque su verdadero objetivo consiste en conquistar media Rusia y países limítrofes para instalar allí a los colonos alemanes. Lo tiene claro, el Mediterráneo, para Italia, el Mar y Oriente, para Inglaterra, y Urecha, para Alemania. Por eso tenemos que espabilarnos para obtener una buena tajada de lo único que no tiene ya repartido, África. En cualquier caso, tiene anunciado un discurso trascendental para mañana, informa Serrano. Ya veremos lo que dice. Capítulo 81. El golpe, de Sting, nunca mejor dicho. Una noche negra como los cojones de un grillo, se queja el burro mojao. Mejor, así no nos ven, responde el engaña baldosas. Los dos elementos se han apostado entre los corpudos árboles que bordean la avenida de Tremblay, en la carretera de servicio que atraviesa el bosque de Vincennes, cerca de la fuente de tres caños que vierte sus aguas en el abrevadero de la intersección con el Chemindés Marisies. De tarde en tarde pasan vehículos por la carretera. Los faros teñidos de azul apenas iluminan el asfalto, una precaución necesaria en tiempos de guerra. A eso de las cinco y media de la madrugada, cuando aún no prueba a amanecer, ven llegar la furgoneta que estaban esperando, una Citroën TV con un motor de cuatro cilindros y 35 caballos de potencia, 1.020 kilos de carga y 6 metros cúbicos de espacio de almacenamiento, un vehículo más que suficiente para el plan que Argimiro el Guapo ha pensando para hacerse con el diamante. Los costados y el portón trasero del vehículo están rotulados con una artística escena, un campesino con camisa a cuadros y pantalón de peto sentado en un taburete en el acto de ordeñar a una vaca lechera de saludable aspecto. Tanto el ordeñador como la vaca vuelven la cabeza para mirar al espectador y los dos sonríen. La vaca tiene, además de inmensas ubres, un hocico rosado que parece que invita al beso y unos hojazos negros, almendrados, guarnecidos de largas pestañas. Lo que se dice una vaca cautivadora. Sobre la bucólica escena campa un letrero que dice, Andrera Abinatet Petitsenfants, y debajo, en letra algo más pequeña, va a y leía Tiedecanfians. Tal como los acechantes esperaban, el vehículo aminora la velocidad y llegado a la altura de la fuente abandona la carretera y maniobra marcha atrás hasta casi tocar el borde del abrevadero. El conductor y su ayudante, que visten monos blancos y gorras higiénicas, saltan a tierra y abren el portón trasero del vehículo. El burro mojao y el baldosa se aproximan entre las sombras, ocultos por los árboles. Con movimientos precisos, los propios de una acción cotidianamente repetida, uno de los lecheros destapa las cántaras, mientras el otro enchufa una manguera a uno de los caños de la fuente. Coño, los lecheros bautizan la leche, como en Madrid. Murmura como para sus adentros el burro mojao, esa alma cándida cuya capacidad de asombro no conoce límites. A una señal del baldosas, los dos facinerosos salen de su escondite y encañonan a los lecheros con una linterna y dos pistolas. Tú me usol. Ordena el baldosas, que trae esas tres palabras bien ejercitadas. Los lecheros obedecen asumiendo la situación. Los atracos a repartidores son en París el pan de cada día. El burro mojao les ata fuertemente las manos mientras su compadre los mantiene encañonados. Después los hacen ponerse de pie, se internan con ellos en el bosque, los atan fuertemente a un árbol y les cierran la boca con esparadrapo. Cuando regresan a la furgoneta, encuentran aparcado al lado de la carretera un citró en tracción avant negro. Sus dos ocupantes los esperan sentados en el brocal del abrevadero, uno de ellos fuma, y en la oscuridad de la noche brilla la brasa del cigarrillo. ¿Los habéis atado bien? Sí señor, responde el baldosas, que se está aficionando a la lengua de Montaigne. Ahora cogéis las cántaras y las escondéis detrás de los árboles, que no se vean desde la carretera, ordena el chato puertas. Y rapidito, ¿qué es para hoy? Los dos compadres rezongan un poco sobre que, si hay tanta prisa, bien podrían echarles una mano, pero en vista de que los otros no captan la directa se resignan, se aplican al trabajo y en pocos minutos han vaciado la furgoneta. Ahora os ponéis estos trajes, ordena el chato. ¿Y esto qué es? Pregunta el baldosas. Son munos de colmenero, para que no nos piquen las abejas, porque vamos a un sitio donde hay muchas. Se los ponen sin rechistar. También el chato puertas y su hermano Argimiro visten de apicultor. Vale, ahora, detrás de nosotros sin perdernos de vista. El citró en tracción avant negro enfila la carretera. Hacen 60 kilómetros casi sin cruzarse con nadie, hasta el valle de Loas y el Esonne, en el bosque de Chantilly. Allí se internan por un camino vecinal que deja atrás un almacén en cuya fachada, escrito en letras grandes, se lee, Casa misió de miel, polenicera de abejas. Después de un cuarto de hora, a la vuelta de una curva, encuentran un espacio despejado, dos colinas rocosas desprovistas de arbolado en las que se distinguen hasta tres docenas de cajas blancas aleatoriamente repartidas a varios niveles. Las colmenas, señala Argimiro. Los dos hermanos van a la furgoneta que los ha seguido. Vamos a ver, dice el chato. Ahora se trata de robar colmenas hasta que tengamos la furgoneta llena. Como es temprano y hace frío, los bichos todavía están dormidos, pero, como más vale prevenir que lamentar, nos vamos a poner estas cosas en la cabeza y estos guantes para que no nos piquen, porque en cuanto despierten, con el traqueteo de la carretera se van a poner de muy mala leche. Los cuatro se colocan las mallas faciales que están provistas de un par de anillos de alambre para mantener el tejido lejos de la cara, lo que les da cierto aspecto de marcianos. Argimiro repasa los monos de sus compinches para cerciorarse de que no queda resquicio libre. De esa guisa vuelven a los coches y a campo través se dirigen a donde las colmenas. Como todavía es relativamente temprano y las abejas están arrecidas, muy pocas vuelan fuera de sus cajas, y las que están dentro, todavía desperezándose, se dejan traquetear un poco camino de la furgoneta. Van 32, avisa el chato puertas cuando ya no caben más. Cerrad el portón antes de que espabilen. El baldosas cierra el portón. Hará falta recordar el plan. Pregunta Argimiro. No, señor, responde el burro mojao. La cosa está clara. En marcha, ordena Argimiro. La furgoneta de la apícola lechera y su coche de escolta regresan a París. Una vez allí, siempre dirigidos por Argimiro, que ha estudiado el plan sobre mapas, discurren durante un kilómetro a lo largo de la amena ribera del Sena dejando a su derecha la Alameda Fluvial y, a la izquierda, una sucesión de mansiones que están sustituyendo a las antiguas instalaciones fabriles. Rebasadas las instalaciones de la Societe Nautic de la base Seine, tan magníficamente remozadas para los Juegos Olímpicos de 1924, los expedicionarios llegan a las inmediaciones de su objetivo. El coche de los hermanos López Puerta se adelanta, y Argimiro asoma el brazo por la ventanilla y mueve la mano arriba y abajo indicando la señal de parar al tiempo que aminora la velocidad. Sacan los automóviles de la estrecha carretera y se reúnen bajo los árboles para colocarse las mallas que protegen la cabeza y hacer un último repaso de las instrucciones. El objetivo está en el dormitorio principal de la tercera planta, que da al río. Allí hay una caja fuerte empotrada, modelo Augusto en Ebauche 1912, cuya combinación sabemos, pero si no funciona, le metemos un petardo. Dentro habrá mucho dinero y diamantes. Nos lo llevamos todo en los sacos preparados al efecto empezando por las joyas, que estarán metidas en sus estuches. Queda claro. Clarísimo, responde el burro mojao. El baldosa se dirigirá directamente a las cocheras y rajará las ruedas de los automóviles para evitar que nos persigan. Eso está hecho, dice el aludido. Cuando la faena esté terminada, volvemos a los coches, salimos pitando y nos separamos en la carretera. Cada cual sigue el itinerario acordado. A la una nos vemos en el punto de reunión. Montan de nuevo en los automóviles y llegan casi a la par al portón del escipres. Buena parte de los empleados del gángster la fonte están desayunando antes de incorporarse a sus faenas cotidianas. La verja permanece cerrada y detrás de ella, a la puerta de la garita de vigilancia, se ve un tipo duro, con chaleco, gorra de amplia visera y una escopeta de dos cañones al hombro que está aliando un cigarro. El sargento la apoula aprieta a fondo el acelerador y enviste la reja. Al impacto, cede la cerradura y el batiente que se abre aplasta al escopetero contra el muro de la garita. La lechera sigue su camino mientras el citró en tracción avant se detiene, el chato puertas desciende y se acerca al guardia, que, conmocionado por el impacto, está intentando levantarse. Lo siento Messier, le dice mientras lo esposa a la verja y se lleva la escopeta. La furgoneta lechera ha penetrado en el distribuidor del edificio, un amplio salón rodeado de mesas en las que se preparan para su distribución las cajas de tabaco desembarcadas por las gabarras fluviales. El burro Mojao y el baldosa se encañonan a los dos únicos operarios que en ese momento se encontraban en la sala, mientras Argimiro abre el portón posterior de la furgoneta. Una espesa nube negra de abejas resentidas por el secuestro, el zarandeo del traslado y el encierro brota violentamente de la bodega del automóvil e invade el almacén con un zumbido amenazante. Los asaltantes vestidos de blanco colmenero abren puertas para que los insectos recorran la casa. Cuando Argimiro y el chato entran en el edificio, ya se escuchan gritos desgarradores y la trapisonda de los pistoleros que sin deliberación previa coinciden en el acuerdo de desamparar las armas y correr a terrazas y ventanas para arrojarse de cabeza al cena, sepan o no nadar. Acompañados por los enjambres de abejas que siguen brotando de la furgoneta, los asaltantes suben al tercer piso y buscan el dormitorio principal. La fonte estará armado, dice Argimiro al tiempo que abre de una patada la puerta del dormitorio y se aparta del posible ángulo de tiro. Dejemos que primero entren las abejas. La nube de insectos enfurecidos invade la alcoba. Al momento, se escucha un rebullir de cuerpos, bandejas y tazas del desayuno estrellándose contra el suelo y un dúo de gritos masculinos y femeninos en los que, a la gran cal aratura y trino propios del bel canto, cabría añadir la brillantez de los agudos y sobreagudos. Cuando se hace el silencio, Argimiro entra precavidamente empuñando su revólver. El dormitorio está desierto excepto por el enjambre. La puerta acristalada de la terraza permanece abierta de par en par, la fonte y la criadita joven con la que dormía en ausencia de su esposa se han arrojado de cabeza al cena desde el tercer piso, emulando el notable salto de los clavadistas mexicanos en la quebrada de Acapulco, con la única diferencia de que aquellos usan un bañador ajustado y rezan previamente en un altarcito mientras que los franceses lo han hecho en pelotas y sin encomendarse a Dios ni a sus santos. Sobre la cama deshecha y aún tibia hay un revoltijo con el servicio del interrupto desayuno, mermelada, mantequilla, azúcar, zumo, un croissant mordido y una tostada a medio untar. Unas bragas negras de satén, tipo culote, colgadas en una perinola del lecho, testimonian la urgencia con que los comensales abandonaron la escena ante la irrupción del enjambre. La caja de caudales está al fondo, detrás de una cortina. Es una puerta de acero verde carruaje con un filete color oro viejo que delimita la puerta. Es bastante simple, un día al giratorio y la manija para abrirla. Argimiro prueba la combinación usual, tres vueltas a la derecha, dos vueltas a la izquierda, una a la derecha. Acción a la manivela. El ansiado clic no se produce. La caja no se abre. Voy a repetir, a ver si con las prisas me he equivocado, dice. Con las prisas, vamos a lo seguro, le dice el chato puertas. A ver, la apoula, ábrenos la caja. El sargento la apoula se adelanta con el macuto de los petardos. Saca los cartuchos que había preparado, mide las mechas, las corta, las clava ondas y las aplica a los goznes de la caja con abundante esparadrapo. Listo, dice incorporándose. Dos minutos. Con uno hubiera bastado, lo reprende el chato puertas. Corren a buscar refugio. El burro mojao, al baño adyacente, los otros, a la terraza. Los dos minutos se hacen eternos. Sentado sobre la tapa de la taza del inodoro, el burro mojao mira el lujo del cuarto de baño, que parece cosa de película, y repara en un bote en todo parecido al de la botella de refresco limonete que tomó con la cena de la víspera. Dado su analfabetismo, no advierte que lo que pone en la etiqueta es relaxing. Higiene intime pour les famille mete un buen trago levantando ligeramente la gasa del traje apicultor, lo suficiente para que se le cuelen dos abejas. ¡Puaj! exclama escupiendo la bocanada. Esto sabe a rayos. Al propio tiempo, las abejas le clavan los respectivos aguijones, una en la ceja y la otra en la mejilla. Sintiéndose agredido, el burro mojao reacciona virilmente y se da de bofetadas hasta que mata a las abejas intrusas. No hay tiempo para lamentaciones menores, en ese momento estallan los barrenos adheridos a la caja fuerte. Salen los atracadores de su escondite en medio de una nube de humo y yeso en polvo procedente de las paredes y el techo. Cruje en el suelo el sembrado de abejas muertas o agonizantes. La puerta de la caja fuerte yace en el suelo y su contenido, principalmente pagarés, recibos, escrituras y títulos de deuda, está en llamas. Billetes no hay. Estuches de joyas, tampoco. Me cago en la puta. Expresa el chato puertas. Aquí no hay nada. Registran la habitación vaciando cajones de la cómoda y destripando armarios roperos. Poca cosa. Mucha ropa, dos o tres sombrereros que contienen postales pornográficas, una caja de condecoraciones nunca otorgadas y dos maletas. Una de ellas está llena de estuches de joyas. Menos mal, dice el chato. Aquí tenemos lo que buscábamos. Vamos a largarnos antes de que esta gente reaccione o acuda a la policía. La gente que tendría que reaccionar, los temibles pistoleros del rey del tabaco Henry Chamberlain, alias La Font, están inmersos en las heladas aguas del Sena, agarrados a los palos del embarcadero, los torvos rostros hinchados por las picaduras, sin ganas ni arrestos de salir a defender la casa y sumergiendo la cabeza en las sucias aguas cada vez que creen oír un zumbido de insecto. El chato y sus hombres regresan a los automóviles y se largan a toda pastilla. Fuera del peligro, se sacan los cubrecabezas marcianos. Y a ti, ¿qué te ha pasado en la cara que la tienes toda colorada? Le pregunta el chato al burro mojao. He sido yo, que me he dado unos pocos tortazos pa' matar a dos abejas que me habían picao. Ignorante, no sabes que solo pican una vez y después se mueren. Las iba yo a dejar que se murieran de rousitas. Esa noche, desde la centralita de la embajada, Fray justo telefoné a la Wetter, la amiga de la señora que hace de enlace cuando no conviene conectar directamente con la centralita de El Pardo. Pura, tenemos malas noticias. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Ha habido muertos? No, Pura, afortunadamente estamos todos bien. Lo que ocurre es que después de culminar con éxito la empresa, al abrir ciertos estuches ha resultado que estaban vacíos. Un silencio descorazonador al otro lado del hilo. ¡Ay, no me diga eso, reverendo! Con la falta que nos hace lo que usted sabe. Ya lo ves, hija. El hombre propone y Dios dispone. Por eso no nos vamos a dar por vencidos, pero ahora tenemos que regresar a España porque los alemanes están muy vigilantes y hay policía por todas partes, pero aquí se queda nuestro amigo legionario, que está en contacto con personal de la embajada para continuar con las indagaciones. Entonces, ya están de vuelta. Inquiere la Wetter. Mañana en cuanto le den el alta a uno de los muchachos, que al parecer ha ingerido una solución ácida que regula la alteración de la flora con abundante pH evitando la proliferación de bacterias y hongos en un medio cálido y húmedo. ¿Qué medio cálido y húmedo? Pregúntale a Wetter, que no acaba de enterarse. El chichi, coño, que todo hay que explicarlo como si fuerais tontos. Se impacienta Fray Justo. En resumen, que tenemos a un elemento en el hospital, pero en cuanto le hagan un lavado de estómago, regresamos. Capítulo 82. El discurso del Führer. España se viste de domingo para conmemorar la fiesta nacional del 18 de julio. La efeméride se celebra hasta en los penales donde purgan sus culpas los cientos de miles de presos políticos que esta mañana, tras asistir formados a la misa solemne y al canto del cara al sol, han sido agasajados con una magdalena para cada cuatro en el extra del desayuno. Se celebra el cuarto aniversario del glorioso alzamiento, el movimiento que, guerra civil mediante, restauró el orden, la ley y la religión gravemente conculcados por la iniquidad judeo-masónico-marxista. El 18 de julio es un día feriado y, como tal, señalado con tinta encarnada en los calendarios. Fervor patriótico. No se trabaja. Balcones engalanados con banderas o en su defecto con las colchas del corpus. En la radio, música militar y recitado del poema del Ángel y la bestia de don José María Pemán a cargo del locutor Fernando Fernández de Córdoba, la voz de la victoria. A lo largo y ancho de la geografía nacional, por los campos de esta España diversa y al propio tiempo una, los productores acuden en traje de domingo a las multitudinarias misas de campaña, las mujeres con velo o en su defecto pañuelo en la cabeza, los niños con banderitas rojigualdas a las que han pegado con pegamento y medio estampas religiosas. En los altavoces suena repetidamente el cara al sol. Camisas azules, correajes de campaña, bigotitos recortados. Los que hicieron la guerra emboscados en oficinas se lucen como si acabaran de regresar de las trincheras. La residencia de oficiales se ha vaciado, todo el mundo en el desfile. Belsar, de paisano, en comisión de servicio, desayuna café de achicoria y una magdalena en el desierto comedor del Hotel Mediodía. Un camarero viejo que hizo la guerra con los rojos sacude solicito cuando el huésped levanta un dedo. Dígame, señor. Ponga la radio, por favor. La noticia del día es la solemne imposición al caudillo de la más alta condecoración que Alemania otorga a un ciudadano extranjero, la Gran Cruz de la Orden del Águila. Franco la recibe emocionado, con lágrimas en los ojos, del embajador Stoure, y lo agradece en un breve discurso de aceptación en el que expresa la inquebrantable amistad que une a España y Alemania y su fe en, el triunfo de nuestros ideales comunes. ¿A qué se debe esa predilección del Führer por el generalito español al que desprecia y al que ve como un petímetre que ha adquirido todos los amaneramientos de la realeza, como esa vistosa guardia mora que lo escolta? ¿Por qué le va a ser necesario en los días que se avecinan? Main Führer, le han dicho los generales del Estado Mayor, si conquistamos Gibraltar, las naves británicas que desde las colonias orientales proveen de alimentos y materias primas a la Gran Bretaña tendrían que circunnavegar África a merced de nuestros submarinos, que podrían abastecerse desde alguna de las islas canarias. Así pues, Hitler necesita del caudillo dos cosas, licencia para que sus tropas atraviesen la península y conquisten Gibraltar y la cesión de una base de submarinos en las canarias. Es el momento que el caudillo estaba esperando para participar en la guerra. Lo estaba esperando. Hace uno o dos meses, quizá, pero desde entonces el ardor guerrero del caudillo parece haberse atemperado a causa de los informes que recibe de sus embajadas de Londres y de Berlín. En la reunión con la Junta de Defensa lo manifiesta. Parece que la aviación británica está resistiendo más de lo que se esperaba. Os advertí que a los ingleses les quedaba cuerda para rato, dice Moreno. Y los alemanes no tienen tanta cuerda como pensábamos, apunta Bigón. Discuten sobre los informes de las embajadas. Me parece que lo prudente es prolongar el estado de no beligerancia hasta que los ingleses aculen en las tablas, dice Bigón. Franco, que ha dejado que sus generales se despachen, solo interviene para dar por terminada la discusión. Y aún así pueden tirar alguna cornada. ¿Qué haremos si Hitler nos invita a sumarnos a la guerra? Darle largas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Capítulo 83. Franco tiene un collar. ¿Te gusta la ópera? Pregunta el funcionario Moraleda. La verdad es que no lo sé, confiesa Belsar. Nunca he asistido a ninguna. Pues hoy vas a asistir a una de lo más entretenido. Han enviado a la embajada tres localidades y nos las han adjudicado. Tras dura competencia con los otros empleados, supongo, dice Belsar. La verdad es que no. O sea, nos ha caído el mochuelo. La verdad es que sí, reconoce Moraleda. Me harás un gran favor si me acompañas, porque estos actos para uno solo son demasiado. En fin, si no hay más remedio, se resigna Belsar. Desde el oportuno incendio del Reichstag en febrero de 1933, el accidente más o menos causal que permitió a Hitler imponer su poder a la sociedad alemana, los grandes actos del Reich, los que requieren un escenario solemne, se celebran en el Palacio de la Ópera Kroll. Representantes de las legaciones y embajadas extranjeras están invitados a la solemne sesión del Reichstag. La inmensa sala acoge a una muchedumbre de mandos del partido, de altos rangos militares y de algunos simples soldados que han demostrado un comportamiento heroico durante las recientes campañas. El primer acto es la ceremonia de ascenso de doce generales al rango de mariscal, general Feldmarchal, de la que los fotógrafos y camaraman de Goebbels darán cumplida noticia al mundo. Desde 1938, el único general Feldmarchal era Gering, pero ahora, de golpe, se ve acompañado en las alturas por esa patulea de generales a los que desprecia, comenta Moraleda. Hitler tiene motivos para castigarlo, supone Belsar, si la Luftwaffe no acaba de vencer a los ingleses. En realidad, le ha dado un premio de consolación concediéndole el rango especial de Reichsmarchal, que supuestamente lo coloca por encima de sus doce colegas. Me recuerda la multiplicación de los cargos en ciertas cofradías de Semana Santa españolas, comenta Moraleda. Para contentar a todo el mundo, se inventan los cargos más inverosímiles. Al final resultará que hay más generales que sargentos. Hitler se dirige al pueblo alemán, tres horas de discurso, al término del cual, rostros enfebrecidos con ojos llorosos de emoción, puestos en pie, los brazos disparados en saludo nazi, entonan las familiares estrofas de Lohrstuessal. Hace calor, franco, en pijama encima de las sábanas, está leyendo unos folios a la luz del flexo. Paco, otra vez te traes trabajo a la cama. Le riñe la señora. Como te veía tan concentrada en el collar del águila, he creído que todavía no te acostabas. Es que estaba comprobando si es de oro. Franco ríe de buena gana. Claro que es de oro, mujer. No sé por qué lo llaman gran collar si solo es una cinta con una medalla. Ya podían haber hecho una cosa tan maja como nuestro toisón de oro. Y tú, es que tienes que traerte los papeles a la cama, que cada vez hablamos menos. Llevas razón, Carmen. Franco se quita las gafas de leer. Es el discurso que pronunció el Führer ayer. Bueno, si es eso. Concede la señora, ¿y qué dice? Franco recupera los folios y vuelve a calarse las gafas. Te leo lo que me han subrayado, de Gran Bretaña escucho tan solo un grito, no del pueblo, sino de los políticos, afirmando que la guerra debe continuar. No sé si estos políticos ya se han hecho a la idea de lo que será la guerra a partir de ahora. Dicen que van a continuar y que, aun cuando Gran Bretaña esté perdida, seguirán la guerra desde Canadá. Me cuesta creer que quiera decir con esto que se llevarán a toda Gran Bretaña a Canadá. Es de suponer que solo los caballeros interesados en la continuación de la guerra irán allí. La gente, me temo, tendrá que permanecer en Gran Bretaña. La verdad es que ese hombre sabe hablar, lo elogia la señora. Es, sin duda, el más grande orador de nuestro siglo, y, además, casi sin papeles, según me cuenta el duque de Alba. Sigo. Sí, sigue, responde la señora sin demasiada convicción. El señor Churchill, sin duda, ya habrá enviado a Canadá el dinero, prosigue franco la lectura. Para millones de personas, sin embargo, comenzará un gran sufrimiento. Señor Churchill, usted debería, por una vez, creerme cuando le profetizo que un gran imperio será destruido, un imperio que nunca fue mi intención destruir o dañar. Por ello, siento que es mi deber, por mi propia conciencia, apelar una vez más a la razón y al sentido común de Gran Bretaña. No hay razón para que esta guerra continúe. ¿Crees que es sincero? Pregúntala señora. Creo que sí, pero con buenas intenciones no se arregla el mundo, y menos con los ingleses. Pero al mismo tiempo que ofrece la paz está preparando la conquista de Gibraltar, objeta la señora. Mira, Carmen, la obligación de los militares es pensar en la guerra mientras los políticos intentan hacer la paz. No se pueden aplazar los planes militares para cuando los políticos fracasen, porque entonces el enemigo te gana por la mano. Hay que tenerlo todo previsto. Al día siguiente, Franco se reúne con sus generales de más confianza. También ellos han recibido las correspondientes copias del discurso del Führer. Hay que reconocer que tiene un pico de oro, dice Moreno. Si es sincero, todo ese aparato que monta en torno a Gibraltar no tendría sentido, dice Varela. O si lo tiene, puntualiza Franco, puede ser parte del hórdago que le lanza a Churchill para que se avenga a un armisticio. En tal caso, nos estaría utilizando, señala el almirante. Te has caído de un guindo, Salvador. Claro que no se está utilizando. ¿Qué busca Alemania, sino su propio provecho sin mirar los intereses de nadie? ¿Qué buscamos nosotros? Lo mismo. Cruz de la Águila Alemana. Capítulo 84. Combates en el canal. En el ciclo de Obersalzberg, en los Alpes Bávaros, cerca de Berchtesgaden, el Führer se ha hecho construir una casa de retiro con un ventanal enorme desde el que se disfrutan fantásticas vistas de los Alpes. Un mecanismo de ingeniería escabulle el ventanal cuando hace buen tiempo y permite disfrutar del panorama directamente, sin la interposición de los vidrios. Lo malo es que, como la ampliación de la casa la diseñó el propio Führer, los garajes están en la planta baja y, en cuanto se descorre la ventana, penetra un intenso olor a gasolina que obliga a cerrarla. Hitler está en su gabinete personal, decorado al entrañable estilo de las cabañas alpinas, con sus estantes en los que se mezclan los platos de cerámica de mercadillo con las valiosas piezas de meisen, sus cojines en forma de corazón preciosamente bordados con flores y grecas y sus pisapapeles hechos con conos de mortero. El Führer se refugia a menudo en este cuarto íntimo donde tiene una estantería con álbumes de fotos, preciosamente mantenidos al día por Eva Braun, que recogen los más sublimes momentos de su meteórica carrera. Está recreándose en la contemplación del correspondiente a su entrada en Viena en el Aansilus cuando une de Kanda unos suaves golpes en la puerta y dice. Main Führer, han llegado los generales. Los generales son Kai Tal y Holden, a los que acompañan sus respectivos asistentes. La aparición del Führer en la sala de reuniones provoca un coro de Heil Hitlers con los brazos en alto. Él levanta la mano con ese característico gesto de espantarse una mosca, pero se abstiene de corear Heil Hitler como es natural, lo que podría entenderse como homenaje vanidoso a su mismidad. La ausencia de Gering es estentórea, pero nadie se atreve a preguntar al Führer por qué el Reichsmarschall no ha sido invitado. Quizá porque la respuesta es obvia, la Luftwaffe ha fracasado en su ofensiva contra Inglaterra, y ahora hay que pensar en otros objetivos. Siéntense, señores, por favor, dice el Führer. Cuando habla con sus generales, Hitler extrema sus buenos modales para marcar distancias frente al cabo prusiano que una vez fue. Los he convocado para analizar la situación. Los generales se acomodan en torno a la maciza mesa de roble sobre cuya superficie se extiende un gran mapa de Europa. Si en Oversalzberg hubiera un poeta áulico para cantar las hazañas del señor, como en las antiguas cortes germanas de Minnesanger, no le faltarían metáforas para loar el otoño dorado que en torno a la mesa representan las árabes que embordadas en oro de los cuellos de los asistentes y las sombreras trenzadas en oro con los bastones de mando cruzados. El único que comparece sencillamente vestido con el uniforme doméstico pardo y sin insignias, solo con su brazalete rojo, es el Führer. También Attila bebía en un modesto vaso de madera, mientras sus comandantes lo hacían en cálices de oro procedentes del botín. El borracho de Churchill no cede e insiste en hacernos la guerra, lo que lleva a perder un tiempo precioso, pues nuestro objetivo primordial es ganar en el este el espacio vital que la gran Alemania precisa. Debemos pensar en aislar Gran Bretaña y rendirla por hambre. La flota submarina está haciendo una excelente labor en el Atlántico con sus ataques al tráfico marítimo, pero la destrucción de la RAF va más lenta de lo que pensamos al principio y nos está costando demasiados aparatos. Este hecho unido a la reciente destrucción de la escuadra francesa por los británicos en Mazalquivir nos lleva a plantearnos una nueva estrategia. He vuelto a considerar un plan que hace meses que me sometieron a consideración Guderian y Jodl, a aislar a Inglaterra de su imperio y rendirla por hambre. ¿Cómo podemos hacerlo? Cerrando el Mediterráneo a los británicos, lo que entraña la conquista de Gibraltar y de Suez. Para Gibraltar precisaremos la colaboración de España, apunta K. Eital. ¿Qué puede aportar Franco? Dice Jodl. Su ejército no es más que un montón de chatarra. Solo tiene anticuados obuses de 149 milímetros muy desgastados por la guerra. No necesitamos su ayuda militar, sino que nos permita llegar tropas por tierra, dice Hitler. Conquistar esa plaza por mar entrañaría grandes dificultades. Hemos de pensar en conquistarla por tierra, y para ello es imprescindible que Franco nos permita instalar artillería pesada en su territorio y en la vecina Ceuta, en la costa africana. ¿Estará dispuesto el general? Se pregunta K. Eital. ¿Habrá que convencerlo? El caso es que nos exige la contrapartida de entregarle las posesiones francesas en África. No es poco. Es una barbaridad. Especialmente ahora, cuando Petain y los franceses están demostrando que son fieles a sus compromisos hacia Alemania. Después de la destrucción de la flota francesa de Mazalquivir por los ingleses y del frustrado desembarco de los aliados en Dakar, creo que podemos confiar en que Vichy defenderá el norte de África. ¿Y qué pasa con Franco? Le estamos preparando el ambiente favorable, nuestro embajador en Madrid lo ha condecorado esta mañana con la gran cruz de oro de la Orden del Mérito del Águila Alemana. Capítulo 85. Un estanque elusivo. Tiorai está desayunando en la cocina, en Bata, antes de regresar a la cama, donde ha dejado dormida a su acompañante. El estimulante aroma del café recién hecho y los panecillos y croissants flota en el ambiente. Hola, sobrino, bonjour, saluda la aparición de Belsar. Hola, Tiorai, ¿qué te cuentas? Yo, poco. Solo soy un honrado hombre de negocios que intenta sobrevivir al mundo desquiciado. Tú eres el que tiene que contar. ¿No escarmentáis después del chasco, eh? ¿Qué chasco, tío? Tiorai lo mira con una sonrisa cínica mientras se llena nuevamente la cabeza. Soy militar, Tiorai, dice Belsar. Cumplo órdenes y a veces las cosas se tuercen. Pues convendría dejar que se calmen un poco las cosas. El tal Henry Chamberlain, más conocido como Lafonte, está como una fiera con nueve hombres en el hospital con valecientes del ataque de las abejas. Menos mal que se lo han atribuido a los cíngaros y han puesto precio a la cabeza del patriarca. A los cíngaros. Los que le hacen la competencia en el negocio del tabaco. Asiente Belsar. Me alegro de que no tengan pistas. La verdad es que nos jugamos el cuello. ¿Y tú crees que vale la pena? Tío, recuperar ese patrimonio nacional se ha convertido, por lo visto, en una cuestión de estado. Nueva sonrisa sardónica de tío Raimundo. Pone empeño la señora, eh. Nada menos que recuperar el patrimonio nacional. No puedo concebir empresa más desinteresada y loable. Belsar termina de desayunar y sale a la calle armado de Gabardina y Paraguas para dirigirse a pie a la Embajada de España en París. En su paseo encuentra las calles anormalmente desiertas. Apenas algunos camiones de reparto y pocos viandantes que se apresuran al trabajo con la cabeza gacha. El metropolitano no funciona, pero algunos autobuses circulan con escasos usuarios. La presencia militar alemana se hace notar. Grandes banderas y colgaduras con la esvástica, todavía con los pliegues marcados, ondean en los edificios oficiales y grandes hoteles confiscados por el ocupante. El gobernador militar de París ha instalado sus cuarteles en el Hotel Le Meurice, Calle Ribouli, el alto mando se aloja en el Majestic, Avenida Clever, La Marina, en el Hotel de la Marine, Plaza de la Concordia, Geringa ha hecho hincapié en que a su Luftwaffe le reserven el Riz. La inteligencia militar de Canahara se alberga en el Hotel Lutetia. Patrullas a pie se hacen visibles en las principales avenidas. A las puertas de los edificios ocupados, han instalado estridentes garitas portátiles listadas de blanco, negro y rojo, los colores del Reich, junto a las que hacen guardia soldados de impecable presencia. El Führer ha insistido en que las fuerzas de ocupación cuiden su aspecto y se comporten civilizadamente. Que los parisinos cambien la imagen de los alemanes heredada de sus bisabuelos, la de aquellos bárbaros unos que entraron en Francia en 1871 como elefante en cacharrería. La maquinaria propagandística de Goebbels quiere ofrecer una imagen de civilización y concordia. Puño de acero sí, pero en guante de seda. Antes de la ocupación, circuló entre los parisinos una consigna patriótica, hagamos el vacío al invasor, resistamos pasivamente, ignoremos a los bags, no los miremos siquiera, hagamos, como si fueran transparentes. Esa digna actitud apenas dura unas horas. Cuando las tiendas, los restaurantes y cafeterías se llenan de alemanes deseosos de gastar dinero, en boutiques de moda, en ropa íntima femenina, en perfumes, en vinos, todo lo que parece chica al rudo teutón, se establece una sana convivencia entre el ocupante y la población sojuzgada. El codicioso francés empieza a admitir que la ocupación del odiado Boche no es tan mala como se pensaba al principio. Las chicas los miran también con interés. ¿Cómo no sucumbir al encanto de esos mozos rubios bien planchados y atentísimos que ceden el paso a las señoras en las aceras, que aguardan disciplinadamente a que el semáforo se ponga verde y que saben desfilar tan marciales por los campos elíseos? Ya se empieza a forjar ese placentero vínculo que será la Calabareisian Horizontale, colaboración horizontal. En los mentideros de la ciudad se habla de los ligues de las famosas con los alemanes. El chismorreo del día es que la modista Coco Chanel, que tiene 50 y muchos años, se ha echado un novio alemán, el varón Hans Gunther von Dinklage, 13 años menor que ella, que la ha llevado a conocer a Hitler. Cuando cae la noche, los cabarets y salas de espectáculos vuelven a encender las luces y se llenan como nunca antes. La trivialidad sumada a la codicia transforma el Paris Hoccupe, en el pintoresco Paris Hoccu. Belsar acude temprano a la embajada española, donde ya se ha formado una cola de residentes que aguardan el visado alemán que les permitirá circular libremente por París y los departamentos limítrofes. Sube directamente al tercer piso, donde lo aguarda Bernardo Rowland de Miota, el cónsul general. Me ha llamado esta mañana a tu tío Raimundo. En un momento te preparamos los papeles. Suben al cuarto piso, donde el fotógrafo de la embajada hace y revela las fotos de los nuevos permisos. En una saleta hay media docena de residentes privilegiados que no tienen que buscar fotógrafo fuera. Le toman una foto para el visado. La autoridad alemana exige que sea sobre fondo claro y que se vea claramente una oreja. Mientras espera que la revelen y la sequen, charla con el cónsul. ¿Cómo van las cosas? Por aquí. Mucho mejor de lo acostumbrado. Por lo pronto, hemos solicitado que las propiedades de la república se nos transfieran, y parece que el asunto va por buen camino. Pronto nos quitaremos de estas estrecheces y podremos mudar unas cuantas oficinas al antiguo consulado de los vascos en la Habanuma Arsou, 11, cuya incautación tenemos solicitada. Por cierto, que allí queremos instalar la comisión de reivindicación de monumentos. Por lo que tengo entendido, Fray Justo Pérez de Urbel les ha encomendado la localización del famoso diamante que reclama el Estado español. A ver si ellos tienen más suerte, dice Belsar, porque esto del diamante es un quebradero de cabeza. Unos golpecitos en la puerta. Asoma la cabeza el fotógrafo de la bajada. Permiso, señor cónsul. Ya solo falta su firma. Rowland de Miot afirma el visado de Belsar y después lo acompaña hasta el despacho del funcionario alemán que controla los pasaportes para que le añada el visto bueno de la autoridad alemana. Bueno, dice Rowland. Ya tienes todas las bendiciones necesarias para moverte por París. Muchas gracias, Bernardo, Belsar le estrecha la mano. Ahora voy a darme un paseo por la ciudad a ver los cambios. Adriano Tletlinden, el amigo de tío Raimundo, está en el almacén de la Rue La Font donde lo había citado. Lo recibe en su despacho, una sala espaciosa con los muros literalmente panelados de cuadros de la escuela holandesa del siglo XVII. He hecho algunas gestiones telefónicas esta mañana, le dice, y mucho me temo que el diamante de gran tamaño que reclama el Estado español no esté ya en manos del contrabandista La Font, quien, por cierto, yace en el hospital de la Pities al Petriere convaleciente del ataque de un enjambre de abejas que le ha dejado la cara como un. Como dicen ustedes, los españoles, cuando algo está muy estropeado. Como un Ezeomo. Aventura Belsar. Eso, sí, como un Ezeomo, confirma Othlet. Entonces, ¿quién tiene ahora el diamante? Pregunta Belsar. La Font lo vendió hace tan solo una semana a un colega suyo, un tal André Vilanyi, un pez gordo entre los traficantes que suele trapichear con cuadros de judíos y es uno de los marchantes, si así se puede decir, de Gering. ¿Dónde puedo localizarlo? Es fácil, a menudo va a cenar con su mujer, una rubia jacarandosa, antigua peluquera, al restaurante Le Fouquet's que es propiedad de su amigo Bergson. El filósofo. No, el rufián. Capítulo 86. Pensemos lo mejor, Franco no tan seguro de la victoria alemana. La señora, en camisón rosa cerrado por las mangas y el cuello con cintitas azules, termina sus oraciones frente al reclinatorio de la mano de Santa Teresa y se mete en la cama. El caudillo, que ha estado leyendo el libro Apuntes autobiográficos de Emilia Pardo Bazán, lo deja abierto sobre la mesilla y se dispone a tener ese rato de apacible charla que suelen mantener en la alcoba, antes de dormirse, los matrimonios bien avenidos, aquellos en los que reina la felicidad conyugal y el mutuo respeto, a lo que se suma la santificación del fornicio matrimonial, entiéndase que sólo con propósitos reproductivos, jamás recreativos. Paco, esta tarde, en mi junta con las amigas, la duquesa de Prado Ancho me ha preguntado cuándo se rinde Inglaterra y no he sabido qué responder, se queja la señora. Franco reflexiona unos instantes antes de contestar. Parece que los ingleses aguantan, Carmen. Los ingleses son duros de pelar en la guerra, ya decía Felipe II, con todos guerra y paz con Inglaterra, pero esta vez no tienen ninguna posibilidad, al final acabarán sucumbiendo. Doña Carmen no queda convencida. Pero ¿quién va ganando, Paco? Ramón dice que Alemania es invencible en el aire, pero hace dos semanas decía que los ingleses estaban a punto de rendirse y ya ves. Van ganando los alemanes, por supuesto, responde Franco. Lo que pasa es que Churchill es muy orgulloso y hasta que se vea invadido no creo que pida la paz. Pero lo van a invadir. Hitler ha reunido muchos barcos para eso y tiene divisiones de sobra, pero primero quiere ganar el aire. Nosotros, cuando en la guerra enviamos el convoy de la victoria, nos la jugamos, porque los rojos dominaban el aire y el mar. Fue un milagro de la Virgen de África, dice la señora. Desde luego que lo fue, reconoce Franco. Pero Hitler no cree en milagros. Y hace bien, porque los ingleses no son los rojos, son gente bien preparada y con ellos no vale exponerse. Me dicen de las embajadas de Londres y de Berlín que los aviones se enfrentan a diario y caen de los dos lados. O sea, que la cosa está dudosa, deduce la señora. No. Dudosa, no, Carmen. Es seguro que esta guerra la ganan los alemanes. Pero les va a costar un poquito más de lo que pensábamos. Se abre un silencio reflexivo. La señora está asimilando lo que tiene que contar a las amigas. No le gusta que crean que el caudillo no la tiene informada de la marcha de la guerra. Que sea lo que Dios quiera y lo mejor para España, dice al fin. Buenas noches, Paco. Que duermas bien, Carmen. Al día siguiente, Franco convoca a Fermín Canales, el agregado aéreo de la embajada en Berlín que ha acudido a Madrid con una misión técnica. ¿Cómo va la guerra? Indecisa, excelencia. Llevan ya quince días de enfrentamientos diarios y, hasta ahora, en tablas. Asiente Franco preocupado. Pero no eran los alemanes muy superiores. Lo son, excelencia, pero los ingleses disponen de algunas ventajas tácticas importantes. ¿Qué ventajas? El caza alemán gasta una hora de vuelo hasta Inglaterra y otra de vuelta hasta su aeródromo. Solo puede combatir durante 20 minutos. Si tarda más, se queda sin gasolina. Algunos caen al mar por esta causa o aterrizan de emergencia en las playas. Siendo eso malo, lo peor de todo es que los ingleses tienen unos aparatos de ondas de radio, radar le llaman, que detectan cuántos enemigos llegan y por dónde, con lo que les da tiempo a avisar a sus aviones para que les salgan al encuentro. Este invento les concede una ventaja táctica muy importante, pues les permite acudir a cada lugar amenazado con el número adecuado para rechazar al enemigo. Y los estucas. Los han tenido que retirar de esa batalla, excelencia. Y eso. Caían como moscas. Demasiado lentos para medirse con los cazas ingleses. Franco asiente preocupado. Los informes que recibe de las embajadas coinciden con la apreciación de canales. La aviación inglesa está resultando un hueso duro de roer y la alemana no está siendo tan operativa como se esperaba. Ni siquiera abarca toda la isla británica, sino tan solo una porción. Las fábricas de aviones están en Bristol y en Birmingham, fuera del alcance de los aparatos alemanes. Además, Alemania no tiene aviación estratégica, solo táctica, remacha el comandante canales. Explíqueme eso. Los ingleses disponen de cuatrimotores de gran alcance, los alemanes solo han fabricado bimotores, que tienen un alcance y una capacidad de carga limitados. Franco asiente. A eso hay que sumar, prosigue el comandante canales, que los ingleses combaten en casa, sobre sus cabezas. Sus cazas pueden aguantar en combate hasta dos horas, y los pilotos derribados aterrizan sobre suelo propio y al día siguiente se incorporan de nuevo a la lucha. Los alemanes mueren o caen prisioneros. Con estos informes, Franco va a la reunión de la Junta de Defensa. Parece que los ingleses resisten más de lo previsto, resume la situación. No es lo que dicen las noticias, apunta Moreno. Las noticias que yo tengo son mejores que las que suministra al azar a nuestros periódicos, replica heladamente el caudillo. Conviene que no nos precipitemos en lo de sumarnos a la lucha. Paso corto y vista larga, como dice la Guardia Civil. Hasta que estén a punto de capitular, no nos conviene comprometernos. Incluso Yahweh, que era el más decidido partidario de unirse al eje Roma-Berlín, se muestra de acuerdo. Quizá no sea el mejor momento para entrar en la guerra. Levantemos el pie del acelerador, concluye Varela, el único que sabe conducir. Hay otro tema delicado, prosigue Franco. Hitler ha solicitado a Petten que le conceda una base aeronaval cerca de Casablanca. Es listo el Führer, comenta Varela. Aprovecha la indignación de Petten por el ataque inglés a su flota de Mazalquivir. También quiere que le confíe la construcción de un ferrocarril de Túnez a Rabat, prosigue Franco. Eso quiere decir que nuestras posibilidades de que nos entreguen el Marruecos francés disminuyen. Hitler corteja a Petten. Capítulo 87. Les Ejour de Biarritz. Los generales Bigón y Martínez Campos se han detenido un par de días en Biarritz a su regreso de Alemania, donde el Ministerio de Propaganda del Dr. Goebbels les ha girado una visita por las fábricas de tanques de Stuttgart, de las que salen 255 unidades al mes, aunque a ellos, en confianza, les han apuntado una cifra diez veces superior. Biarritz. Pena que no les acompañen sus cónyuges, las generalas. Lo que hubieran disfrutado paseando por la gran plaje en traje de verano, con sus breves tacones, sus collares de perlas y sus fragorosas pulseras de oro moruno. La brisa salobre del mar ondea la bandera de la esvástica en la blanca fachada Art Deco del Ayuntamiento. Algunas patrullas alemanas recorren el paseo marítimo del Port View Alfaro con sus uniformes Feldgluse, sus imponentes cascos de acero y sus subfusiles MP38 colgados del hombro. Aparte de eso y de algunos oficiales de la Wehrmacht sentados al solecito en las terrazas de los cafés, se diría que la guerra no afecta a esta pequeña comunidad cosmopolita de rentistas y propietarios industriales que ha escogido Biarritz como lugar de refugio, descanso y recreo. No se les ve preocupados, corrobora el general Martínez Campos a la vista de tanta gente pudiente a la que la guerra deja indiferente o acaso enriquece. Es que la guerra favorece sus negocios, responde Bigón. Se amasan grandes fortunas en la guerra. Los dos militares españoles, un poco incómodos en sus trajes de paisano a rayas con los pantalones anchos y vueltos, algo pasados de moda, han visitado el casino Mahantfart, y después de perder un par de miles de pesetas a la ruleta, como los dos perfectos paletos que en realidad son cuando se desprenden del uniforme, han decidido, antes de regresar al gran hotel donde se hospedan, que lo que realmente conviene a su edad y condición es un paseo por la Cotre L. Imperatrice, el acantilado frente a Villa Eugenia, el palacete de verano de la bella española que se casó con Napoleón III y puso de moda Biarritz. Los generales españoles no están en esta ciudad placentera por el sejo uragreable que prometen los folletos de turismo, sino porque se han citado con el almirante Canaharas para discutir pequeños problemas concernientes a la recuperación del Peñón de Gibraltar. No podrían haberse citado en Madrid. Ciertamente, pero es que, aparte de esa cita más o menos oficial, tienen concertada otra más clandestina y secreta con Don Juan March para discutir temas concernientes al porvenir de la patria, y al no menos importante porvenir de sus cuentas corrientes. La reunión con Canaharas se celebra en una terraza reservada del discreto Hotel Beaumanoir, agradable brisa marina que huele a yodo y a algas podridas, como dos sillones de mimbre y mesas de lo mismo con tapa de cristal. Después del estupendo changurro rematado con café, copa de calvados y habano, durante el que comentan con humor las habilidades venéreas de la señora Wally Simpson, tema de conversación dominante en las altas esferas, el almirante entra en materia. Hemos estudiado a fondo el asalto a Gibraltar y mis impresiones son negativas. No creo que sea cedero sin dotar a Ceuta de artillería pesada. Podríamos arriesgarnos a enviarla en un carguero, pero resulta que en Ceuta no hay grúas con la necesaria potencia para descargarla. Almirante, usted conoce al caudillo y sabe que lo aprecia y confía plenamente en usted, dice Martínez Campos. Debería entrevistarse directamente con él y exponerle las dificultades. Canaharas niega con la cabeza, pesimista. Ustedes no conocen a Ribbentrop, dice. Pondrá el grito en el cielo si me meto en su terreno. Solo puedo visitar al caudillo si Hitler me lo ordena expresamente. De lo contrario, me pueden azuzar a la Gestapo. Créanme, que yo entiendo mejor que ustedes el modus operandi de los nazis. Con los primeros reveses de la guerra, se están volviendo suspicaces y ven traidores en todos lados. Nadie está a salvo. La conversación deriva hacia el odio de Hitler a los judíos. Los ve por todas partes, créanme. Los judíos están detrás de la enemistad que Roosevelt nos profesa y han incluso invadido la camarilla de Stalin. Hasta Franco es judío. Los generales españoles le ríen el chiste. Canaharas, serio, les dice. ¿Habrán reparado ustedes en que el caudillo se apellida Franco Bahamonde? Sí, claro. Franco y Bahamonde son apellidos judíos sefarditas que figuran como tales en las listas de nuestros investigadores raciales. Los españoles se miran genuinamente sorprendidos. Es posible que el Führer crea eso. Pregunta Martínez Campos. Franco ha cerrado las sinagogas. Fue primo de Rivera el que concedió la nacionalidad española a los sefarditas. Canaharas reflexiona un poco antes de decidirse a exponer su pensamiento. Verán, amigos míos, Franco adapta su discurso oficial a las circunstancias. Deberían conocerlo después de tanto tiempo a su lado. Es muy gallego. Permite que la falange imitadora de los nazis sea antisemita, pero él mismo no lo es, lo mismo que no es falangista ni monárquico, ni republicano. Pues, ¿qué es? Pregunta Bigón. Es solo partidario de él mismo. Es franquista, si se me permite esta expresión. Capítulo 88. Hitler corteja a Franco. En la sala de cifra de la embajada alemana en Madrid terminan de descifrar un telegrama enviado al embajador Stoure por el ministro Ribbentrop. El jefe del departamento, Werner Schulz, telefonea al despacho del embajador. Contesta Bachmeier, su secretario. Erz Stoure no se encuentra en la embajada. Pues ¿dónde está? Es confidencial. Hay un telegrama urgente de Ribbentrop, avisa Schulz. Después de una breve pausa al otro lado del hilo, Bachmeier decide. Yo se lo llevaré. Bachmeier llama a un taxi y le indica la dirección, restaurante Lardi, en la carrera de San Jerónimo, 8. El embajador de Alemania es asiduo cliente de este establecimiento del que aprecia, además de los callos a la madrileña, uno de sus platos favoritos, la mantelería de hilo, la vajilla de limoges, los cubiertos de plata, la cristalería de Bohemia, los M3D Hotel que incluso, según él, superan a los del famoso Orcher berlinés, y hasta los dos históricos abanicos, uno de marfil y otro de hueso, que adornan la estancia. Stoure está almorzando en el Salón Sarasate en compañía de Canaharas y Vigón. Stoure ha terminado su habitual estroganofa la mostaza de Poumei, mientras el general y el almirante han optado por sendos codillos con guarnición de patatas fritas. Canaharas termina de repartir en las tres copas el resto de la botella de Berans de Rochilbrut. Una leve señal del embajador indica al camarero que retire los platos, con cuyas sobras comerían dos familias necesitadas. Llegan los postres en los que Lardi es famoso, pues sus tartas compiten con las de la cafetería Embassy, el lugar elegante preferido por el embajador Jour y los aliadófilos. ¿No tendrán arroz con leche? Pregunta Vigón. Antes de que el maître se excuse, interviene Canaharas. ¿Has probado el soufflé, amigo Juan? Pues no. Excelente elección, dice Stoure. Traiga soufflé para todos, le indica al maître. A sus órdenes, señor embajador. Cuando sirven el coñac, después del café, y quedan finamente a solas, Stoure enciende un cigarrillo turco y atiende distraídamente a las explicaciones de Vigón sobre las maravillas que ha visto en Alemania. Vigón está elogiando la meticulosa puntualidad que observan los ferrocarriles alemanes, a pesar de la guerra, cuando lo interrumpe un leve toc-toc en la puerta que anuncia la entrada del maître, quien, tras solicitar permiso, se acerca a Stoure y le presenta una bandejita de plata con una tarjeta de visita. Señor embajador, este señor lo espera en el vestíbulo, le murmura casi al oído. Stoure toma la tarjeta, la lee alejando mucho la mano, deja la servilleta sobre el blanco mantel y, tras disculparse, sale a ver qué quiere su secretario. Señor embajador, pensé que el telegrama podría ser urgente, dice Bachmeyer. Stoure desdobla la cuartilla y lee, urge conseguir pronta entrada española en la guerra. Viajaré pronto a Madrid para los arreglos necesarios. Envíeme borrador de posible protocolo para su estudio. Se guarda Stoure el telegrama y regresa al comedor. Buenas noticias, señores. Hace unos días solicité del ministro de Exteriores del Reich que viniera a España en embajada de buena voluntad y parece que ha accedido. Todavía no le ha puesto fecha, pero será pronto. Stoure, viejo diplomático, se guarda sus reservas sobre Canaharas y Ribbentrop. El primero es un enredador nato que posiblemente haga su propia política al margen de las directrices del ministerio. De Ribbentrop piensa que es una calamidad como ministro, pero es lo que hay. Un fatuos información diplomática alguna que usa fraudulentamente la partícula nobiliaria Bonn, comprada pero nunca pagada a una baronesa, a Clara Stoure. Solo estudió hasta los 15 años y después se hizo representante de vinos. Como tiene buena planta, dio un braguetazo y se casó con la hija del bodeguero. Os preguntaréis qué ha visto el Führer en el para confiarle tan alta misión. Para mí es un misterio. Yo creo que sus únicos méritos consisten en ser alto y guapo y hablar tres idiomas. La aterradora incultura media reinante en la cúpula del partido permite prosperar a personajillos como Ribbentrop. El Mercedes de la embajada aguarda abajo, un escolta hérculeo vigilando la estrecha acera con la puerta trasera abierta. Vigón se despide de los dos alemanes con vigorosos apretones de manos y pasea hasta la plaza de la chaqueta, donde lo aguarda su taxista habitual. Al pasar por la fachada del Congreso de los Diputados, se dirige Inpectore a los dos leones de bronce, Hipómenes y Atalanta, que flanquean la escalinata del edificio. Vosotros ahí, tan tranquilos, ajenos a estos avatares, les dice. A ver dónde acaba todo esto. Al día siguiente, Vigón informa a los otros componentes de la Junta de Defensa. Bueno, caballeros, ahora parece que debemos animar a Franco a que entre en la contienda, resume el general. Entre frenar las apetencias españolas o animarlas nos están volviendo locos. Me pregunto si Stoure sabe que el almirante Canaharas acaba de entrevistarse con el caudillo, dice el almirante Moreno. Canaharas y Ribbentrop no se llevan bien, Salvador. Es muy posible que se estén pisando mutuamente la manguera y nos hagan quedar como tontos. Sabemos lo que hablaron Canaharas y Franco. No, no lo sabemos, dice Vigón. Quizá el caudillo nos informe en alguna ocasión próxima. Se supone que para animar a Franco a entrar en la guerra. No será España una carga. Añade Moreno. La gente se muere de hambre. Eso lo saben de sobra en Berlín, dice Vigón. Espero que allí sepan lo que se hacen. En el pardo ese día toca merluza hervida, con su hojita de laurel y todo. Levantados los manteles, Franco pasea por el parque con Serrano. Stoure me ha pedido audiencia, le confía. Es raro, porque ya nos vimos la semana pasada, en la entrega de condecoraciones a los veteranos mutilados. Lo he citado a las 7. ¿Tienes idea de lo que pretende? Serrano acoge la noticia con preocupación. No lo sé, Paco. Quizá traiga alguna propuesta del Führer. Hace unos días me entrevisté con el corresponsal DF en Berlín, Garriga, que suele ser persona muy enterada. Me contó que recientemente, durante una estancia de vacaciones en Kemper Vennen, sorprendió la conversación entre dos aviadores. Al parecer, llevan perdidos mil aparatos en la confrontación con los ingleses y los pilotos están agotados después de tres meses de operaciones casi continuas. También se quejaban de que los cazas ingleses tienen más potencia de fuego, ocho ametralladoras frente a las cuatro de los cazas alemanes. A los nuevos cazas les han añadido dos cañones, pero la producción es demasiado lenta. Que al final ganarán los alemanes es evidente, dice Franco, pero les va a costar más de lo que parecía al principio. La guerra se eterniza. Pues eso parece, conviene el cuñadísimo. ¿Qué le vas a decir a Stoure? Depende de lo que pretenda, pero si lo que propone es que estaremos en guerra, le daré largas pretestando que hay que preparar psicológicamente a la población, aparte de exigirle que antes nos provean de armas, de gasolina y de trigo. Tengo aquí una nota, Franco desdobla una cuartilla que lleva en el bolsillo de la guerrera, para empezar, deben reforzarnos con cien cañones de largo alcance, cien antiaéreos, cien morteros pesados, dos docenas de cañones costeros, tres escuadrillas de hidros y el municionamiento correspondiente. No entiendo de la cosa militar, dice Serrano, pero me imagino que el Führer entenderá. ¿Qué opina Mussolini? Lo que ya sabíamos. Ha tardado diez días en responder a tu carta, lo que es sintomático de que no está entusiasmado con nuestra propuesta, y que reitera su cantinela de siempre, que entremos en la guerra si queremos sacar alguna ganancia. Cautela y barajar, dice Franco. Él se precipitó a entrar en la guerra, y ya ves la de problemas que se le plantean. Ignora el caudillo que el embajador Stoure le ha facilitado a Ribbentrop un borrador del protocolo en el que desaconseja ceder a España el marruecos francés porque ello conduciría a complicaciones bélicas, ya que los nativos rechazan tanto a españoles como a franceses, y España carece de la fuerza necesaria para mantener el orden. Capítulo 89. Una propuesta razonable. Cuando militaba en la agrupación antifascista Verdugos Filantrópicos de la Noche, Cirilo Conejo Calandraca era conocido como el chaleco por su proclividad a usar esta prenda, de la que iba haciendo acopio en los registros domiciliarios que practicaban sus milicianos en el barrio de Salamanca. Eso ya es historia. Ahora, exiliado en París, es conocido como Gillette en los ambientes de la ciudad donde desempeña, con reconocida competencia, su actividad profesional. Cirilo trabaja por la mañana en un almacén de electricidad empaquetando cables unas veces y, otras, pelándolos de la camisa de algodón para aprovechar el cobre. Por la tarde es vendedor ambulante de Gants de Deims, o sea, condones, tabaco americano y piedras de mechero, y roba lo que puede al descuido en los lugares que frecuenta con su tienda ambulante. A Cirilo Conejo no le va mal en París, pero quisiera regresar a España para atender a su madre, el único amor de su vida, Doña Concha Calandraca de Jesús, por la que siente una intensa devoción filial. Doña Concha se gana bien la vida como técnica higienista, palanganera, en el meuble las delicias de la calle Cruz Verde 18, Madrid, pero le ha contado en las últimas cartas que está muy baldada del reuma y cada vez le cuesta más subir las escaleras cuando la patrona le grita, Concha, agua al ocho. Cirilo Conejo no es guapo, frente huesuda, ojillos porcinos y contiguos, nariz demasiado grande y algo torcida, surconas o labial desmedido y mentón huidizo. Eso fue antes de que, intercambiando pareceres en una taberna de Vallecas, le tallaran a Navaja un jabeque hondo que le cruza a la mejilla desde la comisura de la boca a la oreja derecha, lo que le hace parecer, erróneamente, persona de sonrisa fácil. Ni siquiera a Doña Concha le parece guapo. Lo que pasa es que tiene una cara muy personal, como el actor Peter Lowry, lo disculpa la señora. Peter Lowry, el actor más feo de la historia del cine, con diferencia. Por indicación de Pedro Urraca, Cirilo Conejo ha quedado con Belsar en la taberna Lepule y Eureux, el pollo feliz, del mercado de Les Halles. Sentado en una mesa apartada, se entretiene en practicar su francés leyendo en las páginas de sucesos de un ejemplar atrasado de Le Figaroulo del ataque de abejas producido en una localidad cercana a París del que han sido víctimas una docena de pacíficos obreros. Belsar llega puntual al local a una hora en la que todavía no está atestado de la distinguida clientela que acude a comer la especialidad de la casa, cabezas de pollo, patas y alas en salsa de perejil y vinagre. Enseguida distingue al conejo en la mesa del fondo, el chirle de la cara no tiene pérdida, le había indicado Urraca. Entretiene la espera comiendo un plato de patas de gallina, de las que apenas deja algo más que las impresionantes uñas. Cirilo. El chaleco se levanta con urbanidad aprendida, se limpia la mano pringosa en la espalda de la chaqueta y le tiende la mano. Cirilo conejo, para servirlo. El apretón de la callosa mano es firme, y la sonrisa, si tal podemos llamarla, cordial. Toman asiento. Llega el camarero. ¿Qué va a ser, señores? Pregunta recogiendo el plato de uñas. Más cuise de pule y a la provencale. Belsar se excusa. Solo un pernod para mí. Otro para mí, dice el chaleco señalando su copa vacía. Cuando llega el camarero con la botella, el chaleco hace a demanda sacar la cartera, el viejo truco de rebuscar palpando bolsillos como si no recordaras dónde la llevas, pero Belsar se le adelanta y paga la ronda. El trabajo no es que sea difícil ni peligroso, pero puede tener su complicación, le dice Belsar entrando en materia. Me ha dicho don Pedro, el comisario Urraca, que le ha dicho el cónsul que, si lo hago, quedo limpio de polvo y paja y puedo volver a España sin que me busquen las cosquillas los tribunales. Eso por descontado, asegura Belsar. Sirves a la patria y la patria te perdona. Viéndole el careto, Belsar imagina las cuentas que este individuo puede tener con la justicia y lo que perpetraría en Madrid en los tres años de Revolución Popular para que lo expulsaran de dos agrupaciones anarquistas antes de recalar en la tercera, la famosa agrupación antifascista Verdugos Filantrópicos de la Noche. ¿De qué se trata? Pregunta el interfecto. De robar un collar, responde Belsar. ¿Dónde está el collar? En una joyería. Le pido prestada la pipa a un compadre y mañana mismo lo tienes, dice el chaleco. Belsar hace un gesto resignado. No es tan fácil, Cirilo, declara. El collar lo llevará puesto una señora. No es que valga mucho, pero para la persona que lo quiere tiene un valor sentimental. El chaleco abre los ojillos desmesuradamente y muestra un blanco color marfil tirando a sucio. Un atraco. Eso está tirado. No está tan tirado como crees, dice Belsar. La señora es esposa de un, digamos, comerciante importante, y tendrás que hacerte con el collar por el procedimiento del tirón cuando acuda a algún acto social o a la ópera. El chaleco no decrece en su buena disposición. Pues lo hago. Yo, por poder abrazar a mi madre, lo que haga falta. Estará muy acompañada de gente peligrosa, añade Belsar. El chaleco empieza a comprender la dificultad. ¿Cómo de peligrosa? Pregunta escamado. Gente con pistola. El chaleco se lo piensa. Con el ceño fruncido, estudia las distintas posibilidades que pueden darse en ese caso. Se mira las manos, primero por las palmas, luego por el dorso, como si en ellas estuviera la solución al problema. Al fin pregunta. ¿Habrá mucha gente alrededor? Depende, dice Belsar. En algunas ocasiones, sí. El chaleco parece haberse quitado un peso de encima. Pues entonces me escabullo y no se pueden liar a tiros. Eso está hecho. Vale. Yo te señalo la señora, tú me traes el collar y a cambio alguien te gratifica con cinco mil pesetas, un certificado de estar en paz con la justicia y los papeles para que regreses a España. Por vez primera, el chaleco mira a los ojos de su interlocutor con honrada franqueza. Hombre, y un carnet de falange, si pudiera ser, también. Eso va a estar más complicado, Belsar tuerce el gesto. Como todo el mundo se está apuntando, la falange ahora restringe mucho las afiliaciones. Hasta han prohibido a los comercios vender cortes de tela azul maón si no llevan un vale sellado por el consejo de falange. No obstante, lo que sí te podemos conseguir es un certificado de la sección femenina que diga que durante la revolución marxista protegiste a las mujeres. El chaleco se lo piensa. Bueno, la verdad es que no creo que me reconozca ninguna de las señoritingas con las que tuve trato, porque entonces gastaba barba. Capítulo 90. El día del águila. El caudillo ha cazado un corzo de 200 puntos y gran peluca en el monte de El Pardo. El mamífero artiodáctilo paseaba de buena mañana entre los árboles del bosque después de desayunar un apetecible ramoneo de brotes de espino frescos, su pitanza favorita, cuando su excelencia le hizo el honor de abatirlo de un certero disparo, cartucho 222 Remington. A su regreso, todavía vestido con su atuendo cinegético, pantalones bombachos y calzado de chirucas, le sale al encuentro el comandante Rodríguez de Aguilar. Excelencia, tiene visita. En el saloncito azul lo aguarda el capitán de navío don Álvaro Espinosa de los Monteros. Dígale que lo atenderé en cuanto pueda y ofrézcale café. A sus órdenes, excelencia. El zagal que juega con la cometa en el tapiz de Goya ve pasar a franco camino de sus habitaciones y escucha sus quejas. No puede uno ni relajarse. Media hora después, duchado y vestido con el uniforme de estar en casa, sencillo y sin condecoraciones, el caudillo recibe en su despacho al agregado naval de la Embajada Española en Roma. En atención al acontecimiento, el joven militar luce un peinado sujeto con abundante fijador y un impoluto uniforme blanco recién planchado. A las órdenes de vuecencia, saluda el joven oficial desde el dintel de la puerta al tiempo que realiza un vigoroso saludo militar llevándose la mano derecha a la visera de la gorra de plato. Descanse, oficial, dice Franco. El caudillo suele recibir a sus visitas para petado tras la inmensa mesa de despacho sobre la que se amontonan expedientes que después, en las fotografías facilitadas a la prensa, dan idea de la intensa labor del gobernante. Sin embargo, al joven oficial de Marina le ofrece asiento en el sofá chester destinado a las visitas de confianza, y él mismo se acomoda en un sillón cercano. ¿Cómo lo tratan en Roma, capitán? Inquiere el caudillo con inédita jovialidad. Un poco cohibido, Espinosa de los Monteros balbucea. Muy bien, excelencia. Las relaciones con el gobierno italiano son inmejorables. Me alegro. El duce es un gran hombre y un gran amigo de España. ¿Sabe usted por qué lo he hecho venir? Lo ignoro, excelencia. El jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada, don Luis Carrero Blanco, me ha remitido su interesante informe sobre la Marina Alemana. Señala Franco vagamente el montón de papeles de su mesa. He querido verlo a usted para agradecérselo personalmente y para conocerlo. El trabajo que usted ha hecho es modélico y me viene a confirmar, con datos razonados, lo que ya pensaba sobre la marcha de las operaciones. Me siento muy honrado, excelencia. Toc toc en la puerta y aparece García López, el mayordomo, en actitud expectante. Le han ofrecido café. Pregunta el caudillo. Prefiere una limonada. Espinosa de los Monteros, que tiene la boca seca como una tarabita, se atreve a solicitar un vaso de agua. Prosigue el caudillo la charla relajadamente. Dígame, capitán, cómo se ve desde Roma la batalla entre los aviadores aliados y Alemania. Excelencia, me temo que mis noticias son desfavorables a la causa alemana. Explíquese, por favor. Mis datos proceden de una fuente segura, un piloto amigo de España que forma parte del Corpo Aéreo Italiano, 40 aviones enviados por Mussolini para participar en la batalla de Inglaterra. Hace unos días, el mariscal Goering decidió asestar el golpe definitivo a los ingleses. Lo llamó Día del Águila. Por decirlo así, puso toda la carne en el asador enviando a más de mil bombarderos y 600 cazas de escolta contra los aeródromos y estaciones de radiodetección de la isla. Los resultados dejaron que desear, perdieron más de 50 aviones y muchas de las instalaciones que bombardearon eran falsas, con aviones de lona que dan el pego desde arriba. Los ingleses siempre tan astutos, comenta Franco. Días después, uno de los aviones que debía bombardear los depósitos de la refinería en el Támesis descargó sus bombas por error sobre el barrio obrero de Listend, que está cerca. Churchill, en represalia, bombardeó Berlín, Leipzig, Hannover y hasta Milán. De eso estoy informado, afirma Franco, y no puede evitar una sonrisa malévola. Tengo entendido que cuando cayeron las bombas sobre Berlín estaba de visita el ministro ruso Molotov. En efecto, excelencia. Y creo que hizo comentarios mordaces sobre el asunto porque Goering acababa de elogiar lo impenetrable de las defensas alemanas. Franco asiente. Usted es marino, ¿qué me dice de la guerra por mar? Espinosa de los Monteros ordena sus ideas antes de responder. Sin tapujos, capitán, hábleme en conciencia, le pide Franco. Su opinión me será de gran ayuda. Excelencia, solo puedo confirmar lo que expuse en mi informe a la superioridad. Alemania apenas tiene armada, y los ingleses dominan los mares sin género de dudas y cuentan, además, con el formidable respaldo industrial de los Estados Unidos. La propaganda alemana quiere hacernos creer que los ingleses están vencidos, pero la realidad está muy lejos de ese sueño de Goebbels. Inglaterra no dispone de un gran ejército, aparte de las divisiones que rescató de Dunkerque, pero la movilización de su imperio, que ya está en marcha, le suministrará tantas tropas como las que puede tener Alemania. Por otra parte, está el suministro de materias primas para la industria de la guerra. Los dos elementos fundamentales para sostenerse son el petróleo y el acero, como su excelencia sabe bien. Alemania no dispone ni de uno ni de otro, mientras que sus enemigos disponen de estos elementos en abundancia. Hitler no podrá sostener la guerra a la larga. Sus resonantes éxitos del año pasado, basados en la sorpresa, no pueden repetirse cuando el enemigo está prevenido. Franco asiente con expresión preocupada. Todavía prolongan la conversación un buen rato. Anochece cuando se despide el visitante. En la antesala aguardan varios generales que tenían programada audiencia para tres horas antes. Ven pasar al capitán Espinosa de los Monteros, y uno pregunta al asistente del caudillo que los acompaña y atiende. ¿Quién es ese? Un entendido, mi general. Un entendido. Es lo que dice el caudillo. El general asiente. Parece que para el caudillo ser un entendido supera a todas las posibles estrellas del generalato. Capítulo 91. Sopa de cebolla en Les Halles. En los cines de barrio reponen películas antiguas mudas, con la música de un pianista acompañante. El chaleco, Gillette, en Francia, sale de ver la película El fantasma de la ópera, 1928. Como se identifica con el pobre Eric, el genio de la música de horrible rostro, pero corazón de oro, representado por el actor Lon Chaney. Una ventaja tiene el chaleco sobre Lon Chaney, no precisa maquillaje para parecer feo, lo que por otra parte no deja de ser un inconveniente. Ha ido al cine solo, como tiene por costumbre, pero esta noche, en lugar de dirigirse a la pensión miserable donde vive, va a cenar a la taberna Lepule y Eureux, donde es probable que encuentre a su amigo Didier Boulange, al que conoce del almacén de electricidad. En efecto, allí está solo, como de costumbre, delante de una jarra de vino tinto. Didier, me alegro de verte, lo saluda con una palmadita en el hombro. ¿Qué hay, Gillette? ¿Qué haces por aquí? He ido al cine y me he desvelado, así que me he dicho, voy a dar una vuelta. Por cierto, la película era El fantasma de la ópera. Me he acordado de ti porque como eres ayudante del electricista de la Garnier. El otro no entra al trapo. Se limita a encogerse de hombros y vaciar el vaso. Tengo hambrecilla, dice el chaleco. ¿Te apetece una sopa de cebolla? Yo invito. Didier lo mira con desconfianza, por si está de broma. No lo está. Parece que ha dado un golpe afortunado. Bueno, concede. El chaleco convoca al camarero con un par de sonoras palmadas al tiempo que grita, chico por favor. Acude el camarero con la bandeja de latón bajo un brazo y el paño de cocina al hombro. Dos sopas de cebolla, solicita el chaleco. Con mucho queso. Marcha el camarero a cumplir la orden y el chaleco vuelve al estilo persuasorio y familiar. Oye, es verdad que debajo de la ópera hay un laberinto. Claro que es verdad. Cuando cavaron los cimientos, resultó que debajo había un lago subterráneo. Tuvieron que ahondar y reforzarlos. Al final, casi todo el lago ha desaparecido, pero los cimientos se cruzan y se vuelven a cruzar a diferentes alturas. Y alguien se ha metido por ellos. Cuando éramos niños, los del barrio nos metíamos algunas veces y salíamos por las catacumbas. Catatumbas. Repite el chaleco. La palabra no le resulta familiar. El subsuelo de París está hueco por las canteras que excavaron antiguamente para sacar la piedra de la catedral y de los palacios. Luego, cuando suprimieron los cementerios de las iglesias, no sabían qué hacer con tanto hueso y los almacenaron en esas canteras. Por eso las llamamos catacumbas. El chaleco asiente, los ojillos entrecerrados, asimilando lo que oye. Se rasca la barba pilosa de varios días por donde la cicatriz. Entonces, si ahora quisieras, podrías meterte por las catacumbas y llegar a la ópera. Hace mucho que no pruebo, pero me imagino que sí, aunque la salida, que era un agujero, está ahora tapada de huesos. ¿Se puede o no se puede? Se impacienta el chaleco. ¿Y tú para qué quieres saberlo? Se mosquea Didier. Cosas mías. Llega la sopa, que toman en silencio. Didier mira de vez en cuando al chaleco preguntándose qué estará tramando. El chaleco se empina el tazón para apurarlo. Qué rica la joía. Exclama. Casi mejor que las sopas de ajo que me hacía mi madre con un hueso añejo. Se enjuga los labios con la manga de la chaqueta y dice. Vamos a ir al grano y te voy a ser sincero. Tú me enseñas el camino para que entre y salga de la ópera y yo te pago lo que sea de ley. Se lo piensa Didier. Tú me comprarías una bicitaxi. El chaleco hace sus cálculos. Le parece que Didier pide mucho. ¿Para qué quieres tú una bicitaxi? Pregunta para ganar tiempo. Para llevar gente y montar mi propio negocio. Déjame que vea lo que vale la bici y después hablamos. Tengo vista una que se traspasa. Si quieres, la vemos. Vale. Capítulo 92. Tomemos Gibraltar. Franco lleva desvelado casi una hora dándole vueltas al Majín. Al final, salta de la cama, mete los pies en las silenciosas pantuflas, se pone el batín de seda sobre el pijama y abandona el dormitorio procurando no hacer ruido con el picaporte de la puerta. El mozo que juega con la cometa en el tapiz de Goya vuelve la cabeza para verlo pasar. Que desvela a su excelencia en la alta madrugada, la hora en que las personas de orden duermen apaciblemente y sólo están despiertos los serenos y aquellos a los que los retortijones del hambre impiden conciliar el sueño. ¿Será cierto eso de la lucecita de el pardo que testimonia la abnegación del caudillo por el gobierno de España? También se dice de Mussolini, ahí se inició la especie, pero como todo lo relativo a los líderes nazifascistas rápidamente se aplica también al caudillo en ese afán por agrandar su figura que tienen Ridruejo, Tobar y sus mariachis de la propaganda. Pelotilleros, barandas, aduladores, lameculos que después lo negaréis más de tres veces. En esta ocasión va a ser verdad, lo de la lucecita del estudioso, digo. Sobre su mesa de despacho, el caudillo tiene, entre otros libros de estudio, el volumen Les Flotes de Combat, el prestigioso recuento de las flotas de guerra que cada año publica la marina francesa. El caudillo lo ha recibido recientemente de la Embajada de París. Después de estudiar y comparar las flotas alemana y británica, Franco ha llegado a la misma conclusión del agregado espinosa de los monteros, Inglaterra domina el mar, y Hitler ha obrado con demente precipitación al embarcarse en una guerra para la que todavía no estaba preparado, al menos por mar. Y el mar será, a la postre, el elemento indispensable para determinar la estrategia de los países en conflicto. A ello se unen las informaciones procedentes de Berlín. Existe cierto derrotismo entre los generales alemanes. Muchos de ellos eran remisos a comenzar esta guerra, y nunca se dejaron ganar por los entusiasmos de Hitler y su camarilla militar después de los primeros triunfos. En estas consideraciones se hallaba el caudillo cuando el reloj de pared de su despacho, un Kieningue de 1917, marca las cuatro con su silencioso latido. Como si fuera una señal, se abre la puerta y aparece Carmen alarmada, en camisón, salto de cama y pantuflas de vaporoso pompón. Paco, ¿qué haces levantado a estas horas? Lo siento, Carmen, se excusa. No podía conciliar el sueño y me he venido a repasar informes. Anda, Paco, vente a la cama. Lo atrae con un inédito y alarmante moín cariñoso. Tiempo tendrás mañana. Si te acostumbras a trasnochar, aunque sea trabajando, luego de día no estás atento. Llevas razón, reconoce el caudillo con mansedumbre conyugal. Franco regresa al dormitorio. Se quita el batín, lo pliega y lo deposita cuidadosamente sobre el galán de noche. Carmen aguarda a que su marido esté acostado para preguntarle. ¿Es por la guerra, no? Sí, reconoce Franco. Si queremos participar del botín y hacernos con un imperio, debemos declarar la guerra a Inglaterra más pronto que tarde. Ay, Paco, ¿estás seguro? Sí. En el momento en que Hitler nos asegure Marruecos y nos aprovisione de lo necesario, le pasaremos a Inglaterra la factura por dos siglos de espolio. Los generales están de acuerdo. Carmen, ellos no entienden de política, son solo militares. Antes me empujaban a la guerra, ahora se han vuelto más cautos y le ponen pegas a todo. La mitad de ellos, si no todos, se han metido en negocios y solo les interesa ganar dinero. Franco sueña con Marruecos. Cuando quiere escapar de la triste realidad del país destrozado y hambriento que ha heredado de la contienda, así como de las intrigas de falangistas, monárquicos y potentados, da en pensar en su gloriosa ancianidad cuando ya Marruecos, definitivamente pacificado, pertenezca al nuevo imperio español. Se imagina retirado de la política, viviendo en una villa de estilo colonial, no mayor que el Palacio de El Pardo, rodeada de palmeras, donde se dedicará a la pintura, a la lectura de libros históricos, a la redacción, quizá, de sus memorias, y a recibir a estadistas extranjeros que acudan a él en busca de consejo. La suerte de Gibraltar parece decidida. Hitler ha aprobado la Operación Félix, asalto del Peñón por tierra con apoyo aéreo. Sin embargo, pasan los días y, contra todo pronóstico, la Luftwaffe no termina de barrer de los cielos a los cazas ingleses. El Führer se ve obligado a espaciar sus ataques aéreos tras sufrir graves pérdidas. Después de todo, parece que la fruta no estaba tan madura como se pensaba al principio. El asalto español a la roca se aplaza sin edíe. Los tenientes José Fernández Rodríguez y Braulio Chamorro reciben una llamada telefónica del alto mando, desmantelen los polvorines secretos del campo de Gibraltar con la misma prudencia con que los montaron. Capítulo 93. Misión en Berlín. Los generales españoles que salvaron la civilización occidental de las garras del marxismo judeo-masónico bien merecen el obsequio de la pluma cabeco de oro, la famosa estilográfica alemana de Émbolo, que el financiero don Juan March les ha regalado, a cada cual la suya, naturalmente, en la conmemoración del 18 de julio, aniversario del glorioso alzamiento. El general Bigón se está ejercitando en su despacho con la cabeco inscrita con su nombre cuando, tras unos discretos toques en la puerta, penetra el capitán Belsar. De paisano, traje cruzado a rayas, bien planchado y elegante, corbata ancha con pajaritos, pelo alisado con fijador, insignia de la hermandad de excombatientes en la ancha solapa. A sus órdenes, mi general, me ha convocado. Levanta la mirada Bigón. Convocado don de cualquier otro mortal, especialmente soldado, diría llamado. Belsar alambica su estilo adrede para tomarle el pelo, Bigón lo sabe, pero ya se ha acostumbrado y resignado al tono histriónico, justo en el borde de la guasa, con que el capitán Belsar se burla de las fórmulas militares. Pareces un extraperlista enriquecido, le dice Bigón. Me falta el diente de oro y el sortijón en el meñique, mi general, Belsar, displicente, se observa las uñas perfectamente manicuradas. Tan solo intento ponerme a la altura de los tiempos, mi general. La nueva España, no lo olvide. Vale. Tengo una misión para ti. Vas a ir a Alemania en el séquito del ministro Serrano para hacer de intérprete. Serán unos cuantos días. En el Ministerio de Exteriores preguntas por el señor Lupiáñez, que te pondrá al día en los rudimentos del oficio diplomático y te entregará una masita para gastos. Aparte de hacer de intérprete, tiendes las orejas y te enteras de lo que ocurra entre bambalinas, porque tus compañeros de viaje son todos falangistas, ya sabes qué clase de ganado. Ser falangista es malo, mi general. Pregunta Belsar con fingida inocencia. No lo somos todos. No me toques los bolindres, Paco. Le recomienda Bigón. Quiero decir entusiastas del nuevo orden nazi. Siempre a sus órdenes, mi general. ¿Cuándo partimos? Inquiere Belsar. Me reconcome la impaciencia. Bigón ignora la floritura. Se te avisará, advierte. Por si acaso, debes estar siempre disponible, con la maleta hecha. El caso es, mi general, objeta Belsar, que ando en una misión de Fray Justo Pérez de Urbel. Bigón levanta la mirada del papel y clava en Belsar sus ojos miopes. Esta tiene prioridad. Lo del fraile que espere. Es que lo del fraile viene también de El Pardo, mi general, insiste Belsar. Lo sé y te digo lo mismo, que espere. Bigón retoma sus ejercicios caligráficos. Ya te puedes largar. Dos días después, Belsar baja a desayunar al café Lorenzini, en la Puerta del Sol, y le pide al cerillero el diario arriba. Lee el editorial. Con abundantes florituras poético-patrióticas, el periódico Azul glosa el inminente viaje de Serrano Suñera a Berlín, invitado por el propio Führer para, presentar las razones de falange a Europa. Presentar las razones de falange a Europa, lee Belsar incrédulo. Se avecina un cataclismo en el pensamiento político europeo. Abjurará el Führer de sus errores para abrazar la doctrina nacional sindicalista española. Belsar consulta el reloj. Faltan casi 20 minutos para la habitual llamada telefónica de Begoña, que lo acosa nuevamente después de varias rupturas. Un día lo va a descubrir tu marido y tendremos un drama. Otro, le avisa Belsar. Si somos discretos, no se enterará, lo tranquiliza ella. No ves que está muy ocupado con el trapicheo de las cosas de intendencia. Además, te llamo a la hora en que sale la criada. Nadie se entera. Y donde nos vemos es un sitio seguro. Paga el café y regresa a casa. Al pasar junto al escaparate de la librería Puello, echa un vistazo a las novedades. Junto al retrato institucional de Franco, los expositores muestran novedades y reediciones de variada temática, comunistas, judíos y demás. Ralea, de Pío Baroja, El almendro y la espada, de Agustín de Focha, poesía sacra, de José María Pemán, y el candente tema del conflicto europeo representado por los libros Porque lucha Alemania. De José Joaquín Estrada, con el subtítulo, Cómo ha sido empujado Hitler a la guerra, porque el eje ganará la guerra. Polémica y razón de la Europa cristiana, sin autor expreso, en realidad, producto del gabinete de propaganda del azar, la Alemania del Führer, de Johannes Ockist, y el nacionalsocialismo expuesto por Hitler, de Edmundo González Blanco. Como de costumbre, a las 9 y 30 Belsar recibe la llamada telefónica de Begoña. Amor, qué ganas de verte. Dice con su voz cálida y pastosa. No puedo esperar hasta el jueves. Belsar hace un gesto de resignación mientras piensa, no te va a gustar. Esta semana no podremos vernos, Bego. Parece que saldré para Alemania. Alemania. Se sorprende ella. Con la guerra que hay allí. Voy de traductor solamente, no de soldado. Sí, y las bombas. Pregunta ella sin disimular su ansiedad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que permanezca allí la persona a la que debo acompañar. ¿A quién? No puedo decirlo, ya sabes. Te enterarás por el parte de Radio Nacional. Se abre un pequeño silencio al otro lado del hilo. No podemos vernos hoy, ahora mismo. Pregunta Begoña con la voz infantil que usa en las súplicas. Belsar se arma de paciencia. Le incomoda el acoso de su amante, esa insistencia de ella en acortar los plazos pactados. ¿Cuánto tiempo durará esto? Se pregunta. Begoña, tenemos que ser serios. Quedamos en ser discretos o lo nuestro no puede continuar. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás jugando conmigo? Replica ella endureciendo el tono. Jugando contigo. Replica Belsar asombrado. Tú sabes que no es cierto. Tú has insistido desde el principio cuando yo intentaba dejarlo. Un sollozo irrumpe por el audífono, alto y claro, se ve que Begoña está sola en casa. Habrá enviado a las criadas a llevar a los niños al cole. ¿Por qué no me quieres, porque nunca me has querido? Solloza. Solo me quieres para aprovecharte de mí, como cuando vivía el pobre Cayetano. El nombre del hermano produce una punzada en el corazón de Belsar, que sigue acusándose de su muerte. Hablamos cuando regrese, Begoña, le dice serio. Ahora tengo que colgar. Cuelga y se queda pensativo mirando el teléfono. Se lo piensa mejor y deja descolgado el receptor. No quiere proseguir la conversación si Begoña repite la llamada, como suele hacer. Tiene la mañana libre. Por distraerse, sale a dar un paseo. Primero se pasa por los billares del Café Levante, en la calle Carretas. Uno de los asiduos lo invita a una partida. Te lo agradezco, pero hoy no estoy de humor. Baja por Atocha, atraviesa la avenida del generalísimo. La glorieta no tiene casi tráfico. Tan solo un par de carros con pipas de vino y enseres de mudanza. Belsar sube por Moyano sin detenerse en los puestos de libros, entra en el retiro por la puerta del ángel caído y va a sentarse en un banco de los que rodean el estanque de las campanillas. Piensa en Berlín, ¿a dónde va a regresar después de tantos años? Prendidos en los recuerdos berlineses acuden a él los de Inglaterra, los de Francia, los del internado suizo, los de África, tan próximos y tan remotos. Mercida. Se recrea evocando a la divina marroquí, esa mujer misteriosa que ronda sus sueños, hasta que bruscamente invade su memoria, como una presencia constante y dolorosa, el recuerdo de Cayetano. Da un paseo por el parque devastado por la guerra y regresa a casa triste y solo. Piensa en Antonia. Echa de menos sus caricias, las yemas de sus dedos suaves y consoladores en la cicatriz. Por la tarde recibe la liberadora llamada de Bigón. Belsar, esta noche duermes en casa como un niño bueno. Mañana a las seis en punto te recoge el coche de comandancia que te llevará a la estación del norte. Tan temprano. Tan temprano. Llegas antes del séquito ministerial. Maleta pequeña, para una semana como mucho. Obediente a las órdenes, Belsar duerme seis horas de sueño reparador. Capítulo 94. Atraco en la ópera Garnier. El chaleco se ha bañado, se ha afeitado, se ha perfumado discretamente con agua de colonia pro-V sustraída en las galerías Lafiette, ha disimulado el chirle facial con abundante maquillaje, lo que le confiere cierto aspecto equívoco, y se ha ataviado decentemente con un chaqué alquilado en el rastro de la puerta de Bambes. Como un figurín, comenta aprobador ante el espejo. En la calle lo aguarda su colega Didier al pescante de una calesa tirada por dos jamelgos de los que se emplean para arrastrar los carros de la basura antes de pasar directamente a las fábricas de embutidos. ¿Cómo estoy, Didi? Le dice el chaleco con los brazos en cruz para que lo contemple a sabor. Como un marqués. Ea, pues vamos, dice subiéndose al coche. En los aledaños de la ópera Garnier se nota mucha presencia policial, gendarmes de capa corta y quepis y miembros de la Felden d'Armerie con su característica placa en el pecho. Con puntualidad británica, con perdón, llegan los invitados, ninguno a pie ni en suburbano, sino en automóviles de cierto empaque y carruajes de diversa hechura. Entre los asistentes abundan los uniformes, los chaqués y las chisteras. Las damas van ataviadas con vestidos de noche, lamé, chifón, organza, que también combinan con los chales elaborados con la piel del zorro plateado y no digamos con los de la zorra plateada. El chaleco no tiene dificultad alguna para ingresar en el edificio, muy en su papel de gran señor, aunque rarito. Rotonda de los abonados, el palaciego vestíbulo de la ópera Garnier resplandece como una ascoa dorada con su techo decorado con los doce signos del Zodíaco, sus brillantes lámparas palaciegas con toda la candelería encendida, sus decorados barrocos empanados en oro y sus mosaicos de mármoles de colores. El chaleco discurre entre los corrillos que conversan animadamente y asciende por la impresionante escalera imperial camino del entresuelo y de los palcos. Pasa ante la puerta del número 5, el que nunca se ocupa porque era el favorito de Eric, el fantasma de la ópera, y accede al 26, donde está previsto que se sienten los del collar el estanque, André Vilanji, su señora y uno o dos guardaespaldas armados en la ópera. Seguramente sí, porque a la entrada no se cachea a gente tan elegante. En fin, ya veremos. El chaleco tantea la espesa cortina de terciopelo rojo que separa las sillas de la puerta de entrada. La tironea un poco para ver si con cierto impulso se desprenderá de sus soportes. Parece que sí. Estupendo. Después se dirige a su localidad, la más barata, quinto piso, lado derecho, número C18. Se sienta y aguarda con paciencia mientras la sala se va llenando. Comienza la representación. Además, está en alemán, que no lo entiende ni su madre. Hacunado por la música, más bien zarandeado, porque se trata de Wagner, se queda dormido. Lo despierta sobresaltado una sucesión de alaridos desaforados, algo así como, hoyo juú, hoyo juú, eia ja ja ja. Abre los ojos alarmado pensando, dados los lances de su oficio, que está en algún antro donde a alguien le están haciendo la manicura con unos alicates. Falsa alarma. En la penumbra del teatro no se nota sobresalto alguno. Los gritos proceden del escenario, donde hay ocho señoras pechugonas, todas de respetable alzada, tocadas con brillantes cascos y revestidas de brillantes corazas que sostienen, con los rollizos brazos extendidos, las riendas de imaginarios caballos al tiempo que custodian sendos montones de huesos. Está en la ópera Garnier, rodeado de gentes comedidas e inofensivas, aunque de raros gustos. Hay gustos que merecen palos, como solía decir su madre. Esa evocación filial lo enternece y le llena los ojos de lágrimas. Algo repuesto, aquí hemos venido a trabajar, se dice, el chaleco consulta el reloj. Ha dormido casi hora y media. Los objetivos estarán relajados. Es el momento de actuar. Abandona su localidad pretestando una urgencia mingitoria y sale al corredor circular. Está desierto. Desciende los cuatro pisos de escaleras acompañado por el rumor de la música. Parece que las señoras gordas han dejado de aullar y ahora conversan entre ellas. Mejor. Al chaleco no le gustan las estridencias. Especialmente cuando está trabajando. Ya está en los palcos preferentes. Nadie en el pasillo, estupendo. Busca el número 26. Tantea el picaporte dorado. Cede. Afortunadamente, no han echado el cerrojillo interior. El chaleco supone que en realidad sirve para cuando los espectadores se aburren y quieren echar un polvete detrás de la cortina. Abre la puerta con cuidado. Las conversaciones de las gordas se escuchan con toda intensidad a pesar de la cortina que está corrida. Por la rendija observa al objetivo. La señora de André Vilani vista desde la espalda presenta un morrillo considerable, casi vacuno, del que pende el famoso collar. Descartada la posibilidad de abrir el broche por las buenas, como haría un ladrón fino, de guante blanco, solo queda la posibilidad de hacerlo por las bravas, del tirón. Esto plantea un nuevo problema, como lo hace, o sea, agarra, con la necesaria firmeza. Una manera sería trincándolo del delicado cierre de seguridad, que destaca sobre el morrillo, otra, bajando la mano al canalillo pectoral sobre el que descansa la piedra. Quizá esta segunda opción sea más factible, pero entraña mayor exposición del brazo al campo visual del guardaespaldas. Por otra parte, cabe considerar que, dado que este es un espectáculo para Finolis, el buen hombre esté dormido o relajado y muy sumido en sus pensamientos, lo que le adormecerá los reflejos. Vamos allá. El chaleco aparta ligeramente la cortina, adelanta la mano, la baja a la delantera abundosa de Madame Vilani, agarra firmemente la joya y arranca el collar de un tirón enérgico al tiempo que con la otra mano tira de las cortinas y desprende el bastidor como había previsto para dificultar la persecución del guardaespaldas. Visto y no visto. En un momento. La señora que se ve despojada lanza un grito desgarrador, más de miedo que de alarma, que deja en mantillas a los de las gordas del escenario, las cuales, como el resto del teatro, orquesta incluida, miran al palco del que partió el alarido. El murmullo general da paso a la alarmante conclusión lógica, una espectadora ha merecido la atención del fantasma de la ópera. Muchos rostros se vuelven al palco 5, que continúa desierto. Aprovechando la conmoción, el chaleco se escabulle, baja raudo a los dos sótanos por el itinerario que estudió días atrás con Didieri, en el almacén grande de los atrezos, empujando la tarima que oculta la puerta disimulada, ya desprovista de candado, penetra en el pasadizo que comunica con los dominios de Eric. Son al menos 500 metros de recorrido alumbrándose con la previsora linterna que había dejado a la entrada. Con el agua por las rodillas, el fugitivo atraviesa los malolientes márgenes de la charca subterránea hasta alcanzar el murete de ladrillo visto, convenientemente butroneado días atrás, que lo separa de la barricada de huesos, ya en las catacumbas. Capítulo 95. El sequito de Serrano. Serrano suñerba a Berlín como enviado especial del caudillo. Unas horas antes lo ha convocado Franco para darle instrucciones concretas. El caudillo parece preocupado. Tiene sobre la mesa una carpeta con los resúmenes de prensa extranjera que le prepara su secretario. También una carta personal que le envía por conducto seguro el duque de Alba, su embajador en Londres. Tomas algo. Le ofrece. Un vaso de agua, dice Serrano, que de buena gana se tomaría un yinfi si hubiera de eso en el pardo. Sé de buena fuente que el Führer y sus consejeros están preocupados conmigo, dice Franco. Creen que mis fervores de hace unos meses se han enfriado. Creen que intento acercarme a los ingleses. Esto, como comprenderás, es un infundio sin base alguna, porque sigo tan fiel a Alemania como al principio, lo que pasa es que algunas circunstancias han cambiado. Tienes que hacerle saber a Hitler que estoy tan incondicionalmente con él como hace dos meses. Lo único que nos mantiene al margen de la guerra es que se ha agudizado el problema del hambre. Además, los generales que antes me empujaban a la guerra ahora me hablan del desastroso estado del material y del mal ambiente que existe entre la tropa. Tomo nota, dice Serrano. De paso, que sepan que si todavía soportamos cierta relación con los ingleses es porque ellos tienen la llave de nuestra despensa. Dependemos de sus navicerts para no morirnos de hambre. Tienes que transmitir la idea de que somos leales y agradecidos y que no rehusaremos nuestra obligación hacia Alemania en cuanto estemos en condiciones de entrar en la guerra. La estación del norte bulle de camisas azules, entre las que resaltan, como moscas en la nata, el ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller Segura, y dos colaboradores de su departamento que visten de traje convencional. Entre los falangistas hay codazos por acercarse a Miguel Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, que representa a la Junta Política de Falange. De un Fiat 527 negro, que luce en la portezuela la insignia de Falange, se apean Dionisio Ridruejo y Antonio Tobar, de la Oficina de Propaganda, ideólogos y escritores falangistas, deseosos de conocer presencialmente las maravillas de la Alemania nazi que ellos mismos divulgan en la revista Vértice y otras publicaciones azules. Concurren también el general Antonio Sagardía Ramos, inspector general de la recientemente creada Policía Armada, por mal nombre el carnicero de Payars, en alusión a su severidad con los rojos, el teniente coronel Rafael Hierro González, director de la referida institución, que sustituye a los guardias de asalto republicanos, el teniente coronel Fanjul Arroyo, y el coronel Tomás García Figueras, secretario general del alto comisario de España en Marruecos, competente africanista y premio. Nacional de Literatura en 1940. En otros automóviles llegan, muy uniformados y de excelente humor, intercambiando bromas y ocurrencias viriles, diversas jerarquías menores agregadas al séquito de los ministros, entre ellas, los aristócratas y terratenientes sevillanos Manuel Alcón y Manuel de Mora y Figueroa. Los aguarda un tren expreso con tres vagones de pasajeros, todos de primera, y uno de carga enganchados a una locomotora de vapor de las antiguas, fragorosa, con las bielas pintadas de rojo. En la caja de humus luce el número 2723 y el rótulo berraco. El maquinista y el fogonero, con trajes de faena del ejército, aguardan en el hogar manipulando palancas y alimentando la caldera. La locomotora exhala vapor por sus válvulas, como el caballo que tasca un freno antes de emprender un galope, según narrará a la vuelta el curso y testimonio del cronista de arriba que acompaña a la expedición. Belsar se acomoda en el tercer vagón y aguarda sumido en sus pensamientos a que el tren se ponga en marcha. Pasada su buena media hora, aparece junto al andén el flamante Alfa Romeo de Serrano Suñer, regalo del embajador italiano con el que el cuñadísimo se lleva a partir un piñón. Las altas jerarquías se acomodan en el primer vagón, las menores y más jóvenes, en los dos restantes. Jóvenes pasajeros de camisa azul fuman y charlan excitados por la perspectiva de un viaje a la Gran Alemania. Algunos, algo mayores, juegan a los naipes. Un camarada andaluz rasguea una guitarra y canta por lo bajo, con sentimiento, mare, llévame al colegio, barra educarme la memoria, barra mira que no quiero ser barra como el burro de la noria. ¡Qué lástima! Se lamenta Belsar para sí. ¡Qué desperdicio de buenas intenciones! Después de un par de pitidos de aviso, para que embarque el pasaje que se despide de los familiares o de los amigos en el andén, el tren se pone en marcha. Una madre y una novia, llorosas, caminan por el andén despidiendo al hijo y novio que les dice adiós desde la ventanilla. —Que te comas los chorizos, insiste la madre. Le da corte añadir en público la reiterada advertencia que le ha hecho en privado, y no los repartas con los demás. —Que sí, madre, dice él un poco avergonzado. —Que te conserves puro, le encomienda la novia. —Que sí, que sí. ¡Ay, qué disgusto, allí con las bombas! Dice la madre. —No sufras, madre, que es por la falanja, responde él. Al principio, el tren rueda lento, pero en cuanto sale de la ciudad gana una buena velocidad que mantendrá, con pocas paradas, a lo largo del viaje. A lo lejos brillan las lucecitas dispersas de hogueras en las barracas que rodean, como un cinturón de miseria, a la devaluada capital de los Austrias, cuyos rectores laboran ahora por la recuperación del imperio. Como dijo el machado rojillo, el tren camina y camina, y la máquina resuella, y tose con tos ferina. Vamos en una centella. Los viajeros pasan la noche arrebujados en las mantas, los del primer vagón, en catres de campaña con colchonetas que ha suministrado exteriores. Entrada la mañana, pasado Irún, el tren alcanza la frontera. Ondean, junto a la bandera española, varias esvásticas alemanas. Minutos después, el tren rinde viaje en la estación de Endaya, profusamente adornada con más esvásticas y banderolas rojas. Una compañía de honores, Eren Compagnie, interpreta el himno nacional español. Los expedicionarios saludan brazo en alto alegremente agolpados en las ventanillas. Hola, hola, Kameraden. Viva España, viva Franco, viva Hitler. En el andén segundo de Endaya aguarda un tren alemán especial que los conducirá a Berlín, con escala en París. Impoluto, sin manchas en la cretona de los asientos ni brillos del roce de centenares de posaderas. Esto es otro nivel, comenta un mando falangista. Ellos nos marcan el camino, corrobora otro alto mando. Arranca el novísimo tren. Serrano Suñer y su entusiasta séquito discurren por un paisaje verde de suaves colinas tapizadas de viñedos y bosquecillos altos de recortadas copas. Parece un paisaje de postal, escribe uno de los que llevan diario del viaje a Alemania, un paisaje almibarado, un poco, maricón. Los paisajes son como los hombres que los habitan, por eso nosotros procedemos de la España árida y seca, viril, enteriza, la mejor infantería del mundo. Atraviesan algunos pueblos en los que les llaman la atención las contraventanas cerradas y la escasa población. El campo, sin embargo, se ve bien cultivado. Algunos campesinos de Boina interrumpen las labores para ver pasar el tren. No corresponden a los alegres saludos de las camisas azules. —Eh, franchutes, os han dado bien, eh. Les grita el muchacho que viaja en el asiento frontero de Belsar. Belsar levanta la mirada del libro, aviso de privados y doctrina de cortesanos, de Antonio de Guevara, que le ha prestado fray justo, y le advierte en voz baja. La próxima vez que te vea provocando, te pasaporto de vuelta a tu casa, cacho animal. El tono de Belsar, su mirada acerada y el hecho de que vista de paisano y no participe en el jolgorio general amedrentan al joven. Perdone usted lo de antes, se excusa después de recapacitar un rato. No tiene importancia, dice Belsar cerrando el libro después de marcar la página. Todos hacemos tonterías. Me llamo Federico Alonso, se presenta el muchacho, soy jefe de Centuria en la falange de Aluche. Francisco Belsar, capitán de la legión. Ah. Dice el joven Federico, como entendiendo la anterior brusquedad. Es que es un legionario. El tren atraviesa Francia en 14 horas, deteniéndose solo a mitad de camino para que los pasajeros coman en una cantina de estación el menú único que ofrece la comandancia de la zona, sopa Turén, que los alegres comensales comparan desfavorablemente con la sopa de ajo española, a la que remotamente se asemeja, y media salchicha basewurst de lata, blanca y gruesa, acompañada de un pegote de puré de patatas. De postre, una galleta de jengibre. No falta el gracioso al que las basewursts parecen penes, lo que provoca en sus camaradas viriles gestos de asco. Al anochecer, el tren se detiene en una estación cercana a París. Las jerarquías lo abandonan para cenar y dormir en un hotel cercano, mientras que el resto pernocta en los vagones. Reanudan el viaje al amanecer. Ahora, el ferrocarril discurre por un abigarrado paisaje de varios obreros y humeantes industrias por el que no parece haber pasado la guerra. A las 8 de la mañana rinden viaje bajo la impresionante marquesina de hierro y cristal de la estación de Ousterlitz. El comandante responsable del protocolo advierte. Permanecemos en París hasta la salida del tren, que será esta noche a las 10, hora francesa. Poned los relojes en hora porque el tren no espera. El que no se presente se queda en tierra y vuelve a España por sus medios. Los que lleven camisa azul que no se metan en sitios raros, porque hay mucho rojo huido de España que puede ser peligroso. Mejor que no se note que sois falangistas. Yo llevaré la camisa con orgullo español, y si hay rojos que vengan a mí, dice un tal Gonzalo Vázquez, comandante de la primera bandera de la Legión José Antonio, que viene demostrando cierta chulería a lo largo del viaje. Me parece bien, responde el del protocolo. Yo ya cumplo con avisar. Luego, las reclamaciones al maestro armero. Después de un ligero titubeo, casi todos se cambian de camisa, no solo física. Es que, después de dos días de viaje, ya huele, se excusa uno. Desde luego, con este pestazo a sudor pocas francesas nos vamos a ligar, justifica otro. El argumento higiénico ofrece la conveniente coartada que deja a salvo el honor patrio. Todos se cambian de camisa, incluso aquel Gonzalo Vázquez que llegaba dispuesto a comerse crudos a los rojos. Los embajadores alemán y español, Otto Abetz y José Félix de Lequerica, con sus respectivos equitos de militares y empleados de legación, reciben en el apeadero al ministro Serrano Suñer y a su compañía. Todos, brazos en alto. Detrás de las autoridades desciende el resto con la excitación que cabría esperar en una excursión de colegiales. Riespaña. Arriba España, apocopado, grita Gonzalo Vázquez al pisar suelo francés. Arriba España. Corean sus compadres. Una banda militar alemana, formada con árbol de campanillas al frente y tocada con brillantes cascos de acero, interpreta pasablemente el himno español. Los incondicionales de Gonzalo Vázquez lo escuchan disciplinadamente en posición de firmes, pero a continuación cantan a capela el cara al sol, lo que concita cierta expectación entre los viajeros que aguardan trenes en otros andenes y no ven motivo alguno para armar jolgorio. Nota Belsar que no los miran con simpatía. Como siempre, los españoles dando la nota, y mi sobrino el primero, escucha comentar a su espalda. Se vuelve. Es el tío Raimundo, que le sonríe paternal. Tío y sobrino se abrazan y se besan. Bueno. Ya veo que Franco no puede pasar sin ti, bromea tío Rai. Te has hecho imprescindible en la nueva España. Menos cachondeo, tío, se defiende Belsar. Es que he aprovechado este enchufe para airearme un poco. Me tienen todo el día encerrado en un despacho traduciendo periódicos y papelotes. Se me va a poner culo de oficinista. Mejor que andar en guerras donde te lo pueden volar de un metrallazo, lo consuela tío Raimundo. Bueno, agrega palpándole los brazos, te veo algo más compacto, señal de que Amed te trata bien. ¿Alguna queja con él? Ninguna. Se porta estupendamente. Por un casual se está tirando a la mujer del portero. Pregunta tío Raimundo. Primera noticia, tío. Yo voy a mis cosas. Bien, se conforma tío Rai, es que me extraña que prefiera estar en Madrid, a tu servicio, antes que en París. Me han dicho que los expedicionarios tenéis todo el día libre. Es cierto. Tío Rai interrumpe su parlamento para seguir con la mirada los contoneos de una real hembra que pasa ante ellos afectando excelente crianza. Jesús, esa te puede matar, piensa. Cuando la dama se pierde entre los viandantes, recupera el habla. Dime, sobrino, ¿qué plan tienes para el resto del día? Quisiera ver si está en París una amiga. La mourita que le adivinó la baraca al caudillo. Pregunta tío Rai. Belsar se ahorra la respuesta. Tío Raimundo hace un gesto de asentimiento. ¿No te estarás enamorando de esa mujer, eh, sobrino? No, tío. Solamente me gusta y me siento bien con ella. Pero has consumado. Tío Rai hace un discreto gesto con las manos como si estuviera esquiando. No se trata de eso, tío. Somos amigos. Mira, sobrino, cuando una mujer es hermosa, no puedes ser amigo porque siempre se interpondrá el deseo de tocarle el contingente y explorar su necesario. La amistad es un sentimiento más puro, sin servidumbre carnal por medio. Solo se puede ser amigo de una fea o de una guapa que ha dejado de atraer, y por consiguiente se ha pasado a la legión de las feas. No estoy de acuerdo, Rai, dice Belsar. Bueno, sobrino, si por un casual esa mujer y tú no tenéis dónde hacer el animalito de las dos espaldas, ya sabes que en la rue Voltaire, 15, tengo una bombonera a disposición de amigos y sobrino. La portera, Madame Benot, te dará la llave. Nos veremos antes de que prosigas viaje a Berlín. No sé, tío, creo que no. ¿Cómo andas de dinero? Bien, miente Belsar. Tengo de sobra. Tío Raimundo finge no haberlo oído. Se hurga en la chaqueta y le mete en el bolsillo un cilindro de billetes franceses atado con una goma. Se ve que lo traía preparado. Para que no tengas que cambiar tus humildes pesetas, le dice. Se despiden con un abrazo besado. Belsar consulta la hora. Las once y media. Entra en el café, localiza la cabina telefónica y llama a la casa de Brohi, en el 73 de la rue de Barenne, Distrito 7, el hogar parisino de Mersida. Capítulo 96. Almuerzo en Letagine. J. M. Apelle Belsar, se presenta. Pues J. E. Parler a Madame Amalie. Pregunta. La voz de Mersida al otro lado del hilo le produce un hormigueo placentero en el estómago. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Estoy en París, de paso, y he pensando en llamarte. Sigo esta noche camino de Berlín. A Berlín. Sí, voy como intérprete en el séquito del ministro de Exteriores español. Qué interesante. Yo no conozco Berlín. Estaba pensando si podríamos vernos, tomar algo. Almorzamos juntos. Sería estupendo. Dentro de una hora al pie del obelisco. Iremos al restaurante Letagine, que está bastante bien. Belsar pasea hasta la Plaza de la Concordia y haciendo tiempo rodea la Fuente de los Ríos contemplando las esculturas de bronce que la adornan. Localiza fácilmente la figura femenina que sostiene un haz de trigo y una haz dorada. Aquellos fueron los primeros pechos femeninos que vio. Fue durante una excursión escolar de su colegio suizo. Se pregunta si la imagen idealizada de estos pechos admirados tempranamente ha determinado su canon de la perfecta belleza femenina. Ese pensamiento engarza con otro, como serán los pechos de Mersida. Y este, a su vez, enlaza con un tercero, tendrá esa fascinante mujer un amante en París. Es lo más seguro, concluye Belsar su razonamiento, por eso pasa tanto tiempo aquí. Esa certeza le produce cierta desazón, pero, como dice Paul Morand, de, onene put pastauta a buuar, con me disentles gensquio en titaut. Puntual se presenta Mersida. Nuevo vuelco del corazón cuando la descubre de lejos. Viste un traje de chaqueta beige y zapatos de salón y lleva el moño recogido en varias capas. Está bellísima. Nadie diría que no es francesa excepto por los párpados alcoholados a la manera magrebí. ¡Qué gran placer! Le dice Belsar besándole la mano. Tenía ganas de verte, dice ella. Vamos paseando. El restaurante está aquí cerca. Le Tajine, en el 14 de la rue de Maandoubi, es un restaurante familiar marroquí. La decoración es la que cabe esperar, alfombras benio-warain, muebles de marquetería, lámparas de forja, mesas de cobre con patas de madera y cojines de suelo. Lo regenta Bachir, un fasío rondo y calvo vestido de gandura y babuchas, que recibe a Mercida con grandes honores. ¡Oh señora, qué honor volver a verte en mi humilde casa! Bachir bate palmas convocando a los empleados. Su esposa acude de los fogones con un pañuelo en la cabeza y secándose las manos. Con grandes demostraciones de respeto, besan el hombro de la venerable y reciben sus bendiciones. Nota Belsar que mientras dura el recibimiento ella ha dejado de ser la desenvuelta Amalie de París para retrotraerse a la remota chovafa del santuario de Sid y Chamarouch, como si dos mujeres, las dos igualmente fascinantes, Mercida y Amalie, convivieran en su persona. Instalados en un reservado, entre cortinas veréberes de bellos tonos rojizos, Mercida rechaza la carta que le tiende Bachir. —Tráenos lo que quieras, le pide en el dialecto del Atlas. Este caballero conoce la comida marroquí y gusta de ella. Desentendido del resto de la clientela que empieza a llegar, a la que deja en manos de los empleados, Bachir le sirve sucesivamente un zahalouk de berenjenas, un tajine de cordero con aceitunas y páncub recién horneado, todo ello acompañado de aromático té de hierbabuena. A la hora del postre, Mercida se limita a un café espeso, pero pide para Belsar un flan de limón sobre hojaldre de mil capas, que es la especialidad de la casa. Él le ofrece una cucharada que ella acepta después de una pequeña vacilación. —Espero que no lo haya visto Bachir, dice, o interpretaría que hay algo más que amistad entre nosotros. —Ina ella, dice Belsar clavando sus ojos oscuros en el iris intensamente azul de los de la muchacha. Lame la cuchara que ha estado en la boca de Amalie. Mercida le sostiene la mirada. El instante se prolonga lo suficiente como para que cada uno se pregunte si no están entrando en un terreno peligroso. Después, ella asiente levemente y repite, Ina ella, la manida fórmula que entre los árabes expresa esperanza de que se cumpla la voluntad de Dios. —No sabes nada de mí, Francisco, le dice Mercida repentinamente seria. —Enséñame tú, le responde él bajando el tono al nivel más íntimo. —¿Regresarás a París? —Creo que sí, si a ti te lo parece. —No responde Mercida. Levanta la mano para que el atento Bachir traiga la cuenta, que paga Belsar con los billetes que le entregó Tiorai. La familia de Bachir despide a su amiga con la misma ceremonia con que la recibió. Belsar desea que abrevie ese trámite para retomar el tono intimista al que ha derivado la conversación. Es todavía temprano. Pasean sin rumbo por los jardines cercanos, donde grupos de jóvenes soldados alemanes se fotografían con la torre Eiffel al fondo. A Amalie muestra cierta curiosidad por saber qué hace Belsar en Madrid y por qué acompaña al ministro español a Berlín. Por los periódicos está informada de la marcha de la guerra. Conoce también las simpatías de Franco por el régimen de Hitler. Cuando van a dar las seis, regresan a la residencia de la dama. Al despedirse, a la puerta de la mansión de Brohi, Belsar vuelve a besar la mano cálida de largos dedos. En el primer piso, detrás de los visillos, los ojos escrutadores de la fiel Amira vigilan el regreso de su ama. Un taxi a pedales lo devuelve a la estación de Ousterlitz. Los ruidosos españoles que regresan del paseo, casi todos algo achispados, se cuentan las experiencias parisinas. Algunos acometen a coro el Carrasclás y otras perlas de la lírica nacional española. Belsar se ha dormido, ya en tierra alemana, en contraste con los otros viajeros que, como niños de excursión, están pendientes del variado paisaje que alterna zonas fabriles, bosques, campos de cultivo y aldeas pintorescas. Cada bandera con la esvástica, que aparece ondeando en una fachada o en la puerta de una escuela, concita la admiración de los expedicionarios. Belsar despierta cuando sube de tono una discusión sobre las diferencias entre el saludo nazi y el falangista. El falangista, aduce el oficial al mando, es brazo en alto y mano levantada hasta enseñar la palma, mientras que el nazi es brazo en alto igualmente, pero la mano rígida como una prolongación del brazo. No podíamos hacerlo así mientras estemos en Alemania. Inquiere un falangista joven. No podemos, dice el oficial. Lo que el ausente nos enseñó fue el saludo que usaban los antiguos iberos, los de Viriato y Numancia. La llegada a la estación de destino suspende la discusión. Próxima parada, a Anja Altebanov, Berlín por fin. Anota, con rima interna, un falangista en su cuaderno de viaje. El corazón de Alemania, el centro de ese poder admirable que tiene a Europa en un puño. Los falangistas del séquito de Serrano, enchufados que sienten una admiración ciega por todo lo alemán, llegan predispuestos para que la capital del Reich les produzca una profunda impresión de potencia, solidez, compromiso patriótico y solvencia industrial. En el andén aguarda el ministro Ribentrop acompañado de varios jerarcas de su ministerio de exteriores. La banda de música formada detrás de ellos saluda la llegada del enviado de Franco con una interpretación del himno nacional español. Fijaos en aquel tiarrón. Señala uno de los jóvenes falangistas que se agolpan en las ventanillas haciendo el saludo nazi, que finalmente ha predominado. El que atrae su atención, y la del resto, es el varón Alexander von Dornberg, un gigante pelirrojo de dos metros de altura, jefe de protocolo del ministro germano, que saca dos cabezas al resto del grupo. Capítulo 97. Jardines de esvásticas. Con precisión germánica, el tren se detiene a cinco centímetros de los topes. Acuden empleados de uniforme a abrir las puertas de los vagones. El ministro Serrano, perfectamente uniformado de negro falangista, se pasa a la mano por el pelo prematuramente blanco y peinado hacia atrás con fijador, se encasqueta la gorra, y desciende del vagón exhibiendo cierta agilidad felina, que parece corresponderse con la cara de gato que le atribuyen sus colegas alemanes. Ministro, gusto en verte de nuevo, recita el saludo que se trae aprendido. La alegría es enteramente mía, señor Serrano, responde Ribbentrop, al tiempo que junta sus talones en un sonoro taconazo. Se estrechan las manos, convenientemente despojadas de guantes. Ribbentrop es diez centímetros más alto, nota Serrano, casi quince si contamos el copete de la gorra de plato alemana exageradamente apuntado. Eso lo fastidia. Nunca se ha sentido satisfecho con su estatura. 9. Fuera de la estación aguardan la compañía de honores y muchos escolares de las juventudes hitlerianas uniformados de pardo que agitan banderitas españolas y gritan Heil al unísono. Un poco distanciado del entusiasta rebaño, Belser, que lleva diez años ausente de Alemania, nota que ahora todo el mundo parece ir de uniforme. Una caravana de automóviles descubiertos aguarda a los invitados para llevarlos a su alojamiento en el Hotel Adlón, frente a la puerta de Brandenburgo. Como escribiría en ocasión parecida a otro ministro de exteriores menos entregado a los cantos de sirena alemanes, el rumano Gregor Igafencu, en aquellos días de fiebre, en los que se preparaba una Alemania todavía más grande, se complacía recibiendo de esta forma a sus huéspedes extranjeros, ofreciéndoles desde el mismo momento de su llegada un espectáculo de fuerza para seducirlos, convencerlos e intimidarlos. Y era necesario a fin de preparar a aquellos extranjeros para las emociones que les reservaba la capital alemana. El Reich se embriagaba de éxito agitado por grandes excesos de entusiasmo. Hitler aparecía como la encarnación absoluta de todas las voluntades de su pueblo. La muchedumbre persuadida y entregada, pastoreada por una política inflexible, se dejaba dirigir en interminables desfiles o en masas emocionadas frente a la tribuna del dictador. El amplio vestíbulo del Hotel Adlon está decorado en el recargado estilo guillermino que imperó en Alemania a principios de siglo. Los españoles admiran la cúpula modernista, los techos adornados con cenefas doradas, la fuente central decorada con cabezas de elefantes, cuyos blancos colmillos contrastan con el tono oscuro del resto. A la entrada hay un mueble con los periódicos del día. Gonzalo Vázquez toma un ejemplar del periódico general alemán, y cuando ve la palabra Graaziaani en los titulares se dirige a Belsar. Oye, ¿tú qué sabes alemán? ¿Qué pone aquí? Belsar traduce, resonante victoria de Graaziaani en África. Tropas del victorioso ejército italiano, mandado por el invicto mariscal Graaziaani, han atravesado la frontera y en un par de días han recorrido 100 kilómetros por la deficiente carretera de la costa hasta alcanzar el estratégico puerto de Sidi el Barrani. Coño, dice Vázquez con fastidio. Los italianini nos han adelantado. ¿Cómo que nos han adelantado? Le dice su compadre Federico Alonso. Pues no lo ves. Nosotros teníamos que habernos unido a Alemania antes que ellos, y ahora la falange y España estarían triunfando. Ahora el Führer nos verá como unos aprovechados que también queremos subirnos al carro. Bueno, más vale tarde que nunca. Por lo menos ya estamos en Berlín para ofrecernos, se consuela Alonso. Serrano toma el ejemplar del Zeitung y busca la noticia de su llegada a Berlín. Para su disgusto, está relegada a páginas interiores. Tobar lo traduce. No solo no le han dado el relieve que esperaba, sino que además el corresponsal del periódico en Madrid, Heinz Barth, lo presenta como, cuñado, de Franco, como si ese fuera su principal título. El brillante jurista se siente insultado. Me rebajan a simple pariente del caudillo, murmura indignado. No se han enterado de que soy ministro del gobierno español. Cuando regresemos a Madrid, hay que darle un correctivo a este mierda de Barth. Tomo nota, ministro, dice Ridruejo. Llega la furgoneta que trae las maletas y se organiza un pequeño revuelo a la puerta del hotel, cada cual buscando la suya. Algunas son de cuero, pero otras son de madera, reforzadas con cinchas de cuerda, un detalle por el que se echa de ver, anota el cronista de arriba, que la falange no es un partido de señoritos como decían los rojos, sino que abarca a todas las clases sociales. Al registrarse en la recepción del hotel, un empleado que chapurrea español imparte al grupo las instrucciones básicas que los huéspedes deben observar durante su estancia en el establecimiento. Debido a su condición de invitados especiales del REICH, no les está permitido pagar, proclama el buen hombre. Para cualquier consumo del restaurante o del bar dentro del inmueble, deben rellenar y firmar un vale en el que exprese en su consumición, y entregarlo al camarero que le sirva. Un clamor de júbilo acude a las gargantas patrias, más que si Campanal hubiera metido un gol. O sea, barra libre. Exclama con indisimulado entusiasmo un convencido partidario del nuevo orden. Perdone, pero no entiendo esa expresión española, dice el alemán. Nada, nada, que quedamos muy agradecidos al REICH por su hospitalidad, interviene Serrano después de lanzar una mirada gélida al que expresó tan descarnada su aprobación. Cuando terminan los comentarios y las gracietas, que el empleado ignora con estoicismo imperturbable, y se hace de nuevo el silencio, vienen las instrucciones sobre la conducta que se debe seguir en caso de que las sirenas de alarma avisen de bombardeo. Para que quede más claro, el funcionario reparte unas cuartillas impresas en letra gótica. Bajo el epígrafe Achtung, en rojo, aparece un plano de la planta baja del hotel en el que se marca, también en rojo, el camino hasta el refugio antiaéreo del edificio. Oye, ¿de verdad bombardean los ingleses? Le pregunta Vázquez a Belsar. Eso parece. Joder. Bueno, tampoco es para asustarse, le dice Belsar, tú has hecho la guerra. Claro, responde el otro. La pasó en Sevilla, lejos de los tiros, tan ricamente. Pues entonces ya sabes lo que es un bombardeo, abrir la boca, cerrar los ojos, taparte los oídos y pensar que estás con Mae West. Claro, claro. Se reparten las llaves de las habitaciones. Las de Serrano Suñer y los jerarcas principales en el cuarto piso, el resto, en el primero. A Belsar le toca compartir habitación con otros dos falangistas, uno de ellos, Alonso, de la centuria de Aluche, se ha arrimado a él como el pollo huérfano a la gallina. Ninguno de los dos compañeros de Belsar ha salido al extranjero. Se admiran de todo, desde el fino y compacto acabado de los muebles Art Deco hasta el espesor de las cortinas que amortiguan el ruido del tráfico. Alonso mira por la ventana y ve la puerta de Brandenburgo a tiro de piedra. Serán lo que sean los alemanes, pero nuestra puerta de Alcalá es más fina, ¿dónde va a parar? Eso sí, quedaría mejor si tuviera encima a la gorda esa con el carro y los caballos. Es la diosa Victoria, lo informa Belsar, que ha pasado parte del viaje leyendo la guía de Berlín que le prestó Fray Justo. Ahí donde la veis, tiene más de doscientos años. Al principio representaba a la diosa Irene, que es la paz, pero después de derrotar a Napoleón decidieron que fuera la diosa Victoria y le pusieron una corona de roble en lugar de la de laurel que tenía la paz y le añadieron el águila de Prusia. ¿Y por qué le quitaron el laurel? Pregunta el de Aluche. Les pareció poco alemán, responde Belsar. Aquí no se crían laureles, el roble es más germánico, si os fijáis, los generales lucen un bordado de hojas de roble en las solapas del uniforme. Pues el laurel es más gracioso, decide Aluche. Aparte de qué sirve para las lentejas. Y el roble da bellotas para los cerdos, dice el otro falangista. Es la primera decepción del José Antoniano enamorado del nuevo orden nazi. Desechas las maletas, no hay mucho que hacer y los excursionistas están deseando patear las calles de Berlín. La megafonía de piso advierte en alemán y después en español. Señores huéspedes del primer turno, pasen por el comedor en la planta baja. Claro, es que es la hora del Bermú, dice Vázquez, al que encuentran por el corredor. No te llaman para el Bermú, lo corrige Belsar. Aquí se almuerza a esta hora. Ah, mejor, yo ya iba teniendo hambrecilla con tanto viaje. El comedor de la planta baja consta de dos alas, separadas por un intercolumnio, que pueden incomunicarse mediante espesas cortinas. A los bocingleros españoles los instalan en la parte del fondo, con la mesa del ministro Serrano y su secretario sobre una pequeña tarima. El clamor de sus conversaciones se escucha hasta en el vestíbulo. Hay dos o tres exaltados y un poco palurdos a los que conviene regañar para que se comporten, le dice Serrano al subsecretario Garrido. A tus órdenes, dice Garrido. Se acerca a la mesa más ruidosa. En Alemania se habla bajito, que estáis dando un espectáculo, les advierte. Al que no se comporte con educación, mañana mismo lo ponemos en el tren para Madrid. Bueno, bueno, dicen. Camareros con chaquetilla blanca y pantalones negros traen la comida. El primer plato es un sopicaldo con fideos gordos, muy reparador, el segundo, pato asado con dos albóndigas blancas de guarnición. ¿Y esto qué es, bolas de billar? Pregunta Vázquez moviéndolas precavidamente con el tenedor. Son semelknodel, aclara Belsar, una especie de relleno del cocido que hacen con pan, cebolla y huevo. Vázquez lo prueba. Oye, no está mal. ¿Dónde se pongan las albóndigas de mi madre? Dice Alonso. Gentes que en su patria de origen han comido guisos que harían vomitar a una cabra critican los condumios alemanes. Después del almuerzo, los que no tienen nada que hacer, que son mayoría, salen a dar una vuelta por Berlín, la calle Antedenlinden, la Friedrichstrasse, la isla de los museos. Discurren por calles jalonadas de edificios igualmente imponentes, con amplias aceras animadas de gente camino del trabajo. Hombres de gabardina y sombrero de fieltro caminan a prisa, descienden o suben a los tranvías y trolebuses o brotan como de un hormiguero de las bocas del metro. Los españoles admiran la animación laboriosa de la ciudad, escolares en pantalón corto o uniforme, ellas con gruesas trenzas rubias, camiones y furgonetas de reparto, abaceros que sacan sus coles y sus manzanas a la acera, jóvenes vendedores de periódicos que bocean su mercancía y la acercan a los automóviles detenidos ante la luz roja del semáforo, taonas cuyas puertas exhalan un agradable aroma a pan recién horneado. Es esta la capital de una nación en guerra. La única señal de la guerra es la abundancia de uniformes militares verde y grisás y uniformes pardos del partido nazi. También las revistas ilustradas que en los kioscos de prensa traen portadas de tema militar. Y por todas partes soldados rubios en actitudes felices, triunfantes. Impresionante, impresionante. ¿Cómo no van a hacerse los dueños del mundo si esto funciona como un reloj? Observa Vázquez. Serrano Suñer y sus más directos colaboradores suben a descansar, porque por la tarde tienen concertada una cita con Ribbentrop. A las cinco menos siete minutos, un secretario del Ministerio de Exteriores avisa desde recepción que un coche espera al señor ministro. Bajan Serrano y Tobar, que oficiará de intérprete. El resto del séquito, ya lavados y descansados, está deseoso de conocer las bellezas de Berlín. Conducidos por el periodista Ismael Erraiz, toman varios taxis para dirigirse al cabaret Río Rita, de ambiente mexicano andaluz, donde admiran el baile sensual de Boulousia, una pizpireta mujer vestida de faraláes de cintura para abajo y nada por arriba, excepto un sucinto sostén, y más faraláes en los brazos. Dicho así, no se le ve el chiste, pero tendrían que ver cómo contorsiona su orografía en un oleaje de caderas, glúteos, vientre, muslos, brazos, capaz de encalabrinar no sólo al casto José, sino al mismo santo Job. Capítulo 98. La ciudad alegre y confiada. El coche es el impresionante Mercedes Groussard del ministro, con su capota plegada para que disfruten de las vistas. Tobar, que hace esfuerzos por practicar su deficiente alemán, toca en el hombro al secretario del ministerio, que ocupa el asiento delantero, y le dice. Oiga, ¿cómo es que el ministro se mueve sin escolta? El aludido se vuelve con una ancha sonrisa satisfecha. En Alemania no es necesaria, señor. Este es el país más seguro del mundo. Los bandidos están encerrados. Los únicos bandidos que hay son los Nachtpiraten, señala al cielo, pero esos sólo se atreven a venir de noche. El ministerio de Ribentrop es otro imponente edificio de estilo guillermino, pesadamente decorado con molduras y cornisas. El automóvil se detiene en el apeadero, y el secretario corre a abrir la portezuela de Serrano. Los soldados de la puerta, altos y guapos, con relucientes cascos de acero, se cuadran ante el ilustre visitante. Penetran en un vestibulo, del tamaño de una cancha de tenis, sostenido en un par de columnas de veteado mármol. Al fondo hay una figura familiar enfundada en traje diplomático. Serrano no disimula su contrariedad al reconocer al embajador espinosa de los monteros. ¿Quién ha invitado a este? Le susurra a Tobar al verlo allí esperando. Ocurre algo. Se interesa el jefe de protocolo al notar el enfado del enviado de Franco. Creía que la reunión era entre Ribentrop y yo. El jefe de protocolo lleva tiempo en el oficio y sabe hilar fino. Cuando el embajador espinosa le sale al paso, le dice. Oh, qué contrariedad, señor embajador. Debí advertirle de que se trata de una reunión privada, no oficial, entre el enviado del caudillo y el ministro. Un ujiera llamado al ascensor. Entran los imprescindibles y espinosa se queda en el vestíbulo con cara de alelado, mientras el ujier cierra la puerta y oprime el botón del tercer piso. En el amplio corredor del tercero, decorado con carteles de propaganda nazi en varios idiomas y bustos de personajes importantes, se les une el trujamán Gross, quien, después de dar un par de golpecitos con los nudillos en la puerta del ministro, abre con gesto ampuloso e invita a pasar a los visitantes. Ribentrop deja el informe que estaba leyendo y se levanta sonriente para recibir a sus invitados. Admira Serrano la limpia serenidad que transmite la estancia, amplia, revestida de maderas oscuras y presidida por un óleo de Hitler, obra de Kurt Koepernik, y un enorme mapa de Eurasia, y África que ocupa todo un testero. El mobiliario es sucinto, según la moda del movimiento Bauhaus. Aparte de la mesa de trabajo del ministro, en la que destacan dos teléfonos y un juego de escritorio que representa a un lansquenete con su alabarda, hay una estantería minuciosamente barnizada, pero desoladoramente huérfana de libros, y un sofá y varios sillones tapizados en cretona. Ribentrop estrecha la mano a Serrano Suñer y al profesor Tobar, y los invita a tomar asiento. Están todavía intercambiando las típicas frases banales sobre el tiempo atmosférico y las fatigas del viaje cuando se les une el Stad Secretar, Secretario de Estado, Ernst von Beitz-Sacker. Al lado de Ribentrop, en una silla, un poco retrasado y fuera de su vista, pero cerca de su oído, se coloca su deficiente intérprete Gross, otro nazi liberado por el partido después de probar a ganarse la vida como viajante de vinos y contable de la pensión latina, de Berlín. Ribentrop y Serrano Suñer. El caudillo me indica que les exprese a usted, señor ministro, y al Führer su gratitud, respeto y afecto, comienza Serrano. Sepa que apoyamos la causa alemana y la nueva era, y que estamos dispuestos a entrar en la guerra al lado de Alemania en cuanto aseguremos la supervivencia de nuestro país. Es lo menos que pueden hacer, quedar agradecidos por nuestra ayuda en la guerra civil, replica Ribentrop con aspereza nada diplomática. De no ser por ella, ahora todos ustedes estarían en prisión, o quién sabe si fusilados por rebeldía. No es buen comienzo ese exabrupto, pero Serrano supone que son los modales del ministro. Quizá la traducción de Tobar haya perdido algún matiz amable, aunque, por otra parte, Beidsacker también ha dado señales de alarma al escuchar la parrafada del antiguo corredor de vinos. Señor ministro, prosigue Serrano, nos ha extrañado que no nos haya respondido al memorándum que enviamos el 19 de junio. Es que no lo presentaron de la manera correcta, a través del embajador Magath, sino a través de un subordinado, alega Ribentrop. Nuevo coscorrón. Y esta vez absolutamente razonable. Se saltaron el conducto acostumbrado por no informar al embajador, y ahora el ministro lo reprocha como si fueran unos aficionados ignorantes del protocolo. Reconozco el error, señor ministro, acusa Serrano el golpe, ello se debió a la premura con que deseábamos informar al Führer. Bien, eso son cuestiones menudas que espero que en adelante tengan en cuenta, admite Ribentrop. Vayamos ahora a lo principal. Cuando entra España en la guerra. No esperaba Serrano un tiro tan directo. Debe ser la Blitzkrieg de la diplomacia. Se recompone y acierta a responder. España no desea otra cosa, señor ministro, sino ser un aliado fiel de la gran Alemania. No obstante, necesita un tiempo de preparación y cubrir ciertas necesidades de víveres y armas sin las cuales más que un aliado eficaz sería un estorbo, así como la certeza de que con la victoria se atenderán sus justas reivindicaciones territoriales en África. Me he permitido traer un mapa en el que quedan expresadas. Serrano despliega un mapa de África que le pasa a Tobar. El cartógrafo ha marcado en rojo el Marruecos francés, el Oranesado y una considerable extensión de Guinea. España precisa ese espacio vital, explica Serrano. Debido a la pobreza del suelo, padecemos un grave déficit de alimentos. Necesitamos el abono de los fosfatos, y solo podemos obtenerlo de esa tierra que es nuestro Hintarland natural. Por otra parte, señor ministro, en el Oranesado la población mayoritaria es española. Es un caso como el de los sudetes alemanes, que tan brillantemente recuperó el Führer para Alemania. Ribentrop observa superficialmente el mapa español y guarda un silencio reflexivo mientras piensa, no piden nada estos muertos de hambre. ¿Quiénes se creerán que son? Después, recita su lección. Alemania está bien dispuesta a ayudar para que España supere sus actuales deficiencias, pero a cambio España debe colaborar activamente en la guerra. Alemania no necesita soldados, de los que, como comprenderá el embajador, está bien abastecida, pero necesita bases aeronavales para operar en el Atlántico Sur. Bases. Ribentrop despliega su propio mapa en el que se han dibujado en vistoso color las pretensiones alemanas. Con sorpresa, los españoles reparan en qué está marcada la isla de Tenerife. Nos bastaría con que nos entregaran una isla de las Canarias. Junto a Agadir y Mogador, en la costa africana, y Fernando Poe, más al sur, nos suministraría la plataforma necesaria para dominar el Atlántico Sur, concluye Ribentrop. A Serrano le ha parecido oír Canariste Inseln. Ha mencionado Canarias. Serrano, con los ojos en la Tenerife del mapa, aguarda la traducción de Tobar. En efecto, ha dicho Canarias. Pretenden que España ceda a Alemania una isla española, territorio de nuestra soberanía, otro Gibraltar. El sonrojo de Serrano es perceptible. Indignado, reprime el impulso de levantarse del sillón y dar por terminado el encuentro. Eso es incompatible con nuestro patriotismo, señor ministro, acierta a decir. El antiguo vendedor de vinos y champanes no acaba de entender. Ante su perplejidad, Beidsacker, marino, hombre fino, interviene para atenuar la torpeza de su ministro. Creo que se ha producido un malentendido, señor Serrano. La única explicación que encuentro es que el señor ministro desconozca datos elementales sobre España, replica Serrano. Las Islas Canarias son territorio español como Burgos o Salamanca, no una colonia. No son colonias, señor ministro, esas islas ya pertenecían a Castilla antes de que España existiera como nación. Claro, claro, admite Beidsacker. El señor ministro no ha querido ofenderlo. Lo que propone es una cesión temporal, no permanente, una base para la aviación y otra para los submarinos que conjuren el peligro de una ocupación inglesa. Rotundamente, no, dice Serrano. España se basta para defender sus islas y no está dispuesta a ceder ni un ápice de su soberanía. Ribbentrop asiste al intercambio de pareceres más rígidos y cabe, con su habitual postura estirada. Al final, dice. Me disculpo por ese error. Naturalmente, Ribbentrop no había captado la idea general. Su orgullo le había impedido solicitar a sus subordinados informes que remediaran su indigencia cultural. No alcanza a saber que es Castilla ni, por supuesto, tiene noticia de que España se formara alguna vez. Él solo ve unas islas en el litoral africano que Alemania necesita para dominar el océano. El problema de las traducciones cruzadas y no siempre bien interpretadas agrava el desencuentro de los ministros. Al cabo de dos horas, Ribbentrop se da por insatisfecho y despide a Serrano con impostadas formas corteses que apenas ocultan su irritación. Ya ha oscurecido cuando salen. El Mercedes aguarda en la puerta para devolver a los españoles al adlón. Debido a las precauciones de la guerra, no hay alumbrado público, pero una rendija de los faros pintada de azul proporciona una luz mortecina suficiente para que el chofer encuentre el camino. De todas formas, a esa hora circulan pocos coches. Nota Serrano que los escasos viandantes también se alumbran con linternitas que proyectan delante de sus pasos una mortecina luz azul. Serrano sube directamente a sus habitaciones, donde lo aguardan Garriga y Manuel Alcón. No haremos tratos con esta gente, dice en cuanto entra. Ribbentrop nos trata como si fuéramos sus vasallos. ¿De dónde lo ha sacado Hitler, Ramón? Le pregunta a Garriga. Es un advenedizo, responde el avezado periodista. Por lo pronto, usa un bon que no le corresponde. Ya sabes que es solo un antiguo viajante de una empresa de vinos que dio dos braguetazos, el primero casándose con la hija del jefe y el segundo apuntándose al nazismo por puro afán de trepar, como tantos otros. Aquí los llaman violetas de otoño, porque muchos se apuntaron al partido cuando Hitler ganó las elecciones. Lo gracioso es que se trata de la persona menos dotada para la diplomacia de todo el entorno de Hitler. De eso ya me he percatado, dice Serrano. Hitler lo hizo ministro de exteriores porque tiene buena facha y sabe francés e inglés. Goebbels, que es, con diferencia, el más inteligente del gobierno, lo define con su mala leche característica, es un hombre extraordinario, cuando era niño ya sabía de relaciones internacionales tanto como ahora. Un gañán. Exclama Serrano. Ha llegado a pedirme una isla canaria. El colmo. Como si las canarias fueran una colonia. Ni tienen idea de la historia ni tienen idea de la dignidad de un pueblo. El Führer se ha equivocado mucho al nombrar ministro a un representante de vinos. Ramón, ten cuidado, puede haber micrófonos, le advierte Alcón haciendo un gesto amplio que abarca toda la estancia. Esos adornos del chispero de la chimenea me parecen sospechosos. Déjalo, que se enteren. Dice Serrano. Será mejor que se enteren. No se puede tratar así a un aliado leal. No somos siervos de nadie. Más calmado después de servirse un vaso de agua, pregunta. ¿Dónde anda García Figueras? Creo que salió a dar un paseo con Perales, el de la embajada. Localizádmelo, por favor. Voy a redactar un informe para el caudillo y quiero que se lo lleve él personalmente. No resulta fácil localizarlo. Los españoles se han desperdigado por Berlín viendo sus maravillas. Algunos regresan excitados porque han vivido la experiencia de subirse varias veces en las escaleras mecánicas de los almacenes Wertheim de la Leipzig Platz. Otros han llegado al parque de atracciones del Spree Park y se han subido en la noria gigante o en las voladoras que reproducen la sensación de viajar en avión. Otros, finalmente, se han dedicado a callejear, a ver escaparates, a observar a la gente y a beber cerveza en una de esas cervecerías inmensas con bancos corridos, donde melancólicos adictos pasan la tarde trasegando el rubio brebaje. Cerveza la de antes, les dice uno que sabe español. Lo que ponen ahora es un calducho flojo. A nosotros nos gusta, mire usted. Como en España no tenemos costumbre. A la hora de la cena, el ministro Carceller se une a Serrano. A mí tampoco me ha ido para tirar cohetes, confiesa. He tenido varias reuniones con técnicos aquí en el hotel. Me dicen que, debido al estado de guerra, urge que les paguemos las deudas, y a falta de divisas se las quieren cobrar en minerales, hierro, cobre, fosfatos, volframio y naranjas. O sea, que venimos a pedir y nos piden ellos, dice Serrano. Creía que nos otorgarían una moratoria para pagar las deudas con algún desahogo. En ese momento, los altavoces instalados en los pasillos de cada planta y dependencia de los bajos del hotel emiten un lúgubre e insistente gong que avisa para bajar al refugio porque se avecina un bombardeo. También se perciben, amortiguadas, las sirenas que avisan en las calles. Los jefes de planta van llamando de puerta en puerta para asegurarse de que todo el mundo cumple con el reglamento. Disciplinadamente, aunque dando a entender por sus comentarios y actitudes que son todos gente fogueada por la guerra y sin temor a nada, los españoles traspasan la gruesa puerta de acero que da paso al refugio y bajan las anchas escaleras. El refugio es un enorme sótano lujosamente acondicionado para aliviar la forzada estancia de los ilustres huéspedes. No falta comodidad alguna, suelo de moqueta, paredes paneladas de buenas maderas, cuidada decoración de tapices y cuadros, cómodos sofás y sillones, iluminación a prueba de apagones, de la que muchos hospitales carecen. Un gramófono emite música de Wagner, la que mejor amortigua el rumor de las bombas, y un bar de barra libre, bien surtido de bebidas calientes y frías, favorece las conversaciones y distrae al público para que no piense en lo que está ocurriendo arriba. Los españoles todavía no se han tomado la confianza y se muestran comedidos con las bebidas. No así sus acompañantes alemanes, que aprovechan la ocasión para servirse a gusto. Parece que esto es lo que tienen que pagar los berlineses por nuestra visita, comenta Manuel Alcón. No es por nosotros, lo corrige Garriga. Los ingleses llevan un par de semanas visitándonos cada noche. Son solo unos pocos aviones, pero los suficientes para obligar a la gente a bajar a los refugios. Erraiz le quita importancia. En realidad, cuando suenan las sirenas, los periodistas no solemos bajar a los refugios, pero como hoy estamos en el hotel, está feo desobedecer las órdenes. No eres el primer ministro de exteriores que se ve obligado a bajar al refugio, le comenta Garriga a Serrano. Ah, sí. ¿Y quién fue el otro? Molotov, el ministro ruso, dice Erraiz, aunque lo llaman culo de hierro, no quiso sentarse y rechazó la bebida que se le ofrecía. Después de un rato mirando al techo y escuchando las explosiones, se encaró con Ribbentrop, que lo acompañaba, y le preguntó en tono sarcástico, si los británicos están vencidos, como dice, ¿quién está bombardeando ahí fuera? Como el bombardeo se prolonga, proyectan la película de Lenny Diffenstahl El triunfo de la voluntad. Serrano suñercharla en un rincón con el periodista Garriga. Oye, Ramón, ese entusiasmo de los alemanes por Hitler que vemos en los noticiarios, es cierto. A medias, ministro. Aquí hay poca espontaneidad desde que estamos en guerra. Ten en cuenta que la propaganda de Goebbels lo controla todo. Cuando hay que filmar un entusiasmo, traen a los trabajadores de las fábricas y les asignan los lugares donde deben estar para aclamar al Führer. Lo mismo con los niños agitando banderitas. Pero los productores viven mejor que en ningún otro país, no. Eso es cierto, pero los avances sociales proceden de Bismarck, del mismo modo que la creación de un cuerpo de celosos funcionarios del Estado. Todo eso funcionaba ya antes de llegar Hitler. Y las vacaciones pagadas en cruceros y en colonias de vacaciones. Alcanzan a unos 3.000 obreros enchufados, pero los otros 30 millones no se enteran. Capítulo 99. Chasco en el pardo. Ocho de la mañana de un día gris y revuelto del otoño madrileño. En la avenida del Generalísimo, antes paseo de la Castellana, centenarios árboles pelados y mendigos que hurgan en los cubos de basura en busca de maandas de patata, pellejos de salchichón, fruta podrida, huesos de chuletas con vestigios de carne y otros desperdicios comestibles. Un vendedor del rastro recoge botellas y latas de conservas vacías a la puerta de los restaurantes. El chato puertas sale del palis en compañía de una joven y atractiva viuda de guerra que conoció anoche en la barra del chicote. Ha pasado la noche consolándola, tres consuelos le ha echado, y ahora la acompaña caballeroso al taxi que la reintegrará a su casa, donde la espera un bebé hambriento que deja al cuidado de una vecina. Con uno de esos gestos de largueza que a veces se permite, el chato puertas le entrega un billete de veinticinco pesetas al taxista. Se cobra la carrera y le da la vuelta a la señorita, estamos. Sí, señor, a mandar. Avenida del Generalísimo. Vuelan bajas las golondrinas, señal de lluvia. Vuelan altas, de pasada, bisbitas y acentores, lavanderas y mosquiteros, reyezuelos y peteouyous, incluso solos zorzales, de la sierra vengo. Beatas enlutadas, con velo y misal, se apresuran a misa de ocho en las clarisas. Una novia en vísperas de Himeneo lleva huevos a las monjas para que no le llueva el día señalado. ¿Y si llueve? Si llueve, no se devuelven los huevos. Es que estaría de Dios que lloviera. Un colillero madrugador, sentado a horcajadas en un banco de piedra, limpia la ceniza de las colillas frotándolas en la palma de la mano y desmenuza las hebras de tabaco mezclando bien el rubio con el negro en una lata vacía de pelargón. Un hispano suiza H6Cbis, conducido por el fiel máximo, recoge al joyero Lendínez García en la puerta de su establecimiento, plaza de las Cortes, para trasladarlo a El Pardo. El joyero lleva en el regazo un maletín de cuero en el que guarda los trevejos de su oficio. Lo ha citado Fray justo para la evaluación de un diamante que interesa a la señora. En El Pardo lo hacen pasar a la salita de respeto y le ofrecen café y bríasías recién horneados de la pastelería El Pozo. Lendínez García, cohibido por la cercanía de la fuente de la que emana todo poder, dice. No, muchas gracias, ya vengo desayunado. No quiere nada. Insiste García López. Ni un vaso de agua. Bueno, un vaso de agua, sí. Se ha sentado, tan insignificante como puede aparentar, en el borde mismo de la silla, jamás hubiera osado asentar sus posaderas en los sillones o el sofá que preside en la sala. Una doncella de cofia y almidón le trae el vaso de agua del grifo sobre una bandejita de plata en la que también han puesto una servilleta. Lendínez García apura el vaso hasta el fondo. La sed que dan los nervios. Después de un rato de espera, comparecen la señora y Fray justo Pérez de Urbel. La señora trae entre sus manos, con cierta ceremonia, un lujoso estuche de cuero con las esquinas redondeadas, de los que comúnmente se usan en alta joyería. Viste para la ocasión un conjunto matinal violeta con lunares blancos, y adorna su alto cuello de garza con el collar de perlas de dos vueltas que le obsequiaron en Zaragoza al terminar la guerra. Buenos días, Iginio, saluda y sonríe, dental, a su joyero de cabecera. Lendínez García se apresura a besar la mano de la señora y, después, la de Fray justo. Altar y trono, como en el antiguo régimen, la alianza del poder y la religión. Representada en esta augusta y honesta pareja que forman la señora y su fray le de cabecera. Siéntese, por favor, Iginio, dice la señora. Lo hemos llamado para que nos examine una joya. La señora deposita el estuche sobre la mesa. Iginio dice, con su permiso, centra el estuche delante de su persona, levanta el cierre y lo abre. Un collar grande como la collera de un nulo con mucha pedrería a lo largo y un remate central de una piedra mayor de color azul. Está usted en presencia de el estanque, la suntuosa piedra procedente del pectoral de Salomón que acompañó las glorias de la monarquía española, le anuncia solemne Fray justo. Lendínez se calza los guantes de trabajo, extiende un minúsculo tapete de terciopelo negro, se aplica en el ojo una lupa de relojero y, tomando el collar con unción, examina la piedra. Un engarce de uñas bastante simple, tradicional, murmura como para sí, y una piedra, una piedra. En este punto, parece que le falla la voz y comienza a boquear como los peces cuando los sacan del agua. Señora, me permite que lo saque del engarce. Pregunta con voz algo de mudada. No se perjudicará. Dice la señora. Lo haré con sumo cuidado, señora. Duda doña Carmen. No estará profanando la joya. No estará abusando de la bondad divina, que finalmente la ha puesto en manos del caudillo para que recupere y prolongue las glorias de España. Bueno, si usted se compromete. Adelante, decide doña Carmen. El joyero ensancha las garras con toda delicadeza y, con ayuda de unas pinzas adecuadas, saca la piedra de su engarce y la deposita sobre el terciopelo negro. Le da la vuelta. La examina con atención ayudado por la lupa. Aquí distingo. Comienza a decir. Aquí, sí, se distinguen las letras I y un poco borrada una P. Las letras de las tribus de Israel que dijo Samuel Aza. Exclama Fray justo cayendo de rodillas. Gracias, Dios mío, por hacerme partícipe de este momento. Al joyero Lendínez le falta el aire cuando confiesa con un hilo de voz. Señora, me temo que la piedra sea falsa. ¿Cómo que falsa? Exclama la señora. Insinúa usted que es falsa. No lo insinúo, señora, dice el joyero con voz quebrada. El sudor le ha perlado la frente. Desgraciadamente, lo afirmo. No cabe duda, señora, es un trozo de vidrio y las letras pertenecen al alfabeto latino. Fray justo se ha dejado caer en un sillón y respira con dificultad. Se tira del cuello de la camisa. Dios mío, Dios mío. Exclama. ¿Qué señal nos envías? ¿En qué te hemos faltado para merecer tan grave penitencia? Tantos desvelos. En resumen, el collar es de plata de baja ley sobre dorada, lo que vulgarmente se conoce como oro alemán, pura quincaya, y las veintiocho piedras menores que en Garza son tan falsas como la principal. Un más reposado estudio manifiesta que probablemente el presunto el estanque se haya obtenido del culo grueso de una botella de sifón y que las letras sí y probable pesean el vestigio de la marca, Saifans les ou la il. Capítulo 100. Belsar con su amigo. Hora del desayuno. Excitados y ruidosos como colegiales de excursión, los españoles del séquito de Serrano bajan al comedor con sus camisas azules y sus emblemas de falange comentando alegremente cómo les ha ido en eso de dormir en camas sin sábanas, según la costumbre alemana, sólo con edredones calentitos. La virgen, nene, no hay colchas ni mantas, sólo edredones. Exclama un sureño. Y cojines en lugar de almohadas, dice otro. Por eso tienen las cabezas cuadradas, apunta un tercero. Sólo las sábanas bajeras, la de encima es la funda del edredón, comenta otro. Pues yo no lo sabía y, a falta de sábana, le quité la funda al edredón y con eso he dormido. Excitante aventura la de dormir en Alemania. Un poco aburrido de tanta mentecatez, y huyendo de cuánto se le quieren arrimar para que les sirva de intérprete en compras y excursiones venéreas, Belsar prefiere ir por libre. Ha telefoneado a Kurt Bondusburg, su compañero del internado suizo al que volvió a encontrar en León durante la despedida de la Legión Cóndor. Kurt llega puntual al adlón con su impecable uniforme, en el que destacan la cinta de la Cruz de Hierro y unos gemelos de oro con el águila de la Luftwaffe. Abraza a Belsar reproduciendo el saludo español insólito en Alemania. Bueno, ¿qué te está pareciendo Berlín? Le pregunta. Te trae recuerdos. Ha cambiado mucho, confiesa Belsar. Ahora con tanta esvástica y tanto gallardete parece que estás en otro planeta. Desde luego, es una ciudad impresionante. Quizá la encuentro más, no sé cómo decir, más organizada que cuando vine a pasar aquella Navidad en el castillo de tu familia. Kurt extrae un Chesterfield de su pitillera de oro, ofrece otro a su amigo y les da fuego con un encendedor que tiene grabada el águila de la Luftwaffe. Ay, amigo, aquellos eran otros tiempos. Dice exhalando el humo. Entonces Berlín era un caos, la periferia en manos de los comunistas y el viejo Berlín central lleno de cabarets y de maricones. El Führer ha barrido todo eso. Ahora, ya lo ves, somos una sociedad que progresa, un pueblo que ha encontrado su lugar en el mundo espoliando al resto de los pueblos y camina hacia la grandeza wagneriana, si las cosas no se tuercen. Grandeza wagneriana. Pregunta Belsar. Sí, todos los héroes de Wagner perecen de muertes heroicas, no te habías fijado. Nunca he estado en una ópera, confiesa Belsar. Me temo que desde que salí del liceo he descuidado mi educación. Hablando de la marcha de la guerra, es que crees que existe alguna posibilidad de que Alemania pierda. Kurt se inclina hacia Belsar y mira fugazmente a uno y otro lado. La mirada alemana, llaman a ese gesto. La propaganda dice otra cosa, pero la verdad es que la campaña de Gering contra Inglaterra ha sido un fracaso. Nos ha costado más aviones de los que podemos reponer, y para colmo no hemos conseguido acabar con los ingleses. Ya ves que ahora nos bombardean todas las noches. Lamento oír eso, dice Belsar. Conste que no soy derrotista, prosigue Kurt, creo que ganaremos la guerra, pero sería mejor llegar a un armisticio con Inglaterra cuanto antes. Sobre todo, antes de que América se meta de por medio. Roosevelt está buscando un pretexto para intervenir. A Belsar le parece un poco prematuro el pesimismo de su amigo, pero tampoco lo contradice. La vida lo ha enseñado a no precipitarse en sus juicios, a esperar y ver. Mira Kurt la hora en el reloj de la chimenea del salón y dice. Hora del aperitivo. ¿Conoces la coctelería Calypso? No conozco bien Berlín, se excusa Belsar. Pues te enseñaré el lugar donde se preparan los mejores combinados del mundo. Toman un taxi hasta Kurfürstendamm. Un antiguo almacén guillermino se ha rehabilitado en estilo art deco y ahora alberga hasta 15 bares y restaurantes. El Calypso está en un sótano de paredes rojas suficientemente iluminado con candelabros. Kurt se acerca a la barra y pide el especial de los pilotos que frecuentan el local, el London Brent, Londres ardiendo, a base de licor de sidra y hierbas de la selva negra. En el segundo cóctel, la conversación se hace más íntima y gira en torno a las mujeres. Kurt tiene novia, pero no quiere casarse hasta que acabe la guerra. No quiero dejar una viuda joven, y mucho menos huérfanos, confiesa. ¿Y tú? Le pregunta a Belsar. He tenido asuntos, responde, pero nunca nada serio. Quizás sea porque la vida militar en África tampoco se prestaba a establecerse. ¿Y ahora? Ahora no sé qué haré de mi vida. Me han concedido dispensa en el ejército para que trabaje como traductor en el Ministerio de Exteriores. Podría quedarme ahí y pasar a la vida civil o quizá trabajar en alguna de las empresas de mi tío Rai, la verdad es que no sé. He cumplido 31 años y no tengo oficio. La sujeción de la vida militar en tiempo de paz me resulta incómoda. ¿Y si España entra en la guerra? Pregunta Kurt, volveríamos a ser camaradas. De pronto, el aviador mira hacia la entrada del local y su rostro se ilumina con una sonrisa entre alegre y pícara. Aquí llega la sorpresa que te tenía reservada, dice. Vuelve Belsar la cabeza en la dirección de la mirada de su amigo y ve a una mujer joven elegantemente vestida que se ha detenido en la puerta del salón y escruta con la mirada buscando a alguien. Kurt levanta el brazo. Úrsula, estamos aquí. Ella lo descubre, sonríe y sorteando sillones se dirige a la mesa que ocupan Kurt y Belsar. Querido amigo, ¿te acuerdas de mi hermana Úrsula? Belsar no puede evitar un genuino asombro matizado con cierta complacencia viril. Aquella niñita de coletas que conoció en la Navidad de 1922, cuando ella todavía jugaba con muñecas, se ha transformado en una mujer frondosa, quizá algo percherona para el detestable y andrógino gusto actual, pero no desde luego para el gusto de un recio varón español del año 1940 inmerso en un medio repugnantemente machista, hambriento y menesteroso en el que se estima que la belleza no está reñida con la abundancia. Ajena a esa orteguiana circunstancia, aunque con la conciencia de saberse físicamente agraciada, Úrsula le tiende una mano grande y dotada de largos dedos, uno de ellos, con anillo de casada, que Belsar besa. Al tiempo aquilata, por visión perimetral, un busto amplio capaz de sostener sin incomodidad dos senos evocadores de los melones cantalupo y una cintura adecuadamente estrecha que se ensancha en unas caderas potentes prolongadas en unos muslos largos y poderosos y en unas asentaderas capaces y firmes, una real hembra, en fin, que linda sin transgredirla la subjetiva y movediza línea que separa la rotunda hermosura de la corpulencia. No puedo creer que seas aquella niña larguirucha que correteaba con la bicicleta por el parque de la mansión. Bueno, replica ella con un muy incoqueto, como ves, he dejado de ser larguirucha. Ahora estoy más bien sobrada de carnes. Yo solo veo una mujer bellísima, la piropea Belsar. Iba a añadir, y con las carnes justas, pero se reprime, conocedor de que su canon estético no siempre coincide con el de su tiempo. Pues sí, soy aquella, ¿recuerdas que me lavaste la herida de la rodilla en la fuente de los enanos? Lo recuerdo, miente Belsar. Ha olvidado por completo el incidente. Bueno, fue la primera vez que un chico, y además tan guapo, se me acercaba. Guardo aquel recuerdo con mucho cariño. Llega el camarero. Úrsula le pide un Scafflow, whisky, vermú y un toque de limón y granadina. A Kurt le parece que su hermana y su amigo han congeniado quizá demasiado rápido. Por ese resabio luterano que aún late, la tía, en ciertos alemanes de su clase, se siente en la obligación de mencionar, como de pasada, que Úrsula es viuda de guerra. Lo siento, Úrsula, le dice Belsar componiendo el semblante adecuado que probablemente no sea incompatible con cierta inconfesada satisfacción. Gracias, responde ella convenientemente triste abatiendo la mirada. Ya me voy haciendo a la idea. En ese momento regresa el camarero con el combinado. Úrsula toma la copa y bebe un sorbito como consolándose. La mirada de sus ojos enormes e intensamente verdes se encuentra con la de Belsar, en la que intuye un ardor que probablemente rebasa los estrictos límites de la cortesía cuando se da el pésame a una viuda. Úrsula estaba casada con uno de nuestros héroes, agrega Kurt, el capitán leutnant Dietrich Nour, comandante del submarino U-51. Una pena que la guerra se lleve a los mejores, comenta Belsar repitiendo la manida expresión. Sí, dice ella tocándose la nariz con el dedo para enjugarse una lágrima. La conversación se prolonga todavía por espacio de una hora, en la que los hermanos rememoran recuerdos comunes que Belsar tiene más que olvidados, aunque por cortesía finja lo contrario, aquel muñeco de nieve al que le pusieron por bufanda la media de lana de una de las criadas de la casa, sustraída del tendedero de la galería, la excursión a colonia en el automóvil familiar, un flamante vino treguignandoce caballos, que papá había traído de un viaje a París, con chofer y todo. Antes de despedirse, acuerdan almorzar al día siguiente. En Berlín existe una gran oferta de restaurantes incluso internacionales. Hasta manchurianos los tenemos, dice Kurt. Belsar reconoce no tener mucho conocimiento de cocinas exóticas. Prefiero explorar la cocina alemana. Te llevaremos entonces al sur Letzteninstanz de la calle Baisen, que está aquí cerca, decide Kurt. Conozco al Maitre y nos atenderá estupendamente. Además, me permitirá llevar un tinto francés de mi propia bodega que te va a gustar. En la despedida, Belsar deposita un beso en la mano cálida de Úrsula con alguna demora más de la necesaria. Bismorgendan liva freunde. Hasta mañana entonces, queridos amigos. Sale a la calle todavía impresionado por la belleza de Úrsula. Jesús, que jaca, en lo que se ha convertido la nanita aquella, se dice, y luego se compadece del pobre submarinista difunto que tuvo que dejar atrás a una mujer como esta para ir a inmolarse por la patria en las profundidades del mar. Capítulo 101. Tiene el Führer de la Gran Alemania la higiénica costumbre de exonerar el intestino puntualmente a media mañana, a la hora del ángelus, cuando ya se han digerido las toxinas del desayuno. Este curioso hábito lo contrajo en sus tiempos de vagabundaje y por dioserío, cuando rechazado por torpe en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, pasaba el día en la biblioteca pública por el doble motivo de ahorrar en calefacción y de culturizarse picoteando acá y allá en libros de la más variada temática, arquitectura, historia, alimentación racional, naturismo, ocultismo y otras disciplinas no menos peregrinas que constituían el cotidiano alimento de su espíritu, aparte de las publicaciones antisemitas de las que era concienzudo lector. Sentado en la taza del inodoro, que es capaz y de la altura adecuada para que el usufructuario quede en postura acuclillada antes que sedente, lo que determina, como sabemos, una opresión del vientre que favorece la evacuación de modo natural, según las detalladas instrucciones que dio al arquitecto Speer, diseñador del edificio, el Führer, por fin relajado en su zona de confort favorita, toma la carpeta que ha dejado sobre el lavabo, la abre y repasa las actividades programadas para el resto del día. Topa, entre los papeles, una carta del caudillo franco que le ha entregado Ribbentrop. San Sebastián, 11 sepbre. 1940. Querido Führer. Serrano Suñer, ministro del interior, será portador de estas líneas por las que deseo expresar de nuevo mis saludos y mi amistad. Por su mediación me pongo nuevamente en contacto con usted para constatar ideas que afectan sobre todo a nuestra situación interna y nuestra posición en política exterior. Sobre todo, hará hincapié en los puntos de vista ya expuestos por el general Vigón en su anterior viaje, a fin de presentarlos con mayor exactitud. Con la firme convicción de su inmediata y definitiva victoria y con los mejores deseos de su bienestar personal y para la felicidad y prosperidad del gran reich alemán. Quedo de usted. Francisco Franco. Acompaña a la carta una breve nota del propio Ribbentrop que contiene las consabidas exigencias de Franco para entrar en la guerra, colonias en África, armas, trigo y petróleo. Nada menos. Alá, por pedir que no quede, se dice. Grapado a la traducción está el original de la carta. Observa el Führer la calidad del papel. Nosotros no lo fabricamos tan bueno, piensa, y esta ampulosa firma del caudillo es mayor que la mía, algo así como el doble. Se sonríe ligeramente debajo del bigote. Creo que el enano español tiene una idea muy equivocada de su verdadera estatura, se dice. Tendremos que rebajarle los humos. Llega el momento de levantarse del inodoro y encuentra el rollo de cartón vacío. Gran contrariedad. Imperdonable negligencia del mayordomo que quizá le cueste una temporada en Sachsenhausen o en Dachau. El Führer, que media vida se ha limpiado con papel de periódico inserto en un alambre, echa mano de la carta de Franco. Imposible. La textura del papel lo desaconseja. Se conforma con utilizar la traducción alemana en papel de textura conveniente que la acompaña. Ajeno a la negativa impresión que están causando en Hitler y su ministro, Serrano prepara la entrevista con Hitler en su suite de ladlón. Lo asisten sus hombres de confianza, entre ellos el corresponsal de la agencia F en Berlín, camarada Ramón Garriga. ¿Conoces por dentro la nueva cancillería? Le pregunta Garriga empleando el tuteo falangista. Me temo que no, responde Serrano, aunque tengo entendido que es un edificio espléndido. Creo que cumplo con un deber patriótico si te advierto que también es una trampa diseñada para intimidar a los mandatarios extranjeros, avisa Garriga. ¿Qué me dices? Se sorprende Serrano. Garriga se sonríe ante la incredulidad del ministro. Te contaré con bastante aproximación lo que va a pasar. El coche oficial te dejará en la puerta de la vieja cancillería, el edificio Borsig, que ahora es solo un adosado de la nueva. A Bismarck le sirvió perfectamente, pero a Hitler le recordaba cierta fábrica de jabones de Múnich y decretó que no estaba a la altura de la grandeza de la nueva Alemania, así que hace un par de años hizo construir la nueva cancillería, en un estilo híbrido entre neoclásico y art deco, e instaló en ella su despacho, el Kanzlei des Führersdernsdap. ¿Qué es donde me va a recibir, deduce Serrano? Sí, pero después de hacerte recorrer 200 metros a través de una intimidatoria sucesión de enormes salas y patios atiborrados de mármoles, lucernarios y pesados detalles decorativos, entre ellos una galería el doble de extensa que la de los espejos en el Palacio de Versalles. Todo eso sirve para transmitir una impresión de poder que no se corresponde con la realidad, porque el edificio es una mera fachada muy larga, pero de poco fondo. Esa distancia hay que salvarla correteando detrás de las enormes zancadas del varón Alexander von Dornberg, el jefe de protocolo que ya asistió a tu recibimiento. Lo recuerdo, dice Serrano. El gigante pelirrojo. Verás que el despacho de Hitler es de proporciones babilónicas, puertas de 7 metros de altura, como para una catedral, dan paso a una sala del tamaño de un frontón de pelota vasca. La mesa del Führer, que es grande como la de un sastre, está decorada, por el lado en que se sientan las visitas, con una espada a medio desenvainar, delicado recordatorio de que en presencia del Führer siempre se está en peligro. He visto algunas fotos en una revista, de las que nos manda la embajada, dice Serrano, pero no me he fijado en el detalle de la espada. La nueva cancillería es como la nueva Alemania, camarada ministro, advierte Garriga, un trampantojo, un decorado teatral, una ingente fachada diseñada para impresionar. ¿Quieres decir que el poderío y la organización que vemos son falsos? Dice Serrano. La organización quizá no, pero desde luego el poderío no es lo que pregonan. Me asombra mucho oír eso, confiesa Serrano. Garriga abre las manos como en gesto de disculpa. El camarada ministro me ha pedido que sea sincero. Sí, y te agradezco la franqueza. Aquí en Berlín tenemos una impresión muy distinta de la que se tiene en Madrid, y creo que más ajustada a la realidad. De eso no cabe duda, conviene Serrano, pero pones en duda el poder del Reich. Se han merendado media Europa en un año. Muy cierto, ministro, se han merendado media Europa a la que cogieron desprevenida, con el paso cambiado, y a la que sorprendieron con sus novedosas tácticas militares, pero en cuanto la guerra se prolongue un poco, la pierden. ¿Cómo van a perderla? Objeta Serrano. La pierden porque carecen de gasolina y de acero, dos elementos de los que los aliados están sobrados. No es esa la opinión que tienen el caudillo y el Estado Mayor del Ejército, dice Serrano. Están convencidos de que Alemania ganará esta guerra, y yo también lo creo. No quisiera yo enmendarle la plana a nadie, y menos al caudillo, se excusa Garriga, pero desde mi conciencia de español me creo en el deber de advertir que en Berlín muchas personas informadas del entorno militar dieron la guerra por perdida desde que empezó. Bueno, dice Serrano, dejaremos que el tiempo despeje esa incógnita. Por lo pronto, te ruego que no seas tan sincero con los demás. No pensaba serlo, ministro, reconoce Garriga. Me da pena chafar tanto entusiasmo. A las once, un Mercedes negro recoge a Serrano y a su intérprete, el profesor Tobar. El recorrido es breve, 200 metros por la Wilhelmstrasse hasta la verja del Palacio Borsig, el recargado edificio decimonónico que albergaba la vieja cancillería. En la entrada espera el gigante pelirrojo que amablemente guía a los enviados del caudillo a presencia de Hitler a través de la ruta de los diplomáticos. Ya me advirtió Garriga que nos darían un buen paseo antes de llegar al Führer, murmura Serrano cuando el introductor de embajadores se adelanta unos pasos precediéndolos. Tan lejos está. Inquiere Tobar. A dos pasos de otra entrada más cómoda, pero hace esto con las visitas para acojonarlas. Tal como ha predicho Garriga, Serrano y su intérprete recorren en pos del maestro de ceremonias una sucesión de patios y salones deliberadamente diseñados para intimidar al visitante y hacerle sentir el poder abrumador del Reich. Primero cruzan un patio de honor de severa arquitectura en cuyo lado opuesto se abre una puerta de bronce de 10 metros de altura flanqueada por dos estatuas de 4 metros y medio, dos arios desnudos, obra de Arno Brecker, que representan, respectivamente, a la Wehrmacht, el de la espada, y al partido nazi, el de la antorcha. Sobre el dintel, un águila nazi de bronce sobredorado sostiene entre sus garras la esvástica. Serrano intercambia una mirada con Tobar, como diciendo, ya ves. La siguiente estancia es un vestíbulo menos aparatoso, al que sucede la sala de los mosaicos, otra ostentosa estancia cubierta de un techo de cristal empañado cuya luz cenital desciende hasta el suelo de mármol por unas brillantes paredes de mosaico decoradas con águilas portadoras de antorchas encendidas y guirnaldas de hojas de roble. La severidad del espacio, piedra y luz, sin más salida que las puertas de bronce del extremo opuesto, arrastra a las visitas como impulsadas por un túnel de viento. Los visitantes atraviesan una sala circular coronada por cúpula que disimula un problema del diseño, con las prisas hubo que acodar ligeramente el eje del nuevo edificio para adaptarlo al trazado de la calle Vosstrase. Al otro lado de la puerta se abre la Galería de los Mármoles, una sala de 140 metros de largo, el doble justo que la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, la obsesión de Hitler por superar París. Genuinamente admirados, los enviados españoles acometen la empresa de recorrer la superficie pulida como un espejo del vasto corredor marmoreo de 10 metros de altura flanqueado por una larga hilera de ventanas y por cinco puertas monumentales de bronce de 5 metros de altura, ante una de las cuales montan guardia dos gigantescos SS de relucientes botas y cascos de acero. Un pergamino de mármol con las iniciales adoradas y entrecruzadas indica que están ante el despacho de Hitler. El gigante pelirrojo les franquea la entrada. Nueva sorpresa, no es el despacho, sino un enorme antedespacho decorado con tapices dieciochescos que representan las victorias de Alejandro Magno. En el muro frontero está por fin la puerta del despacho de Adolf Hitler. Allí me esperaba, con Ribbentrop, un señor adiposo, Meissner, el ministro jefe de la cancillería. Dasbüro des Führers, anuncia Ribbentrop con el tono triunfal con el que el prestidigitador saca un conejo de la chistera. El despacho de Hitler, traduce Tobar, como si hiciera falta. Meissner, muy en su papel, se adelanta a abrir la puerta. Ante la mirada atónita de los españoles, aparece una vasta estancia de 400 metros cuadrados, el tamaño de dos canchas de tenis, forrada de ricas maderas y cubierta por un elaborado artesonado. Le dan luz cinco enormes ventanas que van del suelo al techo y se asoman a los jardines de la cancillería. Al fondo, cerca del amplio ventanal, aguarda Hitler sentado detrás de un escritorio de cuatro metros por dos. A ver, desgraciados, que estadista del mundo mundial dispone de un despacho de 400 metros. Y de una mesa grande como para jugar al ping-pong en una partida de dobles parejas. Después de esta exhibición de poder, no os ha quedado claro quién la tiene más larga en Europa, quién mea más lejos en el universo mundo. Sonriente y cordial, Hitler sale al encuentro del enviado de Franco, y después de estrechar las manos de los españoles, les indica que tomen asiento en los cómodos y espaciosos sillones donde recibe a las visitas. Al lado de Hitler está su traductor, un individuo de mediana edad llamado Gross, quien señala a su colega Tobar una de las dos sillas discretamente situadas junto al respaldo de los jerarcas. Siete años después, Serrano rememora el encuentro, Hitler. En su figura y en sus movimientos había mucho de vulgar, pero me llamó la atención su mirada poderosa, esto y su indiscutible fuerza mental, su maestría dialéctica y su impresión de seguridad eran revelaciones de una personalidad relevante, su actitud dominante fue de serenidad, de sosiego y de orden. Cuando nos levantamos de los sillones para trasladarnos a una mesa central donde había planos y mapas, observé que caminaba como un felino sin el más leve abandono. En cambio, una vez allí se dejaba caer descuidadamente sobre la mesa, tomaba unas gafas de presbita, y adquiría el pacífico aspecto de un burgués alemán. El largo informe que Serrano envía a Franco cuenta la cordial entrevista, me dijo que se alegraba mucho de conocerme personalmente. Que sabía que tú y yo, menos mal, inspiramos personalmente los artículos de arriba que eran en realidad la única forma política interesante de relación entre Alemania y España que se mantenía. Y pensar, dije para mis adentros, que esto he tenido que hacerlo casi clandestinamente sin más apoyo que el tuyo y con la hostilidad de algunos ministros. Tu prestigio aquí hoy, creo apreciar fríamente, sigue totalmente intacto. No así el de España con todos sus viejos resabios, sus ceporros y sus calamidades, pero sí el tuyo, el de la esperanza de una España mejor y el de la raza. Serrano casi se siente aliviado por el hecho de que Hitler se enzarce en un largo monólogo sobre la situación de la guerra y las directrices que deben seguirse en el futuro para la creación del nuevo orden. Europa y África forman un todo, explica, al igual que las dos Américas. Ya la Europa del Norte está asegurada, porque Inglaterra está prácticamente vencida. Lo estaría ya si no fuera porque el clima está dificultando las operaciones de la Luftwaffe, precisa. Ahora debemos ocuparnos de África y el Atlántico Sur. Lo prioritario es arrebatar a los ingleses Gibraltar. Esto, combinado con la ocupación por los italianos de Suez, Graziaani está avanzando incontenible por la costa, supondrá la expulsión de los ingleses del Mediterráneo. Por cierto, me ha comunicado el ministro Ribbentrop aquí presente que el caudillo precisa artillería pesada para tomar Gibraltar. Creo que no será necesario, porque podremos batirla incluso con mayor efectividad con ataques de nuestros Sturzkamaflugzeum. En cuanto a la seguridad de la costa atlántica española, amenazada por la marina británica, cuando España entre en la guerra, no hay nada que temer. Ya tenemos previsto trasladar aviones de bombardeo que la protegerán eficazmente. Nuestro dominio del aire cubrirá la costa europea desde Noruega hasta el norte de África. Lo único que nos falta para dominar por completo el Atlántico Sur son unas cuantas bases en la costa Magrebí y alguna isla canaria. No será necesario ceder isla alguna, argumenta Serrano. Alemania, como aliada nuestra, podrá contar con nuestras bases y aeródromos. El Führer me dijo que Alemania reconocería con gusto las pretensiones españolas sobre Marruecos, continúa Serrano en su carta, sin más limitaciones que las de asegurar a Alemania por medio de tratados favorables de comercio una participación en materias primas en esta zona de Marruecos. Serrano menciona las necesidades españolas en cuanto a trigo y materias primas, así como sus legítimas reivindicaciones territoriales en el Magrebí y en el África Central, sin olvidar que nuestro patriotismo nos demanda que recuperemos las regiones pirenaicas arrebatadas por Francia en el pasado. Uno no puede fiarse de la amistad de Francia, prosigue Hitler su monólogo, y lo digo por experiencia propia. Le habré tendido una mano franca unas 50 veces, a una costa de renunciar a tierra tan alemana como Alsacia-Lorena. Siempre ha sido en vano. Ha pasado casi una hora en la que el Führer ha parlamentado casi todo el tiempo, con breves intervenciones de Serrano. Ahora se levanta dando por finalizada la entrevista. Se levantan todos. Al despedir a Serrano con un cordial apretón de manos, le dice. Transmita mis calurosos saludos al caudillo y mi deseo de tener pronto un encuentro con él. Los ministros pueden fijar la fecha. Termina Serrano su carta e informe, esta gente está muy segura de su poder. Se le ha tirado de la lengua y han soltado todo lo que tenían dentro. El enviado de Franco es algo ingenuo o se lo hace. Hitler ha adoptado el papel de gran amigo de España, pero, como pronto demostrará, va a lo suyo. Hitler queda a solas con Ribbentrop. ¿Qué le ha parecido, ministro? Pregunta con una sonrisa sardónica. Patético, Mein Führer. Nos toman por Santa Claus. Pretenden que Alemania les regale cuanto no son capaces de producir, trigo, gasolina, armas, cobre, de todo. Lo más conmovedor es que, además, aspiran a apoderarse de todo el norte de África, Marruecos y Orán y además extensas colonias en Guinea Ecuatorial. Están descalzos y sueñan con un imperio. Era la primera vez que Serrano veía a Hitler. Muchos años después confesaría a Eleño Saña, no tuve la sensación de tener a un loco delante, pero siempre tuve la sensación de que era un gran histrión. Lo noté sobre todo cuando se emocionaba hablando de la gloria común de Alemania y España. Vi que aquello era propaganda. Capítulo 102. Lágrimas y besos. Paco, has tenido noticias de Ramón. Algunas. Las negociaciones siguen adelante, a ver si se alcanzan acuerdos. No olvides pedirles que nos ayuden a recuperar de Francia lo que nos robaron. No lo olvido, Carmen. Hemos formado una comisión de reivindicación de bienes en el extranjero, que tiene en Francia 30 agentes siguiendo la pista de los bienes de la República. No me refiero solo a eso, Paco, dice la señora. Está también lo que robaron los franceses cuando Napoleón y todavía no han devuelto. Fray Justo, que está indagando, dice que después de la derrota de Napoleón estaban obligados a devolverlo, pero retuvieron muchas obras de arte. También estoy enterado de eso, Carmen, la Inmaculada de Soult, no. Y otros bienes. No olvides el diamante el estanque, que también se llevaron. No lo olvido, Carmen, pero es un asunto que requiere diplomacia. Se cazan más moscas con miel que con hiel. Cuando hayamos rescatado lo que legalmente nos pertenece, cambiaremos a una política más severa con Francia. Hay ofensas históricas que esperan resolución. Se sonríe Franco para sus adentros. Ya salió lo del dichoso diamante de las reinas sobre cuyo rescate tanto comadrean su señora y los curas que acuden al chocolate de los viernes. Es casi un consejo de ministros paralelo. Mientras él está tratando de poner a flote el país, las sotanas toman chocolate con picatostes en el jardín y vuelven a la matraca de la cábala cristiana. No es que Franco sea un descreído. A vermeigas, las hay, pero prefiere dejar estos asuntos tan delicuescentes en las manos de su mujer, que en algo sea de entretener. Casi mejor lo de los curas de los viernes que lo de la reunión con marquesonas y generalas de los sábados, que es la otra costumbre social que se ha impuesto la señora de El Pardo. ¿De dónde crees que ha salido la reliquia de la Verónica que el otro día devolvimos solemnemente a la comisión cívica de Jaén? Ya sé que se encontró en Francia, en un alijo de los rojos. En un alijo que intervino la policía alemana en un registro, precisa Franco. Las autoridades de ocupación alemanas están portándose como verdaderos amigos en lo referente a la recuperación de nuestro patrimonio espoliado. Un botón es de ladrón, propiamente llamado así por la doble botonadura dorada de su uniforme, deambula por el bar del establecimiento confrontando cada grupo de ruidosos huéspedes, casi todos españoles, con una pizarra en la que, en gruesos trazos de tiza, ha escrito Rewalse. Belsar, que lleva un rato haciendo tiempo para acudir a la cita con sus amigos en el restaurante Surletteninstanz, adivina su nombre mal escrito y le pregunta al botones. La llamada es para el señor Belsar. Sí, Rewalse, confirma el muchacho. Las cabinas telefónicas están a la entrada, frente a la fuente de los elefantes. El botones le señala a Belsar la cabina que tiene el receptor descolgado y guarda la propina que el huésped le desliza en la mano con la debida discreción. Ayo, dice Belsar en el auricular. Libar Paco, Kurt me acaba de llamar excusándose, dice la voz de Úrsula. Ha surgido un imprevisto. El Feldmarchal Gering, que estaba en Francia, ha regresado antes de lo previsto y Kurt tiene que ir al ministerio. Podemos aplazar la comida, propone Belsar. No, por favor, ya me había hecho a la idea de no comer sola. ¿Por qué no vienes a nuestra casa y preparo algo ligero? Un breve titubeo de Belsar mientras decide si es correcto. Muy bien, Úrsula, responde. Estaré encantado. ¿Recuerdas nuestra dirección en Berlín? Nunca estuve allí. Recuerda que pasamos aquella Navidad en el castillo. Bien, te espero en el 22 de la Oranienburger Strasse. No tiene pérdida, es un edificio más francés que Guillermino, con un gran abeto en el jardín delantero. Quedamos a la una. Allí estaré. Belsar se presenta a la hora indicada con un discreto ramo de flores que ha adquirido en la floristería del hotel. Pensó llevar bombones, pero descartó la idea. Es posible, incluso recomendable, que la bella Úrsula esté a dieta. La verja permanece abierta. Belsar la empuja y atraviesa el jardín por un sendero de crujiente gravilla hasta el tramo de cuatro escalones que accede a la puerta de la mansión. Pulsa el botón del timbre. Unos segundos después, se descorre el pestillo y aparece una doncella joven que viste uniforme y cofia almidonada. Herr Belsar. Pase, por favor. El interior de la mansión es palaciego. En el vestíbulo, amplió como una sala de baile, desemboca una ancha escalera de mármol cuyas balaustradas rematan en dos esculturas de náyades desnudas que sostienen sendos candelabros de varias luces. Sígame, si es tan amable, le indica la doncella. Belsar la sigue a lo largo de un ancho corredor adornado con trofeos de caza y de golf, las dos grandes aficiones de la familia. La biblioteca es una amplia estancia con vastos ventanales al jardín posterior. El resto de los muros son estanterías de bella marquetería hasta el techo, a excepción de la chimenea, que está presidida por un retrato al óleo del fundador de la casa, el varón von Dusburg. Completan el mobiliario una mesa de despacho estilo imperio, un tresillo tapizado en cuero, otra mesa de consulta de planos levemente inclinados y una luz central bajo pantalla verde. Sobre la mesa de despacho, enmarcada en plata, la foto del difunto capitán Leutnant Dietrich Nour en uniforme de gala tiene una esquina rodeada por una ancha cinta de luto. Aguarde aquí a la señora, le indica la doncella. ¿Desea beber algo mientras tanto? Nada. Muchas gracias. Belsar curiosea las estanterías. Muchos libros técnicos de ingeniería o arquitectura, y una sección de literatura alemana y francesa, Voltaire, Hugo, Saint Simon comparten espacio con Shakespeare, Dickens e Ibsen. Todo lujosamente encuadernado, en marrón, lo técnico, y en verde oscuro, la literatura. Una casa pudiente habitada por personas refinadas. Aparece Úrsula. Se ha ataviado a conciencia y luce bella, espléndida, catedralicia. Sonriente, tiende las manos hacia Belsar, que se las besa galante. Sin soltarla, se aparta y la contempla genuinamente extasiado. La mujer viste un caftán otomano de seda azafranada, bordado en oro, abotonado hasta los pies y ajustado a la cintura por un cíngulo de plata. Conme tú es Bel. La piropea en el idioma de la cortesía. La señora desea algo más. Pregunta la doncella. Nada, Inge, puedes retirarte. Y tómate la tarde libre. Cuando lleguen mis amigas, yo misma les serviré el café. Úrsula se sienta en el sofá e invita a Belsar a sentarse a su lado. Cuando la doncella se ausenta, Belsar, un poco decepcionado ante la perspectiva de compartir la tarde con un grupo de germanas, intenta encontrar una vía de escape. Quizás sea inconveniente mi presencia si estás esperando a unas amigas. No, ríe Úrsula tranquilizadora, es un pretexto para que Inge nos deje solos. La verdad es que tengo mucha necesidad de hablar con alguien, contigo, con alguien ajeno a todo esto, a la guerra a Alemania, a mi familia, a mi viudez. Lo entiendo, dice Belsar. No, no creo que lo entiendas. Tú vienes de otro mundo, del sol, de la alegría de vivir. Belsar decide no desmentir la imagen de la España alegre, feliz, sol y naranjas que tiene su amiga, como tantos otros alemanes. Úrsula no da mucho espacio a los preliminares. Baja la mirada, desmaya las manos sobre el regazo y rompe a llorar. Acude a ella Belsar alarmado. La rodea con los brazos. Por favor, Úrsula, ¿qué te ocurre? La mujer se abraza a él y arrecia en su llanto. Me ocurre que soy muy desgraciada, dice entre sollozos. Me obligan a comportarme como una viuda ejemplar, a encerrarme en mi dolor, a guardar la memoria del héroe. Y solo tengo 25 años. Quiero vivir. Belsar no sabe qué decir. No está habituado a situaciones como esta. Carece de experiencia en lo tocante a efusiones emocionales y mucho menos en alemán, el idioma que Deporte Canino Internacional aconseja para el adiestramiento de perros. Ten confianza, mujer, le dice pasándole la mano por el homoplato. Después del duelo, cuando superes la pérdida de tu esposo, te sonreirá de nuevo la vida. Eres una mujer joven y bella. Oyéndolo, ella viene a pensar, ¿este tío es tonto o qué? Pues por eso, le dice entre y pidos, soy una mujer joven y no estaba enamorada de mi marido. No estabas enamorada. Se sorprende Belsar, que, como suele acaecer a los solteros, lo ignora casi todo del matrimonio. Pues claro que no. Declara. Me aborrecía. Tenía una amante. Se emborrachaba y me maltrataba. Me llamaba Dick Cauter, Paquidermo. Lo siento, Úrsula, dice Belsar. A mí me pareces una mujer inteligente y muy bella. Abrázame fuerte, por favor. Suplica la mujer. Daría cualquier cosa por escapar de todo esto, de esta opresión, de fingir que soy lo que el Führer quiere que sea, de parecer y no ser. Belsar se zafa delicadamente del comprometedor abrazo y toma las manos femeninas entre las suyas. Le arden. Vamos, niña, todo esto es temporal, lo superarás, la consuela. Ella lo mira a los ojos con los suyos azules, bellos, llenos de lágrimas. Sabes que estaba enamorada de ti. ¿Cómo enamorada de mí? Se sorprende Belsar. Pero si solo eras una chiquilla. Tenía once años. Replica Úrsula. Desde que te vi, me enamoré. Cuando salías al bosque con mi hermano, entraba en tu habitación y husmeaba tu ropa. Te registraba las cosas. Eras el hidalgo español de mis fantasías. Baja la mirada y añade, lo sigues siendo. Sin destrabar las manos, ella deposita un beso leve en los labios de Belsar. Él se sorprende al principio, pero enseguida se rehace, responde al beso y lo prolonga. Ella repite con la lengua grande y carnosa. Con movimiento espontáneo, Belsar desliza una mano hacia los pechos femeninos y percibe el súbito endurecimiento de los pezones. Úrsula le susurra al oído. Hace más de un año que no hago el amor. Dietrich, cuando estaba de permiso, andaba siempre borracho y prefería pasar las noches con su amante. Belsar la reclina sobre el sofá y abriéndole la bata intenta acariciarla. Aquí no, murmura ella zafándose. Lo toma de la mano y lo arrastra al dormitorio, en el piso de arriba. Es una estancia amplia, presidida por una cama inmensa y un tocador art deco con espejo circular sin marco. Las espesas cortinas corridas a medias de un amplio ventanal saledizo que da al jardín tamizan la luz. Reprime Belsar la tentación de tomarla en brazos para llevarla a la cama ante la razonable sospecha de que quizá no tenga fuerza para levantarla. Sería una escena ridícula que seguramente les arruinaría el encuentro. La besa de nuevo, haciéndole sentir su buena disposición contra el muslo. Déjame ir al baño un segundo, le dice ella al oído mientras le mordisquea la oreja. Úrsula se encierra en el baño. Se escuchan, ruidosas y desinhibidas, las higiénicas abluciones con las que se prepara para el himeneo. Belsar se ve un poco ridículo reflejado en la luna central del enorme armario de Palosanto. No obstante, se desnuda, deja la ropa sobre el pie de cama, aparta la colcha y se tiende en el centro con el sexo eniesto y duro como un cuerno, si se me permite la metáfora que tomo prestada de Boucaccio. Cesa el fragor de las aguas. Un momento después, ya seca, Úrsula abre la puerta del baño y se detiene un momento en su dintel para que Belsar la contemple desnuda a contraluz, hermosa, plena, rotunda. Quizá no recuerde Belsar haber conocido a ninguna otra mujer tan perentoria y carnalmente hermosa. Úrsula sonríe, casta e impúdica a un tiempo, y se deja contemplar anticipando el banquete carnal, lo que sorprende un poco a Belsar, acostumbrado como está a las elusivas españolas que no se dejan ver desnudas ni por los maridos. Supone que Úrsula se exhibe en cueros tan abiertamente por su educación naturista o por un hábito adquirido en los campamentos juveniles hitlerianos, en los que las pánfilas Hitler-Matschen rinden culto al cuerpo. Ven conmigo, la llama con voz enronquecida por el deseo mientras aparta el embozo de la cama. ¿Qué me harás? Inquiere ella con descaro coqueto. Algo se nos ocurrirá, replica Belsar. Tú ven. Belsar extiende las invitadoras manos y ella se llega a ellas con una risita pícara. Coteja Belsar que los torneados brazos de Úrsula podrían ser los muslos de cualquier mujer hermosa que haya conocido en el pasado. Todo en ella es desusadamente grande, pero al propio tiempo bello y armónico. Reiteran los besos y las caricias exploratorias sobre las suavísimas sábanas que el finado submarinista adquiría en la Holanda ocupada. Después de un razonable prólogo que excusaremos detallar por no aburrir al lector con detalles que sin duda le resultarían tediosos, Úrsula hace con firmeza el instrumento genital masculino y lo inserta palpitante en su propio cuerpo. Copulan ardorosamente en la posición frontal que el primatólogo Frank de Baal describe como, la marca de dignidad y de sensibilidad que separa a los humanos civilizados de los infrahumanos, una postura copulatoria elevada al rango de innovación cultural que modifica fundamentalmente la relación entre hombres y mujeres. No es una teoría que Belsar quiera discutir, pero lo cierto es que, arrastrado por ese instinto que nos hace buscar la postura más placentera para la vista, prefiere acabar la gozosa tarea con un coitus morferarum que le permite contemplar el glorioso trasero de la mujer y las carnales oleadas que en aquellas carnes firmes y acogedoras provocan sus embestidas. Terminado el acto, con la plena satisfacción de las partes y especialmente de la más necesitada, los amantes pasan la tarde juntos y reiteran el solazo tras dos veces, el número prudente de un primer encuentro satisfactorio, espaciándolo con largos parlamentos intermedios e incluso con una incursión en la despensa para devorar media tarta de manzana, galletas untadas con mermelada de arándanos y un tarro de pepinillos en vinagre. Exhausto y escocido, ya noche entrada, Belsar piensa que va siendo hora de regresar al hotel, donde puede ser que hayan necesitado su concurso como intérprete o traductor, la labor que justifica su presencia en Berlín. Preparando la conveniente retirada, consulta el reloj de pulsera que había dejado en la mesita de noche. Casi las seis. Exclama. Tengo que irme, princesa. Se supone que debo estar a disposición del ministro. Nos vemos mañana. Pregunta Úrsula. Llámame, por favor. Le entrega una tarjeta horlada de negro en la que en letra gótica figura el nombre del submarinista tachado, la dirección y el número telefónico. Belsar llega al Adlón justo a punto para la cena cuando ya están retirando el comedor. ¿Dónde te has metido? Le pregunta el secretario del ministro, alarmado por su prolongada ausencia. En el cine, por refrescar un poco el alemán. Ah, sí, ¿y qué película has visto? La historia de un submarinista héroe de la patria que perece en combate gloriosamente, pero deja su legado seminal en su esposa para prolongación de las generaciones futuras y consuelo de la viuda. Suena edificante. Ahora, con tu permiso, me voy a retirar a dormir, porque tantas emociones me han agotado. Duerme Belsar como un bendito y se despierta ya con el sol en la ventana y baldado de agujetas. Capítulo 103. Días de vino y pato. Al día siguiente, antes de que los españoles acudan a desayunar, ya están abajo los oficiales del Ministerio de Propaganda que los acompañarán en un recorrido por las realidades reseñables de la Gran Alemania, me refiero a las nuevas urbanizaciones obreras y fábricas, a los campamentos de juventud, a los cuarteles y a los centros sociales para el esparcimiento del trabajador afiliado a Kraft-Durch-Freude, fuerza por la alegría, no a los campos de internamiento donde se reeduca a los disidentes. A los homosexuales y a otras malas hierbas. Tampoco a los hospitales adheridos al Plan Acción 4, donde se asesina, con la venia del Estado, a los ciudadanos que padecen el síndrome de Down, a los retrasados mentales y a otros ejemplares espurios de la raza superior. El almuerzo se celebra en el Ministerio de Ribbentrop y consiste, nuevamente, como el de la víspera, en pato asado con guarnición de semelknodel, las consabidas albóndigas de pan, y colagria. Al término, menudean los brindis con champán francés, una bebida que el abstemio serrano aborrece, que Tobar encuentra desagradable y engendradora de gases, y que Belsar tolera si no hay más remedio. Después de la breve siesta, determinada no por una deferencia hacia las costumbres españolas, sino por la forzada ausencia del siguiente anfitrión, Belsar acompaña a Serrano y a sus dos más próximos colaboradores a la visita institucional a Gering en el enorme y escurialense Reichsluftfahrministerium, Ministerio del Aire del Reich, que, dada la longitud de su nombre, de, ocupa en el mapa una buena porción de la Wilhelmstrasse. Gering recibe a la delegación española en un amplio salón dotado con enormes sillones que parecen diseñados a la medida de su trasero. La conversación es distendida, como la de un grupo de amigos que llevaran tiempo sin verse. Nosotros bien quisiéramos entrar en la guerra, si no lo impidiera nuestra penosa situación actual, dice Serrano reiterando el disco que coloca indefectiblemente a todos sus interlocutores nazis. Gering escucha la traducción de Belsar con media sonrisa cínica e interrumpe el pequeño discurso de Serrano, no en términos destemplados, pero sí muy concretos y directos. Bueno, bueno, señor ministro, usted representa su papel muy bien, pero si yo fuera Hitler, no me valdrían palabras ni promesas y ya habría ocupado España, porque su posición estratégica nos resulta indispensable. Cuando salen del ministerio, ya de vuelta al Adlón, que está a tiro de piedra, Serrano comenta. Muy amigos nuestros, sin duda, pero hay que andarse con cuidado con ellos. Rascas un poco y sale el bárbaro que llevan dentro, comenta Tobar. Lástima que Roma no los civilizara. En la cafetería del hotel, Belsar presta oído a la conversación de dos funcionarios del ministerio de Gering que intercambian impresiones frente a una cerveza, al término de su jornada de trabajo. Hoy nos han calentado las orejas, dice uno. Todavía no tenemos las cifras definitivas, pero hemos perdido unos 60 cazas. Tantos. Se sorprende el otro. Los tamis juegan en campo propio y tienen buena provisión de pilotos polacos y franceses. Creo que el Führer está pensando en aplazar la invasión de Inglaterra. En las fechas que siguen, la intensa actividad diplomática de Serrano requiere a menudo los servicios de Belsar. Cada día celebran almuerzos o cenas institucionales con jerarcas del régimen. El fatuo e inculto Ribbentrop no cae tan simpático a los españoles como Goebbels, el ministro de propaganda, feo, cojo y bajito, Serrano, pero más inteligente que el resto y acreedor de una fama de fauno que a los ojos de los latinos lo hace incluso más atractivo. En Berlín solo queda una virgen desde que él ascendió a ministro del Reich, dice el chiste. ¿Y quién es esa heroína que se le resiste? Goldelse, Isabelita de Oro. A esa no se la puede tirar por más que lo intenta. Especialmente pesada resulta la visita al cuartel general de las SS, donde Himmler les explica amorosamente la teoría lombrosiana del criminal nato, señalando protuberancias del cráneo en un gráfico. Algunos miembros del séquito falangista de extracción humilde, que se sentían cohibidos por su ignorancia de los modales en la mesa, tan estrictos entre los alemanes, se sorprenden gratamente al comprobar que muchos miembros de la raza superior observan incluso peores modales que ellos. Asco de haber comer al Dr. Ley, jefe del frente de trabajo. Yo nunca he visto cosa igual, como un cerdo. Pues teníais que ver cómo jousa en el plato el Dr. Teodor Morel, el médico y curandero personal del Führer. Serrano simpatiza con el almirante Hereder, un hombre pequeño, delgado y educado, que intenta convencerlo de la necesidad de expulsar a los ingleses del Mediterráneo, para lo que es imprescindible cerrar Suez y conquistar Gibraltar. Cierto, almirante, pero en ese orden, primero Suez y luego Gibraltar, insiste Serrano. El más intelectual de la cuadrilla nazi, el filósofo Roussenberg, el grandísimo cretino, como lo define Mussolini, conversa sobre el catolicismo con Serrano, todo lo que decía eran vulgaridades, escribirá el español en sus memorias. Algunas cosas me resultaban pesadas, recordará Serrano. Por ejemplo, los brindis en las comidas. Teníamos que levantar la copa y mirar fijamente a los ojos de cada uno de los comensales, y ello en todas las comidas. Capítulo 104. Nuestro gozo en un pozo. Franco, que ha terminado de leer la carta de Serrano, contempla el ocaso desde la ventana de su despacho, sobre la masa forestal de El Pardo. Sobre la mesa tiene las treinta cuartillas escritas a mano y encabezadas con el membrete de falange y el indicativo presidencia de la junta política. Franco ha subrayado con lápiz azul los aspectos positivos, y con lápiz rojo, los negativos. A su pesar, hay más rojo que azul. Nada es lo que parecía, o lo que en nuestra quimera queríamos que fuera. Querido Paco. Te escribo una carta desordenada por lo mucho que tengo que contarte y la premura del tiempo disponible. Quiero que esta carta salga lo antes posible porque es muy importante que conozcas su contenido y que yo tenga tu respuesta cuanto antes. Tú sabrás corregir su falta de orden. Riventrop no está especialmente interesado en nuestro apoyo militar. Lo que pretenden con toda desfachatez es que les entreguemos una isla de las Canarias para instalar bases aéreas y de submarinos. Franco, escandalizado, ha subrayado dos veces lo de las Canarias y ha anotado al margen, replica firme. El caudillo siente una gran decepción. Ha enviado a su hombre de confianza para tratar la entrada de España en la guerra y resulta que Alemania ignora nuestras reivindicaciones territoriales y solo se interesa por obtener bases en nuestro país. Vuelve a la carta y lee las palabras de Serrano, solo nos van a dar Gibraltar. Si hasta ahora he sido partidario de entrar en la guerra, creo que debemos ser cautos, porque no nos darán nada más que promesas. A la carta de Serrano se suma la reciente lectura de un informe de Carceller, el ministro de Economía, los alemanes se han llevado de Guinea mercancías por valor de 10.000 millones y la producción de las minas de Riotinto inglesas pretenden que vaya íntegra a Alemania, esos son muchos millones de pesetas, 500 millones de libras esterlinas le calculan ellos. Expliqué al ministro que España padece un déficit de 6 millones de quintales de trigo que deberíamos recibir con urgencia antes de pensar en meternos en la guerra. Frank corresponde inmediatamente a la carta de su hombre de confianza. 21 de septiembre de 1940. Querido Ramón. Recibi tu carta y paso a contestar a sus extremos. Muy bien llevada la entrevista y muy provechoso el contacto en todos los órdenes. Se aprecia como siempre la altura y buen sentido del Führer, y el egoísmo y sentido desorbitado de los de abajo. Conviene llevarlos al campo de la reciprocidad de los acuerdos a satisfacción de ambas partes sin sombras, con toda lealtad. El mundo es muy grande para que España tenga que sufrir ninguna hipoteca en sus territorios ni en su economía, esta sería cosa que se vendría abajo por sí misma. Se aprecia en Ribbentrop y en los órganos económicos falta de valoración de nuestra ayuda y de nuestros sacrificios, así como lo que representó la guerra nuestra para el futuro orden y para la propia batalla de Flandes. Hay que llevarles a la idea de que nuestra amistad no es cosa de hoy, de una coyuntura, que nosotros trabajamos para hoy y para el futuro y no por el desgaste y agotamiento que produjo a España su lucha, nuestra actuación presente no puede evitar la brillantez deseada, nadie más que nosotros lo siente, pero no por esto pueden desvalorizarse nuestros sacrificios de ayer y el valor futuro de nuestra amistad. Alemania fue a la guerra después de un largo periodo de preparación militar y económica, con una potencia industrial, lo mismo ha hecho Italia, en la guerra sus tropas no han carecido de nada, poseen el mejor material con toda abundancia, grandísimas reservas perfectamente dotadas y descansadas, al pueblo alcanzan los mínimos sufrimientos, con los graneros y depósitos llenos. España en cambio libró tres años de guerra sin preparación previa, en las condiciones más difíciles, con gran pobreza en armamento, insuficiente y desgastado, sin reservas ni descanso para el soldado, sufriendo en media España los crímenes más bárbaros. Y cuando obtuvo la victoria, no disfrutó ni de indemnizaciones de guerra, ni de compensación alguna material, antes al contrario, recibió un país despojado de todo, agotado materialmente, con el que compartió sus débiles existencias y a pesar de ello, con sacrificios enormes, en medio de una hostilidad general contra nuestro régimen, reflejada en el cerco económico que sufrimos, sin la menor ayuda del mundo y sin haber asimilado todavía a nuestros adversarios de ayer, sin un periodo de preparación de paz y bienestar que facilitase el progreso social desvirtuado muchas veces por la escasez, estamos dispuestos a mayores sacrificios enfrentándonos con el porvenir. Esto tiene un valor que no debemos permitir se desconozca. En nuestra guerra el material del ejército y la aviación alemana se contrastó, y en consecuencia fue modificado con la admirable diligencia de que ese pueblo es maestro, no bien habíamos apresado un tanque, antitanque, avión o arma de interés, cuando ésta salía para Alemania a ser estudiada para mejorar sus armas. Los bombardeos y sus efectos sobre puertos, barcos, fábricas o tropas fueron cuidadosamente estudiados así como el empleo de antiaéreos en acciones terrestres, y esto tuvo un valor, no despreciable, en la batalla de Flandes. Los nombres de sus altos jefes no son familiares en España. El valor de nuestra actuación hasta hoy tiene escasa dimensión por tratarse de una solidaridad y un constante trabajar en la sombra para el éxito más rápido de Alemania. Y para llegar a intervenir en el orden militar, nuestra presencia en el eje ofrece para el momento preciso la seguridad y el dominio del Mediterráneo Occidental y la posibilidad de defensa de nuestro continente, incluido el norte africano, haciéndolo invulnerable a los ataques angloamericanos. Para el futuro, la Alianza de España ofrece en Europa una masa guerrera y sobria estratégicamente colocada que, con Italia en el Mediterráneo Central y Oriental y Alemania en el centro y norte europeo y surafricano, da solidez mayor a la estabilidad europea e incluso para la rivalidad futura. Como tú dices, España ofrece un elemento para propugnar la escisión de los pueblos hispánicos del bloque americano. Cuanto más fuerte sea España, más estabilidad se da al futuro. Marruecos. En este problema se aprecia que Ribbentrop intenta ir más lejos que el Führer, este según tu carta dijo, 24 horas después que Ribbentrop, que Alemania reconocerá con gusto las pretensiones españolas sobre Marruecos, sin más límites que los de asegurar a Alemania por medio de tratados favorables de comercio, una participación en materias primas en esta zona de Marruecos, fosfatos, manganeso, etc. Esto es muy distinto de lo que dice Ribbentrop, lo del Führer es lógico y natural, lo otro no es aceptable. Si esto es así y el Führer se definió en esta forma, a ella debemos acogernos para evitar enclaves dentro de nuestro territorio, nuestra alianza debe hacer eso inútil. Hablando de este problema no puedo menos de hacer una alusión a lo que justamente provocó tu indignación y que la pluma se resiste a escribir. La petición de una isla canaria. Gibraltar, que es un peñón, sin valor positivo alguno más que el nacional y ser un pedazo de nuestro territorio que no puede nada contra nosotros y que una España fuerte toma cuando lo necesite, levanta y une a España en sagrada hermandad. Cuando tenía escrita esta carta, recibí la del Führer que como siempre despeja el horizonte, pues destaca la valorización de nuestra acción que incluso llega a juzgar como decisiva, y es curioso que sus argumentos son los mismos que nosotros les hicimos al tratar de los problemas de la guerra, sobre el Mediterráneo, el continente africano, la valorización de nuestra situación, el reforzarnos en Canarias con medios móviles. Cuanto más se retrase la intervención sin daño para la situación de conjunto, eso hemos ganado, pero debemos de estar metidos dentro, esto es con derechos reconocidos, para estar en el menor tiempo dispuestos a afrontar cualquier situación que obligase a actuar rápidamente, desencadenando el ataque, con la garantía siempre de los suministros. Nuestra conveniencia íntima debe ser seguir a toda marcha la preparación, perfeccionar abastecimiento y medios de asegurar el suministro por parte de nuestro aliado para el momento de actuar, y si la guerra se alarga y no se requiere actuación inmediata, completar lo que falta en favor de todos. Hay acuerdo completo entre el Führer y nosotros. Si bien Gibraltar es condición necesaria para la liberación del Mediterráneo, no es suficiente, pues tiene otra puerta y otras bases en el Mediterráneo Oriental. Como verás hay acuerdo completo entre el Führer y nosotros, solo queda la apreciación técnica de algunos factores que no son lo concluyentes que él afirma. No creo nos convenga que Ribbentrop se entere, estás enterado de mi conformidad a los puntos de vista del Führer, que éste ha escrito de acuerdo con su estado mayor, pues conoces las diferencias. La carta de Hitler que menciona Franco es la siguiente, fechada el 18 de septiembre. Querido Caudillo. El ministro del Interior, Serrano Suñer, me ha entregado el escrito, a cuyos saludos y la amistad expresada le correspondo cordialmente. Permítame expresar mi opinión sobre los problemas que se plantean. 1. La guerra decide el futuro de Europa. No hay Estado europeo que pueda sustraerse a sus efectos políticos y económicos. También el futuro de España estará determinado, quizá para siglos. Los problemas de aprovisionamiento de España se resolverán con la entrada de España en la guerra y la expulsión de Inglaterra del Mediterráneo, lo que lo dejará abierto al comercio. 2. La entrada de España en la guerra al lado de las potencias del eje debe comenzar con la expulsión de la flota inglesa de Gibraltar. Esta operación puede y debe realizarse con éxito en pocos días, si se emplean en la acción tropas de asalto y medios de combate de alto valor y experimentados en la guerra. Alemania está dispuesta a ponerlos en cantidades necesarias a disposición y bajo el mando superior español. 3. Cuando Gibraltar quede bajo poder español, el Mediterráneo Occidental queda desgajado para la flota inglesa como base de operaciones. La propia costa española del Mediterráneo queda con ello libre de amenazas. 4. A Inglaterra solo le quedará la posibilidad de operar contra la costa española del Atlántico. La mejor protección, y por cierto la única segura, consiste en tener dispuestas unidades de vuelo en picado cerca de la costa. También en este aspecto Alemania asegura su contribución. 5. Está descartado que Inglaterra, a la vista de la situación militar, pueda intentar una operación de desembarco en la costa española o en Portugal. Pero si a pesar de todo se realizará una tal operación, en tal caso Alemania también se compromete a proporcionar todo el apoyo necesario por tierra y en el aire, en la medida que se solicite. 6. Es más probable que Inglaterra, tras la pérdida de Gibraltar, intente apoderarse de una base en las Islas Canarias. Lo resolveremos, defendiéndolas con bombarderos alemanes en picado o en su caso destructores. En pocas palabras, querido Caudillo, esto es el resumen de las opiniones sobre lo decisivo de una participación de España en una confrontación, cuyo desenlace en cualquier caso va a determinar por mucho tiempo el futuro de España. Caso de que España se decida a intervenir en esta guerra, Alemania está decidida a apoyarla tan leal e incondicionalmente hasta la victoria final, del mismo modo que lo hizo en la guerra civil española. Por supuesto que esta victoria la vamos a alcanzar. En todo caso se trataría de una cuestión de tiempo. Y precisamente, la entrada de España en la guerra va a ayudar a subrayar todavía más la inutilidad para Inglaterra de proseguir la guerra y a obligarla a renunciar a sus injustas pretensiones. Reciba, querido Caudillo, mis cordiales saludos. Con solidaridad de camarada. Adolfo Hitler. El Caudillo está triste. ¿Qué tendrá el Caudillo? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. El Caudillo está pálido en su silla de oro, etc. El Caudillo está desvelado. Hitler lo apremia para que entre en la guerra sin comprometerse formalmente a entregarle los territorios magrebíes a los que aspira. Sus sueños africanos, los de devolver a España un imperio, parecen más lejanos que nunca. Los generales que antes eran halcones se han vuelto palomas, y se muestran pesimistas sobre las aptitudes españolas para la presente guerra. Por otra parte, están los datos económicos. El pueblo pasa hambre y este año se prevé otra cosecha desastrosa. La industria anda por los suelos. Vendemos poco al extranjero y las pocas divisas que tenemos se van en adquirir el cereal y el petróleo imprescindibles. Faltos de pan, los productores se niegan a entrar en las fábricas, muchas de las cuales funcionan a medio gas por falta de materias primas. En estas condiciones, ¿cómo vamos a entrar en la guerra? Hitler promete remediarnos, pero solo contamos con sus buenas palabras. ¿Y si falla en sus previsiones? ¿Y si entramos en la guerra y los ingleses nos arrebatan alguna isla canaria y nos bombardean Bilbao, o el ferrol mío, o Vigo, o Cartagena, o Valencia? Capítulo 105. Caudillo desvelado. ¿Qué te pasa, Paco? ¿Por qué no duermes? Pregunta la señora. Enciende la luz de la mesilla y se incorpora para mirarlo. Él le está dando la espalda y no se vuelve. Nada, Carmen, parece que me he desvelado. Creo que me voy a levantar. Me voy un poco al despacho y trabajo hasta que me des sueño. Bueno, Paco, pero no te quedes allí toda la noche. La señora apaga la luz. El caudillo, en batín y pantuflas, pasa ante los tapices de Goya. El mozo en calzas rosadas que rige la alegre cometa se extraña de ver a este fantasma palaciego levantado a tan tempranas o tardías horas, y recuerda que también Carlos IV era de mal dormir. En su mesa de despacho, Franco prende la lucecita de El Pardo y aparta un informe que ayer le presentó el capitán de Navío Carrero Blanco sobre la masonería. Ahora la masonería se ha convertido en el menor de sus problemas. Lo del Führer le preocupa más. Toma recado de escribir y redacta una carta. 22 Hebre. 1940. Mi querido Führer. A pesar de la absoluta concordancia con sus palabras, de reconocer las reivindicaciones españolas sobre Marruecos con la única limitación de asegurar a Alemania por medio de acuerdos comerciales favorables una participación en las materias primas de ese país, existe, sin embargo, un punto en el que chocan entre sí nuestros pareceres. LSR. Von Ribbentrop indica que Alemania desea poseer bases militares en la costa de Marruecos y en las Islas Canarias. A nuestro parecer tales bases son innecesarias en tiempos de paz y superfluas en tiempos de guerra, puesto que en este último caso vuecencia. Puede contarnos solamente con estos puertos, sino con todos los que posee España, ya que también para el futuro debe estar fuertemente sellada nuestra amistad. Le agradezco sobremanera su idea, expuesta al SR. Ministro Serrano Suñer, de darme la oportunidad para encontrarnos cerca de la frontera española puesto que, abstención hecha de mi vivo deseo de saludarle personalmente, podremos sostener un intercambio de opiniones más profundo y más directo de lo que hasta ahora lo permitían nuestras negociaciones. Y ahora quisiera exponerle mi opinión sobre cada uno de los apartados de su carta. 1. Estoy de acuerdo con vuecencia. En que la expulsión de los ingleses del Mediterráneo mejorará la situación de nuestro transporte aunque, naturalmente, con ello no se resuelven todos los problemas del aprovisionamiento de España puesto que muchos productos y materias primas que faltan en España, no se encuentran en la cuenca mediterránea. 2. También soy del parecer que la primera acción de nuestra intervención debe residir en la toma de Gibraltar. Coincido con su punto de vista de que es posible en pocos días llegar al éxito en tal operación, si se emplean medios modernos y tropas experimentadas. En este sentido serán de una gran eficacia los medios que vuecencia. Me ofrece. Por nuestra parte, ya desde hace tiempo estamos preparando en secreto esta operación. Solo la aviación en picado no será suficiente. Teniendo en cuenta la excepcional situación de la roca, los nidos de resistencia pueden soportar incluso los más fuertes ataques aéreos, por lo que deberán ser destruidos por una buena y acertada artillería. 3. Efectivamente, la caída de Gibraltar asegura el Mediterráneo occidental y conjurará cualquier peligro, a excepción de aquellos que se podrán producir eventualmente si de gol llegara a tener éxito con su intento de alzar a Argelia y Túnez. 4. Participo completamente en su opinión sobre la efectividad de los bombarderos en picado para la defensa de las costas, y de que es imposible de hecho establecer en los puntos sensibles de la costa baterías fijas de artillería con material pesado. No obstante, considero imprescindible la artillería de calibre medio, pues debido a las condiciones del terreno, abrupto y montañoso, los aeródromos tendrán que estar en muchos casos alejados de la costa y de los centros a defender. Además, a menudo el mal tiempo impedirá el despegue y la actuación de aviones. En cualquier caso, son imprescindibles las potentes fuerzas aéreas que Vuecencia ha ofrecido. 5. En el momento actual es efectivamente poco probable que los ingleses intenten un desembarco en la península. Aun cuando éste tuviera lugar, nuestros propios medios junto con los que Vuecencia ofrece, harían que este intento quedara rápidamente desbaratado. 6. De siempre ha sido mi preocupación la posibilidad de un golpe de mano inglés en las Islas Canarias para crear una base naval para protección de sus comunicaciones ultramarinas. En el marco de nuestras posibilidades estamos actuando para acumular allá reservas de alimentos, munición y modesto material artillero, que recuperamos de otras zonas menos amenazadas, ya hace meses hemos procedido a una movilización parcial y enviado armas para el conjunto del grupo de Islas. Hemos trasladado allá un grupo de cazas, que no hubieran podido llegar después de comenzada la guerra. Soy de su parecer, y considero muy adecuada, la presencia de bombarderos en picado y aviones destructores en Las Palmas, para los que hay que enviar previamente las bombas y el material de repuesto. 7. Evidentemente que la libertad de movimientos en el Mediterráneo Occidental depende de los éxitos italianos en Alejandría y en Suez, con lo que se posibilitaría la destrucción de la flota inglesa en esas aguas. Si esto se consiguiera, se resolvería una gran parte de los problemas de abastecimiento. 8. Considero como muy adecuado y absolutamente necesario el ofrecimiento contenido en su punto 8 para nuestra operación. Puesto que la ayuda económica que vuecencia. Me ofrece tan lúcidamente y en la mayor cantidad dentro de las posibilidades de Alemania, es precisamente de gran trascendencia, igual que la ayuda en recursos militares. Por nuestra parte le ofrezco, dentro de nuestras posibilidades, la misma y amplia contraprestación. No obstante, considero mi obligación exponerle que las conversaciones sostenidas por nuestros expertos se han orientado hacia objetivos comerciales. Quiero reiterarle, querido Führer, mi agradecimiento por la oferta de solidaridad. Le correspondo con lo mismo en la seguridad de mi fidelidad inquebrantable y sincera vuecencia. Personalmente, al pueblo alemán y a la causa por la que lucha. Confío en que en la defensa de esta causa podamos renovar las antiguas relaciones de camaradería entre nuestros ejércitos. Con la esperanza de poder explicarle todo esto personalmente, le aseguro mis más sinceros sentimientos de amistad y le saluda. Francisco Franco. ¿Qué te preocupa, Paco? Hitler cree que en cuanto tomemos Gibraltar, se van los ingleses del Mediterráneo y ya podemos recibir cuanto necesitamos de los países ribereños, sin depender del trigo y la gasolina que vienen de América. Y no es así. Claro que no. Trigo y cereal puede que lleguen un poco, pero la gasolina, el caucho y el algodón no existen en esa área del Mediterráneo, y los nitratos tampoco. Por otra parte, aunque cerremos Gibraltar, los ingleses dominan Suez y tienen una base importante en Alejandría y otra en Malta. Aquí hay que andarse con pies de plomo, porque con el señuelo de Gibraltar podemos perder mucho más. Capítulo 106. Turismo de guerra. El caudillo y serrano han acordado que todo lo confidencial irá por carta entregada en mano para evitar filtraciones. Los dos temen que el ubico espionaje alemán pueda descifrar sus intenciones antes de sentarse a negociar. Las misivas que intercambian las lleva el mensajero que en esos días no hace otra cosa que volar de Berlín a Madrid, y viceversa. Mientras tanto, el resto de la alegre caterva falangista que acompaña a Serrano Suñer disfruta de la hospitalidad alemana en visitas cuidadosamente programadas para deslumbrarlos con la organización y el poderío militar del Reich, lo que no excluye alguna actividad recreativa que pueda ser del gusto de los alegres y ruidosos huéspedes. Dionisio Ridruejo nos ha dejado un relato vívido de los agasajos nazis, el ministro de la Wilhelmstrasse, y quizá también la policía, según he leído en algún reportaje tardío, mantenía algunas casas bien decoradas en las que los invitados forasteros, y especialmente los latinos, podían celebrar un party con derecho a señorita bien educada, bien vestida y nada profesional en su estilo amoroso, con la que podía perderse en cualquier habitación. Había llegado Chano a Berlín, y creo que fuimos invitados juntos a uno de esos parties algunos diplomáticos de su séquito y algunos de nosotros. Recuerdo a una heila romántica con piel de Magnolia. Todo fue muy normal. Tan normal que cuando uno de mis compañeros de viaje salía por una puerta con su pareja, se le presentó un señor que, saludándole con la reglamentaria flexión de espinazo, se presentó, XX, del protocolo. Por lo que a las chicas se refiere, debo decir que eran encantadoras. Todas pertenecían a alguna escuela de arte de Múnich, de Praga o de Viena y más de la mitad tenían novios aviadores, de los que hablaban con arrobo mientras condescendían con los pobres latinos, que encontraban tan frío el clima de Berlín. ¿Dónde está ese paraíso del que habla Ridruejo? En el célebre Salón Kitty, antigua pensión Smith, número 11 de Giesebrecht Strasse, un burdel de lujo en cuyas alcobas la Gestapo ha instalado micrófonos y cámaras que registran las confidencias que los clientes hacen a las chicas y en algunos casos incluso graban las actuaciones con vistas a posible chantaje. Huelga decir que casi siempre se trata de representantes diplomáticos extranjeros, generosamente invitados por sus anfitriones del Ministerio de Exteriores. Las pupilas, bajo la gerencia nominal de Madame Kitty, son veldades políglotas de distintas nacionalidades a las que la Gestapo entrena en el arte de sonsacar información a sus amantes. El servicio de escucha, instalado en los sótanos del inmueble, registra estas indiscretas confesiones de sobrecama en discos de cera que cada día se transmiten a la central de la Gestapo. Allí, un equipo de analistas filtra las noticias y opiniones aprovechables y redacta los pertinentes informes. La noticia en la portada de todos los periódicos es el frustrado intento de desembarco de los franceses de De Gaulle con apoyo británico en las playas de Dakar. Tropas coloniales francesas leales a Vichy los han rechazado. De pronto, Hitler disipa sus dudas sobre la lealtad de la Francia de Vichy. Pudiera ser un buen aliado contra los ingleses, comenta Gess. Al fin y al cabo, siempre se han llevado mal, dice Goebbels. Y ahora los franceses creen que los ingleses los dejaron en la estacada cuando la campaña de Dunkerque, corrobora Goebbels. Hitler lamenta haberse mostrado comprensivo con las demandas norteafricanas de Franco. El aliado más fuerte allí es la Francia de Vichy, no Franco. En adelante, dejará de apoyar las demandas de Franco sobre el imperio magrebí y solo le garantizará Gibraltar. No podemos ceder nada a España, le explica al general Caetal. Ni siquiera sobre el papel. Si las fuerzas coloniales francesas sospechan que le damos marruecos a Franco, se unirían a De Gaulle inmediatamente. Mientras en las altas esferas se dilucida la historia, los personajes más humildes de nuestro dictado siguen con sus irrelevantes vidas. Ahora temprana, Belsar telefonea a Úrsula, con la que había quedado en verse por la tarde para socializar nuevamente. Liba Úrsula, me temo que tendremos que aplazar nuestra cita. El ministro Serrano nos acaba de anunciar que salimos de viaje. Regresáis a España. Dice la mujer con una voz que expresa desencanto. No, no es eso, amor, la tranquiliza Belsar. Es que se aplazan las negociaciones. Al parecer, Ribbentrop tiene que ir a Roma para un asunto urgente con Mussolini. ¿Y vosotros lo acompañáis? No, pero en su ausencia quieren llevar a la misión española a una especie de tour por los campos de batalla. ¿Cuándo regresáis? No lo sé. Será como mucho una semana. Ay, Paco, una semana sin ti. Te estaré esperando. Te echaré de menos. A Belsar no le entusiasma tan súbito apego, pero se siente obligado a corresponder de algún modo. ¿Y yo a ti? Créeme. El eficacísimo Ministerio de Propaganda tiene organizados unos itinerarios de turismo bélico para deslumbrar a los aliados y simpatizantes de Alemania. A Belsar le ha sido imposible hurtarse al tour en su condición de intérprete del grupo, a vida cuenta de que casi todos los falangistas de relleno que acompañan al ministro están poseídos por el afán de palpar las victorias de Alemania y acumular vivencias para contarlas a su regreso a España. El viaje recorre los escenarios bélicos de Flandes y la costa atlántica francesa. El primer lugar que visitan es el fuerte de Evenemael, considerado inexpugnable, que tropas de élite alemanas aterrizadas con planeadores dentro del propio fuerte conquistaron en menos de una hora. Aprovechando el día soleado, los españoles recorren el bucólico Prado y curiosean entre las cupulitas de hierro que lo pespuntean. Son casamatas retráctiles, explica el guía alemán en su correcto español. Vean los agujeros de las cargas huecas que las taladraron vertiendo un chorro de fuego sobre sus servidores. Belsar se escabulle del grupo falangista, que sigue atentamente las explicaciones del guía, para pasear en solitario por el bucólico Prado y pensar en Mercida, a la que espera ver cuando la expedición regrese vía París. Es amor lo que siente o simplemente la pulsión de lo exótico, es complejo maridaje de lo exótico marroquí con el charme francés. Por otra parte, le preocupa Úrsula. Solo se han visto dos veces estos días, en dos intensas sesiones amatorias, pero teme que la mujer se esté enamorando y pretenda un compromiso más exclusivo. Belsar espera que, cuando regrese a España, esta relación fugaz nacida del deseo carnal y, por qué no, de la soledad y la necesidad de afectos, aunque sean transitorios, quede en el bello recuerdo de unos días, sin reproche ni esperanzas contrariadas. Al término de la intensa jornada, pernoctan en un cuartel de intendencia donde les sirven una cena pasable de salchichas, colagria y puré de patatas. Algunos recubren la salchicha de excelente mostaza de Dijon, de la que los alemanes han dispuesto tarros en cada mesa. Botín de guerra, naturalmente, al igual que el pasable vino y a Ardins de Boloni, que sirven a razón de una botella para cada cinco. Al día siguiente reanudan el viaje temprano con un cielo encapotado que no se decide a llover. Estos cabrones quieren matarnos de frío. Se queja el teniente coronel Sagardía, que viaja en uno de los coches descapotados delanteros. El overleugnant que ocupa el asiento del copiloto ordena al chofer que se detenga, desciende del automóvil y se dirige en correcto español al general Sagardía. Mi general, quiere pasar al asiento delantero donde irá más protegido por el parabrisas. Tierra, tráganos. Sagardía agradece el gesto, pero decide permanecer en su sitio, un guerrero español quejica así, pero, llegado el caso, indiferente al frío, más se pasó en Teruela que el invierno del 37. En el siguiente descanso, el propio Sagardía cuenta la anécdota a los españoles. ¡Qué corte! Me he puesto hasta colorado, no os digo más. Eso sí, el teniente, correctísimo. Estos alemanes hay que ver lo educados que son. Conclusión, recomienda Serrano, hay que tener cuidado, porque nos ponen acompañantes que entienden español, aunque no siempre lo hablen. La siguiente visita es a un gigantesco depósito de material intervenido, miles de camiones, cañones de todos los calibres, carros de combate, cerros de fusiles, montículos de cascos Adrián, francés, ibroudi, inglés, montañas de material menudo, calzoncillos, pantalones de faena, uniformes, gorras de campaña, toallas, calcetines, botas, correaje, conjuntos de afeitado, botiquines de soldado, todo perfectamente ordenado y clasificado, material para armar un ejército. Hay inmensos talleres donde los vehículos que no admiten recuperación se desguazan para aprovechar las piezas. Admirable, admirable, no deja de exclamar Gonzalo Vázquez. ¿Qué organización? ¿Qué previsión? Alemania es el ejemplo que todos debemos seguir. Son invencibles en todos los terrenos. Pasan ante unos jaulones de tela conejera que encierran miles de pistolas de todas las marcas y calibres. Ministro, ¿no podríamos pedir alguna, de recuerdo? Propone Gonzalo Vázquez. No, no podemos, dice Serrano. Hay que dar la idea de indiferencia. Como si no nos impresionara nada. El paseo turístico llega al mar por Dunkerque. El material abandonado por los aliados en las dilatadas playas ha sido retirado, pero los alemanes han dispuesto grandes carteles con fotografías que permiten hacerse una idea de lo que aquello fue y de la magnitud del botín que los ingleses dejaron atrás en su huida. Para reforzar la impresión, han dejado esparcidos por las arenas algunos camiones, coches, ambulancias y piezas de artillería. Mirad cómo estaba esto. Exclama Gonzalo Vázquez con asombro casi infantil. Fijaos en aquella casa, que es la misma de la foto. Lo menos 500 metros de material machacado por los estucas. Oye, ¿por qué no les propones a los alemanes que te contraten para animador? Pues, mira, me lo voy a pensar. Capítulo 107. Un trago de ricino. En Berlín se celebra la solemne firma del pacto tripartito entre los países del eje. El ministerio de Ribbentrop ha concentrado, en el último piso del Hotel Adlón, a dos docenas de traductores cuyo trabajo consiste en verter en sus respectivos idiomas el texto del tratado. La idea es que pueda publicarse simultáneamente en todos los idiomas cultos de los dos hemisferios. Uno de los traductores del equipo es Pepe García Díaz, el jaranero corresponsal de Pueblo. Aunque los traductores tienen prohibido abandonar su planta, Pepe aprovecha la hora de descanso para reunirse en el bar con sus compatriotas del séquito de Serrano, con los que ha hecho buenas migas después de acompañarlos de parranda por Berlín. En el bar del Adlón, las conversaciones giran en torno a la repercusión que el pacto tripartito tendrá en la guerra. La opinión falangista es que es el último empujón que Alemania necesita para ganarla. Los que opinan en contrario, el corresponsal Garriga entre ellos, guardan silencio, pero Pepe García Díaz, con una jarra de cerveza en la mano, muestra su escepticismo. Siento contradeciros, pero creo que estos han perdido la guerra. Algún día, miles de aviones ingleses y norteamericanos atacarán las ciudades alemanas y las arrasarán por completo. Hitler está llevando a Europa a la catástrofe, os lo dice uno que conoce bien el paño porque lleva en Berlín 20 años y sabe sacar conclusiones. Las declaraciones de García Díaz escandalizan a un grupo de camisas azules. Este tío es un derrotista, protesta José Luis de Gordoa. Dice que solo fue rojo en su juventud y luego se redimió, pero yo creo que le ha quedado un ramalazo peligroso. Este tío no nos ha perdonado que fusiláramos a su hermana, que era peor que él. Ha escrito una crónica en la que cuenta que, mientras nosotros nos ponemos púas de cócteles en el refugio de lujo del Adlón, muchos millares de mujeres y niños berlineses no tienen amparo frente a las bombas británicas. Un helado silencio se apodera del grupo. Al final, Gonzalo Vázquez dice indignado. Estos son los que minan el esfuerzo patriótico con sus murmuraciones. Los otros asienten. Deberíamos castigarlo, propone Gordoa. ¿Castigarlo, cómo? Pregunta uno de ellos. Gonzalo Vázquez tiene la solución. Coño, ¿cómo castigamos a los derrotistas y a los rojillos en España, con un trago de ricino? Sus más descerebrados camaradas celebran la idea, con escasas excepciones. ¿De dónde sacamos el ricino? Pregunta Gordoa. El doctor Arrese tiene que tenerlo. El doctor Damaso Gutiérrez Arrese es el médico personal de Serrano, que ha acompañado a la expedición porque el ministro está últimamente algo delicado del estómago. Garriga está redactando la crónica del viaje en la habitación del director de F, Vicente Gallego, cuando Erraiz irrumpe con la noticia. Ramón, te llama Miguel, primo de Rivera, para que asistas al castigo que se le da a Pepe García Díaz por su comportamiento. Le van a dar ricino. El trago de ricino al rojillo, esa entrañable institución que hemos heredado de los esuadristi de Mussolini, si bien ellos le agregaban un toque de Sidol. Ramón Garriga se excusa. Mira, yo estoy pendiente del teléfono, porque estamos esperando conferencia con Madrid. Aparte de que no me gustan esas cosas. En otra habitación, Mora Figueroa y primo de Rivera le cortan el pelo a trasquilones al desventurado García Díaz, que se deja hacer, serio, casi lloroso, sentado en una silla y rodeado de falangistas. Cuando le han trasquilado bien la cabeza, le dicen que abra la boca por las buenas. Pepe García se resiste. Intenta levantarse, pero una docena de brazos lo mantienen sujeto a la silla. Por cojones te lo vas a beber. Le advierte una voz. Dejadme, por favor, que ya me habéis castigado. Mirad cómo me voy a presentar a mi mujer y a mis cinco hijos, suplica. ¿Qué va, hombre? Ahora te queda lo mejor, la cagarrina ambulante, le dice otro. Pugna por levantarse de nuevo. Lo sujetan. Mira que te vamos a dar de hostias, y después te lo vas a tomar por las malas, dice otra voz. Al final, Gonzalo Vázquez lo agarra del pelo y le echa para atrás la cabeza, mientras otros le tapan la nariz y le vierten en la boca el ricino. Las consecuencias las conocen todos, tantas veces han asistido a la misma ceremonia en la España nacional. Sus efectos laxantes son casi inmediatos y la persona que lo ha tomado se lo hace todo patas abajo. En España era costumbre pasear por toda la ciudad a los así tratados, con el líquido intestinal bajándoles a oleadas por las piernas, especialmente si eran mujeres, a las que además rapaban. En el caso de Pepe García, lo liberan en cuanto se caga. Largo de aquí, Zascandil, que nos vas a matar de peste, le dicen los que días antes se congraciaban con él para que les hiciera de guía por Berlín. El espíritu de la raza. Miguel Primo de Rivera se encara después con Garriga. ¿Por qué no has querido asistir al castigo? Estaba esperando conferencia con Madrid en mi habitación, sale al paso Vicente Gallego. En el cercano Ministerio de Exteriores se celebra con champán requisado en Francia el histórico tratado. Serrano figura entre los observadores amigos invitados al acto. Ribbentrop se le acerca sonriente con una copa en la mano. Brindemos, querido Ramón, cuanto antes se nos una España a esta alianza, mejor le irá, insiste una vez más, machacón. Serrano le evita la mirada, no sea que adivine el asco en la suya. Se lo transmitiré al caudillo. Ribbentrop insiste de oficio. Sabe bien que España no puede unirse al pacto mientras dependa de la benevolencia de Inglaterra y los Estados Unidos, que le permiten importar cereales del otro lado del Atlántico. La víspera del día del regreso, Belsar y Úrsula pasan la noche insomnes, enlazados y desnudos bajo el edredón. A la escasa luz que arrojan las brasas de la chimenea, los amantes conversan quedamente, los rostros muy juntos, intercambiando besos y caricias. ¿Cuándo volverás a Berlín? Le pregunta Úrsula. No lo sé, princesa. Depende de mi trabajo. Quizá en otra visita del ministro, si me requieren de nuevo como intérprete. Se despiden al alba, junto a la verja del jardín. Ella pone su mano sobre la de Belsar, que empuja la cancela. ¿Por qué es tan injusta la vida? Le dice mientras apoya la frente en el pecho masculino. Belsar no sabe qué responder. Le besa la revuelta melena y aspira su perfume de mujer. Nosotros la hacemos injusta, creo, dice. No sé. Ha sido hermoso volver a encontrarnos. Si regreso a Berlín, te llamaré. Lo harás de veras. La besa ligeramente en los labios. Ella lo abraza con fuerza. Tiene los ojos anegados en lágrimas. Claro que sí, le dice Belsar deshaciéndose con suavidad. Echa a andar con la sensación de que ella sigue sus pasos. Se vuelve antes de doblar la esquina. Úrsula permanece en la cancela mirándolo alejarse. Levanta la mano y mueve los labios diciendo adiós. En el vestíbulo del Adlon se van congregando las maletas de la comisión española, algunas de madera aseguradas con un cinturón de cuero. El gerente del hotel pasa el libro de honor para que los jerarcas españoles firmen. Cuando ha regresado a su oficina, aparece rezagado primo de Rivera. Te has perdido firmar en el libro de honor del hotel, camarada, le dice Ridruejo. Bueno, mi firma la conocen bien, responde Jovial. Nadie ha firmado tantos vales de guisquis como yo. Capítulo 108. Una sorpresa menos agradable. Serrano y sus más directos colaboradores regresarán a España en avión, con escala en Roma, donde el ministro tiene previsto entrevistarse con Mussolini. El resto de la expedición, Belsar incluido, lo hacen por tren, vía colonia París-Burdeos. Nota Belsar que, cuando el tren rinde viaje en la Guerre du Nord de París, muchos viajeros que han compartido vagón con los expedicionarios españoles se apean con expresiones de beatitud y agradecimiento a la vida después de soportar durante horas el inspirado repertorio patético nacional de aquel coro de camisas azules, la parrala, el carrasclás, Asturias, Patria querida, montañas nevadas y otras inspiradas baladas, de balar, entre las que destaca por su delicadeza y lirismo aquella que dice. Un falangista a una niña le pidió, que le pidió, le pidió su prenda dorada, y la muy tonta fue y se la dio. Barra ya no le queda a la niña más que panza y mal color. Los falangistas somos la oca, viva la madre que nos parió. Belsar, que ha hecho buena parte del viaje con la consiguiente sensación de bochorno y preguntándose por qué hemos de dar siempre la nota, recupera su maleta del compartimento superior y desde la puerta del carruaje se despide con cierta crueldad de la molesta compañía. Con Dios, chavales. Yo me quedo en París. Nos dejas. Dice Federico Alonso, el de la centuria de Aluche, con expresión angustiada. ¿Cómo vamos a saber qué tren cogemos ahora? No tiene pérdida, responde Belsar. Eso sí, no os entretengáis mucho o perderéis el enlace, que es dentro de dos horas en la guerra de Austerlis. ¿Pero tú a dónde vas? Insiste angustiado Federico Alonso. Con un tío mío que vive aquí. Sí, hombre, con tu tío, comenta Gonzalo Vázquez envidioso. Belsar duda entre tomar el metro o un taxi. Finalmente se decide por un ciclotaxi, el medio más silencioso después de la traumática experiencia de viajar con sus camaradas. A la plaza de la estrella, le indica al muchacho que rige el vehículo. Hace un día muy parisino, desapacible, ventoso y gris. Belsar contempla un París mortecino, con escasos automóviles y muchas banderas nazis que recuerdan la presencia alemana. En las terrazas de los bares y cafeterías abundan los uniformes Feldgrau, algunos acompañados por parisinas que han cedido a la tentación de socializar con el ocupante y desafían con descaro las miradas censoras de sus compatriotas. Avisado de la visita de Belsar, Tiorai le ha dejado una breve nota sobre la cama de la habitación de invitados. Muy urgente, señor Urraca te espera en la embajada. Belsar telefonea a Amalie. Una voz masculina, con fuerte acento árabe, responde. Madame Mercier Stavici, me hice y reviendra damein. Veamos qué quiere Urraca, se dice Belsar un poco contrariado por la ausencia de Amalie. En el metro de Belleville, los parisinos que se dirigen a sus trabajos fingen indiferencia frente a las patrullas alemanas, que se limitan a verlos pasar y solo de muy tarde en tarde hacen que el gendarme francés que los acompaña pida la documentación a algún transeúnte en edad militar. En la embajada de España reina la calma habitual. Belsar muestra su pasaporte en la entrada y toma el ascensor hasta el tercero. Al final del corredor, decorado con banderas y fotografías del Patrimonio Nacional destrozado por las hordas rojas, la puerta del despacho de Urraca permanece entreabierta. Belsar llama con los nudillos y asoma la cabeza. Da su permiso. Enfrascado en la lectura de un informe, Urraca levanta la cabeza molesto, pero enseguida sonríe al reconocer al visitante. Pasa, Belsar. Se levanta y le estrecha la mano. ¿Qué tal por Berlín? ¿Cómo se han portado los muchachos? ¿Quién con niños se acuesta? Dice Belsar. Meado amanece, completa Urraca el dicho. Ya me lo imaginaba. No sé qué tenemos los españoles que, en cuanto salimos de casa, tenemos que dar la nota. Despachado el obligado trámite de comentar con pesimismo la marcha de la guerra, Urraca dice. Acompáñame al piso de arriba. Voy a presentarte a Juan Estelrich, un mallorquín muy simpático que dirige la Agencia de Información Franco-Española. O sea, el jefe del espionaje, deduce Belsar. Algo así. Suben al despacho de Estelrich. Es un teniente coronel de mediana edad, delgado y calvo, que gasta gafas de concha pasadas de moda y fuma cigarrillos rubios en boquilla de marfil. Urraca hace las presentaciones y se despide. A pesar de su condición militar, Estelrich es un hombre de ademanes amables. Ofrece asiento a Belsar al otro lado de la mesa y, tras preguntarle cómo ha ido el viaje, bastante bien, gracias, se abisma en un silencio incómodo. Belsar lo observa. Con parsimonia, extrae la colilla del cigarrillo de la boquilla, la aplasta en el cenicero, coloca otro en su lugar, lo enciende y da la primera calada antes de preguntar mirando a Belsar por encima de las gafas. ¿Cómo va lo suyo con mercida, capitán? Mala cosa que haya salido a relucir el rango, piensa Belsar, que lleva tiempo sin usar el uniforme. Mi teniente coronel, no sabía que esa amistad mía fuese de interés público ni, en todo caso, de su incumbencia, dicho sea con el debido respeto. Se sonríe Estelrich con expresión bonachona. Ya le había advertido su amigo Bigón que Belsar puede resultar bastante impertinente. Nueva calada al cigarro mientras observa en silencio a Belsar con una sonrisa cínica. Nos incumbe y mucho, capitán, dice finalmente el jefe de los espías. Debe saber que su amiga es una agente al servicio del sultán de Marruecos. Estelrich abre un cajón y extrae una ficha de cartulina. Está escrita a máquina con algunas anotaciones de manos y tintas diferentes. En Marruecos, su amiga Mersida es una especie de adivina y curandera, una chovafa, como dicen allí. Levanta la mirada y aclara, yo también he servido en Marruecos, en regulares, Larache. Baja de nuevo la mirada a la ficha. En Francia se hace llamar a Amalijadad Jafis, domiciliada en el Hotel de Brohi, en el 73 de la calle Barenne, distrito 7. No termino de entender qué pretende, le dice Belsar. De todo eso ya lo veo bien informado. Asiente Estelrich sin perder la sonrisa. De vez en cuando atiende al cigarrillo para darle un golpecito sobre el cenicero. Repito, su amiga es una espía al servicio del joven sultán Mohamed V, Nadir Al-Fatay, el comendador de los creyentes, declara. Eso está confirmado, mi teniente coronel, o simplemente se sospecha. Inquiere Belsar. Está sobradamente confirmado, amigo mío. Verá usted, como bien sabe, existe un partido nacionalista marroquí, que ya asomó la patita con la rebelión de Abdelkrim y que la volverá a asomar en cuanto las circunstancias lo permitan. En ese contexto se mueve Mersida, y debo reconocer que es una agente bastante eficiente. El 5 de agosto pasado acompañó a una delegación alemana a Tetuán, donde los recibió y agasajó el cónsul Richter. Estamos bien informados por qué procedían de Sevilla. Los acompañaba el agregado de la Luftwaffe en la Embajada de Madrid, el coronel Erhard Kramer. También los acompañaba Erich Gardeman, un especialista en industrias aeronáuticas, y Ludwig Bohel, el director de construcciones aeronáuticas de Sevilla. Podría parecer que los contactos precedían a la posible instalación de unos talleres de montaje en Marruecos, pero en realidad era una reunión de contenido político presidida por Gardeman, un hombre de Ribbentrop. Cuatro días después regresaron en vuelo a Madrid, y esta es la hora en que la Embajada sigue sin informar a nuestro Ministerio de Exteriores sobre el contenido de las conversaciones, lo que entre aliados es una cortesía obligada. Belsara siente. Va a preguntar, ¿qué pinto yo en todo esto? Cuando Stelrich se adelanta con la respuesta. Como agente de Mohamed V, su amiga está implicada en las negociaciones del sultán para escapar de la tutela de franceses y españoles. Hace unos días, Mersida estuvo en Berlín acompañando a una comisión que llevaba a Hitler una carta de Mohamed V en la que pone Marruecos bajo su protección. Los dos hemos servido en África y sabemos lo que eso significa, que el sultán quiere sacudirse el yugo hispano-francés y para ello busca la ayuda de los alemanes. Stelrich consulta en la ficha. Los notables moros que acompañaban a Mersida en esta embajada eran Abdeljalec Torres, del ilegal Partido de la Reforma, y los nacionalistas Zahamiel Ouedzan, Taib Benouna, Mohamed Tanna y Adme Balafreg. ¿Le resulta familiar algún nombre? Ninguno, responde Belsar. Asiente Stelrich y se queda pensativo, como si le costara trabajo desentrañar el sentido de las tres sílabas que acaba de emitir Belsar. Se hospedaron a costa del ministerio de Ribbentrop en el Hotel Kaiserov, prosigue, y ofrecieron allí mismo una recepción a la que asistieron importantes capitostes nazis con abundante comida servida por el restaurante Aladán, que pasa por ser el más prestigioso en marocaniste Especialitaten. No sé nada de eso, confiesa Belsar. Me consta, afirma Stelrich, porque en esos días los alejaron de Berlín y los enviaron a hacer turismo por los campos de batalla de Flandes. En fin, los alemanes se lo han tomado en serio y ya le han encomendado a Gardeman una misión secreta cerca del jalifa de la zona española para ver si concuerda con la opinión del sultán. Sigo sin entender qué pinto yo en todo esto, dice Belsar. Le recuerdo, capitán, que, aunque esté transferido a funciones civiles, sigue siendo oficial del ejército español en activo, y por tanto a las órdenes de la autoridad superior. No le vamos a pedir que cese su amistad con la espía marroquí, sino todo lo contrario, que la frecuente, que le facilite información falsa y que procure informarse de sus contactos con funcionarios alemanes. Aunque seamos muy amigos de Alemania, aquí cada uno va a lo suyo, y los alemanes codician la riqueza mineral del Magreb. Incluso se están planteando un ministerio del Reich para las colonias que pudiera aspirar a apoderarse de África como se han apoderado de Europa. Ha entendido su misión. Me temo que no tengo vocación de chivato, mi teniente coronel. Nadie le pide que se convierta en un delator, capitán, tan solo que sirva a su nación como esa mujer, Mercida, sirve a la suya. Tendré que pensármelo, mi teniente coronel. Piénseselo. Supongo que a su regreso a Madrid tendrá unas palabras con el coronel Hungría. Ordena algo más, mi teniente coronel. Nada más. Puede retirarse. Antes de que alcance la puerta, la voz de Estelrich le sale al paso. Por cierto, capitán, le suena el nombre de Samuel Aza. Es un judío de Tetuán que la comisión del sultán llevó a Berlín para que hiciera de intérprete. Se vuelve Belsar. No me suena de nada, mi teniente coronel. Estelrich le dedica una sonrisa insolente. Eso debe de ser porque tiene usted mala memoria. No hizo un viaje hace unos meses a Tetuán para traer a Madrid a este individuo. Le veo muy informado, mi teniente coronel, reconoce Belsar. Sabe también lo que vino a hacer en España. Es lo que intento que me aclare usted. Yo fui solo su escolta en ese viaje. Si quiere saber más del asunto, me temo que tendrá que llamar a otra puerta. Y usted, capitán, puede facilitarme la dirección de esa puerta. Lo haré con gusto, mi teniente coronel, palacio de El Pardo, sin número. No tiene pérdida, una mansión muy grande, cerca de Madrid. Deja a Estelrich rumiando esa información y, dándole la espalda, se marcha. Capítulo 109. Interludio parisino. Tioray comparece a media mañana sudoroso, pues viene de jugar un partido de polo con sus amigos Carlos de Beistegui y de Iturbe, Rubirosa y Adrienne Otlet Linden. Te veo cabizbajo, sobrino, dice tan jovial como siempre, echándole el brazo por los hombros. Tan mal te trata la vida. Te vas a burlar si te lo cuento, responde Belsar. Te aseguro que no, a no ser que sea un chiste. Están en el salón que da a los jardines, donde un tímido rayo de sol que se filtra entre los visillos deja una mancha clara en la alfombra. Tío Raimundo se ha servido dos cubitos de hielo de la cubitera y aguarda a que enfríen el vaso sifón. Esa mujer, mercida. Confiesa Belsar. Todos estos meses he pensando en ella, como un adolescente atolondrado, y hoy me entero de que es un agente del sultán de Marruecos. Creí que lo sabías, sobrino, se sorprende Tioray. Aquí en París todos lo sabemos. Su padre, el francés, dejó la legión para ponerse al servicio del sultán, que en pago lo casó con una de las mujeres más deseadas del reino. Pues no lo sabía. Y eso es problema. Dice Tioray. Yo estoy al servicio del caudillo. De la mujer del caudillo, más bien. Quizás sí, pero para mí es lo mismo. Soy militar, obedezco. Lo de que seas militar es solo una contingencia, y lo del caudillo es otra. ¿Tú quieres a esa mujer o solamente la deseas? No sé, tío, claro que la deseo, pero en cuanto a lo de quererla, nunca lo he puesto en palabras. Es solo un sentimiento. Encoñado, quizá. Pregunta Tioray. Te la has follado. La pregunta casi escandaliza a Belsar. Hemos conversado mucho, pero nunca he pasado de tocarle la mano, confiesa Belsar. Siento por ella una especie de, como de respeto. A Tioray le cuesta reprimir una carcajada, pero lo consigue. No quiere ofender a su sobrino favorito. O sea, un noviazgo antiguo, romántico, sobrino, sonríe. Francamente, me decepcionas. El guapo de la familia. Creí que con esa facha no se te resistían las mujeres, y ahora me sales con una que te enamora y tú ni lo intentas. ¿Y qué piensas hacer de tu vida, si puede saberse? La vas a mandar a paseo porque sirve a su país como tú sirves al tuyo. Nunca lo había mirado así. Pues míralo. Españoles y franceses nos hemos repartido una tierra que no es nuestra, y los naturales quieren recuperarla. Bastante simple, si lo piensas. Tío, es difícil verlo así. Sería echar por la borda mis años de legionario en Marruecos. Tanto sacrificio. Siempre me parecieron una locura, ahora que lo mencionas. Entendí que tu hermano Cayetano se hiciera militar porque era un hombre muy limitado. La extemporánea mención de su hermano, ese fantasma doloroso que siempre lo acompaña, llere a Belsar. Va a intervenir cuando tíora y lo corta con un gesto tajante. No, Paco, no me interrumpas. El novelucho ese, bobujeste, os ha descarriado a muchos jóvenes. Deberían prohibirlo. Y todo, ya que estamos puestos, porque te veías obligado a castigarte por lo de tu hermano, porque no tuviste el valor de dejar a Begoña o de luchar por ella, optaste por ponerle los cuernos a tu hermano. Nunca me lo voy a perdonar. Pues ya vas teniendo edad de perdonártelo. Pasa página, Paco. Toma las riendas de tu vida. Si te gusta esa mujer, la Mourita, dale un buen revolcón que la haga olvidar al sultán y te haga a ti olvidar al caudillo. Quizá tengas razón, Tiorai. La verdad es que no veo claro el futuro, confiesa. Ahora me piden que haga de informador para el servicio de espionaje. Tiorai adopta un tono serio. Mal te conocen, sobrino, lo toma por los hombros. Y tú, ¿qué vas a hacer? Ya sabes que a mi lado siempre te espera un trabajo bien remunerado. Ahora con la guerra estamos emprendiendo nuevos negocios y no van mal. Ya veremos, tío. Tú sabes que, si te pones farruco, lo que te espera es un castillo. Belsar no acaba de entender. No seas tonto, sobrino, una prisión militar. Lo mismo te pueden enviar al ferrol que a la isleta, en las Canarias. Asiente Belsar serio. Te agradezco el ofrecimiento, tío. Me lo pensaré. Y a ti, ¿cómo te va con los ocupantes? Pregunta por cambiar de conversación. No me puedo quejar. Soy español y de derechas. He trabado cierta amistad con el gobernador alemán del Gran París, no mucha y discreta, para que no me pase factura cuando los alemanes tengan que salir de aquí rabo entre piernas. ¿Tú también crees que perderán la guerra? No lo creo, Paco, estoy seguro. Tarde o temprano el presidente Roosevelt encontrará el pretexto que necesita para poner la espada de Breno en el platillo de la balanza. La conversación gira hacia el día a día del París Ocu, del millón de soldados franceses prisioneros en Alemania, del severo racionamiento de la población civil que se ve obligada a debrullar, apañárselas, para no perecer de hambre. París es París, sobrino. Hace perfectamente compatible la escasez de muchos con la abundancia de unos pocos. Los extraperlistas que trafican bajo protección alemana se enriquecen. Todo el mundo se pringa, el francés ha virado del pecado de orgullo al de la codicia. Figúrate que muchas mujeres que tienen al marido prisionero se han buscado un amante alemán, y no sólo las de extracción modesta, como se suele pensar, esas pobres mujeres desamparadas sin el jornal del marido. También las hay de buena posición, como la modista Coco Chanel o la escritora Marguerite Duras, que tienen su amante sin necesidad de que las alimente. Casi todas comulgan con lo que dice la actriz y cantante Arlette, la recuerdas. La recuerdo tío, reconoce Belsar. Muy atractiva y pizpireta. Pues alguien le reprochó que estuviera liada con un oficial boche, un tipo rubio y alto como tú, y ella declaró que su corazón es francés, pero su coño, internacional. Ríe tío Ray de la ocurrencia de la artista, da una chupada al cigarrillo, mira pensativo la ceniza y prosigue, desde que llegaron los alemanes, han surgido espontáneamente unas gestorías francesas, bureaus las llaman, que facilitan los tratos entre comerciantes franceses y los dienstelle, los departamentos de compras del ocupante, la Kriegmarine tiene el suyo en la rue Saint-Florentin, las SS, el suyo en la Bicetre, la Luftwaffe, el suyo en la rue Lourastan. El marcheno irracionalmente organizado y todo funcionando como una seda entre estos grandes organizadores que son los alemanes y estos grandes codiciosos que son los franceses. Te lo pueden conseguir todo, joyas, dólares, obras de arte, vinos caros, café, mantequilla, caviar, conservas, perfumes, alfombras, medias de cristal, incluso las actrices famosas de cine o de teatro están en catálogos y tienen un precio. Y supongo que tú tendrás negocios con esa gente, dice Belsar. Pudiera ser, sobrino, admite Raimundo. ¿Por qué crees que no me muevo de París más que para ir a Marsella? Me da la impresión de que no nos conocemos, tío, confiesa Belsar. Desde luego que no, sobrino. Yo me liberé pronto de las ataduras de clase que impone España. Tú, aunque te tomen por transgresor, sigues atado a ellas. Ya vas teniendo edad de hacer las paces contigo mismo y de seguir tu propio camino. Supongo que tienes razón. Capítulo 110. La espía que me amó, Rosalinda. Serrano se entrevista en Roma con sus admirados Mussolini y Chaanou. De latino a latino, se sincera con ellos. La visita a Berlín. Humillante. Tan solo nos han demostrado el desprecio de clase, como si fuéramos inferiores. Regreso muy desanimado. Creía que los alemanes y nosotros éramos camaradas como lo fuimos en la guerra de España y encuentro a Ribentrop arrogante y al Führer evasivo. Pretenden que entremos en guerra precipitadamente, sin darnos nada a cambio y sin haber asegurado previamente el suministro de cereal y petróleo. Esa noche, Chaanou anota en su diario, violentas manifestaciones de Serrano contra Alemania a causa de la falta de tacto con que trataron a los españoles. Serrano no carece de razón. Los alemanes no son maestros en gentilezas y Ribentrop el que menos. Dos días después, en el pardo, Serrano desayuna con el caudillo y lo informa de sus gestiones en Alemania. Ha sido una gran decepción, Paco, confiesa, esperábamos que nos recibieran con los brazos abiertos, siquiera recordando cómo los despedimos a ellos en León. Nada de eso. Nos han dado el tratamiento que le dan a todo el mundo. Correctos, eso sí, y todo a gastos pagados, pero nada más. Y en las conversaciones, no puedes imaginarte qué manera de coaccionar. Se les han subido los éxitos a la cabeza y nos tratan a los países amigos como a meros satélites. Sospecho que el único que nos entiende es Mussolini, aunque tenga que seguirle el juego a Hitler. Franco asiente y se queda pensativo, con gesto osco. Los alemanes creen que pedimos demasiado y que ofrecemos poco, prosigue Serrano. Me han dado la impresión de que consideran más conveniente la alianza con Petten y Vichy, y que no están dispuestos a concedernos Marruecos. Pues sin la entrega de Marruecos no iremos a la guerra, eso lo tengo decidido, dice Franco. Tendremos que andarnos con cuidado, Ramón. Estamos en la cuerda floja entre los británicos y Hitler. Por lo pronto, te voy a nombrar ministro de exteriores. Maybeder lo hizo bien como alto comisario en Marruecos, pero para exteriores no sirve, está demasiado pendiente de Hohr, y creo que no realiza bien su oficio. Además, su debilidad por las mujeres, y en especial por las señoras exóticas, se compadece mal con un ministerio de exteriores. Lo voy a dimitir. ¿Cuándo? Pregunta Serrano disimulando la satisfacción que le produce la noticia. Hoy. Ya he firmado su destitución. Y él, ¿cómo se lo ha tomado? Franco se inclina sobre la mesa para tomar otro sorbo de café. Es la sombra de una sonrisa lo que aparece en su rostro. No lo sabe todavía. Bueno, mañana se enterará por la prensa. En efecto, Maybeder, el embajador de asuntos exteriores que se ha vuelto aliadófilo por vía vaginal, conoce la noticia de su destitución al día siguiente mientras lee el informaciones en la cama después de retozar con su amante inglesa Rosalinda y prepararle el desayuno. Al principio, el bombazo lo deja helado. Hacía tiempo que sospechaba que Franco desaprobaba ciertas pequeñas libertades que se tomaba, pero nunca pensó que su fin estuviera tan próximo. No es muy elegante que te enteres por la prensa, le comenta Rosalinda desnuda mientras recoge en una gruesa trenza su larga cabellera pelirroja. El enano de El Pardo ha olvidado que te lo debe todo. No exageres, mujer, responde Maybeder todavía aturdido por el impacto que le ha causado la noticia. No exagero, Juan Luis. Franco no habría encabezado la rebelión si no hubiera contado desde el principio con los mercenarios moros. ¿Y quién se los consiguió? Tú, gracias a tus buenos oficios con el jalifa Muley Hassan y con el gran visir de Tetuán. Tampoco hubiera conseguido que Hitler se decantara por ti en lugar de apoyar a Mola si tú no convences al general Kulental para que hablara con el Führer. Solo entonces le envió los aviones que necesitaba. Franco te lo debe todo, y ahora te deja tirado. Maybeder asiente. Eso mismo piensa él, aunque, por el hábito militar de la ciega obediencia, no se atreva a formularlo en palabras. Llevas razón, Rosé, pero esta forma poco elegante quizás se explique porque Franco es, en el fondo, tímido, lo disculpa. Lleva toda la vida ocultando esa timidez. Tímido ese cretino. Está ya la pelirroja. Piensa Maybeder en el efecto que hará esa noticia en sus adversarios. Hoy brindarán por mi caída en algunas alas de banderas, comenta como para sí. Mis compañeros nunca me han querido. Porque son una partida de muletos de mente cerrada, se subleva Rosalinda. Tú eres culto y entiendes el mundo de otra forma. Asiente Maybeder. Eso es muy cierto, piensa. Bueno, ahora tendré más tiempo para atenderte, le dice buscando el aspecto positivo del batacazo. La indignación de Rosalinda es también producto de su contrariedad como espía. La destitución del ministro la aparta de una preciosa fuente de información. Lleva un tiempo espiando para Churchill desde su privilegiada posición, influyendo en Maybeder, haciéndole entender el punto de vista británico. Por la noche lo agota en la cama, y cuando lo nota profundamente dormido, se levanta y examina con provecho los documentos de su despacho. Ahora podríamos vivir juntos, sugiere Rosalinda después de buscar algún aspecto positivo al asunto. En cuanto reviente el enano de El Pardo, responde Maybeder. Nos iremos de Madrid, quizá a alguna casita en la costa gaditana cerca del mar, a Chipiona, por ejemplo. La pelirroja comprende que en este momento su amante no está para compromisos ni romanticismos. En días sucesivos, Maybeder no se priva de llamar enano a Franco, incluso en presencia de extraños que podrían irle con el cuento. Pura Huétor, la privilegiada antena de la señora en los mentideros de Madrid, informa de las difamaciones del resentido ministro. Franco, siempre suspicaz en lo tocante a su estatura, acepta la sugerencia de Doña Carmen y lo destierra a Ronda. Después de todo, no es mal sitio para una persona lectora y aficionada a las excursiones y a la historia. Serrano Suñer se hace cargo del Ministerio de Exteriores, sin abandonar del todo el de la gobernación. Su primera providencia consiste en guardar la puerta de su despacho con dos centuriones falangistas provistos de metralletas, lo que ha visto en la cancillería de Hitler. Algo crecido en su nuevo ministerio, en el discurso de recepción del cargo viene a decir que el cuerpo diplomático peca de demasiado diplomático. Él va a ser más directo. Un bocazas es lo que es, murmura uno de los embajadores presentes. Seguramente en cuanto abra carpetas y cajones se volverá más cauto en sus manifestaciones, profetiza otro con gran acierto. En efecto, después de su viaje a Alemania y de sus decepcionantes encuentros con Hitler y Ribbentrop, el delfín de Franco se ha vuelto firme partidario de mantenerse al margen de la guerra si Alemania no se compromete previamente a entregar el Marruecos francés. No podemos fiarnos de los alemanes. Hay que mantener cierta distancia, le dice a Franco. El embajador Stoure le recuerda que deben fijar una fecha próxima para la proyectada entrevista personal entre Franco y Hitler. Franco expresa sus reservas sobre el asunto. Desde luego, no pienso ir a Alemania para que parezca que corro a la llamada del amo. Procura que la entrevista se celebre en la frontera española. Le diré a Stoure que lo adecuado es hacerla en la isla de los Faisanes. ¿Y eso dónde está? Pregunta Franco. Es un islote fluvial cerca de la desembocadura del Vidasoa, responde Serrano. En virtud de un antiguo tratado, pertenece seis meses a Francia y seis a España. Un territorio más neutral, imposible. Ahora, en octubre, le toca a Francia. Franco se lo piensa un momento. En su época africana asistió a la firma de solemnes tratados. Se imagina una gran tienda de campaña, una mesa con los documentos, media docena de diplomáticos de una y otra parte y una banda de música saludando con los respectivos himnos la ceremonia de izar las banderas. Vale. No sirve. Serrano se despide y regresa a su recién estrenado ministerio, en el Palacio de Santa Cruz, antigua cárcel real, Cogollito de Madrid, edificado por Felipe IV en 1629. Se está apeando de su Alfa Romeo cuando un secretario le sale al paso. Don Ramón, acaban de telefonear de El Pardo. El caudillo espera su llamada. Serrano se dirige a su despacho. Llama a Franco. ¿Qué hay, Paco? Ramón, olvídate de lo de la isla de los Faisanes. En cuanto te has ido, he consultado un libro de historia y resulta que allí se firmó la paz de los Pirineos en 1659 por la que España cedió a Francia su categoría como gran potencia. Proponle a Stoure otro sitio cercano a la frontera, no sé, Irún, Endaya, San Juan de Luz, lo que les parezca mejor, sin implicaciones históricas. ¿Lo que ordenes, Paco? Después de una jornada agotadora, en la que finalmente ha acordado con Stoure que el encuentro entre los dos estadistas se realizará en Endaya, Serrano disfruta del merecido descanso del guerrero en un picadero, piso franco, podríamos llamarlo si no fuera porque el adjetivo se presta a torcidas interpretaciones, que ha alquilado para encontrarse con su amante. Es bien sabido que la beneficiada por las atenciones del poderoso y atractivo ministro Esonsoles de Icaza, marquesa consorte de Lanzol, musa del modisto Valencia Haga, considerada la mujer más guapa y elegante de la aristocracia madrileña. Estos amores, todavía recientes, los llevan tan discretamente que ni siquiera los conoce pura Wetter. Después de la efusión sexual, más tranquilos, los amantes hablan del viaje de Serrano a Alemania. Los alemanes me han decepcionado, son soles. Tantas victorias los han vuelto arrogantes. A menudo me he sentido humillado. Nos han tratado como alacayos. Consideran a España un país inferior que debe obedecerles ciegamente y desprecian a los españoles. Entonces, ¿por qué no apoyáis a los ingleses? Pregunta Sonsoles desde su aristocrática ingenuidad. ¿Qué ocurrencia, mujer? Con los ingleses nos iría peor. A lo largo de la historia solo han buscado nuestra perdición. Ellos son los principales responsables, con alguna ayuda de los franceses, del quebranto de nuestro imperio. Cuando pierdan la guerra, tendremos alguna ocasión de desquitarnos. Por lo pronto, recuperando Gibraltar. Entonces, tenemos que ser amigos de los alemanes a pesar de todo. Pregunta la marquesa, que entiende más de trapos que de diplomacia. Me temo que sí. Son cabezas cuadradas. Todo lo eficientes y laboriosos que quieras, pero, en el fondo, muy brutos. Como dice Chanou, Mancafinetza, pero cuando se adueñen del mundo, para lo que no falta mucho, habrá que llevarse bien con ellos. Capítulo 111. El estanque que acabará ahogándonos. Belsar ha salido temprano de Lorangy, la residencia parisina de su tío Raimundo, para dar su acostumbrado paseo gimnástico por el Parque Monzó y la Habanuoche. Ahmed, que está preparando el almuerzo, sale de la cocina al oír la puerta. Señorito Paco, lo ha llamado su amigo el fraile. Que lo llame en cuanto pueda. Belsar va a la embajada y pide una conexión telefónica con la central de la sección femenina en Madrid. Tiene suerte y se la dan en media hora. Atiende el teléfono Pilarín, la chavala que tuvo el altercado con el burro mojao. Soy Belsar, ¿se acuerda de mí, señorita? Todas las mujeres se acuerdan de Belsar, tan guapo y educado les resulta. Ah, camarada Paco, claro que me acuerdo, le dice encharcadita. Ahora mismo lo pongo con fray justo. Suenan las clavijas de la centralita y los crujidos y chasquidos propios de la comunicación, en todo similares a los de un incendio en el bosque. Señor Belsar, otra vez la voz de Pilarín, ¿sabe usted que estoy saliendo con Benito? Al principio, Belsar no cae, después recuerda que ese es el nombre civil del burro mojao. Benito, alias burro mojao, y Pilarín en una verbena, 1944. Ah, qué sorpresa, no me digas. Pues sí, vino muy arregladito a traerme unas flores y a pedirme perdón, y estamos saliendo. Pero no es muy mayor para ti, Pilar. A mí me gustan los hombres mayores, don Francisco, con experiencia, y que hayan llevado uniforme. Sí, experiencia tiene, desde luego, reconoce Belsar. Y uniforme ha llevado, sin duda. No veo oportuno desilusionarla revelándole que el único uniforme del burro mojao ha sido el de instituciones penitenciarias, en el penal de Santoña. Lo malo es que no tiene muchos modales, continúa la muchacha, pero yo lo voy puliendo, y como tiene un corazón de oro, él se deja. Yo procuro atraerlo a la religión y al movimiento. No, si al movimiento ya es bastante aficionado, le confirma Belsar. Quizás sea la religión lo que tiene más flojo. En ese momento aparece al otro extremo del hilo la voz cascada de Fray Justo. Belsar. Menos mal que te encuentro. Te voy a dar una pésima noticia, el estanque que trajimos de París es falso. Un cacho vidrio sacado del culo de un sifón. Belsar se queda entre estupefacto y helado. ¿Me oyes? Insiste Fray Justo. Lo oigo, padre, dice. Me deja mudo. Después de tanto esfuerzo. Pues ya ves, Francisco. Estamos como al principio. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta Belsar. Tú sigue operando en París. Que te ayude Urraca, el policía. Lo principal es averiguar dónde está el estanque. Después de entrevistarse con Urraca, que promete tender sus redes a ver si descubre el paradero de la gema, Belsar regresa al Orangí. Tiorai acaba de salir de la ducha después de su partido de polo de los miércoles. ¿Qué te cuentas, sobrino? Lo saluda con una palmada en la espalda. Cede o no cede la Mourita. Tengo otros problemas, tío, dice Belsar serio. Económicos. ¿Por qué siempre piensas que los problemas tienen que ser económicos? Porque es la verdad, sobrino. Los otros no son problemas. Son, en todo caso, problemillas. A ver, ¿qué problemas tienes tú? Belsar piensa si será prudente contarlo. Previsiblemente, Tiorai se lo tomará a chufla. Cede finamente. Te dije que habíamos conseguido el famoso diamante el estanque. Sí, ¿qué le pasa ahora? ¿Qué es falso? Falso. Se sorprende Tiorai. Su último propietario tengo entendido que era André Vilanyi, el traficante de arte y otras hierbas. Eso es. Capítulo 112. Un hombre y una mujer. Llueve mansamente en París sobre los grises tejados, sobre las planchas de plomo de Notre Dame, sobre el brillante adoquinado de las callejuelas del Cartier y Latin, sobre los toldos de las terrazas de las ruedas ebres, sobre los desnudos árboles del jardín de las tuyerías, sobre los parterres de los campos elíseos y sobre las turbias aguas del crecido Sena que borbotean en los tajamares de los puentes. La ciudad de la luz aparece apagada y mortecina en este otoñal y desapacible día de octubre. Belsar y Amali se han citado en el café Le Procope, el establecimiento donde, según la leyenda, Napoleón dejó su sombrero en prenda porque no le llegaba el dinero para pagar la cuenta. A Amali ha contado la divertida anécdota, pero no arranca a Belsar la sonrisa esperada. Lo contempla con sus insondables ojos alcoholados en los que la sangre africana pone esa nota de misteriosa seducción. Te noto hoy raro, es porque lo sabes ya. Le dice con cálida voz al tiempo que posa una mano suave sobre la suya a través del velador, un avance de intimidad que nunca antes se había producido. Un inédito escalofrío placentero recorre la espalda y el bajo vientre de Belsar, y se le remansa en la nuca. ¿Qué cosa sé? Pregunta el serio, la voz quizá alterada. ¿Por qué será que somos libros abiertos en los que ellas leen sin dificultad y, a veces, hasta escriben? Lo perturba el contacto ardiente de aquella mano y la íntima tesitura de la voz femenina. Ya veo que lo sabes. Mersida hace un gesto de tranquila resignación. Algún día tenías que saberlo. Debe esto afectar a nuestra amistad. Como sabes, jamás la he aprovechado para obtener de ti ninguna información. Belsar asiente. Por Dios, que no retire la mano. No es eso, intenta explicarse. Es que he sentido, no sé, una especie de decepción. Creía que eras una mujer libre, que estabas por encima de ciertas cosas, de los afanes del mundo. Ella ensancha la sonrisa y retira la mano para hacer un gesto coqueto, muy francés. Una dona angelicata, ya veo, comenta, pero enseguida advierte que el nivel cultural de Belsar no alcanza para interpretar la dantesca cita. Una especie de diosa, explica. Algo así. No soy nada de eso, Monsieur, murmura con esa voz deliciosamente ronca que usa en la confidencia. Soy solamente una pobre mujer que lleva consigo, como todo el mundo, la pesada carga que le ha tocado. He heredado de mi madre el fardo que ella llevó toda la vida. Estoy al servicio del sultán que aspira a ser rey de un país independiente. Como tú estás al servicio de un general que quiere construir un imperio sobre pueblos a los que considera inferiores. Tú buscas una joya, el joyel de los austrias, y yo sirvo a un trono, el de los alagüitas. Soy militar, Amalie, se defiende Belsar. Obedezco órdenes superiores por absurdas que puedan parecer. No son tan absurdas, Monsieur. Te recuerdo que yo misma descubrí el carisma de ese diamante el día que nos conocimos en Sid y Chamarouch. Asiente Belsar. Se mira las manos como si buscara en ellas una respuesta. Desde aquel día no te he podido olvidar, confiesa. Has aparecido en mis sueños y he luchado por alejar tu imagen, por borrarla, por olvidarla. ¿Por qué, Monsieur? Nuevamente la mano cálida se posa sobre la de Belsar, que la guardaba inmóvil sobre el frío mármol, adelantada e invitadora. Otra vez el intenso escalofrío placentero que nunca antes experimentó. ¿Por qué no quiero anhelar algo que no puedo alcanzar? Confiesa en un susurro. ¿Qué es lo que no puedes alcanzar? Insiste la mujer. A ti. Ella retira nuevamente la mano y muestra las palmas en actitud entre divertida y conmovida. ¿Y quién te ha dicho que no puedes alcanzarme? ¿Soy acaso una diosa azteca, un planeta, un anillo en el fondo del mar? Pregunta ella. Solo soy una mujer y tú eres un hombre. Los dos estamos solos, somos dos torbellinos de arena quemada por el sol que se encuentran en medio del desierto del mundo. Que se fundan en solo uno o que se alejen para siempre y se pierdan en la inmensidad de las arenas solo depende de nosotros. Esta vez es Belsar el que alarga las manos fuertes y nervudas para tomarlas de la mujer, en las que aún quedan vestigios de un tatuaje de aleña. Mersida, yo. Olvida a Mersida, lo corrige la voz densa. Para ti soy a Amali. Respira profundo Belsar. Te he querido desde el mismo momento en que me miraste en Sid y Chamarouch. Te oigo como si tu boca destilara miel templada. Desde entonces he deseado besar esos labios. Lo sé, Monsieur. Lo sabías. Yo también vivía en esos sueños, sonríe, pero soy mujer y aquella noche en la torre de Notre Dame, recuerdas, esperé en vano a que te decidieras a besarme, te dejaba a ti la iniciativa. Un hombre de tan viril apariencia me parecía que obedecería a los ancestrales usos del patriarcado, los que cuando encuentran una mujer cazadora sienten que peligra su masculinidad. Mersida. A Amali, corrige ella. Monsieur, siento que Mersida se aleja de mí a medida que la fuerza me abandona. No soy la Belle Dame Sans Merci. Yo también, como tú, busco el amparo de unos brazos. También yo, como tú, aborrezco dormir sola. Como tú, busco un refugio frente a las inclemencias de la vida. Creía que te sentías plena en aquella vida. ¿Qué es la plenitud, Monsieur? Aquella casa azul, aquel oasis en medio del áspero Atlas, aquella canción de Lefiacre pertenece a la memoria del santo. Allí solo soy la memoria de mi madre, la venerada Halima, pero aunque lo he intentado desde que era niña, no siento que pertenezca a aquel lugar. No quiero pertenecer a lugar alguno. Quiero sentirme cómoda en todos y hacerlo al lado de la persona que me rodee con sus brazos y me quiera. A todo lo demás renuncio por tener solo eso. Ha dejado de llover. A Amalie y Belsar tomados del brazo pasean en Gabardina por las riberas del Sena del Pont Nuf a la plaza del Bertgalant. Capítulo 113. Un consejo de hermano, untado. Nicolás Franco, el hermanísimo, no puede despegarse mucho de Lisboa, una embajada de lo más trabajosa, un vivero hirviente de informadores y desinformadores de todos los calibres desde que empezó la guerra mundial. Lisboa es un buen observatorio de las idas y venidas de la historia. Refugiado bajo el ala protectora de Inglaterra y perpetuamente amenazado por la abusona España, Portugal se ha convertido en el mercado mundial más activo y la meta de los millonarios judíos fugitivos de la Europa ocupada, que pueden permitirse sobornar con diamantes a las autoridades y adquirir a peso de oro un pasaje para las Américas. Un fado triste aquí para cantar las fatigas y melancolías de esa muchedumbre anónima que se hace a la mar de la incertidumbre escapando del aciago presente. Nicolás Franco ha venido a Madrid en el Rolls Royce de la Embajada, un viaje de carácter privado, dice, aunque aprovechará para ver a la familia, es un decir, porque las cuñadas Carmen y Cita no lo pueden ver a él, y para despachar con Paco, al que siempre da buenos consejos a pesar de las interferencias de Serrano. Don Nicolás ha pernoctado en el Hotel Palace, el único hotel de Madrid cuyas suites están equipadas con bidet, ese estupendo invento francés que han prohibido en Nueva York, habráse visto barbarie. A las nueve en punto, un insistente ríe-ing, ríe-ing lo despierta. Nicolás tantea con su mano blanda, regordeta y velluda, hecha para acariciar muslos femeninos, el palosanto taraceado de la mesita de noche. Da al fin con el estridente teléfono. Descuelga el receptor, marfil y oro, y se lo lleva a la oreja. Señor Embajador, las nueve, le avisa la voz neutra de un recepcionista. Gracias, hombre, dice su voz pastosa todavía prendida en las telarañas del sueño. Abre un ojo. Comprueba la hora en su reloj lepini. En efecto, las nueve y tres minutos. Como mucho, habrá dormido dos horas después de despedir, con una palmadita en el trasero y una esmeralda sin montura, a la antigua amiga, aunque todavía físicamente consistente, con la que ha estado confraternizando hasta altas horas de la madrugada. Bosteza don Nicolás. Se levanta. Se calza las pantuflas de cuero moruno, olvidadas por su amigo el rey Farouk en la Fleur Blanche de París después de una noche de farra. Arrastrando los pies, medio dormido, se dirige al baño. Por el camino topa con la cubitera plateada. El hielo ya se ha licuado, pero el último trago de don Perignan 1923 está todavía frío. Desdeña la copa pa'ampadour que tiene al lado y lo bebe a golet, traga un poco y con el resto hace gárgaras que escupe en el lavabo. Va a ser cierto eso de las hambres que se pasan en España, se dice examinándose al espejo las ojeras cárdenas, la calva reluciente y la panza rozagante que le impide ver a su amiguito más querido como no sea reflejado en un espejo. Aparta el párpado inferior con el dedo índice para observar la coloración interna. Tienes cara de cansado, le dice al vividor que se refleja en la pulida superficie. Y te estás haciendo viejo, añade. Defeca copiosamente mientras decide si se ducha, siguiendo su rutina diaria, o si desayuna primero. Anoche ceno cochinillo asado en el botín, pero el ejercicio venéreo le ha abierto el apetito. Telefonea a recepción. Se hace conectar con el jefe de cocinas. Andrés. Me alegra oírte. Soy Nicolás Franco. Diga, excelencia. Toma nota del desayuno y me lo traes personalmente, que no quiero que me lo marraneen en el ascensor. Tienes lápiz. Lo tengo, excelencia. Un par de huevos fritos de fraile, o sea, cuatro, con seis lajas de bacon, media docena de tostadas con mantequilla francesa y mermelada de naranja, un tomate a la parrilla, café con leche y una jarra de zumo de naranja y pomelo recién exprimidos, por aquello de las vitaminas. Nada más, que estoy a dieta. Ahora mismo se lo subo, excelencia. A media mañana, el automóvil de Nicolás Franco, seguido por dos discretos coches de escolta, aparca bajo los grandiosos plátanos que dan sombra en el jardín del Palacio de El Pardo. Franco tiene visita. El director general de sanidad, que ha venido a informarle de los avances de la tuberculosis, el tifus exantemático, la viruela, la difteria y otras enfermedades infecciosas que aquejan a la Nueva España, así como de la mortalidad infantil que se ha disparado a cifras de principios de siglo. Excelencia, el problema tiene varios aspectos, le explica, a la falta de higiene y al hacinamiento en el que viven las capas de la población menos privilegiadas, consecuencia de las destrucciones ocasionadas por la revolución marxista, se une la debilidad de los cuerpos porque la población pasa hambre. Su excelencia no ignora que se están dando muertes por inanición, algo que no se veía desde las guerras carlistas. La guerra. Murmura Franco apesadumbrado. Quizás si dispusiéramos de mayores medios. Ese es el problema, dice Franco. Ya casi estamos gastando el 1% del presupuesto nacional en sanidad, pero hay tantos huecos que cubrir, incluso hemos tenido que reducir el gasto militar al 45% del presupuesto a pesar de la premiante necesidad de inversiones que tienen los tres ejércitos. Asiente el director general de sanidad convencido. Franco lo examina con su mirada penetrante que el otro evita, aunque todavía se atreve a decir, como si acabara de recordarlo. Excelencia, si dispusiéramos de DDT, podríamos al menos controlar el tifus, pero la epidemia de pinches y piojos está descontrolada. Se han agotado las reservas de DDT y aunque rapemos las cabezas de los presos en las cárceles, los niños de los hogares de auxilio social, los locos en los manicomios y los soldados en los cuarteles, la epidemia avanza incontenible. Además, cada vez se dan más casos de latirismo, una apoplejía mortal que afecta a los que por no morirse de hambre se alimentan de Almortas. Franco ha escuchado bastantes lamentos por hoy. Pulsa un timbre para que su asistente, el marqués de Salinas, acompañe al director general a la salida con la promesa de requerir un envío urgente de DDT al propio embajador alemán. Que pase Nicolás. Nicolás Franco, que hasta entonces ha estado cumplimentando a la señora, a la que ha obsequiado un montón de encaje portugués de mucho primor, pasa al despacho de su hermano y, después de abrazarlo, esparce una mirada satisfecha en derredor. Estás bien instalado, Paco, buenos cuadros, buenos muebles, buenas alfombras, pero te van a comer los papeles. Señala las carpetas apiladas sobre la mesa. Y de tanto estar sentado, crece el culo. Franco se sonríe y hace un gesto de resignación. Ya ves, Nicolás. Esto de gobernar un país deshecho da mucho trabajo. Como si no lo hubiera deshecho él, con la inestimable ayuda de la revolución marxista, desde luego. Nicolás toma asiento en un sillón del tresillo. Pues tienes que descansar y dejar que las cosas se vayan arreglando por sí solas, aconseja de oficio. Franco dispensa una mirada helada al bon vivant, pero no dice nada. Genio y figura. Le sale a su padre, por desgracia, pero es un excelente diplomático en cuyo juicio se puede confiar. De vez en cuando me despejo pegando cuatro tiros por esos montes, dice. ¿Y tú qué me cuentas de Lisboa? Aquello es un fado, responde Nicolás barriendo el aire con la mano. Mucha tristeza y mucha melancolía y muchos espías dando la tabarra en las embajadas, pero, por lo demás, bien. Evita Nicolás mencionar que en el club náutico y en el casino de Estoril se disfruta de todas las comodidades, incluidas las mejores putas de Europa que huyen de la guerra, pero es cosa que su hermano Paco, tan severo con las debilidades humanas, no entendería. Te he llamado porque tengo que consultarte algo, dice Franco tomando asiento a su lado. Tú, estando donde estás, sabrás de sobra que los ingleses andan en las últimas. Me llegan informes de la embajada en Londres que hablan de grandes destrucciones por los bombardeos. Quizá capitulen en cosa de un mes o dos y Hitler emprenda la reorganización del imperio francés y del británico. El plan de la Junta de Defensa es declararle la guerra a Inglaterra, recuperar Gibraltar y figurar entre los vencedores a la hora del reparto. ¿Cómo lo ves? Asiente Nicolás con semblante serio. Mira a su hermano a los ojos. Paco, eso es jugar con fuego. Es como jugar a las siete y media. O te quedas corto o te pasas, y esta partida es jodida. Tú sabes lo que puede ocurrir si les declaras la guerra y tardan un mes en rendirse. Imagínate un bombardeo de Bilbao, de Barcelona o de Valencia por la escuadra inglesa. Acuérdate del bombardeo de Almería por el Deutschland en el 37. Y eso que fue solo de represalia. Ni España ni tú lo podríais resistir. Durante dos horas, los dos hermanos conversan en confianza. Franco se informa, por boca de su hermano, del gran potencial todavía intacto que mantiene Inglaterra en su vasto imperio. Nunca les faltarán hombres ni materias primas, ni petróleo. ¿Qué es todo lo que le va a faltar a Hitler en cuanto la guerra se prolongue un poco? Piensa en Australia, en la India, en Canadá, en media África. Medio mundo es del inglés. Con esas formidables fuerzas, pueden resistir de sobra el año y medio, o los dos años, que tarde Rousa Belten convencer a los americanos de que lo mejor es pararle los pies a Hitler. Algo de eso me dicen mis generales, reconoce Franco. Antes todos estaban ansiosos por entrar en la guerra, ahora me empiezan a poner pegas, que no tenemos armas, que los soldados están muy revueltos, que si se amotinan, no podemos fusilarlos a todos. Y llevan razón, Paco, dice Nicolás. Hasta que las cosas se aclaren, hay que andarse con cuidado. Si Hitler quiere que entres en guerra, es porque le conviene a él, no a ti. Dale largas. Antes me has dicho que la sanidad es un desastre. Hay que recomponer el país antes de meterse en una aventura donde es cierto que puedes ganar mucho, pero también puedes perderlo todo. Asiente Franco comprensivo. Te quedarás a almorzar. A lo mejor viene Ramón Serrano y lo puede saludar. No creo que él me quiera saludar a mí, dice Nicolás levantándose. Mejor me marcho. He quedado con mi administrador en el palis. Tengo que ver cómo van mis maltrechas finanzas. Franco lo acompaña a la puerta del palacio y lo despide con un abrazo. Cuando se pierde de vista el coche, aparece la señora. Ya vive bien Nicolás, comenta. Con lo dulce y todo. Mujer, es el coche de la embajada, lo disculpa Franco. Capítulo 114. Franco se lo piensa mejor. Paco, tienes que descansar más. Te veo todo el día preocupado. Carmen, es por lo de Alemania. No veo la cosa tan clara. Lo de intervenir en la guerra. La señora, en camisón rosa con cintitas azules, se ha arrodillado frente a la mano incorrupta de Santa Teresa a desgranar frente a la reliquia sus oraciones de antes de acostarse. Ya en la cama, después de arreglar el embozo, antes de apagar la luz, pregunta. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? ¿De qué? De lo de Alemania. Suspira Franco profundamente. No le gusta dar explicaciones a la señora porque, aunque confía plenamente en su buen juicio, no está completamente seguro de que no se le escape alguna indiscreción en las tertulias con Pura Huetor y las otras generalas y aristócratas que concurren, no siempre las mismas, al té de la merienda. Hasta hace poco, las condiciones eran favorables para entrar en la guerra, explica Franco, pero ahora las dificultades crecen, Carmen, y, por otra parte, los alemanes no nos aseguran lo de Marruecos. La señora, que miraba al techo, se vuelve hacia su marido sorprendida. ¿Qué les importa a ellos Marruecos, Paco? No quieren indisponerse competen. Y están convencidos de que nosotros entraremos en la guerra de todos modos por la barrila que dan los falangistas. ¿Y tú crees que podemos resistir? No nos queda otra. Sería una temeridad entrar en la guerra tal como están las cosas. Los ingleses tienen una flota enorme y un imperio con grandes posibilidades. Por otra parte, Varelita y los otros generales, que antes se mostraban entusiasmados, ahora me dicen que las tropas no tienen preparación alguna y el armamento está hecho trizas. Para que entremos en la guerra, Hitler tendría primero que renovar nuestro arsenal y llenarnos los graneros, lo que parece lejos de su voluntad. O sea, que no entramos en la guerra, concluye la señora. En efecto, Carmen, confirma Franco. Mientras yo esté a cargo, no entramos. De todos modos, es seguro que Alemania ganará la guerra, por eso tenemos que estar a bien con Hitler. Si nos dan lo que pedimos, debemos intervenir, pero lo más tarde posible. La señora asiente comprensiva. Me alegro de que no entremos en otra guerra, Paco. Si supieras cuántas oraciones me ha costado pedirle a Dios que te iluminara para que mantuvieras a España lejos del conflicto. Pues parece que te ha oído, pero, aunque no sea necesario que te lo pida, tú procuras ser discreta. No lo soy. Lo mira sorprendida. No digas nada a cita, que se lo contará a Ramón. Al día siguiente, el embajador Howard solicita audiencia con el caudillo para protestar por la postura germanófila de la prensa española. ¿Qué puedo hacer, embajador? Le pregunta Franco. Dígame una cosa, en su país, la prensa es libre cuando insultan a España o me insultan a mí. ¿Puede su gobierno prohibirlo, hacer algo por evitarlo? Ciertamente, no, responde Howard. Pues así me tiene usted a mí, tampoco yo puedo influir en los periódicos. La gente cree que mando algo, pero no mando nada. Franco lo ha dicho perfectamente serio. Se levanta dando por terminada la entrevista. Howard lo imita con semblante pétreo. Al parecer, el cinismo no es privativo de la clase dirigente inglesa. No obstante, entiende que, en el apurado estado de las finanzas españolas, vale más no apretar el dogal y obligar al depauperado país a arrojarse en manos de Hitler. Pocos días después, el gobierno de su graciosa majestad concede a España un crédito de 5 millones de libras. Capítulo 115. El tren del caudillo. Franco descuelga el teléfono, marca tres números de la centralita interior y llama a su primo y segundo jefe de su casa militar. Pásate por mi despacho, Paco. Un momento después, con la guerrera abotonada hasta arriba, como exige el caudillo, Pacón se presenta ante su primo. A tus órdenes, dice cuadrándose. El caudillo se toma unos instantes antes de responder. Sigue escribiendo con su Montblanc Meisterstuck, la estilográfica que Jiménez Caballero llama con atrevida metáfora, su falo incomparable. Siéntate, le dice señalándole una de las dos sillas delante de su mesa atestada de carpetas. Pacón se sienta como un escolar atento ante el maestro, las rodillas juntas, la espalda erguida. Tengo que encomendarte un trabajo delicado. Todavía es secreto. Dentro de quince días, el Führer acudirá a la frontera de Francia para entrevistarse conmigo. Pacón abre desmesuradamente los ojos. Su primo codeándose con el amo del mundo que viene a verlo a la frontera de España. De esto, ni una palabra a nadie, le encomienda. Ni siquiera a María Luisa, entendido. Por supuesto, excelencia, ni a mi mujer. La entrevista se celebrará en una estación de ferrocarril, a la que el Führer va a acudir en su tren personal. Su tren personal, acierta a repetir Pacón. Eso he dicho. También yo me he enterado hoy de que tiene un tren personal, reconoce Franco. Creía que eso era propio de los marajas de la India. Lo que no tengan los alemanes. Comenta Pacón. Esto quiere decir que, por una cuestión de dignidad nacional, yo también debo llegar en mi propio tren. ¿En qué tren, primo? Ahí está el problema, en que no tengo tren, responde el caudillo. Me vas a ir al depósito de recuperación de material ferroviario de la estación del norte y hablas con el encargado, el comandante Federico Gabucio, lo recuerdas de Melilla, el que organizó el tren minero. Gabucio ya está avisado y se pondrá a tus órdenes. Se trata de que escojáis los mejores vagones, dos o tres, y la mejor locomotora disponible para componer el convoy. Y que lo arreglen y lo barnicen todo para que parezca nuevo. A tus órdenes. Pacón se persona en el depósito de la estación del norte, donde ya lo espera el comandante Gabucio acompañado de un brigada de ferrocarriles que entiende de rehabilitaciones. Vamos a ver si podemos componer algo decente, propone Gabucio. ¿Para qué quiere el caudillo el tren? Eso es alto secreto, dice Pacón. Entonces, punto en boca, conviene el jefe de talleres que también está presente. Gabucio le dirige una mirada severa, como diciendo, a ti quien te da vela en este entierro. Pacón la capta y, como es hombre de paz, explica. En confianza te diré que el Führer va a llegar a España alardeando con un tren especial que se ha fabricado. Y nosotros tenemos que estar a su altura. ¿Y qué tiene de especial ese tren? Pregunta Gabucio. Es que vuela. Me parece que es lo único que le falta, reconoce Pacón sin captar la ironía. Es como un hotel de gran lujo sobre ruedas, al que se hayan añadido los cañones de un acorazado. Lo que no inventen los alemanes. Dice Gabucio. Veremos qué se puede hacer. Por lo pronto, llamar a Ruiz Catena. ¿Quién es Ruiz Catena? Pregunta Pacón. El inspector técnico del Metropolitano de Madrid, responde Gabucio. Una gran persona. Pacón tuerce el gesto. Ya estamos metiendo a demasiadas personas en un asunto que se supone que es alto secreto. Es necesario. Pregunta. Hombre, mi teniente coronel, yo creo que es el único español que conoce el tren del Führer. Y eso. Se lo enseñaron cuando estuvo en Alemania como director de compras de piezas de recambio para el Metro de Madrid. Bueno, concede Pacón. Si es así. Es padrino de un sobrino mío, casi familia, y me trajo de Alemania un taco de agujas de máquinas de coser que mi mujer les tenía prometidas a las monjas de la encarnación. El comandante Gabucio penetra en su despacho y realiza una llamada telefónica a las oficinas del Metro. Hay suerte. Le dan línea casi inmediatamente y el ingeniero Ruiz Catena se pone al aparato. ¿Qué hay, Fede? Estaba en este momento saliendo para desayunar. Pues déjalo para luego y vente para acá. Ha venido el teniente coronel Salgado Araujo de parte del caudillo para un asunto. Coño. Ahora mismo me tienes ahí. El ingeniero Ruiz Catena comparece en la estación del Norte media hora después con un vehículo oficial que luce en la portezuela el logo del Metro de Madrid. El tren del Führer. Dice. Yo he tenido el privilegio de visitar el Führer Sonderzug porque cuando no está en servicio lo aparcan en Aanjalte. ¿Aanjalte? ¿Eh? Dice Pacón. Es la estación en la que trabaja un colega con el que me llevo bien, en una terminal de vía directa a Múnich, cerca del despacho de Hitler en la cancillería del Reich. Le llevo, cuando voy a Alemania, chorizos de cantimpalo, que no veas cómo los aprecia. ¿Le llevas chorizos al Führer? Pregunta admirado Pacón. No, al Führer no, que es vegetariano, corrige Ruiz Catena, se los llevo a mi amigo, el gerente de los ferrocarriles de Berlín. Ah. Cuéntale al teniente coronel cómo es el tren del Führer, lo anima Gabucio. Lo he visto incluso por dentro, afirma Ruiz Catena soñador, entrecerrando los ojos como los pastorcillos de Fátima cuando se les preguntaba por la señora. Nos lo enseñó mi amigo a un grupo de ferroviarios como el Novamas de la técnica alemana. El convoy es un palacio con ruedas, por eso lo llaman América, porque se parece a los decorados de Hollywood, aunque cuando el Führer está a bordo lo llaman solo Erika, por respeto. Imaginaros qué tren, con dos locomotoras BR-03, 2-31 en tándem que le proporcionan una velocidad de hasta 130 kilómetros a la hora. Como una centella. Se entusiasma Gabucio. Hombre, las vías lo permiten, que son alemanas, indica Ruiz Catena. Aquí no ganaríamos para descarrilamientos. El tren en sí es bastante largo, en el centro, el vagón personal de Hitler, Führer Wagen, custodiado por el vagón de su guardia personal, Beffels Wagen, que también alberga la sala de conferencias y el centro de comunicaciones, luego viene un vagón de invitados y del personal de mando, Begleit Comando Wagen, un vagón comedor, dos más para huéspedes, un coche de baño, otro coche comedor, dos coches cama para el personal, el vagón de la prensa, otro vagón de equipajes, y, en el medio de esos vagones, en posición variable según las necesidades del servicio, dos flac Wagen de protección con doble dotación de cañones antiaéreos Otto Conotto. Coño con el tren. Exclama Pacón. Teníais que verlo por dentro, prosigue Ruiz Catena. Parece que estás en la suite del Riz, paredes de maderas nobles, lámparas de araña ancladas para evitar el balanceo, suelo de moqueta cara, bancos y asientos tapizados en cuero o terciopelo según los coches, todos los vagones intercomunicados por teléfono, agua caliente y fría en los servicios, bañeras de aluminio lacado, duchas de alcachofa, en fin, todo lo más moderno en calidades y lujos. Bar-restaurante. La rehostia. Pacón asiente un poco descorazonado. Pues a ver cómo nos las componemos con los mimbres de aquí para montar un tren que esté a la altura, declara. Difícil y yo lo veo, reconoce Gabucio rascándose el colodrillo por debajo de la gorra de plato. Hombre, algo digno para quedar bien, sugiere Pacón. Se trata de que los alemanes no nos mojen la oreja. El comandante Gabucio se muestra pesimista. Con una señal abarca el depósito a su cargo. Aquí lo único que tenemos es la chatarra que ha dejado la guerra. Nos vemos negros para armar una locomotora que tire medio bien a base de desguazar otras tres. Floreando lo mejor que tengas, podremos componer un tren no. Insiste Pacón. Goyerías no pide el caudillo, que bien austero es. Solo un par de vagones que no desentonen y una buena locomotora que tire de ellos. Gabucio llama a un propio de mono azul que anda soldando el manillar de una moto. Pepe, ven para acá y nos llevas a escoger unos vagones que tiren bien. Acude Pepe limpiándose las manos en un trapo. Tiene pinta de no dejarse intimidar por los uniformes, rostro tiznado de grasa, palillo mugriento en la comisura de los labios y gorra menestral. Un miliciano escapado de la quema, piensa Pacón. Tras aceptar el cigarrillo que le ofrece Ruiz Catena, Pepe se pone al frente del grupo. Vengan ustedes por aquí y vayan con cuidado de no romper nada, advierte con descaro, que estos trenes están de mírame y no me toques. Primero vamos a escoger un cocodrilo que esté bien, le propone el comandante Gabucio. Un cocodrilo. Se extraña Pacón. Una locomotora eléctrica de los ferrocarriles del norte, explica Gabucio. No querrás que el caudillo viaje con una locomotora de carbón y llegue, a donde tenga que ir, perdido de carbonilla. No, claro, para el caudillo, lo mejor. Me parece que aquí no tenemos cocodrilos, se lamenta el mecánico Pepe. Por los fallos de la electrificación de la línea más que por otra cosa. Los cocodrilos están en el depósito de Miranda del Ebro. ¿Y allí por qué? En el norte las líneas han sufrido menos, aparte de que ya eran mejores antes de la guerra. Vaya contrariedad. Dice Gabucio. Bueno, supongo que podemos llevar el tren a Miranda con una locomotora de estas y allí engancharle el cocodrilo ese, dice el enviado de Franco. En eso no hay problema, responde Gabucio. Llamaré a Miranda para que preparen la mejor que tengan. Pues ahora vamos a por los vagones, propone Pacón. Franco Salgado Araujo, Gabucio y Ruiz Catena siguen al mecánico por el laberinto de vías muertas y oxidadas en las que se ha ido acumulando el material ferroviario recuperado. En un espacio despejado entre dos trenes, cruzado por masijo de vías obsoletas, encuentran las espalderas de un improvisado huerto. Coño, ¿y esto? Se sorprende Pacón. Nada, dice el comandante Gabucio, un poco de sembrado, tomates para ablandar los mendrugos y su poquito de pimientos, patatas y pepinos. Para el gasto de casa, mayormente. Pero esto es un huerto en condiciones, se admira Pacón. Piensa que somos muchos a repartir, se excusa Gabucio. Lo que pasa es que hoy están casi todos fuera haciendo mandados y recuperando piezas para los trenes. Cruzando vías, llegan a un hangar largo, estrecho y maloliente, con amplios ventanales de vidrios rotos y sucios que alberga hasta dos docenas de vagones de distintas épocas y procedencias. Dos de ellos, convenientemente vaciados, se han reconvertido en gallinero y porqueriza, respectivamente. Al fondo, hocicada sobre una bañera oxidada que le sirve de pesebre, se oye mugir a una vaca de exhaustas ubres. Como lo que nos sobra es sitio, aquí criamos algo de granja en plan cooperativa, se excusa Gabucio. Luego os daré unos huevos para que vuestras señoras os hagan una tortilla. Oye, Federico, yo te puedo cambiar huevos por garbanzos, que me los trae un primo de Palencia, propone Ruiz Catena. Nos viene bien, Pedro, responde el comandante. Luego hablamos. Para garbanzos, los de Valseca, interviene el otro mecánico integrado en el grupo. Mantequilla pura. Si le interesan a alguien, tengo un amigo que los cambia por los vales de tabaco. Pacón se detiene bruscamente. Vamos a centrarnos en lo que estamos, y luego, tranquilamente, hablamos de negocios, propone. Sí, claro. Él no fuma, dice todavía el de los garbanzos segovianos, pero su mujer, como un carretero. Pues no debería fumar, regaña Pacón. Si el caudillo quisiera que las mujeres fumaran, les habría dado también cartillas de fumador. Prosiguen el camino entre las chatarras ferroviarias hasta otro cobertizo que muestra vestigios de haber estado cubierto con láminas de uralita. De locomotoras, lo más fiable que tenemos es esta, señala el mecánico una máquina de formidable aspecto que luce en el frontis una placa de bronce con la inscripción, compañía de los ferrocarriles del norte, 4601. No hemos quedado en que usaremos un cocodrilo de los de Miranda. Dice Gabucio. Sí, mi comandante, responde el mecánico, pero los vagones habrá que llevarlos a Miranda con una locomotora, no. Sí, claro, reconoce Gabucio. Funciona. Inquiere Pacón. No hará un mes que la sacamos a un servicio y tiraba perfectamente, asegura el mecánico. Se llama la montaña, seis motores, 2100 kilovatios de potencia. Pues esta no sirve, decide Pacón. Ahora vamos por los vagones. Nuevo paseo entre chatarras ferroviarias los lleva, cruzando raíles herrumbrosos casi ocultos entre las malas hierbas, a otro depósito de material en uso. El comandante Gabucio señala un vagón de carrocería metálica, tipo Pullman de vagón Litz, verde oliva con franjas amarillas. Tiene la puerta en la parte central, lo que le presta un aspecto señorial. En la placa conmemorativa, de bronce latonado, reza, Astilleros de Nervión, 1929. Este es el break SFFV1 de obras públicas, declara, el vagón real de Alfonso XIII, luego profanado por los presidentes de la infame república. Es lo mejor que tenemos. Lo mejor, asiente el mecánico. Lo han cagado un poco las palomas, pero con un manguerazo quedará como nuevo. Estupendo, dice Pacón. Este será el coche de autoridades para el caudillo y su séquito. Suben al vagón y recorren sus compartimentos. La sala de estar, espaciosa, con tresillo y reposapiés, grandes cojines de terciopelo y cortinas correderas. El despacho, con mesa de persiana y estantería, comunica con un pasillo al que dan tres dormitorios diminutos, el principal con una cama suficientemente holgada para albergar a una persona, o para dos que se lleven bien, no como Alfonso y Victoria, los otros, con literas. Admiran los lujosos acabados del vehículo. En el interior se reproduce un boato polvoriento de marqueterías exquisitas, de maderas nobles, de apliques de bronce sobredorado, sólidos y ostentosos. Por los rincones hay algunos nidos de palomas que Pepe el mecánico tira por las ventanas, unos con huevos, otros con pichoncillos recién nacidos, en plumón. El vagón de Franco en Endaya. El vagón se quedará como nuevo con un charipeo, dice Gabucio al final de la visita. Esto no creo que lo mejore el tren de Hitler. Nuevo repaso. El enviado del caudillo alaba la marquetería en las paredes y la gruesa alfombra veis protegida por un lienzo y amarillentas hojas de periódicos. Completan el convoy una cocinita y dos baños, el principal con bañera, ducha y retrete. El espejo, flanqueado por búcaros de cristal tallado, le devuelve su imagen cuando declara. Un charipeo y no servirá. Funcionará la cisterna del retrete. Se interesa su asistente. Hace mucho que no caga nadie, interviene Pepe el mecánico, pero la revisaré. Ah, es usted fontanero. Pregunta Pacón. Soy de todo, usía. Que le diga el comandante cómo le tengo la casa, que no le falta un perejil. Y bien jodida que estaba cuando la dejaron los rojos. A este vagón solo hay que darle un manguerazo y cambiarle un par de ventanillas rotas y algo del revestimiento para que se quede como nuevo, observa el jefe del depósito. Ahora solo nos falta escoger otros dos vagones, dice Pacón. Los probados son los que pongan tres C's, CCC, marcados con tiza en el bojie delantero, apunta Pepe. ¿Qué significa la C? Pregunta Ruiz Catena. La C de cojonudo, responde Pepe. Se la pongo cuando no está mal. Escogen otros dos vagones entre los más presentables del depósito. Muy bien, aprueba Pacón. Que los saquen y los engrasen y los petroleen bien, porque el caudillo los va a usar dentro de cuatro días. Los quiero flamantes, como salidos de la fábrica. Vamos a necesitar carpinteros, cristaleros y tapiceros, dice Gabucio. Esta tarde te los mando, de los del metro, promete Ruiz Catena. Pues manos a la obra. Capítulo 116. El Reichsführer nos visita. 19 de octubre de 1940. Llueve mansamente sobre los bosques de Irún, orilla rumorosa del Vidasoa. Bajo la marquesina del andén de la estación de San Miguel pasea nervioso el director general de seguridad, José Finat, conde de Mayalde, flanqueado por los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, todos embutidos en gruesos abrigos de paño. Falta el obispo que ha declinado levantarse a tan intempestiva hora pretestando tempranas labores pastorales. Las goteras forman charcos sobre el suelo de cemento. Llevan ya un buen rato paseando y los temas de conversación se agotan. Metralla de la guerra. Pregunta Finat señalando los agujeros en el techo de Uralita. No, camarada, pedradas de los niños, que son muy hijoputas, informa el gobernador civil de Guipúzcoa. El gobernador militar asiente, grave. La estación está engalanada con banderas rojigualdas, de la falange y alemanas en atención al ilustre viajero al que aguardan, el Reichsführer Heinrich Himmler, jefe de la policía alemana y de las SS. El jefe de estación sale de su despacho y le comunica al conde de Mayalde que el tren de Himmler acaba de entrar en Endaya. Desafiando la lluvia, Mayalde y la comitiva española salen al encuentro del ilustre invitado en el puente internacional. Himmler llega rodeado de un numeroso séquito admirablemente vestido con uniformes diseñados por el modesto Hugo Boss que se complementan con relucientes botas de montar, abrigos de cuero negro hasta los pies, altas gorras de plato, cruces de hierro al cuello, esvásticas en los brazaletes rojos, calaveras de plata y otros adminículos. José Finat. Españoles y alemanes se saludan brazo en alto y se estrechan la mano. Un intérprete de la embajada hace las presentaciones. Una compañía del regimiento número 24 presenta armas mientras la banda del regimiento ensaya un Deutschland, Deutschland über alles, apenas inteligible. Anfitriones e invitados se trasladan a San Sebastián en una variedad de automóviles preparados al efecto. Siguiendo el protocolo previsto, el ilustre personaje visita el Palacio de la Diputación Provincial, donde una compañía de la falange le rinde honores y a continuación el Museo de San Telmo, donde Himmler admira los frescos desert que enaltecen la raza vasca con alusiones a sus armadores, pescadores, navegantes, comerciantes, forjadores y santos. En la bella localidad guipuzcoana se dirigen a la Fonda Mendía, cuyos dueños, el matrimonio Tobara Ratibel, les han preparado un opíparo almuerzo de bienvenida, una comida, dice la señora, de las de antes de la guerra. El reichsfeder contempla alarmado el chuletón de tres cuartos de kilo que le han depositado en el plato. Mira los platos de sus acompañantes para cerciorarse de que no hay error, eso es lo que se entiende por una ración individual. ¿Quién dijo que hay hambre en España? Los camareros sirven vino de Rioja de cosecha reciente, dado que el otro se lo bebieron los rojos, como Finat explica por medio del intérprete. La conversación gira en torno a las teorías del hombroso y la raza, el tema favorito del reichsfeder. El de las anomalías raciales, y su corrección y perfeccionamiento, constituye un tema que le ha preocupado a lo largo de su vida. No en vano, antes de ascender al poder nazi, se dedicaba a la cría de pollos, con escaso éxito, por cierto. Himmler informa a sus anfitriones, que fingen escucharlo con suma atención, que los alemanes pertenecen a la raza superior, la aria, la de los pueblos bárbaros que aniquilaron al imperio romano, España incluida. Por eso los españoles pertenecen también al tronco germano, por la sangre de los visigodos, rubios, altos y membrudos, que invadieron la península, aunque la alimentación y el exceso de sol los haya hecho, en las últimas generaciones, algo morenos y no del todo altos. Los interlocutores españoles asienten a la elección, ¿cuánto sabe este hombre?, aunque alguno repara en que el ministro nazi, larguirucho, de cabeza anormalmente pequeña, estrecho de pecho y miope, dista mucho de encarnar el ideal de la atlética raza aria. Tampoco su mentor, Hitler. Levantados los manteles, tras el café y el puro, que el Reichsführer declina debido a sus crónicos problemas de estómago, se despiden de las autoridades provinciales y, vueltos a los vehículos, toman la carretera hacia Burgos. A medio camino, a la altura de Ribabellosa, la caravana se detiene en un caserío para que el Reichsführer cumpla con una necesidad apremiante. ¡Ay, señor! exclama la casera apurada por la presencia de un príncipe en su casa. Aquí no tenemos más retrete que un agujero en el cobertizo. Me sirve. Grita el Reichsführer, que camina de un modo extraño, lento, como de medio lado, y apretando los glúteos, a pesar de la urgencia. Vamos al cobertizo que el asunto no espera, y usted disculpe la brusquedad. Dice al apartar a la señora el Standard & Führer Rudolf Brandi, secretario del Reichsführer. El intérprete lo traduce para entendimiento de la atropellada. Un momento después, el Reichsführer se alivia vigilado atentamente por las gallinas. Su edecán, el Obersturmbann Führer Werner Grotmann, tose educadamente en el exterior, dado que no hay puerta, para avisar su presencia con un rollo de papel higiénico en la mano, de la marca Closet Papier Edaloise, concretamente, alusiva a la delicada flor alpina. Completada satisfactoriamente la apremiante operación, Himmler emerge aliviado subiéndose los tirantes. A su espalda, las gallinas se lanzan sobre el fruto de su vientre. Disculpen la inconveniencia, pero es que estoy sueltecillo, confía a sus oficiales más próximos. ¿Qué podemos hacer, doctor? Pregunta a su médico de cabecera, el doctor Karl Gebhardt. El facultativo ya lo tenía previsto. Saca de su maletín un frasco del Operamidin que representa en la etiqueta un niño agachado sobre una escupidera, tan feliz. Las comidas especiadas españolas. Diagnóstica el galeno. Medio segundo más y el Reichsführer habría comparecido con las nalgas llenas de hoyejos, como aquella vez que tuvo el apretón en plenas solemnidades de Nuremberg. Ha estado a punto de cagarse las patas abajo, como en Nuremberg, traduce el intérprete de la expedición, ahorrando explicaciones innecesarias. Denle a esa mujer una buena propina, indica Himmler. El doctor le ofrece a la casera un billete de 100 pesetas, pero la señora se resiste a aceptarlo. Mire usted, nosotros ponemos nuestra casa y todo lo que tenemos a disposición de este señor tan educado y tan importante, declara. No es menester que nos paguen nada. Tiene el doctor que insistir para que la señora acepte el billete, una fortuna en aquellos días. Ella se empeña en corresponder con una cesta de huevos para la señora de Himmler, que el galeno rechaza educadamente pretestando que les queda un largo viaje antes de regresar a Alemania. Se agradece su buena voluntad, señora. Sin más contratiempos que un pinchazo en uno de los automóviles, la comitiva llega a Burgos a las 5 y 20 de la tarde. El alcalde de la capital de la Cruzada, el camarada Florentino Martínez Mata, ha publicado un bando municipal en el que se solicita a la población que dispense un magnífico recibimiento a una de las personalidades de mayor relieve del Tercer Reich. Además, ha programado una serie de actos de confraternización hispano-germana que la persistente lluvia no logra deslucir. Himmler pasea por el espolón, deposita una ofrenda floral ante la Cruz de los Caídos y visita la hermosa catedral. El deán le señala el cofre que guarda los restos del Cid, el siegfrido español vencedor de los moros. Piensa Himmler que debió de llevar en sus venas la sangre de las tribus germánicas que colonizaron España tras la caída del imperio romano. El reichsführer visita la cartuja y cena en el palacio de la isla, residencia de Franco durante la guerra. El viaje prosigue a las once de la noche en un tren especial engalanado con banderas. Próximo destino, Madrid, capital de la Nueva España. Llueve a mares. Bajas un poco la ventanilla, caso de que el mecanismo funcione, y un estupendo olor a tierra mojada invade el compartimento. A las dos de la madrugada, el tren realiza una parada técnica en la estación de Valladolid. En el andén aguardan el gobernador civil y jerarquías provinciales del movimiento que han acudido a cumplimentar al reichsführer. El standartemführer Rudolf Brandt, acompañado del intérprete, les explica que Himmler está indispuesto y no podrá recibirlos. Los jerarcas le desean un pronto restablecimiento y regresan a sus cuarteles visiblemente decepcionados. El domingo, 20 de octubre amanece en Madrid con el cielo velazqueño nublado color panza de burra. El tren del reichsführer entra en la estación del norte al Paso Alegre de la Paz, bufando humaredas de vapor la negra locomotora. En el andén, bajo la profusa decoración de guirnaldas y banderas nazis y españolas, aguardan Serrano Suñer, el flamante ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Franco, acompañado de jerarcas locales y provinciales. Ya llegan, ya llegan. Efusivos saludos brazo en alto, taconazos, apretones de manos. Himmler distingue con un españolísimo abrazo de camarada a Julio Martínez de Santa Olalla, el arqueólogo falangista que está excavando la necrópolis visigoda de Castiltierra, con la que espera demostrar el sustrato racial germano de los españoles. Reunión de trabajo con Serrano Suñer en el Palacio de Santa Cruz. En la distendida conversación, Himmler le comunica el plan alemán de tomar Gibraltar y terminar la guerra de una atacada. España solo tiene que permitir el paso de las dos divisiones que conquistarán la roca en un periquete, las mismas tropas escogidas que tomaron la inexpugnable fortaleza de Evan Emael, inspeccionada por Serrano y su cohorte en la pasada visita a Alemania. Himmler y Serrano Suñer. Serrano Suñer asiente, helada la sonrisa. Una patata caliente, eso es. Tose un poco sobre el pañuelo de Batista perfectamente planchado y bordado con sus iniciales. A ver cómo se le explica a estos cabezas cuadradas que el orgullo español nunca aceptaría que una potencia extranjera tomara Gibraltar. Tenemos que ser nosotros, con un par. Llegado el momento, España se basta y sobra para reconquistar la roca. Nuestro patriotismo exige que esa gesta se riegue con sangre española. No aceptaremos regalos de nadie, etc. A las 12, la consabida hora del Ángelus, Franco recibe a Himmler en el pardo. Los dos jerarcas conversan durante una hora en presencia de Serrano Suñer, el varón de las torres y el joven intérprete que el Reichsführer trae consigo. Himmler insiste en lo del paso de tropas alemanas para tomar Gibraltar, lo que, asegura, significará el fin de la guerra. Franco escucha atento, con la sonrisa del campesino gallego al que quieren vender una mula ciega. En su respuesta viene a decir, con muchos rodeos, que España está deseosa de entrar en combate, dado el ardor guerrero que vibra en nuestros pechos, pero hacerlo ahora sería prematuro y hasta contraproducente, porque en la hora presente carecemos de las armas necesarias y, aunque a mí me vea con esta panza incipiente, lo cierto es que el pueblo español pasa hambre y así hay poco ánimo para la lucha. Mientras tanto, aguardamos con impaciencia el momento de sumar nuestro esfuerzo a la causa del glorioso Reich y bla, bla, bla. Himmler y Serrano regresan a Madrid, donde tienen programado un almuerzo supuestamente informal en el domicilio del embajador Germano von Stoure, calle Hermanos Becker 3. Distendida sobre mesa con café, puro y relatos de hazañas bélicas. La embajadora, doña Úrsula, deslumbra a Himmler con su honesto atractivo y sus modales aristocráticos. Levantados los manteles, saltándose la siesta, el ilustre visitante es abducido hasta la plaza de toros de las ventas para asistir, desde el palco presidencial, a una corrida organizada en su honor, fuera de temporada, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Más tarde no, que nos llueve. Impresiona la capacidad organizativa del régimen. Se han impreso abundantes carteles, adornados con la esvástica, en los que se indica que las mujeres deben acudir ataviadas con el clásico mantón y la peineta española. Himmler saluda en la plaza de toros de las ventas. Se han repartido pases gratis entre los camaradas de educación y descanso, sección femenina, sindicato vertical y otras instituciones a fin de que el graderío registre al menos media entrada, pero a pesar de la afición del país a todo lo que sea de balde, el coso registra solo media entrada. No es la tarde de sol y moscas de la feria de San Isidro, pero tiene un pasar, comenta un aficionado. No sé qué decirle, mire usted, responde otro. Desde luego, no son horas. Desde luego que no, en eso lleva usted razón. A los compases del paso doble España Cañí, los diestros Marcial Lalanda, Pepe Luis Vázquez y Rafael Gallito inician el paseillo en el coso engalanado con cruces gamadas y banderas nazis. El día, nublado, los diestros, bien, los picadores, regular, y las reses, de las ganaderías de Bernardo Escudero de Madrid y de Manuel Arranz de Salamanca, pasables. Muchas gabardinas y paraguas. Saludos brazo en alto tras el paseillo. La tímida llovizna del primer toro se torna en lluvia torrencial a la altura del tercero. Serrano le dice a Himmler. Me temo, Reichsfeder, que hay que suspender la corrida. Himmler, hombre sensible, no lo lamenta. Ya estaba medio mareado después de asistir a la brutal tortura de los dos estados. En Alemania existen unas leyes que protegen a los animales del maltrato, aunque a las personas las dejan con el culo al aire, especialmente si son judíos, enfermos crónicos, mongolitos, homosexuales u opositores al régimen. Serrano se ve en la necesidad de ilustrar a su insigne invitado sobre los usos taurinos. Lo correcto en estos casos es que los toreros aparezcan por el palco de honor a cumplimentar a la autoridad. A ese efecto, tengo aquí preparadas unas medallas. Algo moinos por el aguacero, los diestros comparecen ante el Reichsfeder. Himmler los condecora. ¿Qué le parece la medalla, maestro? Interviuba el plumilla de la revista El Toro al Matador. Está bien, pero donde se pongan dos orejas, un rabo y salir a hombros por la puerta grande. Las medallas para la Virgen. La comitiva se traslada a la Puerta del Sol. Ha escampado y parece que se despeja algo el cielo, aunque otra tanda de nubes negras aparece por el este. La Puerta del Sol está tan abarrotada como el día en el que se proclamó la República. La muchedumbre vitorea al ilustre visitante, al caudillo, a Alemania, a Italia y a José Antonio, el ausente. Rompe nuevamente a llover. Desde el balcón de la Dirección General de Seguridad, las jerarquías presencian el desfile de unidades de falange y de la Policía Armada. Otro más. Regresa Himmler al Riz y se toma un descanso. Por la noche se traslada al Palacio de la Junta Política, hoy Senado, para acudir a una recepción en su honor con asistencia de ministros, jerarquías del movimiento, periodistas y simpatizantes de Alemania. Mejor que los discursos son los brindis con las bebidas que prepara el barman Chicote. La parte negativa es el lamentable espectáculo que dan los invitados cuando asaltan a los camareros en cuanto comparecen con las bandejas de canapés. Al día siguiente, 21 de octubre, la comitiva se dirige al Escorial, donde los mancevillos arios de la colonia alemana en Madrid, uniformados de juventudes hitlerianas, depositan una corona de flores sobre la tumba de José Antonio. Prosiguen los actos con una visita a Toledo, donde Himmler recorre las ruinas del Alcázar y atiende a las explicaciones del propio general Moscardó, que defendió la plaza del asedio de las Hordas Rojas. Almuerzan en el ayuntamiento. El reichsführer se deja en el plato el cochifrito, no sea que se nos suelte nuevamente el estómago, pero degusta un bocadito del mazapán en forma de esvástica que le han confeccionado las monjitas, mira que simpáticas. Después visita la catedral y asiste al entierro del conde de Orgaz en la iglesia de Santo Tomé. A media tarde regresa a Madrid y asiste a una cena de gala que ofrece Bonstoure en el Riz. Concurren, con sus uniformes de gala, fajines y con decoraciones, Varela, Aranda, Millán Astray, jefe del benemérito cuerpo de mutilados de guerra por la patria, BCMGP, y otros africanistas. Camareros de chaquetilla blanca ofrecen bandejas de canapés. Otros sirven vino generoso a las damas, y tinto de rioja, a los caballeros. Himmler, la copa en la mano, de parte animadamente con los generales españoles, a los que presume germanófilos. El corazón lo tendrán con Alemania, pero la billetera la tienen con Inglaterra. El intérprete, el mocetón de las SS, pegado a su costado, traduce. El 22 de octubre amanece encapotado. De paisano y rodeado de un nutrido séquito, Himmler se dirige a pie al cercano Museo del Prado para apurar hasta las SS ese mal trago que tanto obliga a los políticos en visita oficial, tener que hacerte el culto e interesado en el arte ante la turba de barandas y periodistas que te acompañan. Hay que joderse. Murmura el antiguo criador de pollos obligado por las circunstancias a recorrer la pinacoteca. Himmler se detiene especialmente ante el retrato de Carlos V de Tiziano, los fusilamientos de la Moncloa de Goya, la pintura flamenca y algunos cuadros de Velázquez. Observe el Reichsführer la compleja maraña de tonalidades azules y grisáceas con las que el genio de Velázquez representa el dominio horizontal de los cirros y altoestratos que se extiende en este lienzo, cuya velada horizontalidad contrasta con la verticalidad de las lanzas que los atraviesan por mor de la perspectiva en lo que hemos venido a denominar cielo velazqueño, le explica, ante la rendición de Breda, el director del museo, Álvarez de Sotomayor. Himmler deja de mirar el cuadro y se vuelve hacia el intérprete, el joven SS rubio como la cerveza que no se despega de su lado. En este cuadro las nubes son horizontales y las lanzas verticales, le traduce el mocetón. Perdido en la traducción. Ante el Cristo crucificado el Reichsführer comenta. Menudo judiazo. En la calle llueve a cántaros. A tomar por culo la jornada cinegética que planeaba el ministro. La meteorología adversa lo obliga a empalmar una visita cultural con la siguiente, la del museo arqueológico. El Reichsführer se interesa por las salas celtas y godas y emite sustanciosos comentarios sobre el aspecto ario de algunas piezas, prueba de la redención racial de los españoles a través de sus colonizadores godos. Conversación del Reichsführer con el conde de Mayalde sobre cooperación interpolicial entre la Gestapo y España. Después se habla de los judíos, una comunidad racial y cultural a la que los nazis consideran inferior. Al conde de Mayalde lo convencen las explicaciones pseudocientíficas de Himmler, o se deja convencer en su afán por ganarse la consideración de los alemanes. Tarde pasada por agua. Himmler visita las dependencias y comedores de auxilio social, una obra asistencial inspirada por la Winterilfe, auxilio de invierno, nazi. El Reichsführer se muestra muy interesado en el tema cuando le explican que auxilio social es la institución asistencial más importante del nuevo estado, con unos 2.500 comedores y 1.500 cocinas, además de orfelinatos extendidos por todo el territorio nacional. Capítulo 117. Buscando el Grial. 23 de octubre. Himmler y su séquito vuelan en un trímate U-52 rumbo a Barcelona. A pie de pista, los aguarda una nutrida representación de autoridades y una compañía de chicas de la sección femenina. Dado el desapacible y helado viento que recorre las pistas, chichis ateridos bajo sus leves falditas de gimnasia, se suspende el espectáculo programado y se sustituye por la exhibición de paso de oca hasta la terminal, que realiza el retén de soldados alemanes adscrito al consulado, con su guaripola al frente. Dos de los jerarcas falangistas que acompañan a Himmler compiten en conocimientos sobre el paso de la oca. Si no se levanta la puntera del pie hasta la altura de la cadera poniendo la pierna paralela al suelo y luego se golpea el suelo con la planta entera del pie, no es paso de oca. Pues qué es, paso de ganso. No lo sé. Lo que sé es que el paso de oca levanta la pierna paralela al suelo, en ángulo de 90 grados. Si la levanta menos, es el paso romano, que también tiene mérito, pero no es lo mismo. Nueva caravana de Mercedes Negros los traslada al pueblo español, esa síntesis quich de arquitecturas regionales de España, hoy en evidente peligro debido al procés, en cuya plaza mayor aguardan, desde horas antes, nuevos grupos folclóricos de la sección femenina. Sucede un prolijo recital de jotas y otros bailes y cantos regionales, que Himmler aplaude educadamente mientras intenta establecer paralelismos con el folcloreario. Agotado el acto, la comitiva germana se dirige al Hotel Ritz, donde se les ha previsto hospedaje. Después de unos insuficientes minutos de descanso, comparece en el vestíbulo para asistir al almuerzo ofrecido en el propio hotel por el general Luis Orgaz, jefe de la Cuarta Región Militar, otro de los que aceptan sobornos del gobierno británico. El programa de la tarde, tras breve siesta, incluye una visita al monasterio de Montserrat, símbolo de la cristiana catalanidad. El abad Antonio María Merced recibe al jerarca nazi con las debidas cortesías sirviéndose de un fraile joven que chapurrea alemán. Hombre de vasta cultura pseudocientífica, que cimenta con aficiones arqueológicas y ocultistas, Himmler está convencido de que Montserrat es el castillo pirenaico del Grial que Wagner nombra Monsalvat en su ópera Parsifal. ¿Tienen ustedes el Grial? No, señor. Aquí no hay noticia del cáliz de la Santa Cena, pero tenemos una urna con cuerpo del ermitaño Guarín, que está propuesto para santo. Conducido ante la moreneta, Himmler se sorprende de que sea negra. Con su fino humor teutón, ironiza. La Virgen y el niño son de origen claramente nórdico. Después se dirigen a la biblioteca, donde el abad ha organizado una exposición con los documentos más interesantes de los fondos de la abadía. Himmler los mira por encima con fingido interés y queda decepcionado cuando le comunican que allí no existe nada relativo al santo Grial. De regreso a Barcelona, visita la checa roja de la calle Valmayor, convertida en museo. El torturador jefe de la Gestapo se retrata en una de las famosas celdas psicotécnicas diseñadas por el artista Alphonse Laurencic para volver locos a los reclusos. Cena en el ayuntamiento, con brindis, pero sin tediosos discursos. Como fiesta de despedida, Himmler y su séquito se organizan una convivencia privada en el propio hotel, con señoritas asequibles aportadas por los más prestigiosos establecimientos del barrio chino. Al día siguiente, cuando aborda el Yu-52 de la compañía Lufthansa que lo devolverá al Reich, Himmler descubre que le han robado la cartera de mano. O quizá la haya extraviado con tanto ajetreo y tanto cambio de vehículo. El destino de esa cartera extraviada sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia contemporánea. Himmler en Barcelona. Capítulo 118. Haciendo historia. Belsar comparece en el Ministerio del Ejército, convocado por el general Bigón. Te vas a ir con el uniforme recién planchado a la estación del norte porque sale un tren para el encuentro del caudillo con el Führer. Tú vas de intérprete suplente a las órdenes del general Moscardo. A sus órdenes. El intérprete oficial es el camarada don Antonio Tobar, pero debes saber, y que se quede entre nosotros, que a Tobar le flaquea el alemán. Con el debido disimulo, me lo vigilas para que no meta la pata más de la cuenta. ¿Dónde será el encuentro? Pregunta Belsar. No necesitas saberlo. Tú no te despegues del tren. El convoy formado por la locomotora y tres coches sale de un apeadero cerrado al público cercano a la estación del norte. Además de funcionarios de la Casa Militar de Franco y de hasta 20 militares de su guardia, armados de flamantes metralletas, viaja un retén de técnicos ferroviarios al mando del propio Ruiz Catena. A la hora de la partida, todavía de noche, sopla un relente helado del Guadarrama que eriza los vellos, pero los viajeros mantienen las ventanillas abiertas para ventilar el olor a aguarrás y barniz que impregna el interior de los vagones. Borrachos vamos a llegar, se queja uno. Por lo menos así no se notan los pedos, se consuela otro. Cuando la compañía de honor es formada en el andén está a punto de embarcar, aparecen Fray Justo Pérez de Urbel y su colega Sisimio Nevares Marcos, capellán del Benemérito Cuerpo de Mutilados de España, 200 gramos de metralla le estirpó el cirujano sobre una mesa tocinera en el jarama. De aquí no se mueve este tren sin irse bendecido, declara el frailecillo. Órdenes de la señora. ¿Qué señora, la Virgen? Inquiere el comandante Gabucio. Casi, casi. Responde Fray Justo, la señora del caudillo, doña Carmen Polo. Me ha encomendado que bendiga muy bien este tren, porque con él nos jugamos el porvenir de la patria, de la nueva España. Vale, vale, dice Gabucio. Ahí tienen ustedes un grifo. Revestidos con los ornamentos de las ceremonias solemnes y provistos de sendos y sopos, los dos eclesiásticos recorren el andén asperjando la locomotora y los vagones con gran solemnidad y abundancia. Esta no es la locomotora que llevará al caudillo, objeta el comandante Gabucio al teniente coronel Salgado Araujo. Tú déjalos que bendigan, responde Pacón, y vamos a no decirles nada, que capaces son de apuntarse al viaje. Que no le echen mucha agua a la locomotora, mi comandante, aconseja discretamente el mecánico Pepe, que algunos cables van pelados. No vayamos a tener la desgracia de que arda un cura. También bendeciremos a la tropa, dice Fray justo cuando acaban con las máquinas. Consciente de la trascendencia de la misión, la tropa presenta armas rodilla en tierra y recibe con devoción sus rousiadas de agua bendita. Parte el convoy. En la cabina de la locomotora viajan el teniente coronel Martínez Maza, el comandante de artillería Mingorance, especialista en recuperación de carros de combate, camisa azul bajo el uniforme, y el maquinista Rafael Alonso y el fogonero Salvador Domínguez, dos profesionales de toda confianza seleccionados para la ocasión por su clara adscripción al movimiento. Uniformado de capitán de la Legión, Belsar queda al mando del retén de cuatro escoltas que vigila el vagón de autoridades. Belsar contempla el paisaje otoñal en el que persiste la lluvia y piensa en Amalí. También a veces en Úrsula. Dos mujeres tan distintas y distantes por las que se siente atraído. Remotas casucas con humo en las chimeneas recuerdan la promesa del caudillo, ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Lumbre ya se ve que hay, lo del pan está más complicado, pero si perseveramos por rutas imperiales caminando hacia Dios, llegará también, cuando le toque. Para el largo viaje, Belsar ha traído un ejemplar atrasado de la revista femenina Red Book que ha tomado de la biblioteca del Tiorai. En un artículo sobre las novelas de Dickens, encuentra subrayado un párrafo repugnantemente machista. Como muchos otros miembros del sexo suave, parece haber estado lo suficientemente dispuesta a aceptar los privilegios de su puesto, pero no vio ninguna razón por la que se le debería pedir que diera algo a cambio. Deja la revista sobre el asiento contiguo, asqueado por lo que revela el subrayado sobre el carácter misógino de su tío, al que tanto admira desde la infancia. Comienza a entender por qué Tiorai nunca ha tenido un compromiso firme con ninguna mujer. Seguramente, algún trauma de su complicada niñez lo ha hecho ser como es, frívolo y cínico. Belsar tampoco recuerda con afecto a su abuela materna, la madre de Tiorai. Urga en su equipaje y saca otra lectura, La posada del amor, de Felipe Trigo. Busca algún párrafo que esté subrayado y encuentra éste, su casa. ¡Qué burla! Su hogar, y el de todo el mundo. Volvía a los cinco días y nadie lo esperaba. Si faltase cuatro años, dudarían, se habrá muerto. No iré camino de ser otro Tiorai, se pregunta. Tras una sacudida brusca, levanta la mirada y descubre una placa de bronce según la cual el vagón se construyó en 1928, talleres de Babka a Quilcax, la filial vasca de Brown Babay. Después de unas horas de recorrido por los sedientos campos de la Nueva España que ahora bendice la consoladora lluvia, el tren especial T1 aparca en la sección más reservada de la estación de Miranda del Ebro, nudo ferroviario y confluencia de las líneas Madrid-Irún y Castejón-Bilbao. Desde el alba, la estación está ocupada por fuerzas de la Guardia Civil. A punta de fusil, se han desalojado las chabolas surgidas en los desmontes de las vías. ¿Qué pasa, señor guardia? Se queja un viejo renqueante. Que tenéis que iros a otra parte por lo menos una semana, porque va a pasar un tren de leprosos y hay que despejar la zona. El comandante de la Guardia Civil que dirigió el operativo se presenta al Teniente Coronel Martínez Maza y se pone a sus órdenes. Usted ha cumplido. Buen trabajo, aprueba el Teniente Coronel. Mañana temprano, cuando salgamos, abre usted la estación y que se reanude el tráfico ferroviario. A sus órdenes, mi Teniente Coronel, saluda el civil. Aquí pernoctamos, anuncia el Comandante Gabucio, pero antes cambiamos de locomotora. Habéis preparado la cocodrilo. Lista y engrasada, declara el jefe del depósito. En una vía discreta, fuertemente vigilada por números de la Guardia Civil, realizan las maniobras pertinentes bajo la atenta mirada de los responsables. Oye, Gabucio, ¿por qué las llamáis cocodrilo? Pregunta Pacón. En lenguaje ferroviario son una serie de locomotoras eléctricas que tienen dos ejes independientes. Como se señalan dos COCO2, dos cocodos, las llamamos cocodrilos. Cuando esperamos al caudillo. Se preguntan los componentes del convoy. Información reservada, responde Pacón. Capítulo 119. Dudas razonables. El caudillo ha hecho el viaje por carretera, ha pernoctado en Burgos, en el Hotel Condestable, y al día siguiente va a dormir al Palacio de Ayete, su residencia en San Sebastián. El hombre que se enfrentó a las balas rifeñas al frente de sus legionarios siente tal aprensión en vísperas del encuentro con el Führer que casi no se ha enterado de las incomodidades del viaje. Hitler, el dueño de Europa, dispone de fuerzas sobradas para conquistar España si se lo propone. Se siente franco cómo se sentiría Carlos IV cuando acudió a Bayona a la llamada de Napoleón. Aquel borbón abdicó en el francés cobardemente, una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia. Franco es consciente del paralelismo. Él no piensa empañar su brillante carrera incurriendo en una capitulación tan vergonzosa. Se opondrá a Hitler con razones y, si fuera preciso, con las armas. Ese es también el parecer de los seis militares de la Junta de Defensa que Franco ha reunido la víspera del viaje para trazar la estrategia que la diplomacia española debe seguir. Asiste también Serrano Suñer, el flamante ministro de Exteriores. Señores, comienza Franco, como sabéis, nos hemos reunido para discutir algunas ideas generales sobre mi próximo encuentro con Hitler. Ya sabemos lo que viene a pedirte, que entremos en guerra, dice Varela. Eso no se discute, tal como están las cosas, es evidente que tarde o temprano nos veremos implicados en la guerra, reconoce Franco. Lo que tenemos que discutir es el precio. Lo que ya tenemos hablado, no, el norte de África y ampliar la Guinea, recuerda el almirante Moreno. No es tan fácil, reconoce el caudillo. Eso que creíamos de razón hace unos meses parece que no figura en los proyectos de Hitler. Más fácil sería que no andáramos, sic, con tanta zarandaja y tomáramos por nuestra mano lo que legítimamente nos pertenece, interviene Varela. Si invadimos el Marruecos francés y lo tomamos, ¿quién lo va a impedir? Es más fácil decirlo que hacerlo, alega el caudillo. Hitler ha ignorado nuestras sugerencias para que desarmara a los coloniales franceses. Parece que más bien les ha permitido reforzarse con tropas traídas del Senegal. Es posible. Es seguro, interviene Serrano. Un informe reciente de nuestro agregado en Vichy, el teniente coronel Barroso, asegura que después del ataque de la flota inglesa a la francesa afondeada en Mazalquivir, hace dos meses, Hitler ha permitido a Petten que refuerce sus posiciones en el Magreb. Perdimos la ocasión de hacernos con ellas el mismo día en que Francia firmó el justicio, se lamenta Vigón. Quizá tengas razón, concede el caudillo, pero ahora de nada nos vale llorar sobre los platos rotos. No es eso lo peor, interviene Serrano. Llevamos meses reivindicando aquellos territorios, pero algunos informes de nuestra embajada de Berlín aseguran que Hitler planea crear un ministerio de las colonias. ¿Y eso cómo nos afecta? Inquiere Varela. Está claro que aspira a recuperar y ampliar las que perdió en Versalles. Ese imperio colonial incluiría Marruecos, al menos la parte francesa. Para rematar, por si no estuviera el asunto suficientemente confuso, también llegan informes de Roma en el sentido de que Mussolini quiere un puerto en Marruecos, probablemente a Agadir. O sea, que Hitler nos niega Marruecos, rezonga Varela. Eso parece, reconoce Serrano. Pues nosotros le negamos entrar en la guerra, dice Varela. Está empeñado en tomar Gibraltar, avisa Franco. No podemos descartar que nos invada si nos negamos a colaborar. Quizá proponga el paso de sus tropas hasta Gibraltar, algo parecido a lo que ocurrió con Napoleón, y ya conocéis el desenlace. El asunto es si el propio Hitler lo sabrá, dice Varela. Lo que le ocurrió a Napoleón, digo. Y si nos negamos. Cabe la posibilidad de que nos invadan de todos modos, dice Serrano. Varela se encrespa. Antes que consentir un acto de deshonor, los españoles moriremos luchando. Somos dignos hijos de Numancia. Que se acuerde Hitler del Alcázar de Toledo y del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Bueno, dice Franco. No divaguemos. Intentaré convencer a Hitler con buenas palabras y darle largas al asunto. Eso es lo más razonable, interviene Serrano. Las menciones de morir luchando sobran. Con estas conclusiones se despide la reunión. Los generales descienden la escalera del Palacio Real. Al llegar al descanso, el almirante Moreno se detiene un momento para contemplar la bóveda decorada con el exquisito fresco decorado ya acuintó el triunfo de la religión y de la iglesia, un revoltijo de ángeles, figuras bíblicas y virtudes en forma de matronas encaramadas en unas nubes algodonosas. Tantas veces pasando por esta escalera y no había visto las pinturas. Y las que nos quedan, comenta Varela. Nos vamos a jubilar viniendo a ver qué se le ofrece a Paco. Creen que su futuro está asegurado porque ganaron la guerra. Ni se les ocurre pensar que su futuro pueda peligrar mientras Hitler sea el señor de Europa. En vísperas del encuentro del caudillo con Hitler, los miembros de la Junta de Defensa ignoran que el admirado Führer y sus Adlateres son una cuadrilla de matones capaces de recurrir a la extorsión y al asesinato para conseguir sus fines. Después de unos momentos de reflexión, Franco dice. Esperemos que Hitler se muestre razonable. A estas alturas, debe de saber que España no está en condiciones de soportar otra guerra. ¿Y si se empeña? Pregunta Varela. Si se empeña, le haremos frente con honor, declara el caudillo. Nadie nos va a milanar. España no entrará en esta guerra sin un previo compromiso formal de Alemania de atender nuestras reivindicaciones territoriales, aparte de asegurar nuestra subsistencia y de proporcionarnos artillería con la que defender las costas. Capítulo 120. Érica al encuentro de Franco. El teatro de la zarzuela de Madrid luce como una verbena engalanado con banderas nacionales y de falange y con guirnaldas de flores de trapo realizadas con mucho primor por las internas del Centro Penitenciario de Yeserías. Se va a representar, a beneficio de los comedores de auxilio social, la zarzuela patriótica en un acto La Sangre Española, obra del reconocido autor José García Rufino, con música de los renombrados maestros Emilio López del Toro y Sancho Fuentes, a la que asistirán gratuitamente los jefes, oficiales y clases de la Hermandad de Caballeros Mutilados. Lejos de allí, en la húmeda vendome francesa, un tren nocturno discurre sobre los raíles humedecidos por el rocío. A la espectral luz de la luna, el tren especial del Führer semeja un gusano monstruoso y vampírico cuyo propósito fuera abrevar en esa sangre española que exalta la zarzuela madrileña. El convoy se detiene en el interior del túnel de Iboir, al abrigo de la aviación enemiga, a cuatro kilómetros de Montoyer, el nudo ferroviario donde el Führer ha citado a varios personajes con los que va a entrevistarse. Cuando amanece, el gusano se pone en marcha y va a refugiarse bajo el cobertizo de una vía de estacionamiento y reparaciones del nudo ferroviario. A las 10 menos cuarto, con puntualidad germana, llega el vicealmirante Karl Donitz procedente de París. El Führer recibe afectuosamente a su comandante de la flota submarina y lo felicita por las hazañas de sus hombres. Después pasan la mañana inclinados sobre un enorme mapa del océano Atlántico estudiando la estrategia de la guerra marítima. Main Führer, una vez más me permito llamarle la atención sobre la conveniencia de que nuestros submarinos cuenten con bases en el Atlántico Sur, insiste Donitz. No es solo que buena parte del tráfico marítimo británico discurra por esas rutas, es que, además, tarde o temprano, los Estados Unidos intervendrán en la guerra. Necesitamos perentoriamente bases en estas costas. Una de las islas canarias sería perfecta, y algunos lugares de la costa marroquí que mis exploradores han estudiado nos servirían igualmente. Lo tendré en cuenta en mi entrevista de mañana con el general Franco, le promete Hitler. Después de un frugal almuerzo vegetariano con el Führer, un nuevo pochado, cuatro espárragos y una tartita de requesón aromatizado con hierbas provenzales, Donitz se despide con un taconazo prusiano y un vigoroso Heil Hitler. Vuelto a su coche, Donitz ordena a su chofer que ponga rumbo a la cercana localidad de Troo, un lugar que conoce por referencias. Allí, en un comedor privado del Hostal de Santa Caterina, almuerza de verdad, en apacible soledad, los afamados riñones de ternera con oporto y setas de la casa, seguidos de un escalope de Beahouma Arsahala, que remata con la creme Brulé ou Gout du Chef. El vino es un Chateau Martinon de 1929, procedente de la caja que el vicealmirante lleva consigo en el maletero del automóvil. Lo trae en el coche. Objeta el metre. Estará muy agitado, señor. Me gusta agitado. Decántelo. De regreso a París, con la satisfacción del deber cumplido, Donitz se estea en el asiento trasero de su Mercedes. Esa noche, ya de regreso en la comandancia de la avenida Clever, antes de dormir, tras la diaria charla telefónica con Gaborg, su devota esposa, el almirante anota en su dietario, conferencia y almuerzo con el Führer en el Erika, cerca de M. Gran satisfacción. Aprueba la idea de bases en África. Aquella tarde, Hitler recibe una segunda visita, la de Pierre Laval, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Vichy y fiel colaboracionista, que acude a recibir instrucciones en compañía del embajador alemán en París, Otto Abetz. Laval trae en su cartera dos peticiones que espera obtener de la magnanimidad del Führer, repatriación de prisioneros franceses en Alemania, un millón, capturados en la reciente campaña, y facilidades para el paso de personas y bienes por la ligni de Demarkation que separa la Francia ocupada de la de Vichy. Hitler no le concede nada. Pasado mañana discutiré esos temas y otros aquí mismo con el mariscal Petten, promete. A Laval le falta lamerle la mano. Simifierer. Capítulo 121. Al encuentro del oso. La capilla del palacio de El Pardo luce como un ascoa de oro con toda su candelería encendida. Sobre el albo mantel que cubre el altar mayor, un bloque labrado de mármol coralito con apliques de mármol emperador, brilla la roja lamparita del Santísimo. El Señor está expuesto en el sagrario. La señora y su hija se arrodillan en el primer banco, frente a la Virgen de la Soledad, de Gaspar Becerra, que mira a las nubes con los ojos vueltos. Mamá, ¿por qué rezamos el rosario tan temprano? Hoy es un día muy señalado, nenuca. Papá va a ver a Hitler, el caudillo de los alemanes. Asiente la niña, no del todo convencida. Y por eso rezamos el rosario ahora. El de ahora es especial, a la tarde rezaremos el de todos los días, le indica la señora. El de ahora es para que todo le salga bien a papá. ¿Qué es lo que le tiene que salir bien? Tío Ramón dice que los alemanes son amigos nuestros. Y lo son, pero algunas veces hay que cuidarse de los amigos, que no te den el abrazo del oso. Queda la niña pensando cómo será el abrazo del oso. Solo ha visto osos en el cine. El del zoológico de Madrid se lo comieron los rojos en la guerra. ¿Cómo abrazan los osos, mamá? Reza y no te distraigas, nenuca, que hoy es un día muy importante para papá y para España. La señora no las tiene todas consigo. Un día antes, durante el desayuno, a solas el matrimonio, preguntó. Paco, ¿qué quiere Hitler? Que entremos en la guerra, Carmen. Utilizar las canarias como base para atacar el tráfico británico y tomar Gibraltar para cerrarles el Mediterráneo. ¿Y tú qué vas a hacer? Negociar. Si quiere que entremos en la guerra, que nos otorgue nuestras reivindicaciones territoriales y nos provea de lo necesario. No tenemos trigo ni gasolina. Además, parece que la guerra no va tan bien como cree Ramón. Si las cosas vinieran mal dadas, podríamos perder las baleares, las canarias y la única refinería de petróleo de que disponemos. Y dejaría de llegarnos el trigo de ultramar, un desastre. La víspera de su encuentro con Hitler, Franco ha pernoctado en el palacio de Ayete, en San Sebastián. Se despierta más temprano que de costumbre. Quizá está demasiado alta la calefacción, piensa. Ha dejado de llover. Por el balcón, cuyos postigos ha dejado entreabiertos, penetra a ratos un resplandor lunar que define las formas de la alcoba. Franco piensa en Carmen, a la que ha dejado tan preocupada en el pardo. Y en Nenuca, ¿qué será de ella si las cosas se tuercen? Desvelado, se levanta, mete los pies en las pantuflas, se pone el batín que dejó sobre el sillón descalzador y se asoma al balcón. En el cielo ceniza luz en nubes y claros, con gaviotas grises y blancas. A sus pies se extiende el jardín de estilo inglés, con sus senderos en curva, sus arboledas, sus puentes, sus setos y la pradera ondulada que desciende suave hacia el mar. El caudillo, al que le hubiera gustado ser marino, contempla la comba superficie en la que apenas se distinguen las crestas plateadas de las olas rompientes. A la hora del desayuno, en el comedor del palacio, Franco se ha citado con Serrano y con el general Moscardo, jefe de su casa militar. Veremos que nos encontramos en Endaya, dice Moscardo. Tú hazte bien visible, le recomienda Franco. Que entiendan que si las cosas vienen mal dadas, defenderemos España como tú defendiste el Alcázar. Después del desayuno, el caudillo y su séquito se dirigen a la estación de pasajes, donde aguarda el tren que ha cambiado en Alsaso a la locomotora de vapor por la eléctrica. El teniente coronel mutilado Martínez Maza tendrá el honor de conducir el convoy en este último tramo, auxiliado por el experto conductor Salvador Domínguez, al que la comandancia ha enviado un oficio urgente de entrega en mano, sírvase presentarse sin excusa ni pretexto en la estación de pasajes a las 6 de la mañana del día 22 del corriente mes. Por Dios, España y la revolución nacional sindicalista. Viva Franco. Arriba España. Un camión de la comandancia lo lleva hasta pasajes. El chofer, malhumorado por el madrugón, permanece en silencio durante el viaje, sin perdonar bache, y lo deja a la entrada del pueblo, junto al yugo y las flechas. Ea, que lo pase bien. Le dice al despedirse. Ha dejado de lloviznar, pero hace frío. Con la boina calada hasta las cejas y las solapas subidas, Domínguez se encamina a la estación. Un conocido suyo se cruza con él en la avenida Nafarroa. Salva, ¿qué haces por aquí a la hora de los estraperlistas? Le pregunta. ¿Y tú, qué haces, pues? Yo de putas no vengo, que vengo del tercer turno de adoración nocturna. Pues a mí me ha citado la comandancia sin más explicaciones, ni destino, ni servicio, le enseña el oficio con su membrete de la comandancia del ejército. Al otro le entran las prisas. Ea, que no sea nada, se despide mientras se aleja. El ferroviario Domínguez se siente solo como un perro abandonado. Y ha recido de frío. Más vale refugiarse en la estación, aunque la cantina no abre hasta las siete. Se lleva una sorpresa cuando la encuentra abierta y tomada por la Guardia Civil. Aunque es hombre de orden, sin antecedentes, y lleva en la cartera su cédula de identidad debidamente cumplimentada, todavía no le han entregado el carnet de falange que solicitó al acabar la guerra. Temeroso de que su presencia en la estación a tan temprana hora resulte sospechosa a la Benemérita, está dudoso entre alejarse de allí, lo que resultaría equívoco, o sentarse en el último banco de la andena a esperar a que abran la oficina. Un número de la Benemérita se le acerca, tricornio, capa, bigotazo y mauser. ¿Es usted el ferroviario Domínguez? Sí, señor, para servirle, dice el aludido poniéndose en pie nervioso y destocándose respetuosamente. De parte del sargento Benítez, que se venga usted al salón, que hay café caliente y bollos. En el salón, ocupado desde hace horas por una veintena de números de la Benemérita, huele a humanidad, a tabaco de picadura, a paño húmedo y a grasa de fusil. Con una humeante lata de cebada torrefacta hervida entre las ateridas manos, el ferroviario Domínguez se siente infinitamente agradecido a la Guardia Civil. Será cierto que tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, pero también saben ser solidarios con los necesitados. Amanece un día gris con el cielo encapotado y bajo. A las siete llegan dos camiones de guardias civiles y cambia la guardia. Nota Domínguez que los nuevos traen naranjeros en lugar de mauseres. A las ocho y media abre la oficina y él presenta su citación. Vale, le dice el factor. No te muevas, porque tienes que llevar aquel convoy de la vía cuarta, lo señala. Mira Domínguez y ve una locomotora eléctrica y tres vagones bastante majos. ¿A dónde? Pregunta. A mí no me lo han dicho, pero debe de ser importante, porque va un vagón de lujo. ¿Algún obispo o algo así? Transcurren lentos los minutos. La mañana aclara y entre los despejados de las nubes apunta a ratos un tímido sol. A Domínguez le extraña que se haya interrumpido el servicio de trenes. A ratos pasea, a ratos se sienta. A la hora del almuerzo se le acerca el jefe de estación, que lleva toda la mañana pendiente del teléfono, visiblemente nervioso, y le entrega un chusco, una lata de sardinas y una onza de chocolate harinoso. ¿Se sabe algo de lo mío? Le pregunta. Cuando den las dos, vendrá un guardia a llevarte a la locomotora, lo informa. Eso es lo que yo sé. La revisas bien. A las tres menos diez, media docena de coches irrumpe en la plazuela de la estación. El caudillo. Domínguez comprende por fin la alta misión que le ha sido encomendada. Este va a ser el día más importante de su vida, el que recordará en sus tertulias de jubilado, lo que contará a sus nietos. La guardia formada en el andén presenta armas. Franco y su séquito cruzan las vías y abordan el break real. Arranca el tren. Se desliza lento por su camino de hierro para recorrer los escasos veinticinco kilómetros que los separan de Endaya. El caudillo consulta el reloj. Las dos y diez. Van con tiempo sobrado. Camino de un destino incierto, piensan algunos. Los pasajeros no hablan mucho. A lo largo de las vías y en sus desmontes, numerosos guardias civiles con capote verdigris y charolado tricornio, unos con fusiles, otros con naranjeros, hacen el saludo marcial, mano al hombro, al paso del convoy. A los inquilinos de las casas que dan a las vías se les ha avisado de que va a pasar un tren de explosivos, por lo que se les ordena cerrar las ventanas y apartarse de las habitaciones más expuestas. Hay especial vigilancia en los puentes y alcantarillas, que desde dos días antes han sido registradas en busca de posibles explosivos. Se ha convenido que, al acercarse a los puentes, el tren aminore la velocidad hasta que el maquinista compruebe que la vigilancia le da paso. Estas precauciones retrasan algo la marcha del convoy. Franco consulta la hora en su languins de pulsera, regalo de Carmen cuando eran novios, que solo utiliza en las ocasiones especiales. Reparta el almuerzo, Julio, ordena. El comandante Pozo abre las cestas de mimbre que le han facilitado en el gran café de la marina y reparte entre los presentes paquetitos de papel parafinado. Moscardo abre el suyo, medio sándwiches de pasta de queso y jamón, de pollo y pepinillos, de ensaladilla imperial y de salmón marinado. De postre, dos mandarinas por barba. No es un banquetazo, le confía a Jiménez Arnau. El caudillo es frugal, ya sabes, y no quiere digestiones espesas ni que olamos a ajo en el encuentro con los alemanes. Tenías que ver cómo comen ellos, dice Moscardo. Como cerdos. El año pasado engordé tres kilos en quince días cuando recorrimos Alemania en visita de buena voluntad. A ver si dura tanta buena voluntad, piensa Jiménez Arnau, pero se abstiene de ponerlo en palabras. En el vagón de la tropa, Belsar comparte el rancho que ha suministrado el cuartel de Loyola, un bocadillo de panceta, un racimo de uvas en agraz y un puñado de bellotas. Los soldados, una sección del regimiento de Loyola escogidos entre los más altos, a los que se han repartido uniformes nuevos, se ocupan de poner el material en estado de revista, lustrar con grasa de caballo las desvencijadas botas y limpiar los mosquetones con aceite lampante. El alférez Almando, un estudiante de químicas que después de la guerra optó por la paga segura de la milicia, transita por el pasillo vigilando la operación. Energía, que esos chopos reluzcan como nuevos. Y me limpiáis el cañón también por dentro. Que brillen las estrías. Vosotros creéis que no hace falta, pero deberíais saber que el fulminato de mercurio del cartucho deposita sales higroscópicas que se estabilizan mediante el oxígeno del aire, lo que provoca oxidación del acero del arma. Lo que usted no sepa, mi alférez. Dice un reenganchado. El aludido capta la ironía. Menos cachón de hitos hoy, que al que se descantille me lo follo. Mi alférez, cuando el caudillo haya hablado con Hitler, pregunta a otro soldado, nos darán suelta pa' que liguemos con las francesas. El capellán del regimiento, que iba tranquilo en su asiento leyendo el breviario, salta como un resorte. Las pichas dentro de los pantalones y tranquilas. Advierte. El que quiera fiesta que vaya a Tegorrieta, a que las pilinguis le peguen unas purgaciones. En Francia quiero ver que os portáis como caballeros. Que los alemanes constaten el alto sentido moral del soldado español. Los otros dos curas de la expedición, Fray Justo y su colega Sisimio Nevares Marcos, capellán del benemérito cuerpo de mutilados, asienten. Pasada la carretera de Elizacho, a la altura de Ventac, el tren sufre un apagón. Revuelo de escoltas. Al coronel Martínez Mazas, que viaja en la locomotora como responsable, se le escapa una blasfemia de mediano calado, concretamente, me cago en las bragas de San Pedro. Falto de fluido eléctrico, el tren se inmoviliza. Tensión entre los pasajeros. Han cesado las conversaciones. Ante la sospecha de que pueda tratarse de una emboscada del maquis, saltan a las vías los escoltas, Naranjero en mano, pero los guardias civiles que vigilan el sector los tranquilizan. Sin novedad en el servicio, dice un sargento. Por aquí no hay nadie más que nosotros. Es que se ha apagado la luz. Aquí los apagones son el pan nuestro de cada día, responde el sargento. La luz del tren, digo. Ah. Martínez Mazas descubre la avería causante del cortocircuito, una de las baterías del break del caudillo ha fallado. Tiene compostura, mi coronel. Le pregunta su asistente. Fácil. La reparación apenas dura tres minutos, pero acumulada a las precauciones al pasar por los puentes resulta en los ocho minutos de retraso con los que el tren llega a la estación de Endaya. Serrano, inquieto, mira el reloj. No es demasiado grave, Ramón, tranquiliza Franco a su cuñado. El invitado no debe llegar a la cita antes que el anfitrión. Capítulo 122. Un gusano de acero entre los pámpanos cargados de racimos. Avanza el Erika Triunfal por la campiña francesa. Se han despejado las nubes y luce un sol casi primaveral, azul y moteado de inquietas golondrinas. El Führer Hauptquartier ambulante resplandece como un gusano de acero entre los pámpanos cargados de racimos en los viñedos de la fértil Aquitania. Hitler se ha reunido con sus más estrechos colaboradores para repasar los detalles del encuentro con Franco. Nuestro único interés es que firme el protocolo por el que se compromete a entrar en la guerra cuando se lo pidamos, recuerda Ribbentrop. Que será dentro de dos meses, a principios de enero de 1941, añade Keital. En el overcomando de Erwermacht, o KW, hemos fijado como fecha más adecuada para ocupar Gibraltar el 10 de enero. Una operación similar a la de la conquista de los fuertes de Evenemael. Los hombres ya se están entrenando. Franco nos pedirá a cambio suministros y garantías de que al término de la guerra le entregaremos las colonias francesas, advierte Ribbentrop. Definitivamente, no cederemos un ápice en este tema, interviene Hitler. África encierra la mayor parte de las riquezas naturales del planeta y por lo tanto debe ser nuestra. Nos quedaremos con África. Interviene Keital, que no está enterado de esos planes. Sí, Mariscal, el general Richter Bonhepp, que será nuestro futuro ministro de las colonias, está trabajando en el reparto de África sobre dos hipótesis, si finalmente Inglaterra acepta la paz, en cuyo caso le respetaremos algunas posesiones en el sur de África, o si se obstina en resistir y hay que rendirla. En este caso, nos quedaremos con sus colonias y toda África será alemana. Nuestro próximo objetivo será conseguir bases en Canarias y en la costa de Marruecos que hagan de enlace con nuestro imperio centroafricano. Al propio tiempo, nos preparamos para una guerra con los Estados Unidos. Hay que conseguir una isla canaria. En estas discusiones llega la hora de almorzar. Después de su frugal condumio, unas verduritas salteadas y un panecillo de centeno con mantequilla y mermelada, el Führer renuncia a la tertulia de sobremesa y se recluye en su compartimento personal para liberarse de las botas y dormir una larga siesta. Quiere estar descansado para la entrevista de la tarde. Mientras Hitler duerme apaciblemente temecido por el suave traqueteo del vagón, el Führer Zug atraviesa los ordenados viñedos de entre de Uxmers y deja atrás burdeos y los bellos puentes sobre las aguas del Garona y el Dordoña. En el trayecto se cruza con algunos trenes de mineral de hierro procedente de Bilbao, que las gabarras desembarcan en el cercano puerto de Bayona. España, gravemente endeudada con el Reich, paga sus cuentas con mineral y naranjas, pero Hitler quiere algo más antes de dar la deuda por saldada, sangre y compromiso. A las 3 y 20 de la tarde, unos minutos antes de la hora prevista, el Erika llega a la pequeña estación de Endaya, profusamente engalanada con banderas alemanas y españolas y con macetones de pinos traídos del ayuntamiento. Con un entrechocar de topes, el convoy se detiene bajo la marquesina de hierro. El Führer nos visita. A lo largo del andén forman las compañías 2, 23 y 44 de la división Siuán, acantonada en San Juan de Luz al mando del jefe de aquella comandantur, el coronel Ricard. El Führer, uniforme pardo del partido, correaje cruzado, gorra de plato y brazalete rojo con la esvástica, se detiene un momento en la portezuela del vagón, mira a un lado y a otro abarcando con la ojeada el apeadero en el que la compañía de honores saluda su aparición en posición de firmes, presenten armas. Con una sonrisa satisfecha, desciende ágilmente hasta el andén, seguido de Ribbentrop, también uniformado en el tono oscuro del cuerpo diplomático. Acuden los oficiales a cumplimentar al carismático Führer con esa mirada de rendida admiración que concita entre su gente. Él devuelve los saludos con la cordialidad y sencillez que le alaban rendidos panejiristas. Hitler, un hombre del pueblo, designado por la Providencia para rescatar a los germanos de su postración y elevarlos a lo más alto. El Führer se interesa por la vida del soldado en la remota guarnición pirenaica. Al menos tenéis este sol primaveral, les dice. Usted lo ha traído, Main Führer, lo adula el coronel Ricard. Hasta ayer hemos tenido una semana de lluvias constantes. Lo celebro. Nada más. El coronel Ricard comprende que debe retirarse, tose levemente, saluda militarmente, mano en la visera, y regresa seguido de sus oficiales a la compañía de honores. A una señal suya, el sargento ordena, en su lugar descanso, y los soldados, con movimientos concordados, descansan la culata de sus fusiles en tierra y atrasan el pie izquierdo. Tres días llevan ensayándolo. Hitler y Ribbentrop pasean por el andén, las manos a la espalda, disfrutando del tibio sol otoñal. Nota el Führer el doble juego de raíles. El famoso ancho español, señala. Sí, Main Führer, dice Ribbentrop. El altivo ministro tiene el tic de tirarse de los faldones del uniforme. Los españoles tienen los raíles más anchos que el resto de Europa, lo instruye Hitler. De ese modo, evitan que los invadan con trenes europeos. Astutos como gitanos, comenta Ribbentrop. El Führer y el ministro pasean sobre la alfombra roja que se extiende a lo largo de la marquesina. La han requisado temporalmente, para esta ocasión, a un hotel de Biarritz que la usa para recibir a los recién casados que celebran allí su banquete. Una alfombra habituada al paso de enamorados va a recibir al Führer y al caudillo, otra historia de amor en ciernes, o ya veremos. Hitler y Ribbentrop repasan la estrategia acordada para la entrevista. En el Estado Mayor hemos calculado la alternativa de invadir España, dice Hitler, pero los informes son bastante desalentadores, las carreteras están hechas un desastre y el relieve favorece las emboscadas. Eso fue lo que obligó a Napoleón a mantener sobre el terreno unas fuerzas de ocupación que necesitaba en otros lugares. Esperemos que no haya que llegar a ese extremo, dice Ribbentrop. Tengamos claro nuestro objetivo, Joachim, una isla canaria y que el general Franco permita que nuestras tropas atraviesen España para tomar Gibraltar. A cambio podemos prometerle devolvérselo a España en cuanto acabe la guerra. El intérprete Smith alcanza a escuchar parte de su conversación que luego reflejará en sus memorias. Franco nos pedirá el marruecos francés y abundantes suministros, augura Ribbentrop. Podemos prometerle lo que quiera siempre que sea para después de la guerra. Aunque lo firmemos, será papel mojado cuando llegue el momento. Eso sería un error, ministro, le advierte Hitler. No podemos comprometernos por escrito a nada porque, dada la locuacidad de los latinos, cualquier promesa que le concedamos no tardarán en saberla los franceses. Muy cierto, Mainfeeder, reconoce Ribbentrop. Y a Petten hay que animarlo a que siga colaborando con nosotros como hasta ahora. La actuación de sus tropas al impedir el desembarco inglés en Dakar demuestra que puede ser un aliado leal. Ribbentrop consulta la hora en su reloj. Pasan 20 segundos de las 3 y media, la hora fijada para el encuentro, y el tren español no aparece. La puntualidad latina. Murmura disgustado. Hitler asiente sin decir palabra. Nuevo paseo por el andén. El nutrido séquito que acompaña al Führer conversa en corrillos a prudente distancia o broncea los rostros al sol suave del otoño, los ojos entrecerrados. Sobran bancos a lo largo de los andenes, pero nadie se atreve a sentarse si el Führer permanece en pie. La compañía de honores sigue en posición de descanso, algunos charlan por lo bajo, la mayoría se mantiene en silencio, la emoción contenida. Pasan lentos los minutos. Una nube color panza de burra tapa el sol y ensombrece el alegre paisaje. Cruzan veloces las golondrinas que anidan bajo los aleros de la estación, un poco nerviosas por tanta desacostumbrada concurrencia o porque barruntan lluvia. La brisa trae aromas de cebada cocida de la cercana fábrica de cerveza. Por fin, la señal. Los oídos más aguzados perciben un traqueteo ferroviario del lado español. El tren español se acerca, Main Führer. Anuncia un baranda a Dulón con mejores reflejos que sus colegas. Hitler asiente y hace con la mano el gesto de darse por enterado o de espantar una mosca. A punto de entrar en la estación, pasado el juego de agujas, Franco abandona su asiento y se acerca a la portezuela. Algo nervioso, embutido en su uniforme de capitán general que complementa con gorrilla cuartelera, separa los brazos del tronco para que su asistente, el comandante Julio Muñoz Rodríguez de Aguilar, le coloque el fajín. El asistente faja al caudillo un poco apretado, como a él le gusta, cuidando de que las burlas estén a la altura correcta, lo primero que mirará la señora en las fotos. Franco se calza el blanco guante del uniforme de gala en la mano izquierda y aferra el otro con la derecha, que mantiene desnuda previendo que con ella estrechará la mano del Führer. El sequito se alinea a la salida del vagón en el orden que el escalafón impone. Diríanse los actores de una comedia, esperamos que no sea tragedia, formados entre bambalinas y a punto de irrumpir por el escenario para recibir los aplausos del público en cuanto se levante el telón. Serrano Suñer, al lado de Franco, se alisa la guerrera y se ajusta el cuello. Con una demora de ocho minutos, hace su entrada en la estación el convoy que trae a su cita con la historia a Francisco Franco. El tren español comparece a paso lento, solemne quizá. El maquinista lleva la mano sobre el freno y en cuanto ve pasar a Hitler por su ventanilla lo acciona de manera que la portezuela del brake uncido a su locomotora quede a la altura del Führer. Por la ventanilla, el ayudante del maquinista, debidamente aleccionado, asoma el brazo en alto, rígido, en saludo hitleriano. Agarrado al manillón de bronce de la puerta, Franco aguarda la breve sacudida del convoy al detenerse y exhibe una amplia sonrisa con sus dientecillos blancos y menudos, que contrastan con la piel atezada por la intemperie africana. El caudillo disimula su contrariedad por llegar con retraso a su cita con el hombre más poderoso del mundo, el Führer de la nación que en un año ha devorado a Polonia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo y derrotado a Francia e Inglaterra. A través del cristal ve al sonriente Führer y a sus acompañantes, Ribbentrop, estirado y serio, el mariscal von Brauchitz, comandante en jefe del ejército, y el intérprete Gross. Un poco apartados, conversan los respectivos embajadores en Madrid y Berlín, Espinosa de los Monteros y Stoure. La orquesta del regimiento interpreta con Brío Castrense los compases del himno alemán, a los que seguirán los del himno español. El capitán que manda la compañía de honores ordena presente en armas, se vuelve hacia el tren y saluda con el sable, primero a la altura de los ojos y después inclinado hacia el suelo, el brazo pegado al cuerpo. El comandante Pozo se adelanta y abre la portezuela. Desciende franco la escalerilla lo más ágilmente que puede, dadas sus piernas breves y su incipiente barriga. Saluda obsequioso y cordial al Führer, cuya mano estrecha cálidamente con las dos suyas mientras el embajador Stoure hace las presentaciones. Me alegro de conocerlo por fin personalmente, Führer. Recita franco. Gross lo traduce. Es ist mir eine große Freude, es sei endlich persönlich können zu lernen, Führer. Hitler responde con una breve parrafada en alemán que el varón de las torres vierte al español. Por fin se cumple un viejo deseo mío, caudillo. Franco contempla con admiración no del todo fingida el rostro que tantas veces ha visto en noticiarios y prensa, la nariz quizá demasiado larga, con los orificios nasales demasiado grandes, imperfección que Hitler disimula coquetamente con su característico bigote cepillo. Hitler encuentra a Franco tan agitanado como se lo habían descrito. En su obsequiosidad y en su mirada chispeante, percibe algo de doblez, quizá la que correspondería a un judío oriental vendedor de avalorios de falsa plata que intentara colocarle su mercancía al incauto turista. Capítulo 123. Un diálogo de sordos. La alfombra roja extendida a lo largo del andén es sobradamente larga, pero demasiado estrecha para que Hitler y Franco discurran por ella emparejados. Hitler la cede gentilmente a Franco y camina sobre el cemento. Los dos mandatarios pasan revista a las tropas que les rinden honores. Franco, erguido hasta cerca del descoyuntamiento para compensar su exigua estatura, alta la barbilla, que comienza a combarse en respetable papada, el gesto ufano del que vive consciente un momento histórico, las manos rígidas, los dedos extendidos, con algo de automata. Terminado el acto protocolario, que dura apenas diez minutos, los mandatarios acceden al Führer Bagen acompañados de Serrano, Ribentrop y los intérpretes Gross y el Varón de las Torres. Serrano tuerce el gesto al ver que el intérprete alemán de la conferencia será Gross, cuyo deficiente dominio del español ya constató en su entrevista de la Cancillería. Se vuelve para quejarse al general Espinoza, pero encuentra que no se ha unido al grupo. Heinz Linge, jefe de protocolo y ayudante personal de Adolf Hitler, le ha cortado el paso y lo ha informado de que la presencia de los embajadores no es necesaria. También Stoure permanece alejado, corpulento, junto a Kaytal, al que evita dirigir la palabra. Fotografía real de Franco y Hitler. Espinoza capta la mirada irónica de Serrano. Embajador y ministro se aborrecen y no se molestan en disimularlo. A lo lejos, los dos curas de la expedición, arrodillados entre las vías, rezan una oración para que todo salga de acuerdo con la voluntad del caudillo. Al término de la ejaculatoria, Fray Justo Pérez de Urbel ayuda a levantarse a Sisimio Nevares, el capellán de los mutilados, y le dice. Ánimo, padre, que estamos haciendo historia. A las 3 de la tarde y 40, el Führer, el caudillo y sus acompañantes se sientan en torno a la gran mesa rectangular que preside el lujoso vagón del Führer. Hitler ocupa la cabecera y señala a Franco el sillón de su derecha. Según el protocolo, es el puesto de honor destinado al invitado principal, pero también implica cierta subordinación. Dada la importancia política del encuentro, los estadistas deberían haberse sentado, en los extremos de la mesa, frente a frente, de igual a igual. Franco y Hitler sentados a la mesa. Andan todavía por las sonrisas preliminares cuando Franco toma la palabra para recitar una declaración de principios que traía bien preparada y que el traductor Gros vierte al alemán. España agradece lo que Alemania ha hecho por nuestro país. España siempre ha estado aliada con el pueblo alemán, en espíritu y lealtad, y sin ninguna reserva. España siempre se ha considerado como parte del eje, ya que durante la guerra civil los soldados de las tres naciones lucharon codo con codo. En la guerra actual, España lucharía gustosamente junto a Alemania. No obstante, hay dificultades que superar previamente, como de sobra sabe el Führer. Hitler conoce esas dificultades, machaconamente expuestas desde hace un par de meses en cartas personales y en entrevistas con Ribbentrop. No obstante, el manual del buen diplomático, y Hitler lo es, exige empezar una negociación con grandes declaraciones de amistad y afecto, así que allá vamos. Es para mí un grato momento este encuentro con usted, querido Caudillen, y lo aprovecharé para manifestarle mi admiración por la gesta del pueblo español que a sus órdenes se ha enfrentado con éxito al comunismo. Me es igualmente grato reunirme con usted en este momento crítico de la guerra en el que la derrota de Francia abre nuevas perspectivas históricas al futuro de los pueblos europeos. Vernos implicados en esta guerra ha sido una desgracia a la que nos han abocado la intransigencia y las ambiciones de Francia e Inglaterra. Si algo positivo puede salir de este conflicto es un nuevo ordenamiento territorial que remedie injusticias como la perpetrada con España por estas potencias, y muy significadamente la de Gibraltar. En ese nuevo orden, que afectará a la organización política, social y económica del viejo continente, España ocupará un lugar preferente, por eso es necesario que participe activamente en su consecución. El varón de las torres traduce, Franco asiente mientras mira con ojos amistosos a Hitler, pero encuentra algo desagradable en ese rictus lobuno de la boca, que antes no había advertido. Recuerda que, aunque hable melifluo, también sabe gritar con voz tonante y amenazadora, como en los discursos del noticiario de la UFA que la embajada le envía puntualmente a el pardo cada quince días. Muy cierto, Führer, no obstante. Comienza a decir, pero Hitler por lo visto no ha terminado. Reanuda su perorata cortando las palabras de Franco. Como usted sabe, Caudillen, Inglaterra está ya virtualmente derrotada y no puede hacer nada en Europa, pero todavía podría amagar alguna acción desesperada en África o en el Atlántico Sur, como nos ha demostrado el reciente intento de desembarco en Dakar. Franco asiente. Abre la boca para responder, pero de nuevo Hitler le gana por la mano. El caudillo mira a Serrano un poco desamparado y Serrano entorna los ojos como diciendo. Calma, Paco, que los alemanes son así. Ya tuve esa experiencia en mi entrevista de Berlín. El de las torres está traduciendo las últimas palabras de Hitler. Para proteger las costas africanas de posibles nuevos intentos británicos, sería conveniente que no contaran con la base de Gibraltar. El Führer conoce de sobra que España viene reivindicando secularmente este territorio traidoramente arrebatado por los británicos. El Reich está dispuesto a conquistarlo para España como prueba de nuestra alianza. En estas circunstancias, urge que España aproveche la oportunidad que se le presenta para participar en nuestra victoria. Es una encrucijada que dudo mucho que vuelva a presentarse en el futuro. Tal como nosotros lo vemos, el papel de España puede enunciarse en dos grandes actuaciones, Gibraltar, que debe reintegrarse a España, y la defensa del litoral africano y del Atlántico Sur, para la que resulta imprescindible que España ceda una de las Islas Canarias y algún punto del litoral marroquí para la instalación de una base de submarinos y otra de la Luftwaffe. Eso tendría un doble efecto, situarnos en posición inmejorable para truncar el tráfico marítimo británico y prevenir el peligro de que sean los ingleses los que tomen las Islas Canarias en su provecho. Franco ha ensombrecido el semblante al escuchar la locución canariste Inseln en boca del Führer. Ya salieron las Islas Canarias. Mira a Serrano como preguntándose si debe dar crédito a lo que ha oído. Serrano hace un gesto que viene a expresar, ya te lo dije, Paco, a mí también me lo pidieron. Se deduce que lo que busca el Führer es paso franco para conquistar Gibraltar y que le entreguemos una de las Canarias, la indignante propuesta de ceder parte del territorio español que temía y esperaba. Franco intenta no perder la gélida sonrisa cuando el varón de las torres traduce la parrafada y a continuación emite la suya. Führer, le hablaré con la franqueza que cabe esperar entre dos camaradas. Hace un alto para que Gross traduzca. Hitler asiente vivamente con la cabeza y con una caída de párpados, como si realmente se sintiera camarada de aquel enano de ancestros probablemente judíos. Querido Führer, España se siente orgullosa de la amistad alemana y de la camaradería que en el pasado conflicto nos llevó a luchar codo con codo y con los italianos para estirpar el comunismo que atenazaba a mi patria. Esa camaradería ha forjado lazos indelebles de hermandad y amistad. Debo confesar que con gusto estaríamos luchando ya al lado de Alemania, si no fuera porque hasta ahora nos lo han impedido las dificultades económicas y militares que el Führer conoce bien. Creo haberlo demostrado cumplidamente cuando pasamos de la neutralidad a la no beligerancia y lo hemos probado igualmente con las facilidades de todo orden que damos a Alemania en sus labores de aprovisionamiento y acción en nuestro territorio. Führer, la disposición de España a apoyar al Reich alemán, su país hermano, es absoluta. Desde hace meses, nuestra oficina de propaganda, eficazmente apoyada por la alemana, convence al pueblo español de la conveniencia de entrar en guerra a pesar de los múltiples sacrificios que ello supondrá en nuestra calamitosa situación actual. Gross traduce y al llegar al final, cuando usa la palabra alemana catastrofal por calamitosa, Franco asiente con vehemencia. Eso, eso, la situación es muy catastrofal. Me hago cargo de que supondrá un sacrificio suplementario para España, comienza a decir Hitler con voz calmada, persuasiva, pero su implicación en la guerra es lo que exige en esta hora decisiva la historia. No será demasiado gravoso, puedo asegurarle, puesto que desde que comenzó la guerra, que Alemania nunca buscó, dado que fueron Francia e Inglaterra las naciones que la declararon, las armas alemanas se han visto beneficiadas por una serie de resonantes victorias. En la hora presente, con Francia derrotada e Inglaterra a punto de serlo, nos interesa prever cualquier movimiento que el enemigo pueda hacer a la desesperada, y en este punto conviene que el Reich y España concuerden, puesto que existen áreas de interés en las que conviene la intervención de España. Paralelamente, la colaboración española en esta defensa de sus intereses redundará políticamente en su beneficio al término de la guerra, cuando aparezca como integrante del bando vencedor a la hora de discutir las condiciones del armisticio. O sea, no ha dicho nada nuevo. Se ha limitado a repetir razones antes expuestas con otras palabras. Será muy alemán, pero incurre en ese defecto español de no escuchar al interlocutor y entrar en bucle redundando en lo mismo. Oída la traducción del varón de las torres, Hitler prosigue. Caudillen, puedo asegurarle que Inglaterra está totalmente derrotada. Si no hemos aniquilado ya las últimas resistencias es porque preferimos evitar su completa humillación y pactar unas capitulaciones generosas como hemos hecho con Francia. Inglaterra está vencida y sus esperanzas de involucrar en la guerra a los Estados Unidos o a la URSS son vanas. Con la URSS tenemos un firme tratado, como usted bien sabe, y en cuanto a América, aunque Roosevelt quisiera entrar en la guerra, lo que la oposición de sus votantes no consiente, su ejército tardaría al menos dos años en estar listo para intervenir. Inglaterra no resistirá sola tanto tiempo. El único peligro que vemos es que conquiste una de las islas canarias para llevar la guerra a la zona africana en un desesperado intento de aliviar la presión que la Luftwaffe ejerce sobre sus islas. Hitler aguarda la traducción del de las torres asintiendo a cuanto dice. Después concluye. Nuestros mutuos intereses actuales reclaman la intervención de España en la guerra a fin de posibilitar la expulsión de los ingleses de Gibraltar y la defensa de las posesiones españolas de Marruecos y las Islas Canarias. Traduce el varón de las torres a un Franco menos sonriente que al principio. Así que Hitler aspira a que se le entregue una de las Islas Canarias, para evitar, dice, que los ingleses se adelanten y la ocupen. A cambio de todo, solo ofrece una vaga promesa de recompensar a España con territorios africanos cuando acabe la guerra. Franco aguarda pacientemente a que Hitler termine su parlamento. Cuando recupera la palabra, insiste en sus peticiones. No puedo sino estar completamente de acuerdo sobre la necesidad de arrebatar Gibraltar al dominio inglés si queremos controlar el tráfico de nuestros enemigos por el Mediterráneo. No obstante, permítame apuntar, Führer, la conveniencia de que previamente dominara el canal de Suez. Sin el canal, el cierre del Mediterráneo no será efectivo. Soy también consciente de que Inglaterra está lejos de ser derrotada, puesto que su defensa aérea sigue activa, si bien mi deseo vehemente es que a la larga sucumba ante la aviación alemana. No obstante, la dilatación de la batalla aérea hace que otros frentes no parezcan tan perentorios. Respira para que los pueda traducir y, en cuanto termina, prosigue. Entiendo su postura, Führer, pero permítame decirle que por lo que yo sé, y hablo también desde mi experiencia militar, Inglaterra está lejos de haber sido derrotada. Es cierto que las victoriosas armas germanas la barrieron de Francia, pero también es cierto que a lo largo del verano ha venido resistiendo tenazmente y con ventaja los ataques de la aviación. Por otra parte, aún en la dudosa eventualidad de que Gran Bretaña fuera conquistada, su gobierno podría trasladarse a Canadá y proseguir la guerra desde allí, después de movilizar los fabulosos recursos materiales y humanos que le brinda su Commonwealth. Hitler ha endurecido el gesto. No está muy acostumbrado a que le lleven la contraria y menos aún a que le expongan con tanta crudeza la situación militar, menos a la hueña de lo que sostiene su propaganda. Vuelve a su soliloquio sobre la estrategia para seguir en el norte de África y Franco se atiene al suyo. Su voz chillona y monocorde de muecín y los aspavientos con que refuerza sus argumentos desagradan a Hitler. No hemos de olvidar los beneficios que la guerra debe reportar a España para que el pueblo acepte este nuevo sacrificio, prosigue Franco su razonamiento. En este sentido, me es forzoso exponer al Führer nuestras reivindicaciones históricas sobre tres regiones africanas, marruecos, el oranesado y los territorios adyacentes a Guinea. En lo referente al oranesado, es un caso tan sangrante como lo fue el de los sudetes o Alsacia Lorena para Alemania, nos avala la historia, Führer, porque conquistamos el territorio en 1509 por la visión privilegiada del cardenal Cisneros, y los argelinos, antes sometidos al sultán de Fez, disfrutaron desde entonces del piadoso dominio de España. Si no fuera argumento suficiente el de la historia, está el de la población, Führer, allí se ha establecido una gran población española que con toda justicia queremos sumar a España como parte nuestra que son. En cuanto a Marruecos. Todo eso puede tratarse después de la guerra, interviene Hitler. Por ahora, lo que debemos tratar es acortarla o acabarla. El varón de las torres traduce. Hitler observa la reacción de Franco y aguarda a que el traductor acabe antes de proseguir, pero Franco se le adelanta y retoma su discurso. Führer, estoy seguro de que su magnanimidad y la de la gran Alemania que tan sabiamente gobierna considerarán las razonables reivindicaciones de España no solo en Gibraltar, sino en sus otras justas aspiraciones, que son las de poseer un imprescindible Lebensraum, el espacio vital que le devuelva su grandeza pretérita. Alguna muestra de impaciencia se dibuja en el Führer, pero Franco sigue impertérrito a lo suyo. España fue objeto de un trato vejatorio cuando en 1912 las potencias europeas dividieron Marruecos en dos protectorados, francés y español, y le entregaron a Francia la parte más fértil mientras que España solo recibió, el hueso de la chuletilla marroquí, como lo describió el rey Víctor Manuel de Italia. En cuanto a las Islas Canarias, querido Führer, debo precisar que no son posesiones españolas en el sentido colonial, sino provincias españolas, históricamente inseparables de la corona de Castilla. Forman parte del territorio nacional aunque se encuentren en tierras africanas. Traduce Grossi el varón de las torres no puede evitar sentirse horrorizado al ver cómo despacha con toscas frases solo aproximativas las palabras de Franco. El reloj va marcando las horas como en el bolero de Roberto Cantoral tan interpretado por Lucho Gatica, mientras el diálogo de sordos formado por una sucesión de monólogos repetitivos que no interesan al interlocutor se prolonga en un bucle tendente al tirabuzón. Hitler, que me des las Canarias y paso para Gibraltar. Franco, primero me entregas el Magreb y me coulmas la despensa. Hitler intenta refutar los argumentos de Franco, pero antes de que reitere la urgencia de asegurar el Atlántico Sur para el eje, que, Franco regresa con su tono monocorde. España anhela volver a la lucha codo a codo con los camaradas alemanes. El Führer recordará que en los pasados meses de junio y julio le insistí repetidamente, por carta y por medio de enviados, en mi absoluta disposición a participar en la guerra. Esa disposición persiste ahora intacta, pero algunas circunstancias han cambiado desde entonces y reclaman solución preferente. Se extiende nuevamente por el asunto del suministro de trigo y petróleo que depende enteramente de la buena voluntad de ingleses y americanos, y de ello pasa, sin solución de continuidad, al retornillo de la necesidad española de labrarse un imperio en África que complemente su economía. Aduce razones históricas y lo mismo sale de nuevo a relucir el cardenal Cisneros que la misión histórica de España en la lucha contra los piratas berberiscos. Hasta los piratas berberiscos de tiempos del gran turco. Piensa Hitler impaciente. Se nos quema la casa y este tío habla del remoto pasado con cuatro datos rancios que habrá floreado de alguna enciclopedia. Hitler consigue por fin retomar la palabra y contraataca con un análisis de la situación militar. Como si no hubiera escuchado ninguna de las razones de Franco, se enzarza en un monólogo sobre la favorable situación bélica. La guerra está ya decidida, Inglaterra, virtualmente vencida, y los Estados Unidos no estarán en situación de intervenir hasta pasados dos años. O sea, os conviene entrar en guerra ahora porque todos son ventajas. Si aplazáis la decisión, cuando acordéis intervenir será demasiado tarde. Traduce el de las torres. Franco asiente. Convencido de haber colocado la mula ciega, Hitler vuelve a la conveniencia de que España se implique de inmediato en la guerra para tomar Gibraltar y cortar el paso de la marina británica por el estrecho. La disposición de España en ese sentido es absoluta, reitera Franco, R.Q.R. Desde que fuimos despojados del Peñón por una traición inglesa, en 1704, solo aspiramos a recobrar ese pedazo querido de nuestra España, lo dice con lágrimas que parecen sinceras. Traga saliva, embargado por la emoción, se recompone y prosigue, no obstante, desde el punto de vista estratégico, considero que lo prioritario es cerrar a los ingleses el canal de Suez y expulsarlos de Egipto. Después de eso, Gibraltar caerá como fruta madura. Traduce Gros tan torpemente como de costumbre, aunque lo esencial se le entiende, que Franco no quiere comprometerse como no sea a cambio de los territorios africanos a los que aspira. Lamento disentir en este punto, mi querido general, dice Hitler. Mi alto Estado Mayor lo ha estudiado cuidadosamente, con abundante información secreta, y concluye claramente que el primer movimiento táctico pasa por expulsar a los ingleses de Gibraltar. Por eso estimo que es el momento de que España entre en la guerra, convencido de que su participación inclinará la balanza definitivamente del lado de la derrota británica. De eso depende, por otra parte, mi decisión sobre las estrategias futuras. Mañana me encontraré con el Mariscal Petén y debo saber a qué atenerme. Tengo más de cien divisiones ociosas al otro lado de los Pirineos y debo emplearlas en acortar la guerra. Bien me gustaría entrar en la guerra como lo intenté reiteradamente hace meses, repite el caudillo su argumento, pero el empeoramiento de la situación económica desde entonces me impide hacerlo, Führer. Mi pueblo padece carestía y hambre, Führer. Nuevas lágrimas. Para sobrevivir dependemos completamente del suministro de cereal y petróleo que recibimos por mar. Los ingleses y norteamericanos que controlan los puertos de origen sólo lo permiten llegar con cuentagotas a los puertos españoles. Los territorios africanos a los que legítimamente aspiramos nos procurarían el alimento necesario. Mira Franco a Gross instándolo a que traduzca y Gross vierte al alemán sus palabras, pero, para alarma del varón de las torres, lo hace grosso modo, sin acertar con los matices. La palabra cuentagotas, que en alemán sería Tropfenzaller, la traduce como Heden-Trotfenzahlen, contando cada gota, lo que suena absurdo y desvirtúa el significado original. Cuando Hitler va a responder, Franco se le adelanta de nuevo y prosigue con su parrafada. Antes de considerar la posible participación de España en la guerra, Alemania debería suministrarle los elementos necesarios para interrumpir su dependencia de cuánto recibe del otro lado del Atlántico. Me refiero a trigo, petróleo, fosfatos y las materias primas necesarias para el funcionamiento de las industrias. Aparte, claro está, de armamento moderno y munición, en especial artillería de costa con la que mantener a raya a la armada británica, pues, como el Führer bien sabe, buena parte de las poblaciones de España son costeras y, en caso de guerra, quedarían expuestas al ataque de los ingleses. ¿Qué trigo necesita España? Pregunta Hitler intentando hallar un resquicio por el que demoler la argumentación del judío. Las necesidades más perentorias de España se cifran en 300.000 toneladas de grano, 400.000 de gasolina y 200.000 de carbón, aparte de gasóleo, algodón y otros productos industriales, pero en la eventualidad de una guerra que podría prolongarse más de lo pensando, quizá deberíamos acumular mayores reservas, digamos el doble o el triple. Un millón de toneladas de grano nos daría un respiro para varios meses. A ello hay que añadir las armas, especialmente artillería de costa, que necesitaremos para mantener a raya a la Navy. Hitler sabe que esto es cierto. Los ingleses mantienen un bloqueo marítimo calculado y conceden contados permisos de importación de alimentos y carburantes. De este modo le recuerdan a Franco que le pueden cerrar el grifo si España adopta una postura demasiado díscola y contraria a los intereses británicos. No tenemos tantas reservas ni para nosotros mismos, murmura el Führer moviéndose incómodo en su asiento. Estoy seguro de que, de entrar España en la guerra, la rápida victoria sobre Inglaterra lo resolvería todo. El varón de las torres traduce, pero Franco anda embebido en el siguiente movimiento. De otra parte, los apuros económicos no son el único escollo que hay que salvar, argumenta. El pueblo español solo entenderá que nos impliquemos en otra guerra, cuando aún le sangran las heridas de la anterior, si le garantizamos que hemos reconstruido nuestro imperio en el norte de África. Otra vez salen el cardenal Cisneros, la toma de Orán, los piratas berberiscos, el desembarco de alucemas y renovados argumentos marginales que desesperan a Hitler. El Führer desconecta. Apenas escucha. ¿Cómo es posible que este renacuajo me saque de mis casillas? Es evidente que quiere intervenir, pero Franco, ejercitado por la costumbre española de las tertulias, recita de corrido su lección, no presta la debida atención a los argumentos del oponente y reitera, aunque con otras palabras, las mismas razones anteriormente expuestas, lo que dificulta el entendimiento. Hitler ya ha expuesto media docena de veces su estrategia. De tanto repetirla, sin abrir la mínima grieta en el parecer de su interlocutor, comienza a concebir sospechas de que quizá no sea tan buena táctica como pensaba. España no debe demorar más su determinación, pues no puede permanecer de espaldas a la realidad de los hechos y a que las tropas alemanas se encuentran ya en los Pirineos, resume su postura. Franco, porfiado, vuelve a recordar las reivindicaciones territoriales de España, basadas en derechos históricos que explica detalladamente por enésima vez sin advertir la creciente impaciencia de Hitler. El púgil germano comienza a dar muestras de agotamiento. Durante el largo y prolijo monólogo de Franco, bosteza ostensiblemente entre 14 y 16 veces, según el recuento que harán, días después, entre bromas, pasado el agobio, los dos testigos españoles, Serrano y el varón de las torres. Cuando Franco termina, Hitler le dice. Mi querido general, no puedo entregarle algo que todavía no me pertenece. En un intento de despejar la situación, no aguarda a que Franco reanude su prolijo parlamento, otra vez no, por favor, y le indica a Ribbentrop que entregue a Serrano suñer un documento que traen ya preparado. Si hubiéramos empezado por aquí en lugar de marear tanto la perdiz, es posible que nos hubiéramos ahorrado estas horas de chachara estéril, piensa el alemán. Capítulo 124. El relato de Moscardo. Mientras Franco, Hitler y la compañía deliberan sobre el futuro del mundo, veamos lo que está ocurriendo fuera del vagón. Moscardo es muy conocido y admirado entre los militares alemanes como héroe del Alcázar, una gesta que en su momento alcanzó gran difusión en la prensa alemana. Por eso le ha pedido Franco que lo acompañe, para que con su presencia les recuerde que España toda puede, llegado el caso, convertirse en un Alcázar de Toledo. Camino de Endaya, Belsar ha transmitido los saludos de Vigón al general Moscardo. Ah, eres tú el capitán que sabe alemán. Más o menos, mi general, responde nuestro héroe. Francisco Belsar, a sus órdenes. ¿Sabes alemán más más o más menos? Replica Moscardo zumbón. Digamos que más más que menos, mi general. Pues entonces, cuando estemos con los alemanes, no te apartes mucho de mi lado, que tendrás que traducirme. A sus órdenes. Cuando Hitler y Franco se encierran a deliberar, el coronel Ricard rompe filas y envía a la compañía de honores a la plaza contigua a la estación. En el andén de Endaya queda la guardia SS del Führer. Belsar acaba de atender al jefe de cocina de Lerica, que le ha preguntado dónde puede comprar huevos y naranjas. Suba usted a la parte alta del pueblo, donde acaban las casas, y pregunte allí por los campos de naranjos, le quedarán en dirección sureste, pero tendrá que caminar un trecho razonable hasta un lugar que se llama Castellón de la Plana. Castelón del Plan, repite el cocinero. Eso, eso. Naranjas y limones. Marcha el cocinero tan campante con el soldado que le lleva las cestas y se acerca el general Moscardó, que ha asistido a la escena un poco apartado. Hombre, capitán, le dice con una sonrisa cazurra, ya podías haberle añadido que compre algarrobas, que es lo único que va a encontrar. Fallo mío, mi general, reconoce Belsar, y más considerando que el Führer es vegetariano, a pesar del asado que ha montado en Europa. Ya me advirtió Bigón que eres un lenguaraz, ríe Moscardó. Mientras estemos aquí, contente con los chistes, no sea que tengamos un disgusto. Tomo nota, mi general, responde Belsar trazando en el aire con la mano el movimiento de anotar algo. Moscardó sonríe desde sus ojos miopes detrás de las gafas de cristales oscuros que le dan cierto aspecto de ciego. Anda, vente conmigo, que vamos a hacer nuestra función. Si me lo permite, mi general, antes tengo que ir a los aseos. A cambiar el agua al canario. Dice Moscardó con gracejo madrileño. Bueno, yo estaré dentro. No tardes. Los lavabos se encuentran al fondo del andén, medio ocultas entre los macetones con pino y los gallardetes que revisten el apeadero. En la puerta hay un joven soldado alemán muy compuesto, con su casco de acero y su pistola ametralladora 40 al hombro. Su labor consiste en ofrecer a cada usuario un paquetito de papel higiénico. Dominio del alemán, le dice Belsar al aceptarlo. Eficiencia alemana. Gracias, joven. El soldado pone cara de sorpresa ante el oficial español que habla alemán sin acento. Asustas a mi tropa, dice una voz grave detrás de Belsar. Mira el español a su espalda y encuentra a Karl von Taden, su amigo del liceo suizo. Karl, qué mundo tan pequeño. Exclama. ¿Qué haces aquí? Compañía del Führer, dice señalándose la insignia en la bocamanga. Memos juntos como en el liceo alpino y me cuentas cómo te trata la vida. El meadero es el normal en las estaciones y lugares públicos de Francia, una pared de azulejos ligeramente inclinada que acaba en un regato. La pega es que los servicios de seguridad del Führer que inspeccionaron la estación han clavado las ventanas y el recinto apesta a orines. Como es aquello que decíais los españoles en el liceo. Picha española no mea sola, le recuerda Belsar. Ríe Karl de buena gana con la sinceridad de un hombre satisfecho de la vida. Belsar se hace cargo de que lo tiene todo, el uniforme, la pistola, el país victorioso, media Europa ocupada y la cercanía al Führer. Me toca acompañar al Führer este mes, declara, pero habitualmente estoy en Berlín, adscrito al cuartel general del Reichsführer-Gering. ¿Y tú qué haces? Me han alistado como intérprete aprovechando que hablo alemán. ¿Cuántos recuerdos de juventud? Dice Karl. Estos alemanes que pesados y sentimentales son, piensa Belsar. Y con un trago de Hagermeister o un área de Wagner lloran como becerros. Cumplido el trámite mingitorio, los dos amigos se encaminan a la sala de espera de la estación, un hervidero de uniformes y un barril de cerveza gratis aportada por la gerencia de la cercana fábrica, Calabare Isian Alcoholique, con la que españoles y alemanes confraternizan y brindan por Alemania, por España, por el Führer, por el caudillo y por ellos mismos. Motivos no les faltan, tan cerca de las figuras están a salvo y lejos de los tiros, al menos por ahora. Además de los incómodos bancos de listones de madera, la previsora autoridad local ha aportado suficiente cantidad de sillas de tijera para que todo el mundo pueda sentarse. Terminada la cerveza, tres camareros de la dotación de Lerica sirven refrescos, té y café, nada de otras bebidas alcohólicas. A pesar de su aspecto aburrido, Moscardó es un hombre ingenioso y chispeante. Además, es muy admirado por su susodicha condición de héroe del Alcázar. Con ayuda del profesor Tobari de Belsar, cuenta anécdotas graciosas de sus largos años como director de la Escuela de Gimnasia del Ejército. Como sabéis, España es un país marítimo, con muchas costas, empieza su disertación, pero también existe mucha España interior, seca mayormente. Por este motivo, la natación no figura entre los deportes más populares entre nosotros. En 1935, cuando se preparaban las Olimpiadas de Berlín, yo, en mi calidad de director de la Escuela Central de Gimnasia, era también vocal de la Junta Nacional de Educación Física. Al final, el gobierno de la Segunda República Española intentó boicotear las Olimpiadas de Berlín organizando en Barcelona unas Olimpiadas paralelas. Pues bien, cuando se planteó asistir a las Olimpiadas de Berlín, le pregunté al seleccionador nacional, un tal Estrada, si podríamos aspirar a alguna medalla. Hombre, me dijo, la de oro hay que descartarla porque todavía no estamos muy entrenados debido a la escasez de instalaciones, no por falta de motivación. Quizá podamos optar a la de plata, le dije. Bueno, evidentemente, hay más posibilidades de conseguir la plata, respondió, pero yo, tan a corto plazo, no pensaría en ella. Hay que tener en cuenta el nivel elevado de otros países contendientes. El bronce entonces. Sugerí. Ahí no diría yo que no, reconoció, pero igualmente lo veo difícil tirando a imposible, porque son muchos los países con los que hay que competir, y algunos de ellos cuentan con buenos equipos que vienen entrenándose desde hace años. ¿A qué aspiramos entonces? Pregunte. Después de unos momentos de reflexión, me miró con semblante serio y respondió. Hombre, yo ya me conformaría con que no se me ahogara ningún nadador. Cuando Belsar acaba de traducir el chiste, los alemanes, gentes de humor espeso, tardan en reaccionar. Después de permanecer en silencio unos segundos, las meninges atareadas procesando el asunto, lo captan finalmente y sueltan una gran carcajada. Algunos incluso pierden la rigidez prusiana hasta el punto de saltárseles las lágrimas y propinarse palmadas en los muslos. ¡Qué cabrones! murmuramos Cardó junto a Belsar. ¿Cómo les gusta que quedemos mal? Es que son la raza superior, mi general, señala Belsar. El general Caetal, que prefiere hablar de temas más prusianos, se interesa por el asedio del Alcázar. Es cierto que amenazaron con fusilar a su hijo. Lespeta a Moscardó con el insuficiente tacto que la pregunta entraña. Cuando escucha la traducción de Belsar, Moscardó, nuevamente serio, asiente lentamente. ¿Cuántas veces ha tenido que contar la penosa historia? En fin, a estos invitados hay que entretenerlos. Relatémosla una vez más. Los rojos me fusilaron a dos hijos, recuerda. Al mayor, José, en Barcelona, cuando se dirigía a Berlín para las Olimpiadas, y a Luis, en Toledo, la historia no es exactamente como la han contado. En realidad, lo de la llamada telefónica para amenazarme es cierto, pero como no cedí, lo devolvieron a la cárcel. Lo fusilaron un mes más tarde, en una saca indiscriminada de 60 presos como venganza por los muertos que le había ocasionado un bombardeo. Una sonrisa amarga se dibuja en los labios de Moscardó, un bombardeo de ellos mismos contra el Alcázar. La metralla alcanzó a un grupo de curiosos de los que acudían en autobuses de Madrid cada día a presenciar el asedio como el que va al teatro. Aguarda a que Belsar lo traduzca antes de proseguir. A Luis lo llevaban atado junto con mi otro hijo, Carmelo, pero un miliciano, al que apodaban el Gran Aino, que sabía que eran hermanos, les dijo a los del piquete, me dejáis a este chaval. Y con su navaja le cortó la cuerda que lo unía a Luis. En su lugar fusilaron a don José Polo Benito, deán de la Catedral de Toledo. Carmelo sigue vivo, gracias a Dios, para consuelo nuestro, de los padres, quiero decir. Perdió, entonces, dos hijos. Le pregunta Cáita al sorprendido. Moscardó asiente con semblante sombrío y los ojos húmedos. Sí, a Luis y a José. Este es el precio de la gloria. Por más homenajes que me hagan, nunca podré embanecerme por la defensa del Alcázar, por algo que, siendo asunto mío, pagaron tan caro mis hijos. El relato de Moscardó trae el dolor de la guerra a la conciencia de los contertulios y apaga las conversaciones. Después de un rato en silencio, algunos salen a pasear por el andén, otros aprovechan para releer cartas familiares o escribirlas, otros meditan o dormitan. Va declinando la tarde. Parece que tardan, dice Espinosa de los Monteros, que ha pasado esas horas sentado en un banco del andén de partiendo con su colega Stoure. Capítulo 125. El Führer al borde de un ataque de nervios. Como la princesa de la sonatina de Rubén Darío, Hitler ha perdido la risa y ha perdido el color, y los bostezos se escapan de su boca de fresa, o son flatulencias, como queda sugerido. Ya le va fastidiando este diálogo con este desagradecido pelagatos medio judío, que reitera su salmodia como un vendedor de alfombras de Zocomoruno en lugar de comprender la trascendencia de la hora histórica que su pueblo vive a la sombra protectora de Alemania. Finalmente, el Führer, a cuyos pies ya se ha arrodillado el mundo, pierde la paciencia y se olvida de esa cortesía impostada que le enseñó su madrina, la Führerin Wagner, cuando tomó sobre sus hombros la titánica tarea de pulirle los modales hasta hacerlo presentable ante la alta sociedad alemana que iba a financiar su proyecto político. Franco habla y habla, el intérprete Gross traduce, pero el Führer tiene los circuitos cerebrales tan saturados que no se siente con fuerzas de reiterar unos argumentos que resbalan sobre las entendederas coriáceas de su interlocutor. El Führer siente un amargor de bilis en la garganta. ¿Por qué tiene que soportar el tormento malayo al que lo somete este ser mediocre? Ya me advirtió Kanaharas de que Franco no es un héroe, sino un tergiversador y un mamarracho. Como se ha degradado el dueño de Europa a intentar convencer a este personajillo de tercera regional que, incapaz de comprender la grandeza de sus planes, lo sabotea reiterando sus rastreras con minerías. Desiste de hacerle entender que los grandiosos planes del Führer deberían ser prioritarios en la circunstancia histórica presente. Ya es suficiente. Exclama después de comprobar que son casi las seis y media y no han avanzado nada. Hitler se pone en pie bruscamente, atorando el sillón al correrse sobre la moqueta. Desconcertado, Franco mira a Serrano, quien igualmente confuso se pone también en pie. Es evidente que el Führer ha dado por terminada la reunión. El caudillo también se levanta, y mira al de las torres como si también pudiera traducir las actitudes, pero el de las torres solo puede devolverle una mirada que expresa perplejidad con tendencia a virar hacia el pánico. Está claro que el Führer ha perdido la paciencia. Tanto repetir los mismos argumentos con esa voz en falsete y monótona, con ocasionales gallos y esa machaconería meridional que usa el caudillo ha terminado por soliviantarlo. Las conversaciones entre los dos colosos de la historia han llegado a un punto muerto y las actitudes expresan irritación tanto en la parte española como en la alemana. El Führer opina que los ministros de exteriores debemos discutir los detalles antes de reunirnos de nuevo y que ahora debemos hacer un alto, traduce el varón de las torres. Totalmente de acuerdo, dice Franco. Hitler señala a Ribbentrop con la nariz. Ribbentrop, entregar el protocolo, le ordena. Ribbentrop urga en su enorme cartera, mayor quizá que la que usaba cuando era representante de vinos, y extrae una carpeta que ostenta en la portada el águila alemana. Se la entrega a Serrano. Es el protocolo que hay que firmar, traduce el de las torres. En los tres idiomas. Lo de que hay que firmar parece un poco demasiado terminante. Franco enarca una ceja, pero el de las torres afirma con la cabeza para subrayar la exactitud de su traducción, eso es lo que han dicho. Lo estudiaremos con mucha atención, responde Franco. Hitler asiente y emite una flatulencia discreta. Los gases son su problema y cuando se excita parece que se le acumulan. Hace un esfuerzo por contener un eructo y añade, dirigiéndose a Gross. Que esta noche, más descansados, nos reunamos de nuevo después de la cena. Franco, sin perder la sonrisa, lo encuentra muy razonable. Una sonrisa que al Führer le parece cada vez más la de un ropavejero judío al que compró ropa en sus años de pobreza en Viena. Serrano acepta la carpeta que Ribbentrop le entrega y, siguiendo el gesto de Hitler hacia la puerta del vagón, se encamina hacia la salida. En cierto modo, se siente aliviado. Belsar, en el andén, consulta su reloj, las 6 y 20. En ese momento se abre la portezuela del vagón del Führer y aparecen los conferenciantes. Acuden los fotógrafos con sus placas. El Führer y el caudillo escenifican una cordial despedida, aunque es inevitable que aparezcan con los semblantes más serios que a la llegada. Hitler, osco, franco, preocupado, caras largas entre sus colaboradores. Keitel, malévolamente apodado la Keitel, la Cayo, sale al encuentro de su Führer, el sol radiante que ilumina su existencia y caldea sus inviernos. El Führer no estaba nada satisfecho con la actitud de los españoles, declarará en sus memorias, y prefería interrumpir las conversaciones de una vez. Estaba muy irritado con Franco y particularmente enfadado por el papel jugado por Serrano Suñer, su ministro de exteriores, según Hitler, Suñer tenía a Franco en el bolsillo. En cualquier caso, el resultado final fue muy insatisfactorio. Preocupado por la tirantez con que ha concluido el encuentro, Franco toma con las dos manos la que Hitler le tiende serio y declara. A pesar de lo que he dicho, si llegara un día en que Alemania de verdad me necesitara, me tendría incondicionalmente a su lado y sin ninguna exigencia. El caudillo solo trata de suavizar la situación con unas palabras corteses. ¿Y si ahora Hitler le tomara la palabra y le dijera, Lieber Caudillen, cómo me satisface oírlo? Ya ha llegado ese momento. Esta es la situación en que de verdad lo necesito. Afortunadamente para Franco, para España y a lo mejor incluso para la civilización occidental, el Torpegros no capta las palabras enunciadas velozmente y las deja sin traducir. El varón de las torres alcanza a escuchar un ácido comentario de Hitler a Ribbentrop. Con esta gente no hay nada que hacer. En cuanto Serrano sale del vagón, se le acerca el embajador Espinoza. ¿Cómo ha ido? Le pregunta. No se ha decidido nada. Después de tantas horas. Se extraña el diplomático. Ya lo ves. Ahora sigo la discusión con el ministro Ribbentrop, que es tozudo como una mula. Bueno, tú lo conocerás mejor que yo. Capítulo 126 Segundo asalto, quedamos en tablas, si el Führer no rompe el tablero. El intérprete Gross alcanza a Serrano y le dice. Señor, el ministro Ribbentrop me pide que se reúna con él dentro de media hora en el Erika para discutir el asunto. Allí estaré, asiente Serrano disimulando el fastidio que la propuesta le produce. Por su parte, Hitler está furioso. Tratar con Franco es como discutir con un beduino por el precio de una cabra. Nunca me he sentido más ridículo. En el break de Alfonso XIII, el ambiente no es mucho mejor. Sobre la mesa del comedor hay una bandeja con una jarra de agua y varios vasos. Franco se sirve uno de ellos y lo apura de un trago. Recuperado el aliento, a salvo de miradas alemanas, su contenida gravedad da paso a la indignación. Es intolerable, Ramón. Pedirnos una isla de las Canarias. ¿Cómo pueden tratarnos con tanto desprecio? Creí que era cosa del estirado del Ribbentrop que se excedía en sus exigencias, pero veo que también el Führer piensa lo mismo. Veamos qué clase de compromiso quieren que firmemos. Serrano abre la carpeta que contiene el protocolo alemán. Viene en tres versiones, alemana, italiana y española. Adelante, dice Franco, léelo en voz alta, por favor. Serrano termina de leer el documento y exclama indignado. Esto no es un acuerdo, es un diktat. Esa expresión alemana tan cara a la brutal diplomacia nazi. Y ni rastro de nuestras peticiones. Ya traían decidido que no nos dan nada. No se quieren enemistar con Petten. Franco emite un profundo suspiro. Tal como sospechaba, absolutamente inaceptable. Nos implican en la guerra cuando les convenga a ellos y no nos ofrecen nada a cambio. ¿Cuántas veces les hemos hablado de nuestras pretensiones africanas? No se comprometen a nada, solo vaguedades. Cuando acabe la guerra, nos dejarán tirados. Nos consideran una potencia menor, constata Serrano. Meternos en la guerra a cambio de nada. Dice Franco. Y esperan que yo firme esto. Nuevo vaso de agua. Más calmado, el caudillo reflexiona con la mano sobre el documento. No nos podemos fiar de ellos si no contraen el compromiso formal de cedernos Marruecos, continúa. Tú no acuerdes nada. Nuestra postura es que estamos dispuestos a entrar en la guerra, pero primero necesitamos que nos habituayen, trigo, petróleo y artillería de costa. Y que se comprometan por escrito a cedernos los territorios que en justicia nos pertenecen. Es evidente que no esperaban que nos resistiéramos, observa Serrano. Nos han hecho venir para una pantomima, continúa Franco. Qué desengaño. Hitler me ha decepcionado. Creía que todo era exceso de celo de los mindundis que lo rodean, pero piensa igual que ellos. Una cosa te digo, mientras no nos aseguren los territorios, no entramos en la guerra. Ya te lo advertí, Paco. Más bien ellos piensan como él, en la dirección del Führer, como dicen. La única diferencia está en que él tiene mejores modales que Ribbentrop. No sé si los tiene, dice Franco. Esa manera de terminar la reunión. Solo le ha faltado echarnos del vagón con cajas destempladas. Me ha recordado a esos moros del Zoco que te acogen con zalamerías, pero si ven que no les compras, saltan de la lisonja a la grosería. Cuando te ha citado el ministro. Serrano consulta el reloj. Dentro de un cuarto de hora. Mantente firme. No cedas un milímetro, lo instruye Franco. Daíls que el documento es inaceptable y no te bajes del burro. Tenemos que hacernos respetar. Los más interesados en que entremos en la guerra son ellos. Que lo paguen. Serrano sale del break y se dirige al tren de Ribbentrop, que el gerifalte nazi comparte con Gering, donde su homólogo germano lo aguarda para proseguir las deliberaciones. La conversación discurre en francés, idioma que el antiguo viajante de vinos domina a la perfección y en el que el jurista español se defiende. Debo informar al ministro que, con todos los respetos, este documento nos parece inaceptable, dice Serrano nada más comenzar. Ribbentrop se yergue y dedica una mirada displicente al español menudito y prematuramente encanecido que tiene delante. Siguen dos horas de estéril discusión en la que los ministros repiten los argumentos sobradamente expuestos ya por Franco y Hitler. Al final, concuerdan en idéntico desacuerdo. El comunicado a la prensa no puede aplazarse, urge Ribbentrop. Emplean la última media hora en redactarlo. El Führer ha tenido hoy con el jefe del Estado español, Generalísimo Franco, una entrevista en la frontera hispano-francesa. La conferencia se ha celebrado en el ambiente de camaradería y cordialidad existentes entre ambas naciones. Tomaron parte en la conversación los ministros de Asuntos Exteriores del Reich y de España, von Ribbentrop y Serrano Suñer, respectivamente. La cena, a la que Franco y su ministro están invitados, se sirve a las siete en el comedor de Lerica. Heinz Linge, jefe de protocolo, ha señalado los asientos, Franco, entre Ribbentrop y von Brauchitz, Hitler, entre Serrano Suñer y Espinosa de los Monteros. Durante la cena, los comensales recuperan algo de la cordialidad perdida. Franco y Hitler cuentan anécdotas militares, como dos viejos soldados que son, aunque con cierta disparidad de grados. Camareros de impecables chaquetillas blancas con galones dorados sirven de primero gratin daupinois, finas rodajas de patatas gratinadas con nata y queso, nada del otro mundo. El segundo plato mejora algo, Böeufbohr Hignon, un asado de buey con salsa de su jugo y guarnición de setas. A Hitler, que es vegetariano, su médico curandero, el doctor Morel, culpa a la ingesta de carne de sus flatulencias, le sirven una triste parrillada de verduras y un nuevo cocido. Los postres consisten en tarta de manzana, de la que el Führer, para compensar, se sirve una porción generosa. Es golosillo. Levantados los manteles, sobre las diez y media de la noche, se reanudan las negociaciones en un último intento de la parte alemana por sacar algo en limpio. Otro fiasco. Durante hora y media, unos y otros reiteran sus posiciones repitiendo los mismos argumentos ya sobradamente expuestos, Franco pide lo que Hitler no está dispuesto a concederle, Hitler intenta persuadirlo para que entre en la guerra sin contrapartida si quiere compartir el triunfo con los vencedores. Pasada la medianoche, Hitler, cansado y aburrido, le dice a Ribbentrop en alemán. Suficiente. Como no hay nada que hacer, nos entenderemos en Montoyer. Hitler, se levanta groseramente de la mesa y, casi sin despedirse, se marcha. Luego recapacita y celebra una despedida oficial y correcta en el andén. El Führer acompaña a Franco a su tren. Con su arrogancia habitual, Ribbentrop le advierte a Serrano en una parte. A las 8 de la mañana tiene que estar aquí el protocolo del acuerdo firmado. Franco se despide de Hitler con la efusiva cordialidad gallega de la gallina que se va a poner de un momento a otro fuera del alcance de la vulpeja. En un intento de demostrarle un afecto que ha dejado de sentir, aunque conviene disimularlo con la necesaria labia, cumplimenta al Führer mostrándose reverencioso y simpático desde el peldaño intermedio del estribo del vagón. Es muy posible que piense, a ver si arranca de una vez Martínez Mazza y nos quitamos de en medio cuanto antes, pero en su rostro solo trasluce un sentimiento de pesar por tener que alejarse tan pronto de este gran amigo de España que ya se cuenta entre sus íntimos, etc. Vale, vale. El tren arranca por fin con una brusca sacudida que hace perder el equilibrio a Franco. Por un momento, queda en el aire abocinado sobre el andeno, peor aún, sobre las vías de un tren en marcha, un talegazo que, de tener consecuencias mortales, hubiera sin duda alterado la historia. Pero su ángel de la guarda, ese invento judío, pero le asemas bien Baraka, anda al quite en la persona del general Moscardó, que lo agarra por la cintura y evita el accidente. Gracias, Pepe, le dice Franco aliviado cuando abandonan por fin la estación. Por pocas me la pego, buenos reflejos. Ha sido un honor, excelencia, dice Moscardó. De algo debe servir mi condición de delegado de deportes. El tren del caudillo regresa a San Sebastián. Serrano, indignado por las presiones que ha tenido que soportar, se ha ensimismado con expresión hermética. Franco le pregunta su impresión al varón de las torres. Con el debido respeto, mi general, pienso que estos alemanes son unos perturbados y unos maleducados. Desde luego, no son lo que esperábamos, conviene Franco. En ese momento se pone a llover. Solo un chubasco, pero suficiente para que aparezca una gotera directamente sobre el escritorio del generalísimo. Franco aparta el texto del protocolo alemán que estaba sobre la mesa, no sea que lo salpique y los alemanes crean que son lágrimas. A ver, Pozo, que traigan aquí un cubo o algo. A las dos de la madrugada llegan al palacio de Ayete. Ribentrop ha dicho que mañana quieren el protocolo firmado a las ocho, advierte Serrano. Franco asiente. Hay que ceder, Ramón, pero, al menos, para salvar la cara, no les devolveremos el documento que nos dan, sino otro que redactemos nosotros con algún retoque. Los concuñados pasan las dos horas siguientes redactando un protocolo, menos rígido que el alemán, que recoja nuestras condiciones dilatorias y nuestras reivindicaciones territoriales. Ni Franco ni Serrano saben escribir a máquina con la solvencia necesaria. Llaman a Jiménez Arnau, director de prensa y propaganda, para que pase a limpio y mecanografíe el proyecto de protocolo. Al filo de las cinco de la madrugada, con los gallos saludando al nuevo día en los jaulones de las azoteas de la Nueva España, el ministro y su oficial terminan el documento y se retiran a descansar. Noche Toledana en San Sebastián. Todavía no dan las siete de la mañana cuando el ayudante de Franco, comandante Peral, despierta a Serrano Suñer. Don Ramón, disculpe. El embajador Espinosa está abajo. Dice que es muy urgente. Adormilado, Serrano pregunta. ¿Pero qué hora es? Han dado las seis. La madre que lo parió. Exclama el ministro al verse interrumpido en la fase cuarta o etapa de sueño profundo, sueño delta. No le hubiera sentado peor la picadura de una mantarraya ante la barrera de coral de Belice. Serrano tarda en reaccionar. Aparta con energía el embozo, se sienta en la cama, los pies sobre el entarimado, se pasa las manos por el rostro y se frota los ojos. Anda, dile que suba. Malhumorado, se echa el abrigo sobre el pijama y recibe al embajador en la antesala del dormitorio. ¿Por qué se presenta usted aquí? Lo abronca. Si lo necesito, ya lo llamaré. Espinosa de los Monteros no disimula su nerviosismo. Se cuadra militarmente y dice. Ministro, le traigo el protocolo para la firma, informa. Hitler está muy irritado por el resultado de las negociaciones. Creo que debemos aplacarlo. Hay que acceder a alguna de sus demandas. O sea, que usted quiere enmendarle la plana al caudillo, le reprocha ásperamente Serrano. No lo discutiré con usted, ministro. En mi condición de embajador de España, como general del ejército y por la gloria de nuestro caudillo, vengo a que firmen el protocolo. Avise a Franco, por favor. Serrano asiente lentamente mientras dirige al embajador una mirada que expresa entre desprecio y lástima. De acuerdo, le dice. Voy a despertar al caudillo. Avisado por Serrano, el fiel comandante Peral entra en el dormitorio de Franco y descorre las pesadas cortinas. La luz lechosa de la mañana invade la estancia. Excelencia, excelencia, murmura a su oído a la menor distancia que exige el respeto debido. Lo espera el ministro Serrano. Por lo visto es muy urgente. Franco abre los ojos de golpe, alarmado y completamente despierto. Nos habrán invadido. Ya despejado, se pone el batín con ayuda de Peral y sale al despacho contiguo. ¿Qué ocurre, Ramón? Pregunta al ministro. Espinosa, que viene con prisas a traernos el recado de que Hitler está enfadado y quiere el protocolo firmado ya mismo. De manera que tú has tenido el valor de decirle que no a la cara al amo de Europa y ahora vamos a decirle que sí para que se apunte un tanto un vanidoso que quiere defender su cargo de embajador porque lo ve en peligro y vamos a meter a España en una guerra para que la posición de este señor quede fortalecida. Eso sí que es un. ¿Cómo se dice? Un dictat en toda regla. Tengamos paciencia, recomienda Franco. Hoy somos Junque, mañana seremos martillo. Y entregan a Espinosa la versión del protocolo redactada unas horas antes. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra contra Inglaterra al lado de las potencias del eje una vez que haya recibido la ayuda necesaria para su preparación militar, en el momento que se fije de común acuerdo por las tres potencias. Alemania garantizará a España ayuda económica, facilitándole alimentos y materias primas, así como haciéndose cargo de las necesidades del pueblo español y de las necesidades de la guerra. O sea, un compromiso condicionado, pero sin poner fecha. España se agrega en secreto al eje Berlín-Roma-Tokio y se compromete a entrar en liza en cuanto se den las condiciones necesarias. Para Franco equivale a cuán largo me lo fiáis, pero para Hitler tiene la fecha precisa del 10 de enero, dentro de dos meses. Amanece. El tren especial Erika se pone en marcha y abandona Endaya para regresar a Montauir-sur-Loire, donde Hitler tiene una cita con el mariscal Petten, presidente del gobierno títere de la Francia de Vichy. En San Sebastián, Franco y Serrano Suñer están pendientes del teléfono que los conecta con el puesto fronterizo de Irún. No hay noticias de movimientos de tropas en la frontera, excelencia, avisa el comandante Pozo. El informador de San Juan de Luz confirma que la actividad telegráfica es la acostumbrada. Parece que nuestra versión del protocolo ha colado, dice Serrano. A lo mejor ni siquiera lo han leído, aventura Franco. Ante este panorama tranquilizador, el caudillo y su séquito emprenden el retorno a Madrid. En Madrid les espera el panorama cotidiano, los desfavorecidos buscando con qué matar el hambre, los favorecidos alabando a Dios y al caudillo que no nos dejan de su mano, paellas en el Riscal, caviar, ultramarinos finos y cuantas exquisiteces se puedan comprar con dinero en la trastienda de las mantequerías Bravo, de Ayala, 24, carne fresca femenina en el Chicote, misas en San Ginés, novenas en los Capuchinos del Cristo de Medinaceli, pajilleras en el Retiro, tísicos en Canto Blanco. Fusilamientos en la Almudena, colilleros en las ventas, piojo verde en Vallecas y hambre en las chabolas de las Baharanquías. En la agencia F, calle Ayala 5, se celebra una reunión de emergencia a la que asisten el director de la agencia, Jesús Pavón, Enrique Jiménez Arnau, director general de prensa, y el fotógrafo Ambrosio García. Por lo visto, hay problemas con las fotos de la entrevista de Endaya. Estas fotos no se pueden publicar, dice Jiménez Arnau posando su dedo índice en la más comprometedora. El caudillo aparece con los ojos cerrados y como embarado. No sé, como si fuera un muñeco mecánico de esos que les das cuerda y marcan el paso, dicho sea con todos los respetos debidos a su excelencia. Pasan las fotos de mano en mano. Pavón las examina con ayuda de una lupa. Es verdad, parece que marca el paso, la mano rígida, corrobora. Pero, hombre, Ambrosio, ¿cómo has estado para sacar al caudillo con los ojos cerrados? El fotógrafo pone cara de, ya lo sabía, ahora lo de siempre, el retratista tiene la culpa de que la novia no sea virgen, de que el muerto no quede natural y de que el mulo no sea caballo. Don Jesús, con todos los respetos le digo que uno no es la virgen de Fátima, se defiende. Si el caudillo sale con los ojos cerrados es porque los cerró. A ver qué culpa tengo yo. El caso es que tiene razón. Eso lo comprenden todos. ¿Qué hacemos? Dice Jiménez Arnau. Tú puedes abrirle los ojos, Ambrosio. El aludido se encoge de hombros y entorna los párpados como persona paciente que conoce su propia valía. Hombre, con el lápiz de grafito se hacen virguerías, mire usted, pero yo creo que quedaría mejor pegar encima una foto de Franco sonriente y ya está. Buena idea, dice Pavón. Lo de la mano rígida, como desfilando, se lo arreglo con el lápiz. Le borro dos dedos y ya parecerá que la lleva relajada. ¿Cómo le vas a quitar dos dedos al caudillo? Se escandaliza Pavón. Bueno, al borrarlos, parecerá que están detrás, por la perspectiva de la foto, entiende usted. Bueno. Si tú lo dices. Jiménez Arnau no parece muy convencido. A mí me sigue pareciendo que el caudillo se ve, no sé, como pequeño, no. Dice. Es que es recortadito, don Enrique, las cosas como son, y, claro, comparado con Hitler, aunque el Führer tampoco sea un hombrón, se ve más chico. Si quiere, le pego una foto entera en la que se vea más rumboso. Puedes. No he de poder. Se ufana Ambrosio. En el archivo, lo que sobran son fotos de Franco, dicho sea sin faltar a su excelencia. Pues manos a la obra, aprueba Pavón. Las fotos hay que distribuirlas a la prensa dentro de una hora como muy tarde. Con un mínimo retraso, los periódicos nacionales traen en portada la foto de Franco en su encuentro con Hitler, un Franco ufano, sonriente, seguro, dominador de la situación. Nadie nota el cambiazo fuera del propio Ambrosio García, que conoce el detalle, en la fotografía original Franco luce en el pecho la gran cruz de la águila alemana concedida días atrás por el Führer, en la pegada, luce su habitual medalla al mérito individual. Mucha gente que consulta el periódico en el bar, pocos lo compran, curiosea la noticia del encuentro de Hitler con el caudillo, pero luego se van directos a la página de notas locales y buscan lecturas muy distintas, se pone en conocimiento del público en general que el próximo día 24 podrá retirar de sus establecimientos habituales los artículos que a continuación se detallan, un cuarto de litro de aceite por ración al precio de 3,8 pesetas litro, contra cupón número 17, y 200 gramos. De arroz por ración, al precio de 1,4 pesetas kilo, contra cupón número 18. Capítulo 127. El Führer, cabreado, Begoña también. Camino de Montoyer, el Führer manifiesta su descontento por el resultado de la entrevista. ¿Quién se ha creído que es ese pigmeo? No solo parece judío, y probablemente lo sea, sino que chalanea como un ropavejero del gueto intentando estafarle unos céntimos al cliente. Tú has visto las pretensiones. Quiere que le hagamos el trabajo de alimentar a su pueblo y armar a su ejército, y además quedemos agradecidos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pronto ha olvidado que nos lo debe todo. Sin nosotros jamás hubiera ganado esa guerra, en la que demostró tanta incompetencia. Y encima nos quiere dar lecciones de estrategia, enseñarnos cómo llevarla nuestra con Inglaterra. En algún momento estuve a punto de levantarme de la mesa y mandarlo al diablo, el sonsonete de las colonias. El peor es el cuñado, que parece un jesuita artero y resabiado, dice Ribbentrop. Hitler se muestra de acuerdo. Serrano, sin duda, es el que le ha organizado el lado copiándolo de Mussolini. Tiene a Franco en el bolsillo. Entra un camarero de chaquetilla con galones y guantes con la bandeja del servicio de té. Mientras le sirve, guardan silencio. Nuevamente solos, mientras el Führer se lleva a los labios su taza, en la que ha disuelto tres terrones de azúcar, Ribbentrop dice. Bueno, por lo menos tenemos el compromiso formal de ese enano de entrar en la guerra. Pero sin fecha, eso es lo malo. Interviene K. Eital. Habrá que presionarlo cuando llegue el momento, dice el ministro de Exteriores. En el bar de Perico Chicote, donde al caer la tarde los straperlistas enriquecidos toman sus ginfis, le cuentan al Chato Puertas el primer chiste que circula sobre la entrevista de Endaya. En un momento dado, Hitler amenaza a Franco. Si no entras en la guerra a mi lado inmediatamente, mis tanques pueden ocupar España en dos semanas. En dos semanas. Replica Franco. De eso nada. No sabes tú cómo están las carreteras de España para tomarla en dos semanas. Joder, comenta el Chato bienhumorado. Hambre tendremos para dar y repartir, pero el humor no lo perdemos. Antes de que ocurra algo, ya lo tienes en chistes. Belsar ha llegado a Madrid a las 7 y 20 de la mañana después de una nochecita de tren solo regular. La puerta del piso de Tiorai está cerrada con doble vuelta de llave, y la luz de la lámpara junto al teléfono, encendida. Belsar deja la maleta y la gabardina y lee la nota trabajosamente escrita a lápiz que hay en la bandeja. La señora Geranio ha clamado dos veces temprano. O sea. La señora Geranio ha llamado dos veces temprano. Begoña, nuevamente. Contempla la nota sin decidirse a llamarla. No le apetece ver a su amante. Empieza a sentirse agobiado por su excesiva solicitud. Cada vez toma menos precauciones. Si alguna vez lo sabe el marido, no quiere pensar en las consecuencias. Arruga la nota hasta convertirla en una bolita y se la guarda en el bolsillo. Está cansado y en su negociado de Santa Cruz le esperan la minuta del viaje y un informe de los contactos que ha mantenido con el personal alemán. Por otra parte, ya pasan diez minutos de la hora convenida para sus llamadas a Begoña, las 9.30. Decide que la llamará mañana. Se siente sucio. Desde que salieron de Endaya no se ha cambiado de camisa. Va al dormitorio, vuelca el contenido de la maleta sobre la cama, se desnuda y se da una larga ducha caliente. Mientras se afeita, tararea un tango de su repertorio. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas de sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Se retoca el bigote con las tijeritas de punta redondeada del estuche de Tioray. Terminado el arreglo, se viste de paisano para ir al ministerio. Está alcanzando el sombrero borsalino de la percha de la entrada cuando suena el teléfono. Lo descuelga. Diga. Soy yo, Paco, la voz grave de Begoña. Gracias a Dios que te encuentro. Cuando he visto el informaciones de esta mañana con el encuentro de Franco y el Führer, me he imaginado el motivo de esa ausencia misteriosa de la que no querías hablar. Me moría de celos. Begoña, tengo trabajo urgente esta mañana, la interrumpe. Precisamente relacionado con el viaje. No me digas eso, Paco. Es que ya no quieres verme. Por favor, amor mío, necesito verte. Solo media hora, te lo prometo. Estoy angustiada. Suspira Belsar al extremo del hilo. No puede ser por la tarde. No. Tiene que ser ahora. Por la tarde tengo gente en casa. Es que yo. Te espero allí, lo corta Begoña. Click. Ha colgado. Belsar suspira profundamente. Paciencia. Sale a la calle y toma un taxi. A la calle Gravina, número 35. El taxista de chaqueta azul y gorra lo mira por el retrovisor. Se ha enterado usted de que el caudillo ha visto a Hitler. Eso tengo entendido, responde Belsar, sin muchas ganas de conversación. Lo que hace falta es que no nos metan en otra guerra, opina el taxista. El caudillo no quiere, pero si los ingleses nos meten, no habrá más remedio que hacerles frente. En la Puerta del Sol, un carro está atravesado en la calzada con parte de su carga en el suelo, enseres de mudanza, camas de perinolas y un jaulón de conejos. El carretero intenta levantar al mulo matalón que está en los huesos, la panza salpicada de barro antiguo, pero el animal babea espuma y apenas responde a las brutales patadas que el arriero le asesta en la panza. El pan nuestro de cada día, comenta el taxista mientras invade la acera para esquivar el obstáculo. Dos guardias urbanos de impermeable hasta los tobillos y Salakot Blanco intentan auxiliar al caído. En el resto del servicio, el taxista alocuaz se olvida de Hitler para comentar la otra contienda que preocupa a los españoles, la de la liga de fútbol. El taxista es hincha del Atlético Aviación y cree que Eran Sibia se ha puesto viejo y debería ceder el puesto a Benavent, de los suplentes. Llegado a su destino, Belsar paga la carrera. Quédese con la vuelta. Agradecido, jefe, dice el taxista tocándose la visera de la gorra. Belsar sube la escalera con fastidio. La cadenita acciona la campanilla. Abre la viuda, que no mira a los ojos, saluda con un mortecino, buenos días, y se aparta. Una profesional del celestineo, intuye Belsar, pero también una mujer receptiva cuando se le presente la ocasión. Ya conoce el pasillo, incluso lo suficiente para evitar las baldosas sueltas que suenan. Llama levemente con los nudillos en la puerta tras la que encontrará a su amante. Sin respuesta. Entra. Allí está Begoña, como siempre a contraluz. Su huella sobre la colcha de nota que estaba en la cama, pero como siempre hace al oír la campanilla, se levanta y se coloca de espaldas al balcón, escenificando el encuentro. Se lanza a abrazarlo, lo cubre de besos, le llora no se sabe que ausencias. En fin, Begoña, más pegajosa que nunca. Ay, Paco, la de cosas malas que pensé cuando dijiste que salías de viaje y no me querías decir adónde. Lo toma de las manos y lo obliga a rodearla con sus brazos. Hasta fui al Rosario de San Ginés por pasarme por la calle Mayor a ver si tenías las luces encendidas en tu casa. Pensaba que estabas con otra. Belsar se libera del abrazo con delicadeza. Begoña, escúchame. No podemos seguir así. Eres una mujer casada. Sí, ya lo sé y sé que estoy en pecado. ¿Crees que no lo sé? Solloza en seco la mujer. Cada vez que me confieso, tengo que buscarme un cura nuevo que no sepa que le prometí al anterior que dejaba lo nuestro, pero es que no puedo. Es que te quiero. No hay cuidado de que se te acaben los curas, piensa Belsar cínicamente, los seminarios están a tope. Begoña, insiste Belsar. Yo te tengo mucho cariño y quiero lo mejor para ti, pero no estoy enamorado como entonces. Han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Y tú estás casada con un buen hombre que no se merece que lo traiciones. No es tan buen hombre, replica ella con enfado. Está metido en el estraperlo. Como todo el mundo, Begoña, dice Belsar. Yo no voy a juzgarlo por eso. Solo te digo, y esta vez va en serio, que ya no nos veremos más. Hace ademán de marchar, pero ella se le abraza nuevamente. Belsar se libera de su abrazo con cierta violencia. Ya está bien, Begoña. Estamos jugando con fuego. Nunca debimos empezar esto. Si no podemos ser solo amigos, es mejor que no nos volvamos a ver y nos olvidemos. Ella deja las súplicas y con voz serena y firme dice. Si cortas conmigo, le escribo una carta al juez y esta misma noche cojo la pistola de Federico y me pegó un tiro. Estás loca. Le dice Belsar, y sin más abandona la alcoba y cierra de un portazo. Está decidido esta vez. Ya han cortado relaciones otras veces por iniciativa de ella, que no podía soportar los remordimientos, y siempre ha vuelto a llamarlo al cabo de unos días. Además, la obsesa se ha convencido de que el seductor responsable de los amores adúlteros es él, que se aprovecha de su debilidad como mujer. Tras la brusca despedida, mientras recorre el pasillo de las aspidistras, Belsar saca del bolsillo las diez pesetas que ha preparado previamente y las deja en el mármol de la viuda. Vaya usted con Dios, señor, lo despide ella sin despegar la mirada de la novela de Pérez y Pérez. La cobertera se pregunta qué habrá ocurrido para que el guapo capitán se marche hoy tan pronto, sin consumar. Capítulo 128. Tormentas en el Mediterráneo. Roma. Palazzo Venecia, sala del Mapamundi, despacho, arengario y picadero de Mussolini. Aquí labora el titán de Roma, la luz de su despacho jamás se apaga, en este balcón de mármol lanza sus gesticuladas o flamas a la alborecida multitud que grita Duce, Duce, Duce. Hiperactivo Mussolini, el superhombre latino. En las fotos de las revistas y en los noticiarios no sólo cabalga, también pilota aviones, practica esgrima, corre, esquía, baila y hasta toca el violín. Incluso las cámaras de luz se lo han filmado trabajando en la cosecha, encima de un remolque, entre haces de rubio trigo, desnudo de cintura para arriba. No es un secreto que recibe, al igual que el Führer, decenas, centenares de cartas de admiradoras. La diferencia es que el Führer tiene secretarias que las responden con una fórmula amable, mientras que Mussolini, si las ve atractivas en las fotos que le adjuntan, las convoca para una audiencia en el Palazzo Venecia y las cubre. En esta alcoba secreta junto al despacho, en este nido recoleto en el que apenas cabe la cama capaz y robusta, el prodigioso sofá uno monta y fecunda a sus admiradoras con su chorro de semen vivificador. Sentirse barrenada por Mussolini. Coitos céleres, fogosos, vehementes del que debe ser avaro de su tiempo porque lo reclama la grandeza de Italia. Que Mussolini te taladre, eso es tocar la gloria o al menos vislumbrarla, porque es visto y no visto. Son, sí, polvos como pisadas de gallo, sin demoras románticas, pero rigurosamente canónicos, arrebato, subida de falda, encamado, despojo de bragas, monta, penetración, cabalgada, eyaculación, extracción, desmonta. A veces incluso meramente apartando las bragas, sin llegar a bajarlas. No me he enterado, Duche, protesta alguna más osada. Haber estado atenta, le responde el macho alfa. Despachado el trámite coital, amable despedida con el doble regalo de una postal del Duche sellada con su firma por el secretario y una palmada en los fatigados glúteos. Acompañada por el paje de visita que aguarda en la antesala, la beneficiada marcha tan feliz, escalera abajo, sintiendo el jugo del héroe bajarle por el muslo. Vuelan palomas en la piazza, y a veces se posan y cagan en la balaustrada de mármol del balcón desde el que el Duche arenga al pueblo. Detrás de los visillos, Mussolini, Cesareo incluso cuando está a solas, gesto altivo, los puños en las caderas, eniesta la testa, apuntada la mandíbula, contempla el mapa del Mediterráneo que ocupa todo un testero. Esto fue, en tiempos, el imperio romano. Las invencibles legiones de Roma lo conquistaron a punta de gladio, los mercaderes, colonos y filósofos lo civilizaron. Mussolini lo reconquistará. Hoy las legiones se llaman regioesercito italiano y el César que las conduce es el, Mussolini, el Duche, el César, el Augusto Redivivo. Ya ha comenzado la conquista de África, con Graaziaani en Egipto. Ahora le toca a Grecia, la antigua provincia romana. Grecia forma parte de los Balcanes, esa península problemática, crisol de pueblos, de etnias, de culturas y de mala leche, una región que produce más historia de la que puede digerir. Alemania ha heredado el tradicional interés de Austria por incluir los Balcanes en su esfera de influencia. Aquí colisionan los intereses del Duche y del Führer. Mussolini sabe que la conquista de Grecia debe ser repentina, un hecho consumado, para que el Führer no tenga más remedio que aceptarla. Basta de complejos con los alemanes. Si ellos tienen la Blitzkrieg, nosotros tenemos la guerra celere. Entre el Führer y el Duche existen ciertos piques, nada importante. Tampoco a mí me avisó el Führer de que iba a enviar tropas a Rumanía, otra parcela de interés común en la que se nos adelantó, el muy ladino, se queja el Duche. Si él no avisa, yo no aviso. Quede claro que aquí nadie es más que nadie. Ay, esa rivalidad, esos celillos. Esa rivalidad por ver quién mea más lejos. ¿A dónde vas, Duche, con esa ridícula mangarriega de jardín, esa chorrinilla penosa? ¿No ves que lo del Führer es una manguera de bombero, cinco pulgadas de calibre, como la picha de un elefante? De todos modos, Mussolini no es tan directo como Hitler, el austro teutón manca finetsa para la sensibilidad italiana. Mussolini, en cambio, quiere salvar las apariencias. Anuncia el plan a su aliado en una misiva suficientemente ambigua como para que el asunto no parezca inminente. A ver si este, con los ímpetus. Hitler, mosqueado, barrunta lo que prepara su socio y concierta una cita urgente, para discutir asuntos de importancia. Quedan en verse en Florencia, el 28 de octubre. Llega Hitler por ferrocarril y encuentra a un Mussolini jovial, al pie del vagón, que antes de que abra la boca le anuncia. Felicítame, Führer. Italia está en marcha. Esta misma mañana, al alba, mis tropas victoriosas han atravesado la frontera griega. A Hitler por poco le da un soponcio. Italia no solo no lo secunda, sino que compromete sus planes tomando decisiones por su cuenta. En la mismidad de su conciencia surge un pensamiento perturbador. No nos estaremos equivocando como en la gran guerra al aliarnos con Austria. ¿Cómo os equivocasteis los alemanes con Austria en la gran guerra? Me imagino preguntando al lector. Nos esposamos a un cadáver, responde el Führer abrumado por su intuición fulminante de profeta. Pues sí, Führer, como el tiempo demostrará. Por la misma razón, más vale que te lo pienses dos veces antes de meter a España en esta guerra. Ni tienen con qué, ni tienen con cómo, esos muertos de hambre. Capítulo 129. Amal de amores, duchas frías. En los recreativos de la calle Carretas, Belsar y su amigo Menéndez intentan superar sus propias marcas en el billar a tres bandas. Llevan ya 45 carambolas cuando el cerillero mediopeo, que escucha la radio tras el mostrador, anuncia a la sala. Señores, noticias calientes, Italia ha invadido Grecia. Los jugadores se acercan a la radio, que mediopeo ha puesto al máximo volumen. A las 5 y 30 de la madrugada, tropas italianas al mando del Mariscal Badoglio han invadido territorio griego desde Albania, al tiempo que la aviación italiana ha bombardeado objetivos militares en Atenas, Salónica, Patras y el Pireo. Como dos mafiosos de Chicago, comenta Menéndez. ¿A qué te refieres? ¿A que Mussolini está cabreado porque Hitler se entromete cada vez más en los Balcanes, su zona de influencia? Sé, por un amigo de la embajada italiana, que el envío de tropas a Rumanía le sentó fatal. Supongo que habrá decidido demostrar que él también puede obrar por su cuenta, sin permiso del socio. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta para bien, porque ahora Hitler tiene una preocupación lejos de España y tendrá la cabeza en otra cosa. Belsa reanuda su trabajo de traductor en el Palacio de Santa Cruz. No le falta faena, porque las noticias de la guerra que llegan en flujo continuo desde las embajadas y las agencias de noticias europeas deben añadirse al informe que cada cuatro horas se presenta al ministro Serrano, aunque no siempre esté en su despacho para recibirlo, dado que a menudo se ausenta sin dejar aviso de su paradero. Las misteriosas salidas de Serrano no tienen relación con su trabajo. En realidad, se ausenta para practicar sus placenteras gimnasias con la Marquesa de Lanzol. En la cama de El Pardo, el matrimonio titular practica lo que más une a una pareja, la reposada conversación, cada cual en su cama, después de orar. En la penumbra de la habitación, tan solo iluminada por una mariposa puesta en el aparador junto a la mano incorrupta de la Santa de Ávila, que, con las oscilaciones de la llama, diríase que juega a los cinco lobitos, la señora pregunta. Paco, lo de Grecia nos puede afectar a nosotros. Breve suspiro de Franco, que estaba pensando en lo mismo, esa telepatía conyugal que también conocen mis lectores felizmente casados. Carmen, eso es como un juego de ajedrez, el movimiento de cualquier pieza altera las relaciones del tablero. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo pronto, nada más que estar atentos, pero cada vez tengo más claro que hay que mantenerse al margen de la guerra, y eso es lo que me aconsejan también los generales. Lejos de allí, en su lujoso piso familiar de la calle Serrano, a Begoña Gaztambide, señora del general Aguilar Salcedo, le preocupa menos la guerra que su padecimiento personal. Tiene la señora mal de amores y cada vez que pasa ante el teléfono la asalta la tentación de llamar a Belsar. Estará en París enviado por la Franca, estará en Madrid aguardando mi llamada, deshoja la margarita de sus anhelos insatisfechos. Su último confesor, el padre Fornel SJ, la ayuda a sobrellevar esas malas inclinaciones. Hemos de dominar la carne, hija mía, con entereza cristiana. Piensa en las mártires de la pureza, María Gorettio, sin salir de España, Doña María Coronel. ¿Pero qué hago, padre? Duchas frías y rezarle una novena al sagrado corazón de Jesús. Él te dará la fuerza que necesitas, hija mía, para vencer las tentaciones de la carne. Capítulo 130. Mussolini monta a caballo. El comienzo de la aventura griega es prometedor. Las tropas italianas en coche, en camioneta, en bici, a pie, avanzan por Grecia, todo cuestas arriba, como senderistas satisfechos. Sonríen a la cámara de los informativos lucesanos muchachotes con los fusiles de sus abuelos y una variedad de atuendos en los que los pantalones bombachos coexisten con los entallados, y los cascos de acero tipo huevo, con las monteras emplumadas y los sombreros de ala ancha adornados con plumas de urogallo de los Bersaglieri. Bersaglieri. Sí, esos tiradores escogidos, que desfilan a 120 pasos por minuto y parece que corren. Eso no es nada comparado con los 160 pasos por minuto de nuestra legión. No hay color. Belsar, que ha desfilado más de una vez con la legión, se abstiene de expresar opinión alguna. Las noticias de la guerra empiezan a cansarlo. Recientemente ha leído en un libro de la biblioteca de Tiora hay unos versos, como decían, un libro y un amigo, un sueño breve que no perturben deudas ni pesares. En mitad del camino de la vida, se encuentra sin amigo y sin mujer, y ahora comienza a aficionarse algo a la lectura. No tiene deudas, ni pesares, eso sí. Tampoco un porvenir claro. Podría reclamarle a su hermano Diego una parte de la herencia, pero el orgullo se lo impide. Es de suponer que el Tiora hay le dejará algo, suponiendo que no se lo cepille todo antes de abandonar este valle de lágrimas, para él, de placeres. Mientras Belsar se abisma en estos lóbregos pensamientos, otro personaje de nuestra historia, el Duche, está exultante. Madruga para su cotidiana sesión de equitación desnudo de cintura arriba, antes que cante el gallo, Mussolini monta a caballo. Regresa sudoroso, salta del jaco, toma la toalla húmeda que le tiende un criado, se frota con ella la cabeza alironda, el torso algo retacón, los brazos, las peludas axilas, al tiempo que recaba las noticias de su secretario. Novedades, Tonino. Tonino lo pone al tanto. Quebrantada la resistencia enemiga, Italia vence en todos los frentes, Duche. En y está la cabeza, adelantada la mandíbula, alto el mentón, brillante la esférica calva, el Duche se siente Julio César en la Galia, Augusto en el Danubio, Escipión en África. Es un tornado, es un titán que se come el mundo. Dos penas tiene el Duche, aparte de la consustancial de todo hombre de picha insatisfactoria, no medir una cuarta más de estatura, sólo alcanza 1,69 centímetros, y que la bella lengua italiana haya perdido las declinaciones, porque entonces en lugar de Duche a secas se diría, o, Duche. Una criadita le presenta en una bandeja un vaso de agua con el zumo de un limón. Bebe una bocanada, hace gárgaras, escupe el chorro violento al alcorque de un ciprés, se pasa la mano por la calva y aspira golosamente el aire frío de la mañana hinchando el robusto pecho lobo, en el que el vello disimula los insatisfactorios pectorales. Vivificada la sangre con ese aporte de oxígeno, deja los jardines de Villa Torlonia para trotar hasta el gimnasio, en el sótano del Palacete. Lo ha equipado con toda clase de cachivaches deportivos, muchos de ellos aún por estrenar. Se va al saco de boxeo y le zurra hasta que, cubierto de sudor, se deja caer boca arriba en el tatamí. Roma. Exclama. Seamos romani. Somos romanos. Tiene Mussolini una cultura formada, como la de su compadre Hitler, de muy variadas y confusas lecturas, en las que ha cimentado un peculiar conocimiento del mundo y sus pobladores. Dice, por ejemplo, de Inglaterra, en un país donde se adora a los animales hasta el extremo de construir cementerios, casas y hospitales para ellos, y donde se dejan herencias a las cotorras, puedes estar seguro de que ya se ha instalado la decadencia. Además, dejando de lado otras consideraciones, es también una consecuencia de la composición del pueblo inglés. Hay cuatro millones de mujeres de más. Cuatro millones de mujeres sexualmente insatisfechas, que crean artificialmente un cúmulo de problemas con el fin de excitar o apaciguar sus sentidos. Como no pueden abrazar a un hombre, abrazan a la humanidad. La conquista de Grecia parecía cedera. Dos milenios y pico después, regresaban las legiones romanas. Cinco días de victorias arrolladoras y después el gran desengaño. Batacazo. Los correosos griegos se rehacen y contraatacan. Los italianos ceden terreno ante tropas menos numerosas y peor armadas. ¿Cómo le reconcome al Duce que su ejército no sea capaz de emular al alemán? Es natural, el armamento es obsoleto, los soldados están desmotivados y los generales siguen anclados en las tácticas de la gran guerra. Con esas cartas, malamente puede Mussolini ganar la ambiciosa partida que se ha propuesto. Mussolini queda en Grecia como cagancho en Almagro, a las dificultades de una campaña invernal en terreno montañoso se suma que los ingleses acuden en ayuda de los griegos. Los griegos empujan a las tropas de Mussolini hasta más allá de la frontera de Albania, su base de partida. Por vía telefónica llegan noticias frescas al despacho de Hitler, el decorado por su hermana Paula con cojines bordados en forma de corazón. Los ingleses han atacado por sorpresa la base naval italiana de Tarento, ubicada en la zona costera de Abulia, istmo de la península Salentina, y han hundido varios acorazados. ¿Cómo es posible que sean tan inútiles? Se pregunta el Führer. Siempre pensó que los italianos serían aliados de segunda, pero al menos confiaba en que con su gran escuadra dominarían por lo menos el Mediterráneo y ayudarían a mantener a raya a los ingleses. A lo largo de la mañana, llegan noticias más precisas. Los atacantes han sido viejos biplanos que han despegado de un portaaviones británico, HMS y las trías. Han averiado gravemente los acorazados Vittorio, Cabur y Duilio. De un solo golpe, casi la mitad del poderío naval italiano. Mesa del despacho de Hitler. Museo de Historia de Alemania. Capítulo 131. Tropezando en la misma piedra. Reunión de urgencia en el Berghof. Asisten, además de Hitler y Gering, el jefe del Estado Mayor, Franz Holder, el estratega que planeó las victoriosas campañas de Polonia y Francia, el almirante Reder y el general Holder, jefe de operaciones. Toma la palabra Hitler. He decidido aplazar el desembarco en Inglaterra en vista de que no se ha podido conseguir el dominio del aire. Gering abre la boca para hablar, pero opta por callarse. ¿Para qué empeorar las cosas? Su Luftwaffe ha fracasado. Holder señala que, ante la imposibilidad de invadir Gran Bretaña, habrá que rendirla por hambre, cortándole los suministros. En este caso, es prioritario expulsar a los británicos del Mediterráneo, el atajo marítimo por donde reciben sus productos coloniales. Confiábamos en que Mussolini lo convirtiera en un lago italiano, el romano Mare Nostrum, nuestro mar, dice el Führer. ¿Y qué encontramos? Un desastre. Son incapaces de sostenerse en Grecia y en Libia. Y para redondear la hazaña, los ingleses les echan a pique media flota en Tarento, a Postilla Reder. Hemos vuelto a cometer el error de la Gran Guerra, observa Hitler sombrío. ¿Qué error, Mein Führer? Se atreve a preguntar Holder. ¿Esposarnos a un cadáver? En la Gran Guerra, Austria-Hungría fue el peso muerto que Alemania tenía que auxiliar, y ahora nuestro peso muerto son los italianos. En todas partes tenemos que sacarles las castañas del fuego. Todos los problemas están en el Mediterráneo, observa Holder. En efecto, corrobora Hitler. Si capturamos Gibraltar y llegamos al acuerdo con Turquía sobre Suez, cerraremos los dos extremos del Mediterráneo y será nuestro a pesar de la incompetencia de los italianos. Hasta que resolvamos ese problema no podremos pensar en ajustarle las cuentas a Rusia. Por eso necesitamos, de una maldita vez, expulsar del Mediterráneo a los ingleses. Lo que nuevamente nos lleva al problema de Gibraltar, Mein Führer, dice Holder. Gibraltar es la llave del Mediterráneo. Atacándola desde tierra, sería fácil tomarla. Pero para eso necesitamos el concurso de España. España debe entrar en la guerra. Trazan el plan. Es previsible que, si tomamos Gibraltar, los ingleses respondan desembarcando en Portugal, que tradicionalmente ha sido su aliado. Solución, España nos permite que asaltemos Gibraltar por tierra y que dos de nuestras divisiones invadan Portugal para prevenir desembarcos británicos. Pero nos topamos con la negativa de ese enano desagradecido de Franco, que se deja aconsejar por el cerdo jesuita de su cuñado, observa Hitler. Por un jesuita. Pregunta Holder. El ministro serrano no es jesuita, tiene amantes y es una persona mundana, pero es retorcido como un jesuita. Debemos anticiparnos a los posibles movimientos británicos, dice Holder. ¿Qué movimientos? Pregunta Reder. En cuanto se reponga del revés de Dakar, Churchill puede intentar de nuevo un desembarco en el norte de África con mayores medios. Si España entra en guerra, intentarán conquistar una isla de las Canarias. Tarde o temprano tendremos guerra con los Estados Unidos, interviene Reder. Una base en las Canarias o en las Azores sería de gran utilidad para nuestro dominio del Atlántico Sur. La indirecta mención a su Luftwaffe despierta a Gering de su apatía. Una base de la Luftwaffe en las Azores o en las Canarias permitiría a los nuevos bombarderos MESAR-SIMI-264 atacar Nueva York. Estamos diseñando tres prototipos capaces de llevar una carga de bombas de 3.000 kilos. Después de breve discusión, señalan que la fecha idónea para la conquista de Gibraltar son los primeros días de enero de 1941. Ahora hay que forzar a Franco a que entre en la guerra en esa precisa fecha. El MES-264. Capítulo 132. En el Nido del Águila, o algo más abajo. Amanece el jueves 14 de noviembre de 1940, que el Santoral dedica a la Virgen Veneranda, patrona de la vista. Ha transcurrido un mes desde la histórica entrevista de Endaya. La Nueva España, serena ante el peligro como su guardia civil, prosigue su progreso por las rutas imperiales que el caudillo le ha marcado, si bien el problema de los alimentos se ha agudizado, y el lobo negro de la hambruna asoma las peladas orejas en algunas comarcas aisladas y desasistidas. Que muchos españoles padezcan hambre viva no significa que los que comen no sufran. El Chato Puertas, que anoche cenó una fabada con todo su compango de morcilla, chorizo, panceta y lacón, más arroz con leche de postre, para celebrar el cierre exitoso de un trapiche o de harina de origen militar con cierta cadena de restaurantes, hoy ha amanecido con un entripado de consideración y una fiebre de caballo que lo obliga a guardar cama. Si es que comes como un animal, le regaña a Salvadora, su abnegada esposa, mientras le aplica en la frente con presas frías. Un día te va a dar algo y vamos a tener un disgusto. Pa' que luego digan que en España hay hambre, bromea él, dentro de su gravedad. El Chato Puertas, aquí hay mucho hombre. Hambre, ha dicho el hombre. Hambre en España habrá para dar y tomar, eso nadie lo duda, ni siquiera Pura Huetor y su coro de damas de El Pardo, que concurren al palacio como cada jueves para merendar chocolate con picatostes y poner a caldo al lucero del alba con la anuencia y la ocasional carcajada dental de la señora. Hambre habrá, digo, y restricciones y apagones y piojo verde y mujeres decentes que alquilarían su virtud por un pan blanco y la venderían por un solomillo. Habrá esputos de tísico, sabañones abiertos, tiña y sarampión. Habrá hasta comuniones acrílegas por llevarse algo a la boca, pero también es cierto que la vida se abre camino como las raíces de la higuera loca entre los sillares del campanario, como la purgación del recluta que juntó las diez perras que hacen una peseta para echar un polvo en los desmontes de la estación de Atocha. En Madrid, las señoras de los traperlistas se dan cita en el consultorio de belleza Vasconcel, avenida de José Antonio, 20, para remediar con manicura los delatores vestigios de unas manos de fregona y limpiarse el cutis por la señora Vasconcel y sus sobrinas, que también maquillan para bodas con un maquillaje, adecuado a la personalidad de cada distinguida cliente. En la ciudad Condal triunfa Conchita Piquer con su arte folclórico español escenificado, el Circo Olimpia celebra una gala infantil en la que cada niño asistente recibirá un juguete, y, en el descanso podrá recorrer la pista montado en un borriquillo. También se anuncia la inminente proyección de la película sin novedad en el Alcázar, lo más grandioso que ha realizado el cine. Pero no era lo más grandioso lo que el viento se llevó, del cargable ese. Una película americana mejor que la cinta que narra la gesta nacional. Pregunta el otro suspicaz. Me está pareciendo usted un poco rojillo. Usted perdone, no he querido ofender. Yo soy del movimiento. Pues andese con cuidado. El ministro Serrano Suñer cenó anoche con los condes de la maza, que también habían invitado al embajador de Italia. Se acostó tarde, y hoy no se siente en disposición de mover papeles en el despacho. Puedo recordar que era un viernes, escribirá en sus memorias. Estaba muy cansado y tenía preparado mi weekend a última hora de la mañana, cuando la embajada alemana comunicaba a mi gabinete diplomático la urgente precisión que tenía el embajador de hablar conmigo. Lo recibí enseguida y, sin sentarse, sacando de la gran cartera que habitualmente le acompañaba un despacho telegráfico, me dijo que Ribbentrop me transmitía una invitación del Führer para trasladarme a Berchtesgaden con objeto de hablar de cosas importantes, el lunes a ser posible. Puedo contestar dando su conformidad, señor ministro. Pregunta von Stoure. No, todavía no, le responde Serrano. Me hago cargo de la urgencia. Esta tarde, posiblemente, le daré una respuesta concreta. Ahora no puedo. Stoure insiste una vez más, como es su uso y obligación, y luego marcha enorme, pesado, cara un poco de bestia, pero no blote, con su cartera de piel de cerdo. Serrano descuelga el teléfono y llama al chofer. Orna, prepara el Alfa Romeo, que nos vamos a El Pardo. A tus órdenes. Media hora después o así, da tres golpecitos en la puerta del despacho de Franco y entra. Franco, que está sentado a su mesa, intrépido marino al timón del estado, levanta la mirada. Buenas tardes, Paco. Me ha venido a Verstoure con mucha prisa. ¿Qué Hitler quiere que vaya a verlo al chalet ese que tiene en Baviera? ¿Qué vayas a verlo tú? Pregunta Franco. Yo, esta vez no ha dicho nada de verte a ti. Reflexiona Franco. No me estará puenteando. No. Rechaza el pensamiento. Se habrá dado cuenta de que no soy tan incauto como para meterme en la boca del lobo. ¿Qué quiere, Ramón? No estoy seguro, Paco. Stoure dice que no lo sabe, pero tengo la impresión de que quieren que pongamos fecha a lo que firmamos en Endaya. Pensativo, el caudillo le pone el capuchón a la pluma y la deposita en la bandeja del juego de escritorio. Desde lo de Endaya ha estado temiendo la llegada de este momento. Ya ha llegado. No podemos ir a la guerra y menos gratis como ellos pretenden, dice Alfin. Quizá hayan cedido en lo de Marruecos, sugiere Serrano. Si fueran buenas noticias, ya nos las habría adelantado el embajador, deduce el gallego. Me parece que no va por ahí la cosa. Serrano asiente. Muchas lecturas no tendrá el caudillo, pero, en su galeguez, a menudo interpreta las señales mejor que nadie. Las tentaciones de entrar en la guerra al lado de Hitler, tan urgentes hace unos meses, se le han ido atemperando primero y disipando después, especialmente desde que el 20 de septiembre recibiera el informe de Eugenio Pariseguilaz, su asesor de economía, sobre la situación laboral, hay en España cerca de medio millón de desempleados. Creo, Paco, que el tema es grave como para consultarlo al Consejo de Ministros, propone Serrano. Mira con lo que me sale, piensa Franco. Se encoge de hombros irritado. ¿A mí qué me importa lo que opinen esos? Paco, por lo menos convoca a los ministros militares. A esos, sí, dice después de pensárselo. Estos son temas militares. Convoca la reunión en el pardo para aquella misma tarde. Comparecen el general Bigón, ministro del aire, el almirante Moreno, de Marina, y el general Varela, de Tierra. Como sabéis, Hitler no quedó muy satisfecho de los resultados de Endaya, informa Franco. Ahora quiere que el ministro de Exteriores vaya a verlo a su cuartel general en los Alpes de Baviera. Me temo que quiera obligarnos a que le abramos la frontera para tomar Gibraltar. No se va, y en paz. Dice Varela. General, Objeta Serrano nos uniera amistosamente, puede que Ir tenga sus inconvenientes, pero si no vamos, es posible que nos encontremos a los alemanes en Vitoria. No se atreverán. Replica Varela. Sería imprudente no acudir, insiste Serrano. Desde luego, puedo dejarle claro al Führer que sólo tengo poderes negociadores, que no puedo comprometerme a nada sin la anuencia del caudillo. Eso lo entenderán. Todo esto guarda mucha relación con la marcha de la guerra, señala el almirante Moreno. A este propósito quiero presentaros un informe que me parece de gran importancia. Procede del capitán de fragata Luis Carrero Blanco. El informe que el almirante extrae de su cartera ocupa varias páginas mecanografiadas y lleva en la portada la anotación con lápiz rojo y grandes letras muy secreto, lo que garantiza su lectura por todo el que le eche la vista encima. El autor se ha preocupado de pasarlo a máquina a pesar de su evidente torpeza mecanográfica. El almirante Moreno se detiene en la lectura de lo subrayado, si España ataca Gibraltar por sí sola o facilitando el paso por tierra de los alemanes, Inglaterra le declarará la guerra y podrá emprender tres acciones. 1. Impedir con su escuadra la llegada de suministros de América con destino a puertos españoles. Descartados estos puertos, mientras los ingleses mantengan Alejandría y el canal de Suez, dominarán el Mediterráneo, y España sólo podrá recibir los bastimentos necesarios a través de los Pirineos. 2. Desembarcar tropas y conquistar una isla canaria para compensar la pérdida de Gibraltar. 3. Atacar desde buques de su escuadra las ciudades litorales de España y los puertos. Parece deseable que, por una razón de imposibilidad material, España no intervenga en la guerra en tanto que el canal de Suez esté en poder de los ingleses. En cambio, si el canal de Suez cae en poder del eje, sería preciso arrebatar al británico la base de Gibraltar para que el objetivo estratégico se complete, lo que exigiría la entrada de España en la guerra. Es dudoso que el eje conquiste Alejandría o Suez a vida cuenta de las dificultades que está encontrando el ejército italiano en el norte de África, a lo que cabe añadir su delicada situación en Grecia y la merma y desánimo de su marina después del desastre de Tarento. Conclusión, la captura del canal de Suez por las fuerzas del eje debe preceder a la de Gibraltar, que significará la entrada de España en la guerra. Capítulo 133. Contactos en París. Como de costumbre, Ahmed está atendiendo las necesidades de la portera del edificio de la calle Mayor y ha dejado una nota al lado del teléfono. Que llame al general Figón señorito. Admira Belsar los esfuerzos que hace el moro para incorporarse a la cultura española. No es solo que haya aprendido a escribir por sus propios medios, es que además se saca un dinerito extra del trapiche o de la grifa moruna, que luego invierte en comprar a familias humildes las cartillas de racionamiento de sus deudos difuntos para renovarlas y revender los cupones. Las señas las saca del libro de ingresos del cementerio. Marca Belsar el número del Ministerio del Ejército y le pide al telefonista que lo ponga con el despacho del general. Vigón al habla, suena la voz enronquecida por el reciente carajillo matinal. Soy Belsar, mi general, me dicen que me ha llamado. Se le ofrece algo. Se me ofrece. Prepara maleta para una semana, porque te vas a Alemania acompañando al ministro. ¿A qué ministro, mi general? Al de las putas y maricones. Responde Vigón con brusquedad castrense. ¿A qué ministro va a ser? A Serrano. A sus órdenes, mi general. Ya me había alarmado usted. Creía que se había remodelado el gobierno con la inclusión de ese nuevo ministerio. Esos comentarios un día te van a costar el calabozo, dice Vigón. Tú a lo tuyo y los ojos y las orejas bien abiertos, que a la vuelta tienes que hacer un informe. Ya me contarás. Clic. Ha colgado. Belsar devuelve el receptor a su horquilla con un gesto de fastidio. La vida de guarnición en tiempo de paz no acaba de entusiasmarle. Había quedado en visitar a la viuda de los geranios por la tarde. Se llama Carmen. La encontró casualmente hace un mes, ella se le acercó tímidamente para decirle que el día que cortó con Begoña se había olvidado la pitillera en su casa. Vestida con colores primaverales, había en ella un temblor vegetal y hasta mineral. Belsar comprendió de qué iba el asunto. La acompañó y pasaron la tarde en el dormitorio de la viuda recuperando atrasos y copulando todo lo humanamente posible. Desde entonces, la visita de vez en cuando. Mala pata, piensa. Se habrá afeitado las piernas y las ingles para nada. Un pensamiento malévolo se le desliza. A no ser que lo aproveche con otro, porque no se puede descartar que tenga más novietes. La salida de la expedición se ha fijado a primera hora de la tarde. Serrano y su reducido séquito parten por carretera en tres automóviles con destino a Endaya. Allí tomarán el tren Ministerzug Heinrich, el lujoso tren ministerial que graciosamente les envía Ribbentrop previa consulta con Himmler, el colega de gabinete con el que comparte su uso. Nada menos que el tren Ministerial, dice Serrano, y luego piensa, serán admirables, eso nadie lo niega, pero son bastos hasta en el halago. Los expedicionarios pernoctan en San Sebastián. Al día siguiente, temprano, se presentan en Endaya. Esta vez no hay compañía de honores ni fanfarrías, ni banderas. Una pelada estación provinciana y mucha guardia, eso sí, protegiendo el tren. A bordo hay una sala de lectura con una docena de libros y algo de prensa, todo en alemán. Belsar se entretiene en leer los anuncios de contactos de algunos diarios. Uno del Neuesten a Trichtenreza, médico de 52 años, ario puro, veterano de la batalla de Tannenberg, con intención de instalarse en el campo, desea progenie masculina mediante matrimonio civil con área sana, virgen, joven, modesta, ahorradora, acostumbrada al trabajo duro, ancha de caderas, que no use tacones altos ni pendientes y, si es posible, también sin propiedades. El tren Ministerial asciende hasta París, donde el grupo va a pernoctar. Capítulo 134. Noticias de el estanque. Tioray no se encuentra en casa. Está en Marsella recibiendo un envío de dátiles y aceitunas de Túnez. Ahmed quedó en Madrid. En Lorang y auxilian a Belsar dos criadas y el húngaro que cuida del jardín. El capitán deja la maleta en su habitación y telefonea a la mansión Broi. Pregunta por Mercida. Madame está absente de París, me hice y reviendra dansele a Presmidí, le dice la voz de un criado con fuerte acento árabe. Dites lui que Belsar la demande. El criado reconoce el nombre y cambia el discurso. Dans ce cas la dame esta Paris, dans les magasans, señor Belsar. El día se ha cerrado en aguas, un día de otoño como aquel que inspiró el soneto de César Vallejo, aquel que comienza me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Dos años hace que murió el poeta y Belsar, que ignora su existencia, contempla llover detrás de los cristales de Lorang y siente una melancolía similar a la de Vallejo. Ha telefoneado a Mercida, que ahora quiere ser a Amalie, pero no estaba en casa a pesar de lo temprano de la hora, o al menos eso le han dicho. Mira el reloj. Las nueve y cuarto. Buena hora para ir a ver al comisario Urraca, que prometió indagar sobre el paradero de el estanque. Toma un taxi de gasógeno para la embajada española. Junto al puente Alejandro III, una banda militar alemana toca en solitario piezas de Beethoven y Wagner. Los alemanes se han propuesto demostrar a los parisinos que son gente civilizada y algo se va consiguiendo a juzgar por las parejas mixtas de alemán y francesa que se ven en terrazas y restaurantes practicando lo que los antropólogos que estudian los chimpancés denominan alimentación de cortejo, o sea, tú me invitas a una buena comida y yo te dejo consumar. El comisario Urraca recibe a Belsar en su despacho invadido de legajos. Veo que el trabajo no decrece, dice Belsar a guisa de saludo. La mies es mucha y los obreros somos pocos, parafrasea Urraca los evangelios de Lucas y Mateo, y si además me encargan de el pardo que le siga la pista a una piedra. Me hago cargo, dice Belsar. Hay alguna noticia que nos lleve a su paradero. Algo hemos averiguado. Recordarás que su último propietario conocido era el traficante André Bilangy. En efecto. Y te supongo informado, quizá mejor informado que nadie, de que este señor había hecho engastar el famoso el estanque en un collar aparatoso que le regaló a su esposa para celebrar sus bodas de plata. Algo de eso he oído, admite Belsar. Urraca saca del cajón un paquete de cigarrillos gauloises y ofrece uno a Belsar, que lo rechaza educadamente porque prefiere sacar uno de sus Chesterfield. Urraca golpea delicadamente el extremo del suyo contra la pitillera para compactar las hebras, se lo lleva a los labios y, con un encendedor que apesta a gasolina, da fuego al visitante y después enciende el suyo. Cuando exhalan la primera bocanada de humo, el comisario dice. La señora de Bilangy, una gorda rubia de bote que se hurga los dientes con el tenedor y escupe al suelo los huesos de las aceitunas, lucía el diamante sobre su pecho poderoso en ocasiones sociales como ir a la ópera. Lo sé, dice Belsar. También sabrás que un ratero le guindó el collar, por el procedimiento del tirón, cuando presenciaba la cabalgata de las Valkirias en su palco del Palace Garnier. Al parecer, la señora profirió tal grito al verse despojada de su joya que dejó en mantillas los fas sobreagudos de las ocho sopranos que en ese momento berreaban en el escenario. Eso tengo entendido, admite Belsar. No se ha podido averiguar la identidad del ladrón. Desapareció como por arte de magia, pero la gendarmería encontró sin candado la puerta de hierro que comunica con los subterráneos del edificio, una puerta que solo se abre cada cinco años para que los arquitectos conservadores examinen los cimientos. Se ha divulgado que el ladrón fue el célebre Eric, el fantasma de la ópera, y la cosa ha quedado así. También te supongo informado, a estas alturas, de que el diamante robado era tan falso como una moneda de corcho. Eso he oído. Cuando la señora supo que la joya no había pertenecido a María Antonieta, como el marido le había hecho creer, ni estaba asegurada, porque era una bisutería sin valor, le arreó a Vilanji tal bolsazo que este es el día en que todavía no se deja ver en público, porque le ha dejado la jeta morada y la nariz como el asiento de una moto. Vaya por Dios. Exclama Belsar. Y se sabe algo del diamante auténtico. El auténtico el estanque lo había vendido Vilanji a un tal André Gavisonsiei, judío francotunecino domiciliado en Urraca. Consulta la ficha que tiene delante, en el número 6 de Rue Cernuschi, distrito 16. Este pájaro es socio principal de la banquen asianal franca y sede Caamers Exterior, la cual tiene una filial en la Sociedad Española de Comercio Exterior con oficinas en la calle Jorge Juan 17, Madrid. Eso nos acerca a la joya, señala Belsar. Más bien nos aleja, porque este señor, Gavisonsiei, por medio de su amante, una tal Kate Liefried, luxemburguesa, trae y lleva valores desde España. La tal Kate hace de enlace con los principales traficantes de diamantes de Holanda. Te cuento todo esto para que valores lo complicado que ha sido seguir la pista del diamante. Lo entiendo, conviene Belsar, pero sabemos su paradero actual. Lo sabemos, y me temo que esté fuera de nuestro alcance, Kate Liefried se lo vendió a Hans Wolf von Goldammer, un mayorista de compras textiles para el ejército alemán, que es uno de los proveedores habituales de Gering. El estanque figura ahora en poder del Reichsmartial y es de esperar que muy pronto lo veamos en uno de esos anillos que adornan sus regordetas manos. Has informado de esto a el pardo. Inquiere Belsar. Hurraca niega enfáticamente con la cabeza. Antes de proseguir, aplasta la colilla en el cenicero. No, amigo mío, responde. Las malas noticias prefiero que las des tú. Yo cumplo con informarte. No obstante, también debo decirte que entreveo un remoto vestigio de esperanza. Sí, ¿cuál? Tengo un contacto en la comandantur que es muy amigo del mariscal del Reich. Le pregunté si habría algún modo de negociar el diamante con Gering. Por lo visto, sí lo hay. Lo hay. Pregunta Belsar abrigando un rayo de esperanza. Hurraca sonríe malicioso, se lleva el gaulo y sesa los labios, aspira una bocanada que consume casi medio cigarrillo, expulsa el humo a las alturas. Cambiándoselo por otro diamante más gordo, me dijo, concretamente el Kouanur, montaña de luz, en persa, que está engastado en la corona británica. Hurraca ríe su propia gracia con una risa gangosa y desagradable. Pero me temo que sea imposible sin derrotar previamente a los ingleses. Eso pienso yo, dice Belsar. En fin. Se levanta y aplasta su colilla en el cenicero de bronce. Informaré a Fray Justo, dice. Muchas gracias por el trabajo. Nuevo apretón de manos. Lamento que la cosa no haya resultado, dice Hurraca con una sombra mordaz en el rostro. Póngame a los pies de Fray Justo. Belsar coge el sombrero y la gabardina y se dispone a salir. Una última cosa, le dice Hurraca. A las siete hay toque de queda. Conviene estar en casa, porque cuando una patrulla alemana te encuentra en la calle, te lleva a la Felden d'Armerie y te tienen toda la noche lustrando botas y cosiendo botones. Tomo nota, dice Belsar, muchas gracias. De nuevo en la calle, bajo el paraguas, con las solapas de la gabardina subidas. Pasan ve los taxis con capota de hule, todos ocupados, los taxistas embutidos en enormes impermeables que casi ocultan la bicicleta. Cuando por fin encuentra uno libre, regresa al orangí y vuelve a telefonear a la casa Broi. Esta vez responde Mersida directamente. Sabía que vendrías, dice su cálida voz. Estaba en el baño acicalándome para mi enamorado, añade con pícaro acento, más propio de Amalie que de Mersida. Luego, soy tu enamorado, deduce Belsar. Eso me hiciste creer la última vez que nos vimos, responde ella divertida. De verdad lo eres. No vas a decepcionarme. Tú sabes que lo soy, le responde Belsar entregado como un becerro. A través del hilo, llega una risa leve. Si realmente lo fueras, me harías más caso que a la señora de El Pardo, le reprocha mi mosa. ¡Ay, Mersida! Suspira Belsar. A Amalie, por favor. ¿Dónde te parece que almorcemos? Pregunta Belsar. No sé. Esta vez lo escoges tú, propone la mujer. Un lugar íntimo, no demasiado ruidoso. Te llevaré a donde estuve con mi tío, el bistró Polidor, calle Señor Le Prince, 4. Encontrar transporte está imposible. Paso a recogerte. No te preocupes por eso. Yo tengo mi propio transporte. Cuando cuelga el teléfono, Belsar se pregunta si a Amalie realmente lo toma en serio como enamorado. Su coquetería le hace sospechar que todo sea un juego. Por otra parte, hasta ahora no ha logrado obtener de ella la intimidad que el amor demanda. Quizá hoy, se dice, sin demasiada convicción. Cuando lleva diez minutos esperando en la mesa más apartada del bistró Polidor, llega Amalie Mersida. Viste una gabardina larga y holgada atada a la cintura con un nudo y una boina graciosamente escorada a un lado que casi recoge su abundante cabellera a Zabache. Se despoja de ella para entregarla al metre y debajo aparece un sugerente y entallado vestido con la falda un dedo por debajo de mansión rodillas que deja ver unas piernas largas, torneadas, espléndidas, dicho sea desde el respeto, sin connotación machista. Se produce un nimio malentendido quizá no del todo accidental, al saludarse con los preceptivos besos en las mejillas, Belsar lo hace a la manera española, comenzando por la derecha, y a Amalie a la francesa, por la mejilla izquierda, lo que provoca un ligero encuentro de las narices y un leve beso en los labios. Muy rápido vas tú, le reprocha ella en broma. Si ni siquiera has pedido mi mano. Ríen divertidos. Se sientan ocupando lados contiguos de la mesa. Me tienes muy abandonada, le reprocha ella prolongando la broma. Belsar prefiere pasar a lo serio. Le toma la mano, la mira a los ojos. ¿Qué va a ser de nosotros, Amalie? Un leve estremecimiento. Después de un instintivo ademán de retirarla, Amalie abandona su mano a la de Belsar. Él la nota fría. La calienta entre las suyas. Será lo que nosotros queramos, le dice Kedo. Ya somos mayores para regir nuestras vidas, en Est Pasca. Ella le había hurtado la mirada. Ahora lo mira con una expresión de desamparo. Él vuelve a besarla ligeramente en los labios y ella facilita el contacto inclinándose. Precedido de un discreto carraspeo, llega el metre con la garrafa de agua y el cartapacio de los menús. Piden, pato a la naranja, para dos y de postre crepes con nata y su cedáneo de chocolate. Belsar encuentra las raciones ridículamente escasas. Otro día comemos en la mansión Brohi, allí recibimos comida marroquí por valija diplomática, dice Amalie. Ahora comer en la calle se ha puesto difícil y en casi todos lados te exigen algún cupón de la cartilla de racionamiento que te da derecho a dos huevos, 80 gramos de margarina y 100 de carne. Maurice Chevalier, el chansonnier, dice que te la envuelven en un billete de metro, pero cuida que no esté picado, no sea que la pierdas por el agujero. A Belsar no le importa lo que ocurra en París, le importa solamente a Amalie. Me muero de ganas de tenerte, le dice. A Amalie lo mira a los ojos con los suyos arrobados. Dejemos que todo llegue sin prisas, le dice en un tímido susurro. Últimamente estoy muy desentrenada. Tuve un amante aquí, en París. Lo dejamos hace dos años. Demasiadas diferencias culturales, desde entonces no he estado con un hombre. Es la primera vez que a Amalie menciona su vida amorosa. Belsar la anima a la confidencia con su silencio, pero ella cambia de tema. La vida se está poniendo difícil en París, dice. Especialmente por el racionamiento de gasolina y del carbón. Con las calefacciones apagadas, la gente pasa frío. Los pocos cines y teatros que continúan abiertos funcionan con generadores eléctricos, que mueven a pedales los ciclistas de la federación. Los bistrows tienen prohibido servir alcohol tres días por semana. El café nacional que sustituye al colombiano es un ersatz de bellotas tostadas. Belsar siente la urgencia de poseer a esta mujer. Vendrás conmigo a Lorandí. Hoy no, te lo ruego, Paco. Estoy, no sé. Confusa. Nuevamente a Amalie desvía la conversación a temas intrascendentes, incluso a chismorreos. Acaban de almorzar tarde. Ha dejado de llover. Belsar la acompaña a la mansiombro y paseando. Al llegar a la cancela, se despiden con un beso suave, cálido, prolongado. Adiós, a Amalie. Ella lo retiene por el brazo. No has insistido en que te acompañe a Lorandí, le reprocha con una sonrisa que lo mismo podría expresar desamparo. Vendrás. Pregunta Belsar. No deseo otra cosa que contemplar la lámpara de tu dormitorio. Capítulo 135. De turismo por los Alpes. Amanece turbio y húmedo sobre los tejados de París. La bandera de la esvástica que ondea sobre la torre Eiffel cuelga mojada y fláxida como un trapo. Belsar lleva en la cama despierto desde las cinco de la madrugada. A Amalie duerme plácidamente a su lado acurrucada contra su pecho. La contempla, el cabello tan negro revuelto sobre las sábanas blancas, el cuello largo y moreno que apetece besar, ese aroma de hembra cargado de feromonas. Belsar se levanta silencioso y va a la ducha. Cuando regresa, a Amalie ha despertado y lo mira desde la cama con expresión mimosa. Ya te marchas. Se queja. Si pierdo el tren, me cortarán las orejas, responde el antiguo legionario. A Amalie aparta la ropa de cama y se muestra desnuda y plena, el pubis espeso y compacto como una macetica de albahaca. No te queda tiempo para un último beso, antes de vestirte. Le pregunta entre mimosa y desafiante. Nota Belsar que se ha puesto los zarcillos consistentes en tubitos de cobre, cuyo sonido al entrechocar en los meneos del amor tanto lo excitan. Sucumbe a la tentación, claro. Después se despiden. Hasta pronto mi amor. Hasta pronto. En el tren, el secretario de embajada Ramírez comenta excitado su visita en compañía de un amigo de la embajada a un cabaret de Pigal. Una mulata impresionante lo sacó a bailar. Chaval, se arrimaba tanto que notó mi erección a través de los pantalones. ¿Y qué hizo? Se interesa Belsar. Se sonrió. Yo, cuando vi que tragaba, me la llevé al rincón más oscuro y le metí mano. Me di un buen lote. No me veas que par de tetas, la rehostia. Le dije tú duermes conmigo, que me lo traía aprendido, y ella contestó algo así como yesu y desolé, o sea, lo siento mucho, porque estaba con el periodo, pero me prometió que en mi próxima visita haríamos el amor. Total, que entre los besos y las caricias me corrí en los calzoncillos. Glorioso remate. Y te cobró. ¿Qué me va a cobrar, si no era una puta? Se molesta Ramírez. Hombre, si nada más conocerte te daba tantas facilidades, a ver qué va a pensar uno, dice Belsar. Porque es francesa, no te jode. Dice Ramírez desde su profunda ignorancia machista de la mujer en general y de la francesa en particular. Aquí, si le gustas a una mujer, no se anda con tonterías como las nuestras, que te cuesta Dios y ayuda llevártelas a la cama. Eso sí, me salió más cara que una puta, porque no hacía más que pedir combinados de champán, a diez francos la copa. Menos mal que el toque de queda me salvó de dejarme allí hasta la cuota de los muertos. Para Serrano y sus acompañantes no hubo toque de queda. Funcionarios de la embajada acompañaron a las máximas jerarquías a cenar a la Closerie des Lilas en Montparnas y después al cabarela viernes parisien, Rue Seintan, donde los oficiales alemanes que constituían la mitad de la clientela solicitaron respetuosamente a Susy Saalide que cantara Lily Marleen en francés mientras ellos repetían los alegres brindis con champán requisado en bodega. Susy Saalide. Recuerda Belsar a esta bisexual de aspecto andrógino que el tío Rae le presentó la última vez que estuvo en París. Una de esas mujeres fascinantes de misteriosa sexualidad que se peina masculinamente, cabello corto y flequillo cuadrado, a lo que se añade una voz grave y profunda. Belsar se desentiende de las conversaciones y se refugia en el recuerdo de Amalie, tan distante de aquella mujer misteriosa que conoció en Marruecos hace tan solo unos meses. En Francia se diría una parisina liberada, y en Marruecos, con parecido atractivo físico, se transforma en un ser inaccesible que transita por un mundo oculto, subterráneo, secreto. ¿Cuál es la verdadera? Es posible que sea la misma mercida Amalie misteriosamente desdoblada por el poder del amor. Es posible que aquella sacerdotisa hierática sea la mujer sensual y entregada, la amante insaciable, la mujer sabia en los recursos del placer con la que ha pasado la noche. ¿Cuántos pliegues guarda el alma de esta mujer? El tren entra en tierra del Reich por Forbach y continúa, por Mannheim y Stuttgart, hasta Múnich. Bajo la marquesina de la estación, engualdrapada con gigantescas colgaduras rojas con la esvástica, varios Mercedes 320 cabriolet descapotables aguardan a la comitiva española para trasladarla a Berchtesgaden, el pueblecito alpino donde el Führer se ha construido un chalet al que se retira para descansar de los afanes del gobierno. Son solo dos horas de coche por unos paisajes maravillosos, advierte el coronel Randzau, al que Ribbentrop ha encomendado el pastoreo de los huéspedes. ¿Qué dice? Pregunta Serrano. Nada, señor ministro, responde Belsar, que nos van a meter dos horas de carreteras de montaña con muchas curvas sin echar la capota. Al atardecer del 18 de noviembre de 1940, llegan los ateridos españoles a Berchtesgaden, un pueblecito de los Alpes bávaros. Unos años atrás, era un lugar idílico donde no hubiera desentonado la casita de Eidi con su abuelito, pero tuvo la desgracia de que el Führer lo escogiera para construirse allí un chalet al que bautizó, en un alarde de imaginación, Berghof, casa en la montaña. A raíz de este infausto suceso, los primitivos pobladores fueron persuadidos de que mejor hacían las maletas para abandonar sus casas y hacer sitio a los cuarteles de las SS y a las viviendas de Bormann, Göring, Himmler, Hess, Speer y otros prevostes de la corte hitleriana. O sea, Hitler se fue a las montañas de los Alpes huyendo del gobierno, pero se llevó al gobierno consigo. En la residencia de invitados de Berchtesgaden recibe al ministro Serrano la inevitable Eren Company con su banda de música, que interpreta, con salero teutón, el himno nacional español. Por lo menos no nos han endosado el himno de riego, como ocurrió en Berlín, comenta Serrano. Al pie de la escalinata, sonríe profesionalmente el ministro Ribbentrop, tan estirado como siempre dentro de su uniforme. Bienvenido a Berchtesgaden, ministro, le dice al estrecharle la mano. ¿Cómo ha sido el viaje, ministro? Divinamente, divinamente, responde Serrano. Eyelesgaatzuaymal, como Dios, dos veces, traduce el ineficiente Gros con esa capacidad de tergiversar cuanto se diga que le otorga su deficiente español. Me complace oírlo, ministro, responde Ribbentrop con la fórmula usual. Permítame presentarle a los colaboradores que me acompañan. Serrano estrecha la mano de tres o cuatro estirados con gorra de plato, copa alta. Hechas las presentaciones, Ribbentrop se despide. Los dejo en manos de mi secretario, el teniente Otto Bordemgenschenfelde, para que los instale. Cenen, descansen y nos veremos de nuevo mañana después del desayuno. Taconazo prusiano del teniente Otto Bordemgenschenfelde al oír su nombre en labios del ministro. Partido Ribbentrop con sus acompañantes, el teniente Otto Bordemgenschenfelde chasca dos dedos y al instante comparece una docena de soldados, a los que el enchufe de muchos voltios ha librado de pegar tiros en el frente para que pasen la guerra tan ricamente en este cuartel alpino. Recojan el equipaje del señor ministro y séquito y trasládenlo a las habitaciones. Partidos los mozos, Otto Bordemgenschenfelde entrega a cada uno de los invitados la llave de su habitación junto con una tarjeta identificativa que deben usar para moverse dentro del segundo recinto de Berchtesgaden, el amplio cinturón de seguridad que rodea la residencia del Führer. La cena es a las ocho en punto, señores, advierte el teniente. La cena se sirve en el comedor instalado en los bajos de la residencia. Concurre diverso personal de otras dependencias, no sólo los huéspedes alojados en el edificio. Un celoso cancerbero de grandes bigotes apostado a la entrada controla los vales de comida. El comedor, amplio y con mesas corridas, huele a col cocida y a margarina quemada. Esto es rancho, observa decepcionado Ramírez al recoger en su bandeja el pegote de puré de patata, la salchicha blanca y la ración de col. Oye, Paco, dails a estos a ver si nos pueden dar aceite y vinagre, que se les ha olvidado poner las vinajeras en las mesas. No las han puesto porque no las gastan, explica Belsar. Aquí no se estilan los aderezos. En otras cosas serán los primeros, dice Ramírez, pero lo que es enguisar de comer, esta col es como para echársela a las vacas. Recibe una mirada conmiserativa de Belsar. Creía que todo lo alemante parecía bien, camarada. Todo, no, responde. Ya me han decepcionado un par de veces. Cuando la legación española está sentada, pasan los mozos del comedor entregando una botella de cerveza por cabeza. Hombre, menos mal que tienen un detalle, comenta conciliador Ramírez. Organización y disciplina, observa encantado su colega Almeida, mientras devora su salchicha que ha regado con abundante mostaza aprovechando que es lo único que uno se puede servir libremente. Capítulo 136. Mazapanes de Salzburgo. Amanece el día 18, el fijado para la entrevista con el Führer. El desayuno consiste en aguachirle imitación cacao y un bollo suizo. Antes de que apuren las migajas, comparece el intérprete Gross para anunciar el programa. El Führer lo recibirá a las cinco de la tarde, Herministar. La hora de las corridas de toros, comenta Serrano por lo bajo. Espero que solo sea una coincidencia. ¿Y qué haremos hasta entonces, Ergros? Todo está previsto, Herministar, responde el intérprete. Primero, una agradable visita a Salzburgo y almuerzo en la finca de caza del ministro von Ribbentrop, en Fusl, distante 60 kilómetros, y regreso para pernoctar en Berchtesgaden. Como he dicho, el Führer recibirá al ministro por la tarde. Muchas prisas y ahora nos envían a hacer turismo, rezonga Serrano entre dientes a Tobar, que acaba de salir de los Toiletn. Excursión a Salzburgo y los Alpes en la zona limítrofe entre Baviera y Austria, un trecho maravilloso, como consignará Serrano en sus memorias. No sabe Serrano que el rector de Alemania guarda de sus tiempos bohemios la costumbre de trasnochar. Después de la cena, el Führer hace una larga sobremesa con sus invitados, que suelen ser sus más íntimos, y les larga un monólogo plumbeo para deslumbrarlos con sus lecturas, sus conocimientos, su filosofía, sus previsiones para el futuro, para ellos, profecías, etc. El fiel Bormann hace transcribir a un taquígrafo estas conversaciones de sobremesa para que todo pensamiento o palabra emanada de la boca del incomparable líder quede consignada para la posteridad. Eso mismo dicen que hicieron los seguidores de primera hora con las palabras del profeta, Mahoma, y de ello resultó ese monumento de poesía, pero también de profunda filosofía y de excelso sentido común, que es el sagrado Corán. Serrano y los españoles ignoran esto. Como decía el editor Lara, la prueba de que has triunfado en la vida es cuando te puedes permitir levantarte a las once y desayunar sin prisas antes de incorporarte al despacho. ¿Quién ha triunfado más en la vida que Hitler, que ha pasado en apenas diez años de ser un vagabundo acogido a comedores y albergues de caridad al líder indiscutido del país más poderoso del mundo y el tirano de Europa? Comparecen puntuales los cochazos Mercedes de la víspera, y uno más de escolta discreta, para trasladar a los invitados españoles a la famosa capital de la Sal. Las carreteras tienen un firme excelente, pero el trazado es sinuoso, espectaculares paisajes alpinos, espesos bosques de abetos, verdes praderas onduladas, azules lagos y pintorescas aldeas. En el puente de Salzach, próximo a Salzburgo, se detienen. ¿Qué pasa? El teniente Otto Bordengenschenfelde ofrece una larga explicación que Gross Lost in Translation traduce. Esperaremos a Chahnou, señor ministro. Al ministro Chahnou. Inquiere Serrano suspicaz. Como no se me había anunciado su presencia. Queríamos darle una sorpresa, señor ministro, responde Gross con una sonrisa que parece sincera. ¿Cómo son ustedes amigos? Poco después, comparece Chahnou con un ruidoso séquito de secretarios, escoltas y colaboradores a bordo de cinco coches, la mayoría con la camisa negra que, a ojos de los españoles, tan entrenados recientemente en funerales, parecen de luto, lo que contrasta notablemente con el carácter jovial y las bromas que continuamente intercambian. El encuentro de los dos ministros de exteriores es efusivo, saludo fascista, abrazo con palmeado de homóplatos y mantenimiento del abrazo ya con los brazos extendidos para escanear de un rápido vistazo el aspecto del otro mientras se piropean considerando cuál de los dos es más guapo y apuesto. Los dos son parientes de sus respectivos dictadores, ya que el conde Chahnou está casado con la hija de Mussolini, y por lo tanto merece el tratamiento de Yarnísimo. Guapos y apuestos, los dos están que crujen, en estos se parecen, aunque Chahnou luce la melena negra como el carbón y la de Serrano se presenta prematuramente encanecida por los sufrimientos del 36. Los dos ministros de exteriores también se diferencian en el porvenir que les reserva el destino, uno fusilado de espaldas, sentado ahorcajadas en una silla y abrazado a su respaldo, como se hace en Italia con los traidores, el otro, de muerte natural, rodeado de los suyos, a los 102 años, después de vivir una gloriosa ancianidad. Deliciosa mañana de otoño, aunque sea invierno. El sol diluido en la bruma alegraba el caserío medieval de Salzburgo y brillaba en el agua del río cuyo curso se precipitaba entre guijarros, recordará Serrano en sus memorias. Entran en Salzburgo, la pintoresca ciudad que se extiende a orillas del río Salzach, al amparo de su airosa fortaleza episcopal, donde reinó durante un tiempo Colloredo, el patrón de Mozart. Aparcan en la plaza central, donde un guía local los aguarda para acompañarlos por los principales monumentos. Atienden disciplinados a las pedregousas traducciones de Gross, cuyos conocimientos en materia artística o arquitectónica son nulos. Cuando recorren la pintoresca calleja medieval de Getreidegas, en cuyo número 9 se conserva la casa natal de Mozart, algunos se demoran en una antigua confitería para adquirir el ersatz, sucedáneo, de los típicos bombones de mazapán recubiertos de chocolate, Mozart Kuhl. De regreso a la serpenteante carretera, comentan la visita. Nuestras catedrales le dan cien vueltas a la que hemos visto, observa Ramírez. Por fin encuentras algo superior en España, camarada. Bromea Belsar. Después de apenas 20 minutos de serpear por atractivo paraje del bosque alpino, llegan a la residencia de caza de Ribbentrop a orillas del lago Fuslamsí, famoso por sus cristalinas aguas, cuyo color, según la tonalidad del cielo, oscila entre el turquesa, azul intenso y verde esmeralda. Están apeándose de los coches en el agradable patio de la finca, rodeado por tres construcciones bajas que parecen abrazarlo, cuando Serrano se lleva la desagradable sorpresa de ver venir hacia él, con una diplomática sonrisa, al embajador espinosa. ¿Qué pinta aquí este tío? Le pregunta a Tobar. No sé. Quedamos en que no se le avisaba. No se le avisaba, en efecto, pero se ha enterado de la visita de Serrano por la indiscreción de un funcionario de la Wilhelmstrasse. Al saberlo, ha telefoneado al subsecretario Peche. Aquí Espinosa, es cierto que Serrano viene a visitar a Hitler. No estoy autorizado para revelar el paradero del señor ministro, señor embajador. Es usted imbécil. Dijo Espinosa antes de colgar. Espinosa solicitó de la cancillería un avión y se personó en Oversalzberg, desde donde, al conocer el programa de la delegación española, tomó un coche para unirse a ella. Y aquí está. Regresemos ahora al encuentro. Fríamente se saludan el embajador y Serrano. ¿Cómo ha sabido que estábamos aquí, señor embajador? Le pregunta Serrano Seco. ¿Por qué se ha molestado en venir? ¿Por qué es mi obligación enterarme de cualquier contacto de alto nivel que haya entre mi país y el de mi embajada, aunque usted se empeñe en ignorarme? Responde Espinosa con la debida altivez. Serrano asiente más calmado. No lo ignoro, general, simplemente pienso que tiene mucho trabajo en Berlín, y no quiero molestarle para asuntos de la exclusiva competencia de su ministro. No aguarda réplica. Da por concluida la conversación y camina hacia Ribbentrop, quien desde el porche ha asistido al rifirrafe entre los dos diplomáticos españoles con la expresión pétrea que suele usar como una máscara para disimular el desprecio que siente hacia toda esta chusma de latinos. Pasan a un espacioso comedor en el que están dispuestas dos mesas largas, sin mantel, estilo rústico alpino. Son antiguas y las han fregado tanto con greda y estropajo que las vetas de la madera más dura resaltan sobre las blancas. Aquí se nota el peso de la cultura alemana transmitida por las generaciones desde aquellos germanos alabados por Tácito. El Reich de los mil años hunde sus jóvenes raíces en una ancestral tradición, fuertes campesinos, delicados orfebres, valientes soldados. Los muros del pabellón de caza de Ribbentrop están decorados con un bosque de trofeos señalados con sendas placas doradas en las que se expresa el cazador y la fecha en que se abatió la pieza. Casi todos son del propio Ribbentrop. Los invitados españoles e italianos atruenan el recinto con sus voces demasiado altas para el gusto alemán y con sus bromas extemporáneas en un tiempo en que, gracias a los desvelos del Führer, la vieja Europa se está desprendiendo de un pasado prejuicioso y turbio para renacer, renovada como el ave Fénix, a un nuevo y esplendoroso futuro bajo el magisterio de la Alemania aria. La excursión ha abierto el apetito, aparte de que ya lo traían abierto de serie. Uno de los temas de conversación en el tren fue el típico codillo asado que se sirve en los comedores alemanes, y muy especialmente en la baviera que ahora visitan. Decepción. Lo que les espera es un plato no colmado de espaguetis excesivamente cocidos, más a la lingua que al dente, como harán notar los italianos, y unas crepes de harina dudosa endulzadas con algún misterioso un té que bien podría pasar por su cedáneo de mermelada. A Serrano no le importa mucho la comida. Le ha encantado la excursión, y se muestra optimista y hablador en contraste con el mutismo del ofendido Spinoza. Chanou consignará en su diario, la facundia de Serrano incomoda un poco a los alemanes. En cuanto terminan la comida, regresan a los coches y se dirigen a Berchtesgaden. Es la hora de visitar a Hitler. Serrano y los intérpretes de las torres y Tobar acuden a la residencia del Führer en el automóvil de Ribbentrop. Allí, desde la gran esplanada, subimos la abrupta escalera para llegar hasta el chalet del Führer, el Berghof. El coronel introductor de embajadores los acompaña al segundo piso y los instala en un amplio salón con una mesa central rodeada de cómodos butacones. Un segundo después, aparece Hitler. Viste la chaqueta parda cruzada, que constituye su uniforme, digamos, civil, con su brazalete rojo de la esvástica en el brazo izquierdo. Después de saludar con efusividad a los españoles, se interesa por la visita a Salzburgo. Maravilloso paisaje y una bellísima ciudad, pondera Serrano. Gross traduce con la torpeza habitual. Toman asiento en torno a la mesa, Hitler, en la cabecera, Ribbentrop y Gross, a sus lados, Serrano, el varón de las torres y el profesor Tobar, a continuación de Gross. La hora sería propicia para un café que permitiera socializar entre los presentes y atenuar la mala impresión de la entrevista del mes pasado, pero Hitler prefiere saltarse el café y entrar en materia directamente. Ha llegado el momento de conquistar Gibraltar, sin más aplazamientos, comienza. El plan está minuciosamente preparado, las tropas, dispuestas. Hay que asegurar el Mediterráneo y el norte de África. Tengo 230 divisiones disponibles para esa campaña, de ellas, 186 de primera clase. Esta vez Churchill no podrá oponerse al empuje de nuestras armas. Serrano queda estupefacto. Traga saliva. Hitler le ha salido a Portagallola tomándolo desprevenido. Habla con tanto convencimiento que podría sospecharse que ya están lloviendo sus paracaidistas sobre el Peñón. La mención de las divisiones disponibles, no encierra una velada amenaza. No es esto lo que en alemán se llama un diktat. Hitler prosigue su monólogo. Al bombardeo con aviones que despegarán de Francia seguirá el asalto por dos divisiones que se concentrarán en Burdeos y descenderán hasta Gibraltar pasando por Burgos, Valladolid, Salamanca y Sevilla. Todo está estudiado minuciosamente. El varón de las torres traduce las palabras de Hitler como en un susurro, tan acongojado como serrano. Tobar toma nota sin levantar la cabeza. El Führer pausa. Con la mano derecha, hace un gesto magnánimo invitando a Serrano a hablar. El ministro español inspira profundamente. Responde en un tono serio, casi fúnebre. Führer, España sigue estando tan dispuesta como lo ha estado siempre a entrar en guerra al lado de Alemania. Lo ofrecimos en los pasados meses de junio y julio, reiteradamente, y volvemos a ofrecerlo ahora. Por ese lado, le ruego que no albergue duda alguna. Gross traduce o lo que sea, Hitler asiente vigorosamente con la cabeza. Su mano derecha tamborilea algo sobre el brazo pulido del sillón. Todavía no es Alzheimer, más bien, impaciencia. Se calla Gross, y Serrano prosigue su dictado. El único obstáculo que se nos presenta hoy, difícilmente salvable, es que desde que nos ofrecimos la primera vez, hace seis meses, la situación alimenticia se ha deteriorado debido a una desastrosa cosecha. España hoy no está al borde de la hambruna como la última vez que nos vimos, sino plenamente inmersa en ella. Hay gente que se envenena por comer hierbas del campo. Dependemos desesperadamente del trigo argentino, americano y canadiense. Ahora estamos pendientes de un envío de 400.000 toneladas de Canadá del que solo hemos recibido la primera remesa. El mero hecho de reunirme con usted pone en peligro el envío del resto, porque cualquier gesto favorable a Alemania es inmediatamente castigado por los aliados. No sé si sabrá que, después de la reunión de Endaya, los americanos telegrafiaron para que un barco que nos traía 30.000 toneladas regresara al puerto de destino. Gross traduce. Hitler asiente. Ahora la mano se ha cerrado en forma de puño, posado sobre el brazo del sillón. La vuelve a abrir, pálida y blanca, con venillas azules, menos mal. Había torcido el gesto cuando Gross le explicaba lo del barco retornado. Solo podemos entrar en guerra, prosigue Serrano, si Alemania se compromete a compensarnos por el cereal que dejaremos de recibir de América. Para alimentar a la población necesitaríamos el millón de toneladas de cereal que estamos negociando allá. Nuestro ferviente deseo, repetidamente expuesto desde hace meses, es entrar en la guerra al lado de Alemania. Es la desastrosa situación interior la que nos lo impide, por ahora. Puede el Führer garantizarnos el millón de toneladas de trigo necesario para que el pueblo español pueda enfrentarse a la hambruna. Hitler escucha la traducción de su intérprete, inclinado en su sillón con los codos sobre las rodillas, en actitud concentrada. A lo largo del parlamento, asiente varias veces. Después se endereza sobre su asiento, se aparta el flequillo y responde pausadamente. Precisamente la entrada de España en la guerra y la conquista de Gibraltar y cierre del Mediterráneo precipitará el final de la guerra. Alineada entre los vencedores, España no tendrá ningún problema de abastecimiento. Debo recordarle, además, señor ministro, que en Endaya se comprometieron ustedes a entrar en la guerra. Serrano escucha la traducción del varón de las torres con fingido interés, mientras medita la respuesta. Lo tenemos muy en cuenta, Führer, y España cumplirá escrupulosamente ese compromiso, pero antes de pensar en la guerra hemos de alimentar al pueblo. De lo contrario, podríamos ser una rémora más que una ayuda. No podemos atacar Gibraltar para cerrar a los ingleses el Mediterráneo porque entonces ellos evitarían la llegada de trigo con su potente marina. España perecería en pocos días. Carecemos de reservas que nos permitan intervenir de manera inmediata. Ya que hablamos de Endaya, debo llamar la atención del Führer hacia cierto malestar que nos produjo aquella reunión, concretamente por el artículo quinto del protocolo. Es lo que se llama echar un balón fuera en la jerga futbolística. ¿Qué problema hay con ese artículo? Pregunta Hitler. Lo encontramos demasiado vago y confuso en lo tocante a nuestras justas reivindicaciones en África, se lamenta Serrano. De hecho, nos duele la política observada por Alemania hacia el África francesa. Nos parece que la tratan más como aliada que a España. Hitler se sabe de memoria el protocolo que hablaba de compensar a Francia por alguna cesión que se le hiciera a España, lo que induce a sospechar que las cesiones a España serán forzosamente limitadas, no el imperio al que Franco aspira. Hitler comienza a impacientarse. Nuevamente tamborilea con los dedos sobre el brazo del sillón. Advierte que Serrano usa tácticas dilatorias para evitar compromisos. Estamos en plena batalla, señor Serrano, avisa. No es el momento de discutir las condiciones de la paz, sino de ganar la guerra. En el nuevo ordenamiento mundial, los amigos de Alemania se verán beneficiados y colaboran a la victoria. España se tendrá especialmente en cuenta si actúa sin más dilación. No es este el momento de entrar en negociaciones que nos aparten del objetivo prioritario que es ganar la guerra. Hitler hace un alto para que el de las torres traduzca. En cuanto acaba, continúa sin aguardar respuesta. Ha elevado la voz y se muestra francamente molesto. Este asunto me parece tan cargante y reiterativo que en lugar de meterme en interminables negociaciones prefiero que los británicos se queden con Gibraltar y peten con el norte de África. Los señores españoles, deben confiar en mi palabra y dejar de insistir en obtener mi promesa por escrito. Se aparta enérgicamente el flequillo. El dueño de Europa está entre enfadado y furioso. Serrano comprende que le queda poco espacio de maniobra. Pálido, asiente y recurre al argumento emocional, el único que le queda. Mi querido Führer, dice con voz transida por la emoción, permítime que por un momento deje de hablaros como ministro de Exteriores de España y os hable en confianza, como el amigo de Alemania que soy. Tanto el caudillo como yo quisiéramos seguiros desde ahora mismo, pero España no puede combatir. Una lágrima se desliza de sus ojos velados, al menos, no en este momento. Estamos al límite de nuestras fuerzas. Mi patria no resistiría tamaño sacrificio. Cansado o hastiado de la tozudez del español, Hitler cede, se relaja, se hunde literalmente en el sillón. ¿Qué le ocurre al Führer? ¿Por qué desmaya frente a esta sabandija venida de un país satélite al que podría destruir de un papirotazo? ¿A qué se debe este repentino desánimo del líder de hierro que ha dominado e impuesto su voluntad a los estadistas de media Europa? ¿Están funcionando las oraciones de la señora en la capilla de El Pardo? Posible, pero no seguro. Quizás sea que, desde que citó a Serrano para obligarlo a fijar una fecha, ha ocurrido algo que relega el asunto español a una posición secundaria, el taimado Molotov, ministro de Exteriores de Stalin, ha regresado a Berlín con una preocupante propuesta del Zar Rojo. El ruso, envidioso de las victorias alemanas, exige ampliar su porción en el pastel de Europa. ¿Qué implica esto? ¿Qué hay que adelantar el plan de invadir Rusia y aniquilar a Stalin? El objetivo último de Hitler, su misión en la vida, es conquistar las fértiles tierras del este y colonizarlas con alemanes de raza aria. Frente a esa meta perentoria, palidece el resto de los proyectos militares, incluida la toma de Gibraltar. Sumemos a ello el hecho de que en el fondo está arrepentido de contar con latinos en su guerra. Mussolini está resultando más un incordio que una ayuda. Al desastre de Tarento se suma que en Grecia están cediendo terreno frente al empuje del pequeño pero aguerrido ejército griego, que, además, lucha por su patria. Está bien, ministro, concede Hitler con voz neutra, depuesta a la viveza con que había hablado antes. Digamos que España se toma un mes más para prepararse y decidirse, pero cuanto antes lo haga, mejor para todos. La fecha ideal para la conquista de Gibraltar es a primeros de enero. Serrano respira aliviado. Si esto no es un milagro, se le parece mucho. La atención prioritaria de Hitler se ha desviado hacia el este. Franco puede considerarse salvado por la campana. Hitler se pone en pie dando por terminada la audiencia. Lo imitan los presentes. Ribbentrop acompaña a los españoles fuera de la sala. A solas con Hitler, el general Holder comenta. Creo mi Führer, que hemos de disculpar la postura de los españoles, aunque nos desagrade. Son una vieja nación, baqueteada por la historia, y saben que les tocará pagar los platos rotos incluso después de nuestra victoria. Hitler asiente. Con gesto automático, se retira el flequillo. Creo, Holder, que cometimos un error al excluir las colonias del norte de África en las negociaciones por el armisticio con Francia, señala. Entonces estaban tan abatidos que lo hubieran firmado y ya tendríamos allí las bases que ahora planeamos. Y podríamos ofrecérselo al para que entrara en la guerra. En la antesala de la planta baja, los españoles se cruzan con Chanou, la gorra coquetamente ladeada, que va a entrevistarse con Hitler acerca de los últimos desastres de Italia. ¿Cómo ha ido? Bien, responde Serrano. Qué gran estadista, Hitler. En realidad, podría haber dicho, de milagro hemos escapado de la encerrona. Me ha parecido que Hitler andaba distraído. Capítulo 137. Segundo round, Serrano contra Ribbentrop. Hay algunos asuntos que debemos tratar, le dice Ribbentrop a Serrano en su estimable francés, el idioma en el que los dos ministros pueden entenderse sin intérpretes. Estoy a tu disposición, responde Serrano. A la nueva reunión asiste el embajador Espinosa, como convidado de piedra, por indicación de Ribbentrop. La sala de operaciones, a la que Ribbentrop conduce al ministro español, está empapelada con intimidantes mapas de la península ibérica en los que flechas y banderitas indican movimientos de tropas de norte a sur y en torno a Gibraltar. Ribbentrop los abarca con un ademán elocuente. Como verá, señor le ministre, nuestro alto estado mayor tiene ultimado el plan de conquista del Peñón hasta en sus mínimos detalles. Tropas especiales se están entrenando a ese efecto en una montaña del Jura. Asiente Serrano y se prepara para soportar los escasos modales del antiguo corredor de vinos y champanes. El Führer se ha mostrado sobradamente tolerante, señala, pero no conviene agotar su paciencia. Es impropio de quienes se dicen amigos de Alemania entorpecer la estrategia del Reich, que se encamina, en última instancia, a dictar un nuevo orden en el que los amigos serán beneficiados. Conviene que al regreso se lo hagáis saber a Franco. No podemos aplazar los planes de orden mundial por los escrúpulos de un pequeño peón. Serrano suñer y von Ribbentrop. Serrano va a replicar cuando Ribbentrop lo interrumpe y añade. No valen pretextos, ministro. España tiene que entrar en la guerra pasada la próxima Navidad. Serrano asiente, grave. Como le he dicho antes, no tengo poder para tomar esa decisión. Debo consultarlo con el caudillo. Al día siguiente se produce una nueva entrevista entre los dos ministros de exteriores, nuevamente en presencia del embajador Espinoza. Ribbentrop toma la palabra y hace una detallada exposición de la marcha de la guerra. Alemania gana en todos los frentes y solo necesita unos días de buen tiempo para asestar el golpe definitivo a Inglaterra y ponerla de rodillas. Señor ministro, dice Serrano, en España tenemos una información no coincidente con la suya. Sabemos que la moral británica está creciendo y que su producción de aviones no solo cubre los perdidos en la batalla que se desarrolla sobre el canal, sino que genera superávit. Por otra parte, ministro, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que América entre en guerra antes de ver a Inglaterra rendida. Ribbentrop domina su ira. Calmadamente dice. No cambiaría nada. Necesitan al menos dos años para poner en marcha la industria de la guerra necesaria que nosotros tenemos desde hace cinco en plena producción. Nuestros analistas opinan lo contrario, estimado ministro, dice Serrano, y debo decir que, aunque nuestro servicio de información sea modesto, es, sin embargo, bastante eficiente. A Ribbentrop le humilla razonar con Serrano, ese tipejo insignificante cuyo único mérito estriba en ser cuñado de la sabandija que ha llegado al poder de pura carambola y se lo debe todo a Alemania. Vuelven al tema de la evaluación del poderío industrial norteamericano. Puedo garantizarle que Alemania, con unos medios incomparablemente mayores y más eficientes que los suyos, dispone de una información más exacta, los Estados Unidos no estarán en condiciones hasta dentro de dos años, y para entonces se habrá acabado la guerra. Comprende Serrano que han entrado en el típico bucle de los razonamientos que no van a ninguna parte. Lo transmitiré al caudillo, pero le reitero que la situación de España es tan extrema, de la que, admito, nosotros tenemos algo de culpa, que no conviene ponerla en un disparadero del que todos tengamos que lamentarnos. El Führer, con altura de miras propias de un gran estadista, lo expresó ayer al advertir que debe darnos tiempo. Su embajador Stoure puede certificarle que no exagero la delicada situación de España. Es que, si entrara en guerra, en pocas semanas, incluso en pocos días, Inglaterra se vería obligada a solicitar un armisticio y ustedes dejarían de depender del trigo americano, insiste Ribbentrop. En cualquier caso, nuestros generales tendrán que someter a la aprobación del caudillo el plan de ataque a Gibraltar. El embajador Spinoza no habla, pero asiente vigorosamente con la cabeza a las palabras de Ribbentrop, lo que indigna a Serrano. A la salida de la reunión lo abronca. Mire usted, general, parece que usted no tiene ni puñetera idea de lo que pasa ahora en España, yo intento poner pegas a la pretensión alemana de hacernos entrar en la guerra y usted no hace más que asentir a cuanto dice Ribbentrop como si le diera la razón. Le diré la conducta que debe seguir. Cuando el ministro habla, el embajador calla, y cuando habla el ministro alemán y todavía el ministro español no ha hablado para mostrar conformidad o disconformidad, es elemental que el embajador se calle y no haga gestos de adhesión con lo que está diciendo el otro. Spinoza se defiende de esta acusación en una carta a Franco. Voy a explicar a usted, generalísimo, la verdad de lo que allí pasó, el señor von Ribbentrop hizo una brillantísima exposición del Estado de Alemania, de la organización del ejército, de su potencia constructora de aviones y submarinos, y de lo exagerados que son nuestros informes acerca de la futura y fabulosa construcción de aviones para Inglaterra. Durante esta brillante exposición hice algunos gestos de asentimiento lo cual no era más que un acto de atención y de buena educación, confieso el asombro con que hoy que el señor ministro refutaba a von Ribbentrop en forma no ciertamente grata para este diciéndole que él tenía informes que le merecían garantía absoluta de que eran ciertos los datos de los Estados Unidos, para nada era necesario decir cosa tan desagradable que hubiera sido más discreto silenciar y que he podido comprobar. Que no la olvidan. De la lectura de la carta se deducen dos cosas, que Serrano anduvo firme en la defensa de los intereses de España y que el embajador Espinosa se arrugaba fácilmente frente a los alemanes. Es la hora de tomar el té con los huéspedes españoles e italianos en el salón de la planta baja. Nota Serrano, más distendido, que el Berghof está decorado, como la casa de una solterona millonaria, o sea, de modo un tanto pretencioso, con alternancia de muebles rústicos, estilo chalet suizo, que desentonan en unos salones en los que cuelgan oleos de las primeras firmas. Tampoco ayudan los cojines bordados en forma de corazón y los tapetes de ganchillo que preservan los sillones de la suciedad. De regreso en Madrid, Belsar encuentra una nota de Fray Justo Pérez de Urbel. Tenemos noticias de que se ha localizado al propietario de cierta pieza. Arriba España. Por la mañana, Belsar llama a la central de la sección femenina. Albricias, Paco, ya sabemos quién tiene el estanque. Sí. Es un comerciante parisino llamado André Gavison-Siey. Ríe Belsar al teléfono. Me temo que hace tiempo que Gavison-Siey le vendió el diamante a Hans Wolf von Goldhammer, un marchante amigo de Gering. El fray le acusa el golpe. Ya veía la joya en manos de la señora. ¿Cómo lo ha sabido? Nuestro amigo Urraca. Capítulo 138. ¿Qué hacemos, caudillo? A la hora temprana en la que los lecheros bautizan la leche y los taberneros el vino, los carniceros inyectan agua en el solomillo y los panaderos añaden molluelo a la harina, Belsar, que llegó anoche a Madrid a la hora en que sólo están abiertos el chicote, las iglesias de adoración nocturna y otros locales de esparcimiento o devoción, se persona en el cuerpo de guardia del palacio de Buenavista, donde el oficial de guardia ha recibido órdenes de acompañarlo inmediatamente al despacho de Vigón. A sus órdenes, mi general, dice en cuanto traspasa la puerta con ese estilo riguroso que esconde cierto cachondeo. Déjate de zarandajas y ve al grano, gruñe Vigón, al que los madrugones sientan fatal. Creo que hemos esquivado la guerra, mi general, aunque me da la impresión de que nos ha pasado de refilón y no sé si habrá que lamentar algún daño. Serrano viene contento. Inquiere el general. Creo que sí, mi general, aunque tuvo un encontronazo con el embajador Espinosa. Vigón enarca una ceja. Pero Espinosa estaba allí. Se presentó, mi general, de pronto, como la santa compañía. Hombre, Belsar, vamos a dejar tranquilos a los difuntos. Le riñe Vigón en tono paciente. Vigón informa cumplidamente de lo visto y oído durante su estancia. Vigón le hace algunas preguntas sobre Serrano y otros asistentes, a las que Belsar responde sin comprometerse. Bien, dice Vigón, descansa hoy y mañana te reintegras al ministerio para tus labores habituales. Belsar saluda y se retira. Una vez solo, Vigón consulta el reloj. La cita del alto estado mayor con el general Dávila, en el mismo palacio de Bellavista, es a las 9. Quedan 20 minutos que aprovecha para sintonizar la emisión matinal de la BBC. Ninguna noticia de la entrevista de Serrano con Hitler. La emisora británica solo habla de los griegos. Han derrotado a los italianos en la línea Mataxas y los hacen retroceder con grandes pérdidas en los montes Pindous y en la zona de Coritza, cerca ya de la frontera albanesa. La otra noticia menos esperanzadora es que finalmente Hungría se ha unido al eje. De España, ni palabra. El despacho del general Dávila es amplio, soleado y da al parque del palacio, desde el que se podría divisar el edificio de Correos y la plaza de la Cibeles sino tapar a la perspectiva la masa parda del corpudo Jintuovilouba, un árbol de origen chino que presenta la peculiaridad de que sus hojas tienen forma de abanico. Concurren a la reunión, además de Vigón, los jefes de operaciones en el Estado Mayor del Ejército, Cuesta, Marina, Carrero, y Aire, la calle. Las noticias que tenemos de Alemania no son buenas, concluye su informe Dávila. Hitler presiona para que entremos en la guerra. Hay poco más que decir, sino que los italianos van de capa caída. Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, añade Vigón sentencioso. Por una vez, y sin que sirva de precedente, hay unanimidad en los pareceres. España debe mantenerse al margen de la guerra. Con esa postura van los ministros de los tres ejércitos a la reunión con Franco en el pardo. Después de escucharlos, Franco dice. Alemania ganará la guerra, de eso no cabe duda. No obstante, es evidente que Inglaterra está en condiciones de prolongarla quizá un año más, especialmente después de los reveses de las armas italianas. Estoy de acuerdo con vosotros en que la actitud más juiciosa es mantenernos al margen, por ahora al menos, y dar largas. Esperar y ver. ¿Y si nos dan un ultimátum? Pregunta Dávila. Recemos para que esa situación no se produzca. Esa es la opinión que Stoure recoge en un telegrama cifrado que envía a Berlín, el ministro de Exteriores acaba de decirme que el generalísimo está de acuerdo en comenzar los preparativos propuestos, pero no puede determinar la fecha exacta de la declaración de guerra. 28, 91940. Mientras otros dilucidan sobre el porvenir de España, Begoña Gaztambide se ocupa del porvenir de su alma inmortal. Dos veces por semana, a veces tres, acude a la parroquia de San Ginés para confesarse con el padre Fornel SJ, el sacerdote que se ha ganado su confianza y que ha sabido más que ningún otro consolarla y disculpar esa propensión suya a sucumbir a los pecados de la carne. Es natural, hija mía, eres joven, eres hermosa, cuando vas por la calle, te ves asediada por las miradas lúbricas de los hombres, por esos piropos indecentes con los que a veces te acosan. Una mujer joven, tan necesitada de afectos no sólo espirituales, es natural que a veces sucumba a las tentaciones del maligno. No obstante, piensa en tu gran mérito, hace meses que no has cedido a la tentación de llamar a ese hombre. Ahora has de pasar a una nueva fase de tu recuperación, olvidar a Paco, ese hombre perverso que tanto daño te ha causado y ha causado a tu familia, ese libertino sin conciencia que tan negativamente ha interferido en tu vida de cristiana, pervirtiéndote desde que eras casi una niña. Con ayuda del sagrado corazón, te has librado de él. Eso es un triunfo, hija mía, por el que Dios te recompensará pronto. Me recompensará. Se extraña ella. ¿De qué modo, padre? El padre Fornel la contempla con la misma piadosa delectación con la que el lobo mira al corderillo recental, el águila real al cervatillo o la gallina al grano de maíz. Todavía es pronto, hija mía, le dice. Todo tiene sus pasos y nosotros estamos en el camino. Oremos al Señor para que me ilumine en este camino que recorro a tu lado, junto a ti, un camino de santificación y compromiso en el que me siento muy unido a ti. Sigamos la senda y esperemos del Señor la iluminación. Sí, padre. Al día siguiente, el padre Fornel S.J. asiste a los actos de recepción de la Inmaculada de Murillo, cedida por Francia a España como gesto de buena voluntad. A su regreso a la parroquia, encuentra aguardándolo a Begoña Gaztambide. Padre, es urgente que me oiga en confesión. No es hora de confesión, hija mía, no obstante, en atención a la urgencia de tu alma, te recibiré en la sacristía. La sacristía es una sala en penumbra, toda rodeada de grandes aparadores en los que se guardan casullas y el ajuar de la iglesia. Un suave aroma a incienso y a ropa blanca limpia y soleada flota en el ambiente. El padre Fornel le indica a Begoña un reclinatorio y acerca una silla para oírla en confesión. Se pone en torno al cuello la estola y murmura, devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad, que perdí por el pecado de los primeros padres, y, aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. Padre, esta noche he sucumbido al pecado, declara compungida Begoña. El padre Fornel S.J. se alarma. ¿Has vuelto a caer con ese hombre? No, padre, pero he pecado pensando que estaba con él. He pecado de pensamiento y... ¿Y qué, hija mía? Y me he acariciado, murmura casi inaudible. Hondo suspiro del sacerdote. Fornel S.J. expulsa el aire por sus orificios nasales como el toro furioso en el toril, pero disimula su indignación nacida más de celos varoniles que de la contrariedad por este nuevo triunfo del maligno. Reflexiona el padre Fornel S.J. si será este el momento propicio de profundizar en el tema de la tentación, del pecado y de los medios que Dios nos da para vencerla. Begoña puede percibir su respiración entrecortada, nerviosa, al igual que la delicada loción para después del afeitado que el sacerdote usa. Es evidente que sufre por ella. Es un hombre de gran sensibilidad. Un santo. Hija mía, comienza Fornel S.J. su meditado discurso con voz persuasiva y un punto ronca. He cabilado mucho sobre tu problema. Verás, existen misterios en la iglesia que no alcanzan a los fieles. Sí, padre. El misterio de la sexualidad es uno de ellos. Dios puso el deseo en sus criaturas, y eso es natural, no pecado. Lo que es pecado es hacerlo con persona distinta a la que estás unida por el sagrado vínculo del matrimonio, y ese vínculo es tan sagrado que solo admite una excepción que no viene ahora al caso. Bueno, ya lo ha dicho. Ahora toca aguardar a que se produzca la reacción esperada. ¿Qué excepción, padre? Inquiere la voz trémula de Begoña. La reacción esperada. Buena chica. No he debido mencionarlo, dice el padre Fornel S.J. En realidad, solo se aplica en contados casos. Olvídate. Pero, padre, yo tengo ese problema, reclama Begoña con un hilo de voz. Mi esposo no cumple el matrimonio conmigo. La respiración del padre Fornel S.J. se torna aún más intensa, como si le costara inhalar el aire. Hija, eres presa de una pulsión que no puedes controlar sin perder la cabeza, le susurra la ronca voz del sacerdote. Eso es, padre, corrobora ella. En casos muy excepcionales, y mediante oración intensa, hay una dispensa para que un padre espiritual pueda consolar corporalmente a una hija de confesión necesitada, le cuchichea el padre a la oreja. Se ha acercado tanto que Begoña puede percibir su olor corporal, una mezcla de sudor humano contrarrestado por la loción del afeitado a la que ahora se suma un perfume viril con tonalidades de almizcle. La mano del sacerdote se ha posado sobre el hombro de Begoña. Ella siente un estremecimiento placentero que le sube del sexo al estómago, o quizás sea el camino contrario, la verdad es que anda muy confusa. El padre Fornel S.J. tiene 40 años y, aunque prematuramente encanecido, es un hombre viril y atractivo. La besa suavemente en los labios, casi un beso casto, y ella sufre un ligero desmayo. Su siguiente sensación es la de un abrazo y la dura virilidad del cura contra su muslo. —No es pecado, padre. Susurra apenas. —No, hija, si se produce el adecuado procedimiento que lo justifique, ne que en impeitar judicat que muam, sed judicium omne de dit filio. —¿Qué quiere decir, padre? Pregunta el hilito de voz. Que en determinadas circunstancias y mediando las palabras del exorcismo, no es pecado, la tranquiliza el sacerdote mientras le levanta la falda. —¿Es eso así, padre? Musita Begoña confusa, pero también mojada. Confía en mí, hija, que aquí verbum mía moudit, et crédite y quimisitme, abet vitama eternam, et injudicium non venit, sed transitam urtin vitam, le recita el padre Fornel S.J. al oído mientras le aparta las bragas. —Padre, ¿qué hace? Cuchichea ella casi sin fuerzas. Repite conmigo, cum benedicción edey. Begoña repite. Cum benedicción edey. —Ego Begoña, da bobovis, continúa Fornel S.J. Ego Begoña, da bobovis. Mientras introduce su miembro en el cuerpo de Begoña, el padre Fornel S.J. murmura. —Ego beini in nomine patris mei. —Padre, ay, padre. Begoña siente en sus entrañas el chorro potente de la descarga seminal al tiempo que se desmaya en los brazos de su nuevo amante. Capítulo 139. Besugada navideña. Nochebuena de 1940. Fiesta en el cielo excepto para Anastasia y Eugenia, vírgenes y mártires del día, que ven oscurecida su onomástica por la tumultuosa celebración del nacimiento del niño Dios. En atención a la festividad, el munificente caudillo ha decretado que se repartan raciones de 300 gramos de pan en lugar de los acostumbrados 150. En la Plaza Mayor, los paveros venden sus pavos traídos de pedraza. Una señora que no termina de decidirse entre dos animales pregunta al pavero. Oiga, buen hombre, ¿qué pavo cree usted que tendrá la carne más sabrosa? Mire usted, yo de carne de pavos no entiendo, porque los crío, pero nunca los he catado. Lo que sí le puedo decir es que la carne de hurón es mejor que la de zorro y peor que la de perro. En la parroquia de San Ginés, solemne misa comunión de la Hermandad de Cruzados de la Fe, oficiada por el padre Fornel S.J., a la que seguirá la primera sesión del octavario del niño Jesús. A B.C. trae la noticia de que, con motivo de la Navidad, Serrano Suñer presidió la ceremonia de entrega de 255 albergues, blancas casitas de alegre aspecto, a familias necesitadas. En su vibrante discurso, dijo. La Falange os entrega ahora estos albergues provisionales. La Revolución Nacional Sindicalista se compromete a dar os pan y justicia. Pronto os dará trabajo y os pondrá en condiciones de conquistar albergues mejores. Arriba España. Gritó que fue correspondido con entusiasmo por todos los presentes, añade el periódico. Acomodado en el asiento trasero de su Alfa Romeo, el ministro Serrano cierra el ABC, lo deja a su lado, debajo del sombrero, estira los pies y atiende a lo que se ve por la calle. Hace frío en Madrid. Los transeúntes se abrigan como mejor pueden. Se ven muchas chaquetas de solapas subidas, bufanda y boina, abrigos y sombreros, menos. Un puesto de batatas asadas en la Puerta del Sol despide una nube de humo algodonoso al cielo gris. En la Esquina de Sol con la Carrera de San Jerónimo, un hombre que espera da pisotones en el suelo con los pies helados y cruza los brazos para calentarse las manos en los sobacos. En la puerta del restaurante Lardi mendiga un hombre joven en teco de cara huesuda y sin afeitar, cubierto con una manta con la que cobija a dos niños ateridos. Transeúntes apresurados van y vienen, algunos con cestos de la compra, otros con carteras, los que compran a los extraperlistas. Mujerucas y mendigos hurgan los desperdicios acumulados en el suelo, en busca de alguna fruta podrida que tenga un bocado sano, de verduras marchitas a las que revivir en la olla o de algún pingajo de carne aprovechable. Ricos y pobres tiran hoy la casa por la ventana para preparar una cena de Navidad decente. Serrano Suñer se ha citado con Sonsoles de Icaza en su picadero secreto. Serán solo tres horas juntos, porque ella tiene que regresar pronto a casa para los preparativos de la cena. Después de la primera efusión amorosa, conversan mientras el ministro se repone para la segunda. Nunca de política, que aburre a la dama, sino de temas más mundanos. ¿Qué comeréis vosotros? Pregunta Sonsoles curiosa. Pavo, creo. Nosotros, besugada y una crema de espárragos de primero, dice ella. ¿Cómo me gustaría pasar esta noche contigo, amor? Suspira Serrano. Y a mí, cariño, dice ella, pero ya ves. Esto es lo que nos ha tocado. No lejos de allí, el Chato Puertas ha llevado a su nueva amante, Concha Furnielles, a la sesión matiné del cine Padilla, donde ofrecen un programa doble, Rejas Humanas, con Chester Mouris, y Escarlata O'Hara, con Vivian Leib. Eso y un jamón constituyen el regalo de Navidad del próspero industrial a su coima. Concha Furnielles es rubia de bote y esta que cruje, pero lo que al Chato más le gusta de ella es que es huérfana y no tiene familia ni perrito que le ladre. La ha instalado en el piso que ocupaba Vitorita para aprovechar que tenía adelantado el alquiler de medio año. Cuidado. No es que el Chato se haya olvidado de Vitorita, antes bien, piensa en ella a menudo. Lo que pasa es que, cuando escapó del garrote, la juzgaron de nuevo y le han echado 30 años de cárcel. El Chato Puertas está moviendo papeles e influencias a ver si le permiten visitarla un par de veces al mes para llevarle las torrijas y los barquillos que tanto le gustan y de paso efectuar el acto del cariño. Lo malo es que el cabrón del comandante Ocaña es inflexible y ni siquiera se deja sobornar. Para un oficial honrado que hay, le ha tenido que tocar a él, se queja el Chato. A la salida del cine, el Chato Puertas acompaña a Conchita al piso y luego de testimoniarle virilmente su afecto marcha a su casa a pasar la Navidad en familia, con su legítima y dos hijos pequeños. Salvador ha gastado sus buenas 200 pesetas en preparar una cena o pípara. Cuando terminan con los entrantes de langostinos, jamón de huelva y foie a francés, apenas les queda espacio en el estómago para el capón de Villalba asado, están estrenando un horno eléctrico traído de Gibraltar. Bueno, ¿qué os parece si dejamos el capón para mañana y seguimos con los turrones? Propone el Chato palmoteándose la panza. Pasan a los turrones de Alicante, a los mazapanes de Toledo y a los acreditados mantecados campos, de Arjona, que acompañan con anís la castellana y una crema de café hecha por las monjitas de las esclavas del Santísimo Sacramento, a las que el Chato Puertas rebaja el aceite y otorga el tratamiento de clientas preferentes. A ver si el año que viene lo podemos celebrar con mi hermano Arjimiro, dice. Le darán el pasaporte. Pregunta Salvadora. En eso estamos, a ver si se lo dan y lo declaran afecto al movimiento, dice el Chato. Lo que no creo es que se venga a España a instalarse, porque allí hace buenos negocios y vive de puta madre. Allí, con la guerra que hay liada. Pregunta Salvadora. El Chato la mira con cierto desprecio mitigado por el preceptivo amor navideño. ¿Qué burra eres, Salva? Precisamente se queda allí por la guerra. En la guerra, el que espabila se forra. ¿De qué, si no, ibas tú a vivir también, y con dos criadas, si antes de engatusarme eras una fregona en la pensión de tu madre? Salvadora se calla, no sea que a Ildefonso se le escape una bofetada. Hoy, por lo que sea, está de mal humor. En el piso de la calle Mayor, Belsar cena solo. Lo ha asaltado la tentación de hacerle una visita a la viuda de los geranios, pero al final ha decidido que no. Probablemente ella tenga quien la atienda en esta fecha tan especial. Belsar cobija un sentimiento que si no es tristeza se le parece mucho. Hace un par de días, el mayordomo de su hermano Diego le trajo una invitación a la cena de Nochebuena familiar en el palacio de la calle Zurbano, cuya rehabilitación acaba de inaugurar. Respondió con una excusa. Gracias, pero ya tenía comprometida esa cena. Besos a los sobrinos y a Patricia. Sabe que no acaba de gustar a su cuñada, y prefiere no amargarle la cena. Por la tarde ha ido al cine Apolo, donde ponían María Estuardo, con Caterine Hepburn, precedida por dos documentales UFA y luce con las resonantes victorias de alemanes e italianos, respectivamente. Después, se ha encerrado en casa, ha abierto una botella de amontillado y ha cenado en la mesa de la cocina, solitario, anchoas, jamón y queso manchego curado. Cuando tiene mediada la segunda botella, las anchoas dan mucha sed, se tambalea hasta el dormitorio, se deja caer en la cama, vestido como está, se arranca los zapatos y se hunde en el sopor de la borrachera. La última imagen que desfila por su mente es la de las prodigiosas tetas de Úrsula. Sin embargo, murmura, a Amalie, antes de dormirse. En el pardo se celebra la Navidad en familia. En el salón de consejos, que es también comedor de lujo, Franco preside el extremo de una larga mesa ideada para 25 personas, la señora y Nenuca lo flanquean en el extremo más cercano a las cocinas. La mesa se ilumina con velas en candelabros de plata, y está decorada con una gran góndola de plata cargada de acebo, piñas pintadas de purpurina y bolas doradas y plateadas. En el extremo opuesto del salón, sobre varias tablas sostenidas por caballetes, luce un artístico Belén napolitano, regalo del general Gambara, que estuvo en la guerra de España, que Nenuca ha montado personalmente con ayuda de García López. La cena de la primera familia de España es bastante sobria, sopa bullavesa, huevos a la aurora, medallones de ternera con guarnición de verdura y flan. Además de los tradicionales mantecados y licores. Franco se limita a tomar una copita del risolio que le envían de Galicia. En los barrios populares de Madrid, la autoridad permite alguna jarana nocturna, siempre dentro de un orden. Cuadrillas de mocetones un poco achispados recorren las calles entonando villancicos que acompañan con los tradicionales instrumentos, mortero de bronce con su mano, botella de anís de textura romboidal que se rasca con una cuchara, carraca de caña rajada y zambomba, en cuyo hábil manejo se manifiesta el genio de un pueblo sexualmente reprimido que con frecuencia practica la satisfacción manual, sea personal, sea vicaria de prostituta pajillera, o de novia formal tras un seto escondido del parque, o en la propicia tiniebla de las salas de cine. A las letras de los villancicos tradicionales se unen las que hoy aparecen en los periódicos propuestas por el poeta José Manuel Blecua en un intento por desterrar los chuscos y groseros, cuando no blasfemos, del tiempo de la república, los pastores de Belén barra llevan sus haces de leña barra para calentar al niño barra que nació en la noche buena. En acusado contraste con la entrañable Navidad española, en la alemana se celebra poco el nacimiento del niño Dios. Hitler, católico más que tibio, se ha reunido con sus generales palmeros para estudiar la situación. Hace 15 días que envió al almirante Canaharas a Franco con su última oferta, la toma de Gibraltar no puede esperar más. Lo tengo todo dispuesto para que el próximo 10 de enero tres divisiones atraviesen España y conquisten Gibraltar, que le será devuelto a España cuando acabe la guerra. Además, me comprometo a enviar alimentos y armas a España tan pronto entre en la guerra. Franco mantiene su postura, primero esa lista de necesidades perentorias por adelantado, las que sabe, quizá por el propio Canaharas, que Hitler no está en condiciones de suministrar. Moviendo Roma con Santiago, Hitler recurre a los buenos oficios de intermediarios que gozan de simpatías en España para ver si convencen a Franco. Ni por esas. El gallego se mantiene en sus trece, primero suministros y luego ya veremos. En este contexto, el Padre Eterno, sin cuyo concurso no se mueve una hoja, decide acudir en auxilio del caudillo, nada de que extrañarse, ya que su vicario en la tierra lo tiene bendito y aceptado. Lo que tú atares en la tierra yo lo ataré en el cielo. En el norte de África, las fuerzas italianas se desmoronan literalmente. Habían avanzado triunfantes hasta Marsa Matruk, ya en territorio egipcio, y de pronto un contraataque inglés con fuerzas inferiores los pone en fuga. Y Mussolini no puede enviar refuerzos porque los tiene comprometidos en la otra fuga de Grecia. El general Kaetal se ajusta el monóculo y resume la situación. Mainfeeder, el primer ejército italiano, al mando del general Mario Berti, ha dejado de existir. Tres de sus divisiones, aniquiladas, y las otras seis, las que se parapetaron en Sollum, Bardia y Toubrook, han capitulado. El mariscal Graziani intenta establecer una línea defensiva de la Cirenaica, pero solo cuenta con siete mil hombres. Hay que acudir en ayuda de los italianos antes de que el frente de Cirenaica se desplome definitivamente, opina el Führer. Eso se une a las divisiones que hemos tenido que invertir en Grecia y los Balcanes para sostener a los italianos. Le recuerdo, Mainfeeder, que el día 10 de enero tenemos previsto atravesar España para conquistar Gibraltar. El Führer es obstinado. Le cuesta horrores dar su brazo a torcer, pero la situación es tan delicada que no le queda otro remedio. Creo que tendremos que aplazar la Operación Félix contra Gibraltar, reconoce. Si el caudillo se siente invadido y se tira al monte, los ingleses correrían en su ayuda con tropas de apoyo y volveríamos a repetir la experiencia de Napoleón, que fue funesta. Tendremos que resolver lo de los italianos en África antes de ajustarle las cuentas a ese enano. Goebbels anota en su diario, Franco no está cumpliendo su parte. Probablemente es incapaz de hacerlo. No tiene carácter. Y la situación dentro de España es de todo menos feliz. El hecho de que no tengamos Gibraltar es un serio golpe. Capítulo 140. Noche de paz, noche de amor. El jefe de negociado de la sección de cifra y traducción llama a Belsar a su despacho del Palacio de Santa Cruz. Paco, tienes que hacer de nuevo la maleta. ¿A dónde esta vez? Pregunta fingiendo indiferencia. En realidad, es bienvenido todo lo que le permite abandonar, aunque sea por pocos días, la rutina sedentaria. A Alemania, en el séquito del ministro Carceller. Mañana a primera hora. En avión. Ya sabes, poco equipaje y calzado para la nieve. Al día siguiente, en el aeropuerto de Barajas, mientras se calienta el U-52 que los llevará a Berlín, vía Burdeos y Colonia, el ministro Carceller conversa en el edificio de la terminal con sus acompañantes. La misión que llevamos a Alemania es de buena voluntad, como potencia amiga que es, pero también de poner las cosas en su punto. Los alemanes son un poco arrogantes y pretenden que España sea un país satélite que ponga sus riquezas mineras y sus naranjas al servicio de Alemania, mientras ellos a cambio nos usan como mercado protegido para sus productos. La idea es decirles, con el necesario tiento, que no queremos esa situación colonial. Ya lo tuvimos con Inglaterra y Francia antes de la guerra y nunca nos convino. En Berlín, Belsar telefoné a Ursula von Neur el penúltimo día del año. Estás aquí, querido. Solloza ella de alegría al otro extremo del hilo. Tienes que pasar Silvestar con nosotros, como aquel año, ¿recuerdas? Silvestar, la nochevieja alemana. La entrañable fiesta que reúne a familiares y amigos para recibir al nuevo año. Estaré encantado, Úrsula. Podemos vernos hoy. Pregunta ella tímidamente. Hoy imposible, responde Belsar muy a su pesar. Estaré acompañando a la comisión que me ha traído a Berlín. Entonces, quedamos mañana en mi casa a las seis de la tarde. Mi hermano Kurt se va a llevar una gran alegría cuando sepa que vienes. Sabes que tiene novia. Me alegro de oírlo, dice Belsar. No es bueno que el hombre esté solo. Eso es muy cierto, dice Úrsula. Ni es bueno que la mujer esté sola. Ya estoy metiendo la pata u otra cosa, piensa Belsar. Esa tarde, el séquito del ministro carceller remata la agotadora jornada con una cena espectáculo en el cabaret de Ercomiker. El conferenciar propone adivinanzas chuscas a la audiencia, casi toda formada por altos oficiales o prósperos industriales a los que la guerra está enriqueciendo. Quien lleva pluma y no es gallo. Quien lleva casco y no es cangrejo. Los italianos. Le responden a Coro. Bueno, concede el conferenciar. Ese era fácil. Vamos por otro más difícil, ¿sabéis qué cartel han puesto los franceses en la riviera? No, responde desde su mesa un coronel algo achispado. Griegos, deteneos aquí, que esto es Francia, explica el conferenciar. Nueva risotada del respetable. Hitler ha escrito Mein Kampf, continúa el animador, pero sabéis el libro que va a escribir Mussolini. No, interviene nuevamente el alegre Coro. Tu lucha y mi victoria. Se parten de risa. Naturalmente, cuando hay invitados italianos de alguna misión diplomática, se avisa al conferenciar para que modere su repertorio. Al día siguiente, después de otra agotadora jornada acompañando al ministro como intérprete en sus reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, Belsar se presenta en la mansión de los Dusburg con las dos botellas de vino de Montilla que trajo de España y una maceta de flores de Pascua. Úrsula en persona le abre la puerta, señal de que después de los preparativos navideños ha otorgado el día libre a las criadas. Recibe a Belsar con un beso frugal en los labios y un brillo de alegría en los ojos. En el abrazo, él se siente poderosamente atraído por esta mujer tan hermosa y exuberante por la que, en una emoción confusa, también siente ternura y confiada amistad. Kurt no tardará en venir. Lo han llamado del Ministerio para ultimar unas cosas. Mientras tanto, tomemos algo, que te apetece. Belsar siente que debe ser sincero. Lleva días soñando con este encuentro y esa urgencia se le ha acrecentado desde que pisó nuevamente Berlín y escuchó la voz de Úrsula a través del teléfono. Me apeteces tú, le dice. Ríe Úrsula halagada. Se besan de nuevo, esta vez las dos lenguas exploran a vidas las bocas con fruición. Cuando él intenta desabotonarle el vestido, ella lo toma de la mano como la primera vez y lo lleva escaleras arriba al dormitorio, a la inmensa cama en la que se forjaron las cuatro últimas generaciones de Dusburgs. Ya las cortinas están precavidamente corridas, la estancia en penumbra, y sobre la mesita de noche no falta una tacita con aceite de oliva. Pone Úrsula en el gramófono J. Tendrai con la voz de Rina Ketty y mientras suena Colman su natural deseo con deleite y esmero, como dos viejos amantes curtidos en lo fundamental de la coreografía amatoria, a saber, reconocimiento corporal mutuo, palpación de las partes, succión de los órganos, acoplamiento, cabalgada, balancín, candado, cucharita, sirena, la excavadora, y la estenuante carga cosaca que rematan con la descansada y complaciente cruz de San Andrés. Tras el mutuo espasmo, los dos amantes se adormecen el uno en brazos del otro desvencijados, sudorosos y todavía acoplados hasta que la retracción natural del miembro los desconecta y Belsar, adormecido, siente que los dos henchidos gajos de su compañera destilan ambrosía sobre su muslo mientras la voz de Rina Ketty, que ha repetido la canción cinco veces desde que comenzó la refriega, se hace por fin escuchar en las últimas palabras, el tiempo pasa y corre latiendo triste en mi abrumado. Corazón, pero aún así yo te esperaré siempre. ¡Qué deliciosa es la vida a tu lado! Le murmura Úrsula al oído. Él no responde. Le recorre el cuello con sus besos Cueidos hasta alcanzarle la nuca, que tiene el pelo pegado a la piel por el sudor. El olor a hembra y a sexo se combina con el perfume Ball de Nutregerline, una sensación placentera que persistirá en la memoria olfativa de Belsar hasta el fin de sus días. Tras el descanso, una breve ducha y bajan de nuevo al sofá del salón, presidido por el marco enlutado de la foto del submarinista que reposa en su frío ataúd de acero en el fondo del océano. Charlan de la guerra, de la vida en Berlín, de lo oscuro porvenir del mundo, de Hitler, que en un reciente discurso radiofónico culpa de la guerra a judíos e ingleses y promete la victoria final para el próximo año de 1941 del mismo modo que hace un año la prometió para 1940. Suena la puerta de entrada y Kurt irrumpe en el vestíbulo sacudiendo el abrigo porque afuera está diluviando. Maldita lluvia, se le oye bromear consigo mismo, con este tiempecito, no podrán felicitarnos el año los chicos de Churchill. De eso te quejas, perillan. Le grita Belsar saliendo a su encuentro desde el salón. Los dos amigos se abrazan. Me alegro de verte, Paco. ¿Te trata bien Úrsula? Le pregunta sin segundas. Tú no lo harías mejor, responde Belsar. Después de la charla y de servirse un vino, Kurt y Úrsula desaparecen un rato y regresan arreglados para la cena, Kurt, con su uniforme de gala, en el que no falta su cruz de caballero, y Úrsula, con un deslumbrante vestido de lentejuelas moderadamente ceñido y muy escotado que exterioriza y resalta sus maravillosas gemelas. Esta es bellísima. La piropea Belsar muy de corazón. De veras. Úrsula se sonroja como una adolescente. Muy de veras, corrobora Kurt besando a su hermana en las mejillas. Belsar nota que sus anfitriones advierten que él no consigue desviar la mirada del escote de Úrsula. Esa perla, es bellísima, se justifica. Úrsula se toca la solitaria perla en forma de lágrima que cuelga de su cuello hasta el profundo canalillo. El bisabuelo Jaidric la trajo de Samoa junto con el virus de Chikungunya, que se lo llevó al otro mundo, explica Úrsula. Una muerte indigna, cuando la tradición de la estirpe Dusburg es morir gloriosamente en el campo de batalla. Esperemos que alguien más la vulnere, bromea Kurt. Pasan al comedor. La mesa es rectangular, terminada en semicírculos, uno de los cuales está ocupado por tres servicios, con cubiertos, candelabros y salsera de plata. No falta, en un cestillo, el Christstollen, un pan dulce empedrado de frutos secos y confitados. Mientras Kurt enciende las velas, Belsar le retira la silla a Úrsula para que ocupe la presidencia, como matrona de la casa. La joven se siente feliz con los dos caballeros a sus lados, aunque algo incómoda porque se ha calzado un corsé una talla inferior a la que le corresponde. Kurt descorcha las botellas y las decanta, Úrsula sirve los platos. Al potaje de lentejas que exige la tradición sigue un rollo de carne de ciervo asado relleno de castañas y ciruelas, con guarnición de puré de patatas y guisantes, un extra navideño que pocos hogares alemanes pueden permitirse. Después de varios brindis con Riesling y Secht, entre los que se ayuden los obligados al Führer y a la gran Alemania, Úrsula, sin contener las lágrimas, mira alternativamente a sus acompañantes, les tiende las manos, que ellos toman entre las suyas, y confiesa. Soy feliz, con los dos hombres que más quiero en el mundo. Belsar observa la reacción de Kurt, quien levanta su copa y dice. Y tus dos hombres somos inmensamente felices con la chica más estupenda de Alemania y de todo el hemisferio occidental. ¿No es así, Paco? Úrsula frunce el ceño fingiendo un enfado. ¿Quiere eso decir que en el hemisferio oriental hay alguna chinita pizpireta a la que amáis más que a mí? Inquiere. Por la mejor chica del mundo, la más maravillosa, la más entrañable, corrige Belsar. En toda su redondez. Eso de la redondez, va por las caderas de la chica o por el mundo. Pregunta Kurt. Ella le atiza un cachetito. ¿Qué dices, maldito pajarraco? Me refiero al mundo, claro, aclara Belsar. Y las caderas de Úrsula me parecen una armoniosa obra de la naturaleza. Y obvia el resto. Ríen los tres de buena gana, nuevamente unidos por las manos. Después de los postres, Úrsula trae de la cocina una cestita con berlinas de mermelada, cerditos de mazapán y tres bollos de leche amasados en forma de trenza. Ya sé que estamos llenos, advierte, pero demos un mordidito a cada trenza que nos asegure suerte para el año que empieza. Ante el aparador en el que se aglomeran los retratos de cuatro generaciones de antepasados y el del submarinista, cantan los hermanos a coro y con educadas voces e iligen act, estillen act. Nuevos abrazos y besos navideños que el alcohol desinhibe. Kurt consulta el reloj. Tengo que irme, me temo, suspira convincentemente, como si lo lamentara. He quedado en recoger a Meike para llevarla a una fiesta que damos los aviadores. Después de breve reflexión, añade, no os invito porque os supongo cansados. Sí, estamos cansadísimos, se apresura a decir Úrsula al tiempo que le propina una patadita. Se despiden Kurt y Belsar con un abrazo. ¿Hasta cuándo te quedarás en Berlín, Paco? Pregunta mientras se pone el gabán. Depende de mi ministro, responde Belsar. Me temo que no mucho. A juzgar por las conversaciones, casi todo está dicho. Mira a Úrsula, que no disimula la tristeza que le produce la noticia. Ha dejado de llover y en la noche serena incluso titilan algunas estrellas. Kurt sale y se pierde en la oscuridad iluminando sus pasos con una linternita sorda que proyecta a sus pies una luz azulina. Los amantes quedan nuevamente solos. Úrsula toma de la mano a Belsar y le dice. No te marches tú también, por favor. Quédate esta noche conmigo, te lo suplico. Belsar la besa con ternura. ¿Cómo se te ocurre pensar otra cosa? Le susurra al oído. Suben al dormitorio con la cubitera casi derretida que enfría la última botella de sect. Mientras Úrsula se desnuda y hace sus abluciones en el baño, audible suspiro cetáceo al despojarse del corsé que la estaba matando, Belsar alimenta la chimenea con otros dos troncos que aseguren la temperatura nocturna, se mete en la cama y acciona la perilla que pende sobre la cabecera apagando la luz. La estancia queda en penumbra, solo iluminada por el fuego crepitante de la chimenea. Piensa Belsar en a Amalie. ¿Qué hará en este momento? ¿Estará en París o será mercida en Marruecos? Últimamente la llamó varias veces desde el palacio de Santa Cruz sin lograr contactar con ella. Madame no está aquí. ¿Ha salido o está de viaje? Lo siento, no lo entiendo. Y el clic de colgar el receptor. La aparición de Úrsula desnuda y espléndida en el contraluz del baño lo arranca de esos pensamientos. Es un instante, porque ella apaga la luz a su espalda restituyendo la penumbra y corre a zambullirse en la cama con alegría adolescente. Se aman nuevamente con renovados ímpetus, que este narrador se ahorra de escribir porque tampoco él es de piedra, aunque atisbe ya las lindes de su decrépita ancianidad. Se apagan la sed con sectelado, que ni apaga la sed ni atempera las almas. En uno de los largos silencios, ella está pensando, que será de nosotros, en que remota playa irán a naufragar nuestras vidas, cuando en la calle suenan las sirenas que avisan bombardeo. Los hijos de la Gran Bretaña no respetan la Navidad ni los retrae el mal tiempo. Belsar sabe que en los sótanos de la casa, convenientemente reforzados, han habilitado un refugio familiar equipado con cuanto puede hacer tolerable el encierro durante unas horas. Sin ponerse de acuerdo, Úrsula y Belsar se quedan en la cama mientras los resplandores de las bombas que estallan en su entorno iluminan como relámpagos. Lo único que faltaba en la noche de San Silvestre eran los fuegos artificiales, susurra Úrsula acurrucada contra el pecho de Belsar. Él fuma en silencio y calla. Para alejar los fantasmas, añade. Noche hermosa, noche triste, noche memorable que los acompañará por el resto de sus vidas cortas o largas. Capítulo 141. Invierno en Berlín. En los primeros días de enero de 1941, Belsar desarrolla una intensa actividad. De día está con el ministro Carceller, que es incansable, de noche, con Úrsula, que es incansable también. La cama de Belsar en el Hotel Adlon permanece intacta, pues sólo acude a su habitación para cambiarse de ropa y dejar las camisas en la cesta de la lavandería. Sus ausencias nocturnas, notadas por otros miembros del séquito que lo vigilan, terminan por llegar a oídos del ministro. La envidia española, que no cesa ni cuando nos trasladamos al extranjero. Belsar, a veces lo noto como distraído y, si me permite la confianza, le diré que físicamente usted decae a ojos vistas, le dice Carceller cuando van en el coche oficial que los ha recogido para trasladarlos al Ministerio de Economía. He notado también que tiene ojeras y que a veces, al subir escaleras, adolece de cierta flojera en las rodillas, lo que no se compadece con un hombre vigoroso como usted. No quiero inmiscuirme en sus asuntos, usted es joven y estamos en Berlín, pero no estará follando en exceso. Belsar, que respeta al ministro, reprime la impertinencia con que iba a responder y le promete que descansará más. También se promete a sí mismo hacerlo. Le preocupa la pasión que ha despertado en Úrsula, en la que, a pesar de todo, hay más amor que sexo. Por nada del mundo quiere hacerle daño a esta mujer cuya bondad y cuya generosidad lo abruman. Tampoco quiere traicionar su vieja amistad con Kurt, que apenas duerme en casa para dejarlo solos, pues ve a su hermana feliz por vez primera en mucho tiempo. Siente Belsar que si la chica se enamora de él, y a este paso va camino de hacerlo porque se siente sola e incómoda en su papel de viuda de guerra, al final, cuando él regrese a España sin ánimo de tornar a Berlín, porque su pensamiento está en París, se llevará un doloroso desengaño. Hoy no podré ir, cariño, la llama al mediodía. El ministro es incansable y se reunirá con unos técnicos en el atlón a medianoche. A medianoche. Pregunta Úrsula sorprendida. Eso me ha dicho. Ya lo ves, amor. Bueno, se conforma. Llámame mañana. Lo haré, cariño. El ministro Carceller está invitado a una especie de Pascua militar que Gering celebra en su residencia campestre de Carinal, una extensa finca de caza a menos de una hora de Berlín, entre los bosques de Chorfeide y los lagos Grossdolnersi y Bookersee. Es conocido que Gering aborrece a Ribbentrop, al que considera un inútil al igual que al resto de los funcionarios de exteriores, unas personas que pasan las mañanas sacándoles punta a los lápices y las tardes en tes mundanos. Me acompañarás como intérprete, le dice a Belsar. Siempre a sus órdenes, ministro. Carceller frunce el ceño. Nunca sé si eres así de servicial o si te cachondeas de nosotros. Servicial, señor ministro, asegura Belsar medianamente convincente. Yo no os haría cachondearme de un ministro de su excelencia el generalísimo. En el pasillo, el adjunto al segundo agregado comercial de la embajada, un abyecto funcionario llamado Manuel Osorio, alcanza a Belsar y lo detiene tomándolo por un brazo. Belsar, que repele el contacto físico con ciertos semejantes, se queda mirando la mano que lo agarra. El otro capta que su gesto no es bienvenido y lo suelta prudentemente. Un trepador sobrino de alguien no de la querida de alguien, que se quitó de los tiros y lleva desde entonces emboscado en la embajada. La marquesa de Peralta me ha pedido que vayas a verla, anuncia tan solemne como si la marquesa fuera la reina de Saba. Celia Jiménez Rojas, marquesa de Peralta, es agregada cultural de la embajada y jefa de la sección femenina de la falange en Alemania. Lo recibe en su despacho, estupendamente alajado con muebles art deco de buenas firmas, procedentes de las subastas de los judíos ricos que las ven venir y se largan a los Estados Unidos vía Suiza. La marquesa es una atractiva mujer de mediana edad, moderna, nada convencional, que viste un elegante traje confeccionado en París, lo que la hace parecer quizá 10 o 15 años más joven de lo que en realidad es. Solo desentona la camisa azul falangista, pero ya entiende Belsar que se ve obligada a llevarla por razones del cargo. De seda, eso sí, y con el yugo y las flechas de oro con brillantitos, una joya que incluso una fanática comunista no desdeñaría a poco que fuera mínimamente femenina. La marquesa pulsa un botón del intercomunicador y solicita a su secretaria, que trabaja en el antedespacho, te para dos. Sale de detrás de su mesa, casi tan abarrotada de papeles como la del caudillo, toma asiento en el tresillo e invita a Belsar a sentarse a su lado. Me alegro de conocerte, Paco, y permíteme esa confianza, le dice poniendo su mano fina y distinguida, también fría, sobre la de Belsar. Cuando era niña tuve la suerte de conocer a tu padre, don Cayetano Bobadilla, el duque de Montehermoso, un gran hombre que a veces hacía tertulia con mi padre en los veranos de Santander. Fray Justo, que es un buen amigo mío, me encomienda que te salude de su parte y que te pregunte si necesitas algo que esté en mi mano. Nada, camarada, estoy muy bien, dice Belsar. Ella ha retirado la mano, un contacto que no desagradaba a Belsar. Pues ya sabes que si necesitas algo me tienes a tu disposición. Tengo un coche Adler con el que, cuando dispongo de un minuto de tiempo, correteo Berlín. Si alguna vez te apetece conocer algún lugar, me encantará acompañarte. Es usted muy amable, gracias, dice Belsar. Por favor, de tú, que somos camaradas. La mano fría y distinguida vuelve a posarse, un fugaz momento, sobre la de Belsar. Fray Justo me ha hablado mucho y bien de ti. Es un santo varón que me distingue con su amistad, dice Belsar en modo diplomático mientras se pregunta qué hace aquí, pues la dama no tiene aspecto de dar puntada sin hilo. Entra la secretaria con una bandeja de plata, también obtenida en una subasta judía, y sirve el té. No me pases llamadas, Trini, le indica la de Peralta. Muy bien, Celia, responde la chica. Como te venía diciendo, soy muy amiga de Fray Justo, que como sabes es nuestro capellán, de la sección femenina hablo, y estoy enterada de ciertas cosas. Hace una pequeña pausa, la necesaria para que Belsar le pregunte de qué cosas, pero él se limita a mirarla con el amable interés que pone cuando conversa con un superior y guarda silencio. Sé que buscáis un objeto que pertenece al patrimonio nacional, indica Celia. No caigo. Dice Belsar haciéndose el despistado. El diamante el estanque, hombre. Conmigo no tienes que usar de tantas cautelas. Soy también amiga de Pura Huetor y tengo línea directa con la esposa del caudillo. Esa joya del patrimonio que usted dice está en poder de cierta persona, dice Belsar. No creo que podamos recuperarla. Por favor, de tú, que somos camaradas, le insiste la de Peralta. Esa persona es el mariscal Geringu, estoy enterada. Entonces ya sabes que no es recuperable, dice Belsar. Celia bebe un sorbo de té. Con gesto elegante, deposita la taza en el platillo y se sirve de nuevo. Puede haber una posibilidad de que te hagas con ese objeto, dice, lo que sería de gran servicio para el país que se te tendría en cuenta. No veo cómo, robando la joya. Robando es una expresión demasiado. Titubea la marquesa escogiendo el adjetivo, desagradable. Moralmente censurable, quizá. Digamos que puedes recuperar una joya que pertenece al patrimonio nacional español, y que, si lo logras, impulsará tu carrera. Podrían recompensarte con el gobierno civil de alguna provincia, ascenderte en el ejército. No creo que sea la persona adecuada, dice Belsar, empezando por el hecho de que no soy falangista. Bueno, para darte un gobierno civil tendrías que sacarte el carnet, dice Celia persuasiva. No lo veo tan difícil. Me consta que eres de derechas, como corresponde a un vástago de noble familia, pero también podrían recompensarte con un ascenso. Belsar entiende que no va a ser fácil escabullirse del acoso de esta señora. ¿De qué le va a servir decirle que tampoco quiere quedarse en el ejército? Prefiere que los obstáculos al plan de robar la joya sean menos personales. ¿Cómo puede, sustraerse un diamante que estará sobradamente custodiado? Pregunta. Dentro de tres días acompañarás al ministro carceller a una recepción que da el Feldmarchal Gering en su mansión campestre. Incluso es posible que en su papel de gran beneuri señor de los bosques del Reich organice una partida de cazas y no llueve. El mariscal tiene una legión de criados y servidores. Entre ellos hay un tal Franz Simmelmann, sobrino nieto de un famoso as de aviación de la Gran Guerra, por eso obtuvo el empleo, pero, por lo demás, es un furibundo enemigo de los nazis y odia a Gering especialmente. Chapurrea algo de español porque durante un tiempo estuvo empleado con un importador de naranjas y pasaba temporadas en Castellón de la Plana. Ya está informado de que vas a ir. Este hombre conoce cómo llegar al diamante y ha negociado con nosotros confiarte esa información. Me imagino que estará en una caja fuerte que dudo que sea accesible y de la que no tengo la clave, objeta Belsar. Ese trabajo corresponde a un espadista de mucho copete, no a un soldado. Te equivocas, dice la marquesa. Gering es un ansioso acaparador de diamantes que guarda convenientemente en cajas seguras, bajo claves imposibles, pero uno de los espías del azar en Madrid lo informó de las conversaciones del fraile de la señora de Franco con un ocultista judío que tenían pensionado en el escorial, un tal Samuel. Por ese conducto, el Feldmarchal supo de las supuestas propiedades mágicas del estanque y lo ha separado del resto para colocarlo en una especie de santuario que le ha hecho a la punta Kering, su primera mujer. También cree el mariscal del aire en ensalmos. Pregunta Belsar con intención irónica. Es un poco supersticioso y se deja influir por su mujer, Emi, que tiene a un ocultista y adivino de cabecera, un tal doctor Germán de Kassel. Comprende Belsar que no le va a resultar tan fácil zafarse del arduo encargo. ¿Por qué yo? Pregunta. ¿Por qué no lo roba el informador sí sabe cómo hacerlo? Por la misma razón por la que tú eres capitán de la Legión, fogueado en la guerra, según me dicen, ganador de varias condecoraciones, te felicito por ellas, y no eres el furriel de tu bandera, ni el cocinero. O sea, a este hombre le faltan bemoles, pero tiene la ambición suficiente para estar dispuesto a favorecer la restitución de esa joya al Estado español. Belsar asiente sin decir palabra. La marquesa continúa. Mañana por la mañana, a las once, te sentarás a tomar café en cierto establecimiento y él se te presentará con la debida cautela y te preguntará en español si sabes tocar la guitarra. Tú le responderás que prefieres el piano. Entonces él te indicará cómo llegar a el estanque. Él te allanará el camino. Veo que lo tiene todo calculado, señora, dice Belsar. Ha pensando también en alguna condecoración a título póstumo si nos atrapan y nos fusilan. Celia Jiménez Rojas, marquesa de Peralta, abandona el tono amable, casi condescendiente, que ha empleado hasta ahora y se yergue como la cobra real cuando le pisan la sombra. Me habían informado de que era usted un legionario valeroso, ya veo que exageraron mucho, le espeta. Nota Belsar que, por fin, la supuesta camarada ha utilizado el diferenciador usted. Me sobran cojones, señora, responde abandonando florituras por si quiere comprobarlo, pero lo que me propone es un vulgar robo, no una acción de guerra. No obstante, mi superior jerárquico me ha puesto a las órdenes de Fray Justo, y no moveré un dedo si no me lo pide él. Es un sí. Pregunta la marquesa levantándose para dar por concluida la conversación. Al hacerlo, nota Belsar que no es tan fea como le pareció al principio, y que a pesar de su edad, podría merecer una intimación sin intimidación. Es un sí, responde Belsar. Gracias por el té, señora, aunque las pastas estaban algo rancias. Dígale a Fray Justo que me lo ordene y me pondré a la faena. Por vez primera, lo mira ella atendiendo a sus cualidades físicas, y lo encuentra excitante en esa postura de gallo que no se deja amilanar. Quizá. ¿Quién sabe? Ya en la puerta, Celia Jiménez le advierte. Por teléfono Fray Justo no podrá ser muy explícito por si las líneas están intervenidas por los espías de nuestros anfitriones, que lo estarán. Asiente Belsar dándole la razón. No se preocupe, Celia, él sabrá darme alguna clave. La ha llamado Celia. Nota ella cierta familiaridad en la mención de su nombre y también en el tono empleado, y no le desagrada del todo. Por la tarde avisan a Belsar de la embajada de que tiene una llamada de Fray Justo. Acude a la centralita y se coloca los cascos. ¿Pecas mucho, Paco? Dice la voz ronca del frayle. De lujuria, no, padre, tan solo de ira, responde Belsar. La risa cascada y un par de toses del fumador empedernido le llegan por los cables. Bueno, Belsar, llévate bien con cierta persona a la que has incomodado bastante, y si lo que te pide es factible, procura hacerlo, pero no te pongas en peligro de perder la otra parte que no es el alma, pero es importante para sostenerla en este valle de lágrimas. O sea, el cuerpo. Me está liando, padre, dice Belsar. Pero tú te has enterado del mensaje. Pregunta el frayle enfadado. Está claro como un día de primavera, padre. Pues si no se presentan nubarrones en ese día tan claro, ya sabes lo que se espera de ti. Aquí rezamos por tu persona y por tu empresa no solo yo, sino personas de lo más alto. Belsar imagina que al decirlo fray justo ha señalado al cielo con su dedo sarmentoso, artrítico y amarillo del tabaco. Capítulo 142. Un criado desleal. Después de la conversación con Madrid, la marquesa de Peralta convoca nuevamente a Belsar. Ha quedado claro todo, Belsar. Todo aclarado, Celia, dice Belsar. Y ya que vamos a colaborar, puede llamarme Paco. Gracias, Paco. Creo que empezamos con mal pie, pero, al fin y al cabo, estamos unidos en un mismo proyecto. Le da, ya en confianza, las últimas instrucciones. Paco las recibe con cierto asombro. El aplomo y el cuidado por el detalle, la consideración de posibles fallos y sus remedios, las cautelas necesarias. Celia es una profesional como las que a veces retratan las cintas de Hollywood. Además, es una mujer madura y atractiva. En una cafetería cercana a la Embajada Española, a las 11 de la mañana del día siguiente, Belsar está tomando un café ersatz que le sabe a rayos cuando un hombre de mediana edad, calvo, delgado, de aspecto tímido, se sienta en la mesa contigua y solicita una gaseosa. Después de que el camarero se la sirva, despliega su ejemplar de Volkister Beobachter, que trae noticias de los espectaculares triunfos del Reich en todos los frentes, y mirando que no haya nadie que pueda oírlo murmura por la comisura de la boca. ¿Sabe usted tocar la guitarra? Belsar, que lo ha estado observando disimuladamente, responde casi con sorna. No, más bien tocó el piano. La piedra está junto con otros talismanes en la tumba de Kerin, frente al lago. Fuera de la casa, supongo. Sí, fuera de la casa. Y está a la vista. No, responde Inmelman. Se guarda en un compartimento secreto. Entre las páginas de este periódico que dejaré olvidado cuando marche, encontrará un boceto e instrucciones. ¿Cómo es que usted sabe eso? Pregunta Belsar desconfiado. ¿Por qué en su momento pude ver los planos mientras limpiaba la oficina del ingeniero, y copié ese boceto? Belsar entiende. Un pequeño fallo en la perfecta organización alemana y un criado desleal, como los hay en todas partes. ¿Y cómo se accede a ese compartimento? No es fácil. Yo nunca lo he intentado. Está detrás de un bloque de granito que se distingue por ser más pequeño que los demás. ¿Hay alguna manera de moverlo? Pregunta Belsar. El bloque está suelto, y el que tiene encima hace de dintel, de manera que no recibe peso alguno. Sin embargo, también carece de agarraderas. Para moverlo hay que accionar un vástago hidráulico que se oculta detrás. Me consta que Gering lo acciona a veces cuando se encierra en el mausoleo para acompañar a la pero está privado. Belsar no termina de entender. Privado. El mariscal se inyecta morfina y a veces toma heroína por la nariz, dice Inmelman. Eso todo el mundo lo sabe. Lo he espiado unas cuantas veces. Primero va a la caseta eléctrica en la que están los cuadros de luces del embarcadero y de esa parte del parque. Entra en ella un momento y después va al mausoleo, que tiene una gruesa puerta de acero embellecida con una lámina de bronce de la que él tiene la llave. Entra y seguramente por medio de algún mecanismo completa el circuito y separa la piedra detrás de la cual está el diamante y no sé cuántos otros tesoros. Supongo que lo hace para añadir talismanes a los que ya tiene allí. Asiente Belsar. Yo le daré la llave del mausoleo, de la que los criados tenemos una copia porque lo limpiamos y aireamos una vez al mes, pero el resto tendrá que procurarlo usted. Asiente Belsar. Inmelman termina su bebida, pliega el periódico, lo deja sobre el asiento contiguo y tomando su gabán y su sombrero se marcha. Capítulo 143. El peligroso bufón del Reich. En sus visitas a Berlín, Belsar ha trabado cierta amistad con el agregado del Ministerio del Aire en la embajada, el teniente coronel José Pazó, un gran admirador de Gering y de la Luftwaffe. Vas a conocer a un gran hombre, le asegura. Yo he estado varias veces con él y es un tío estupendo y un gran amigo de España. Desgraciadamente, el Führer no siempre le hace caso y, como es orgulloso, eso lo subleva. Hace un mes le entregó los trastos a su segundo en la Luftwaffe, el general Milch, y en medio de un berrinche dijo que necesitaba urgentemente una cura de reposo y se retiró a su pabellón de caza en Rominten, en Prusia Oriental, desentendiéndose de todo. En plena guerra. Pregunta Belsar. ¿Cómo es posible? El mariscal es así. Cerró con broche de oro esa etapa, arrasando Cavantry, Birmingham y Bristol con una nueva dirección de tiro que había impulsado, y cogió la maleta, en su caso, dos camiones cargados de baúles, y se largó a descansar. Dos meses de vacaciones en plena guerra. La verdad es que le hacían falta, pues estaba bastante agotado de la sobrecarga de trabajo que ha soportado desde que empezó el tomate. En Rominten ha pasado un mes y medio haciendo vida familiar con su esposa Emi, a la que adora, su hijita Eda y sus hermanas Olga y Paula. Un día, nuestro común amigo el comisario de armamento Sernstudet, que fue camarada suyo y as de caza en la gran guerra, me invitó a acompañarlo en una visita. Fueron dos días maravillosos que nunca olvidaré. ¿Qué hicimos? De todo. Rominten es un lugar idílico, una enorme cabaña equipada con todos los adelantos que hacen la vida cómoda, en medio de un jardín rodeado de bosques. Jugamos al escondite con Eda, salimos a cazar el oso con Olga, dimos paseos a caballo con Paula, jugamos al bridge, vimos películas que no se suelen ver en los cines, participamos en banquetes estupendos con manjares traídos de toda Europa y de parte de Asia. Gering sabe agasajar a sus invitados. Lo que no te puedes imaginar, como una corte medieval. Y ahora, ¿qué hace? Se interesa Belsar. Ahora, ya repuesto de su agotamiento, regresa al trabajo. Por eso hace la fiesta en Carinal, para indicar que vuelve a tomar las riendas de la Luftwaffe y sus otras tareas estatales. Me imagino que por eso tienen tanto interés en conversar con Carceller. Al mariscal le preocupa el suministro de materias primas para la industria de aviación. Young Cars, Messer Simit y los otros fabricantes le van a él con las quejas y esperan que sea Dios y lo arregle todo con su varita mágica. Ignora Pazocki, en realidad, Geringa ha tenido un poderoso motivo para adelantar su regreso a Berlín y al trabajo. El 18 de diciembre, 1940, Hitler ha emitido su directiva número 21, la Wehrmacht alemana debe estar preparada, incluso antes del final de la guerra con Inglaterra, para aplastar a la Rusia soviética en una campaña relámpago. El golpe está calculado para la primavera. Geringa quiere convencer a Hitler de que aplace esa decisión por dos motivos. Primero, sería crear un segundo frente si se ataca a Rusia antes de lograr un armisticio con Inglaterra o su rendición, segundo, casi todas las materias primas esenciales que reciben para la guerra vienen de Rusia. En cuanto entren en guerra, los cientos de trenes que llegan a Alemania desde territorio ruso dejarán de suministrar ese material, lo que los dejará en posición desventajosa. Nosotros fabricamos esas materias, caucho, hierro, gasolina sintética. Replica Hitler. Sí, Mainfeeder, pero nuestro caucho debe mezclarse con una buena proporción de caucho natural, nuestro hierro es de bajísima calidad comparado con el ruso, y nuestra gasolina sintética resulta muy cara de fabricar. Hitler hace un gesto como de desprecio a esos aspavientos. Por otra parte, querido Germán, nos sobran reservas para un par de meses, que es lo que tardaremos en llegar a las fuentes de esas materias primas y servirnos nosotros mismos. En fin, que no hubo manera. Hitler se mantuvo en sus trece y no cedió. Ese es el motivo por el que Geringa ha decidido retomar la dirección de la Luftwaffe. Ya que no puede evitar la apertura de un nuevo frente, al menos liderará esa gloriosa campaña rusa desde el aire. Quiere, además, sacarse las dos lacerantes espinitas que lo atormentan, no haber aniquilado a los ingleses en Dunkerque y no haber ganado los cielos en la batalla de Inglaterra. De camino, procurará cortarle el paso al almirante Reder, que cada día exige más inversiones en sus submarinos en detrimento de los fondos destinados a la aviación. Capítulo 144. Fiesta en Carinal. Retrepados en el asiento trasero de un enorme Mercedes en cuyas portezuelas vuela el águila de la Luftwaffe sosteniendo una esvástica entre sus garras, el ministro carceller y el capitán Francisco Belsar, su intérprete, se dirigen a Carinal, la finca de Geringa, que, según asegura el embajador Espinosa, es más extensa que todas las fincas de los duques de Alba y de Medinaceli juntas. Coño, tanto. Y quizá me quede corto. Carinal está en el corazón de unos miles de hectáreas de terreno de bosques y lagos en las landas de Chorfeide, donde el señor de los bosques del Reich, otro de los títulos de Geringa, se ha construido una mansión y un coto de caza que al propio tiempo son reserva natural de la biosfera, con su población de alces, jabalíes, bisontes, ciervos, uros, osos, castores, comadrejas, ardillas y demás fauna asociada al bosque septentrional. Solo le faltan mamuts peludos y dinosaurios, dicen los chistosos berlineses. Lo que compró en origen el ministro, de esto hace ocho años, fue una modesta cabaña de troncos con techo de paja, al estilo rústico de los cotos de caza de la zona, un refugio sin más pretensiones que albergar al dueño en sus excursiones venatorias de fin de semana. Primero la llamó Waldhof, vivienda forestal, imitando a Hitler, quien, por los mismos años, adquiría su Berghof, vivienda montañesa, pero después, cuando en sucesivas ampliaciones fue adquiriendo proporciones palaciegas, la denominó Carinal en memoria de su primera esposa, la sueca Kerin, fallecida muchos años atrás, el gran amor de su vida. También su yate se llama Kerin. Y no le dan celos a la esposa actual, Emi. Ninguno. Ella, que es una mujer sencilla y cariñosa, incluso un poco boba, también participa de esa adoración un poco tétrica a la difunta. Ha llenado la casa de fotos y recuerdos de Kerin. Alguna vez la han oído comentar, muchas esposas quisieran que su rival estuviese tan difunta como la mía. No le falta razón a la mosquita muerta. Sí, pero no deja de ser un menaje a Troa a un tanto morboso. Incluso se trajo el cadáver de Kerin del cementerio sueco donde reposaba a Carinal y le construyó un lujoso hipogeo digno de un faraón, con vistas al lago. El acontecimiento se celebró al más alto nivel, con guardia de honor, trompeteo wagneriano y asistencia del propio Führer. Eran los tiempos en los que Gering era el segundo del rey chiclaro sucesor de Hitler, su delfín, como si dijéramos. Hoy, crecido el delfín hasta convertirse en ballena, la sucesión empieza a no estar tan clara. El automóvil que transporta a los españoles pasa las garitas de piedra que señalan la entrada de la finca propiamente dicha, guardadas por centinelas con perros. Durante otros diez minutos recorren una carretera particular nítidamente asfaltada de cemento negro, para evitar que oriente a los aviones enemigos, y señalada con balizas reflectantes para los que conduzcan de noche y sin luces. En su tramo final, el camino abandona la espesa cúpula de los árboles para desembocar en un prado de verde hierba, frente al que se divisa el imponente conjunto de Carinal, tres cuerpos de edificios en torno a un enorme jardín poblado de artísticas esculturas de bronce y de mármol que representan venados a la carrera, jabalíes desafiantes o señoras estupendas en ropaje de cazar sin temor a que las ropas se enganchen en los arbustos. Como la Domus Aurea de Nerón, ironizó Ribbentrop cuando todavía lo invitaban aquí, aludiendo al palacio del emperador romano que, de haberse construido por completo, hubiera ocupado la mitad de Roma. Gering sale a recibir a su invitado español al porche de la mansión, y le propina un abrazo de oso que Carceller no consigue corresponder más que a medias, y eso que está acostumbrado a los abrazos sindicales palmeados a los que lo obliga a su cargo. De Gering se han dicho y escrito muchas falsedades. Gering no oculta, como podría, que tiene un problema de sobrepeso. Siempre está a dieta porque es un gran comedor y todo lo que le gusta engorda. A ello se suma que suda mucho y ese es el motivo, no la coquetería, que lo obliga a cambiarse de atuendo varias veces al día. También lo que justifica que posea tantos uniformes, algunos de tres tallas distintas para adaptarlos a su variable envergadura. Es cierto que le encantan las condecoraciones, de las que posee una vasta colección, pues todo país satélite le concede las suyas para congraciarse con él, pero es falso que se las ha hecho reproducir en caucho para poder lucirlas incluso cuando se mete en la bañera. Según el embajador americano, tiene las proporciones habituales de un tenor alemán. Su trasero mide al menos 70 centímetros de diámetro, lo que lo obliga a usar unas sombreras de 6 centímetros cada una para dar a sus hombros la misma anchura que a sus caderas. Al parecer siempre lleva consigo una manicura porque sus dedos, que son más o menos igual de largos que de gordos, se complementan con unas uñas puntiagudas y esmaltadas. Viste el Feldmarchal para esta ocasión el atuendo de señor medieval que sale de caza, chaleco de cuero que deja ver unas mangas bombachas, pantalones de cuero, botas hasta la rodilla, anchas para contener sus rollizas piernas y algo vueltas, y, en el ancho cinto, una gran hebilla y un puñal dorado ilustrado con un gran rubí rojo en el pomo. Recuerda remotamente al Robin Hood en la reciente película de Michael Curtis, 1938, solo que en sus pantalones cabrían sobradamente tres errol flins. Bienvenido a Carinal, querido ministro, traduce Belsar. Es un placer recibirlo en mi soberbia morada. El anfitrión ha dicho humilde, pero Belsar a veces traduce un tanto libremente cuando cree que puede mejorar el sentido del texto. Precedidos por el Feldmarchal, atraviesan una zona pavimentada con enormes losas de granito y penetran en el edificio central. Belsar reconoce a Inmelman vestido con la librea de la casa, calzones de seda y chaleco a rayas. Sale al encuentro de los huéspedes con una bandeja de bebidas que porta con afectada indiferencia. Carceller escoge la limonada, no porque tenga sed, sino para comprobar si es de limón natural, lo que le puede dar una idea de las importaciones del Reich. Belsar escoge agua. Se entretiene lo suficiente sirviéndose en el vaso para que el camarero le susurre. Todo va bien. Bien, murmura Belsar. Belsar mira de reojo a Gering y lo encuentra entretenido con Carceller. En cuanto lleguen los invitados. Asiente Inmelman con los párpados. Como suele hacer con los invitados ilustres, Gering acompaña a Carceller en una tournee por su morada. Carinal es un lugar placentero decorado con el gusto peculiar del Reichsmartial, que mezcla cabezas disecadas de muflones con lienzos de Rembrandt, y tablas de primitivos flamencos malbaratadas por millonarios judíos en fuga, con gloriosos trofeos de guerra, en tiendas e chatarra procedente de aparatos enemigos abatidos. A la vuelta de un corredor, se topan con un cachorro de león crecidito, ya del tamaño de un mastín, que escapa de su cuidador y corre a lamerle la mano a Gering. ¿Qué te cuentas, Sabo? Lo saluda el mariscal introduciendo los dedos anillados en la crespa melena para acariciarle la cabeza. El cuidador que va tras el león con un vaporizador de colonia, porque el bicho huele a rayos, pide excusas y se hace cargo de él. Un momento, dice Gering. E introduciéndose la mano en el bolsillo, obsequia a la fiera con un dulce. Después del sobresalto, los visitantes ven alejarse al dócil felino en pos del criado perfumista. Me gusta criar leones, explica el reich Smarchal, aunque luego me apena cuando crecen demasiado y tengo que enviarlos al zoo de Tiergarten. Se queda pensativo un momento y se le escapa una risotada. Una vez, en una recepción, a uno de mis cachorros le llamó la atención un echarpe que lucía la esposa del embajador de Suecia, Ingalin Harsen, y le dio una tarascada en la espalda que la dejó desnuda, literalmente, la pobre mujer perdió el echarpe de los brillos, el vestido, el sujetador y las bragas. Sólo le quedó el liguero. Y a ella, ni el más mínimo rasguño, un león galante. Naturalmente, al día siguiente le envié un collar de diamantes con mis sinceras excusas y el cachorro durmió esa noche en el zoo. La visita continúa por la sala de consejo medieval, muy en el estilo de los antiguos young cars, que se reunían en salones como estos a deliberar con sus jefes de mesnada sobre las acciones guerreras que iban a realizar, lo que les daba pretexto para excluir a las mujeres y consumir en sana camaradería enormes cantidades de carne y cerveza. Belsar admira la solidez de los muebles. Ninguna tabla mide menos de un palmo de espesor, enroble, ébano y otras maderas preciadas. Le asombra el techo compuesto por robustas vigas, una por árbol, y la gigantesca chimenea de granito en la que bien podría asarse un buey abierto. Por el vestíbulo de los trofeos, un inmenso salón en el que se han acumulado las cueirnas y las cabezas disecadas de centenares de bichos abatidos por las escopetas del señor de los bosques, pasan a la gran galería con suelo de mármol de cuyos muros cuelga una colección de cuadros como no los tienen muchos museos europeos, casi todos procedentes de pudientes coleccionistas holandeses que huyeron de Ámsterdam con lo puesto, y acaso una bolsa de diamantes, dejando estos preciados pelos en la gatera. El suelo del salón de recepciones, de las dimensiones de la sacristía de la Catedral de Jaén, está enteramente cubierto por una única alfombra. De los muros penden gobelinos tan amontonados que dejan poco espacio a la piedra. Pasan a la sala de banquetes, ancha, larga, sostenida por columnas de mármol rojo traídas de Italia, con un bosque de robles transformado en una enorme mesa jalonada con candelabros de plata, procedentes muchos de ellos del espolio de las iglesias polacas. Todo sólido, todo primitivo, pero al propio tiempo todo sofisticado, las persianas se accionan mediante dispositivos eléctricos y eso incluye el enorme ventanal panorámico, solo un poco menor del que el Führer tiene en el Berghof. Cuando completan el recorrido, que también incluye sala de masajes, consultorio médico, gimnasio, sauna y bolera, Gering conduce a los invitados al saloncito privado, solo 150 metros cuadrados de superficie, en uno de cuyos divanes de piel les ofrece asiento. En días de lluvia, cuando las circunstancias meteorológicas le impiden salir de caza, el horondo mariscal atraviesa su intonsa biblioteca, en la que destacan, encuadernadas en cuero verde, filos y letras doradas, las novelitas del oeste de Karl May, el autor favorito del Führer, y toma el ascensor para pasar las horas en un amplio desván, donde ha instalado una gigantesca maqueta a escala recorrida por trenes en miniatura, a los que intenta acertar con las bombas de madera de unos avioncitos. Colgados de alambres que los sobrevuelan. Quedan tres horas para que acudan los invitados a la recepción, las que Gering quiere dedicar a conversar con el ministro español y ver la manera de que le entregue todo el producto del subsuelo de su país, así como el de la superficie, no graciosamente, lo que sería abusivo, sino a cambio de buenas palabras y promesas de futuro bajo el ala protectora y generosa del Reich. Gering está particularmente interesado en el hierro, en el cobre y en una piedra abundante en Galicia y Portugal, el volframio, de la que puede obtenerse el tunsteno, un material que presta una dureza sorprendente al acero, un impacto de proyectil tratado con tunsteno perfora los blindajes como si fueran mantequilla. Esa será la guerra del futuro, predice. La edad del tunsteno. Como hubo una edad del bronce, cuando descubrieron que la aleación de cobre y estaño producía espadas de una dureza sorprendente. Alcanzado un acuerdo satisfactorio para los intereses de Alemania, Gering se muestra exultante y regala a Carceller una pequeña reproducción en plata de una de las esculturas de Arno Brecker que adornan los jardines de la mansión, y a su intérprete, Belsar, una proletaria botella de pastís francés procedente de alguno de sus espolios. Van llegando los invitados a la celebración, todos en coches oficiales de considerables proporciones. Una legión de criados de librea circulan por el jardín con bandejas de canapés y bebidas. Gering y su esposa Emy, lindamente ataviada para la ocasión, reciben con muestras de afecto y bonomía en su papel de perfectos anfitriones. El mariscal se ha cambiado de uniforme, y ahora luce uno azul celeste con tres condecoraciones al robusto pescuezo, pour le mérité y dos cruces de hierro, además de las que le caben en la pechera. Belsar deja a Carceller charlando con los embajadores de Argentina y Colombia, y finge que ha salido a fumar y a estirar las piernas por el jardín. Ha memorizado el sendero que conduce al lago y al mausoleo de Kering. Tras cuidarse de que nadie lo siga, supone que entre los jóvenes invitados habrá agentes de Gering, se escabulle entre los parterres y se encamina a su objetivo. Cerca del embarcadero del lago, entre la espesa fronda de árboles, una sucinta vereda conduce a la caseta del transformador, una sencilla garita de cemento que contiene el cuadro de las conexiones eléctricas de la zona, todas ellas perfectamente organizadas y con su correspondiente identificación. Ninguna corresponde al mausoleo. Belsar pasa la mano por encima del cuadro y no encuentra nada. Busca en los laterales. Nada. Mira debajo y descubre un remache ligeramente más abultado que los restantes. Lo presiona, clic. Llevaba razón Inmelman al sospechar que Gering debía tener alguna razón para entrar en la caseta antes de dirigirse al mausoleo de su amada. Belsar vuelve a cerrar la puerta y se encamina al enterramiento de la sueca. El mausoleo es un caparazón de granito con una escalera descubierta por la que se accede a una puerta de acero panelada en bronce. El agujero de la cerradura está disimulado bajo la cabeza móvil de uno de los clavos dorados que adornan la puerta. Belsar lo localiza e introduce la llave que le suministró Inmelman. Empuja. La pesada puerta se abre con un leve quejido de goznes bien engrasados. Entra con cuidado de no arrastrar las hojas y la tierra que se han acumulado en el umbral. A la luz de la mínima linterna que lleva consigo, Belsar examina el interior del mausoleo. Es una sucinta cámara de 15 metros cuadrados desprovista de adornos a excepción de una sencilla inscripción, Kerin 1888 a 1931, en caracteres dorados. La cripta, construida con bloques de granito sin pulimentar similares en muros, techo y suelo, transmite una sensación de austeridad y grandeza bagnerianas. En el testero frontal, bajo la inscripción funeraria, Belsar localiza esa piedra algo menor que las otras que le indicó Inmelman. La examina cuidadosamente a la luz de la linterna. Ningún detalle exterior muestra cómo acceder al secreto que supuestamente oculta. Sostiene la linterna entre los dientes y palpa la piedra y las que en su entorno encajan perfectamente con ella. Nada. Solo cabe una posibilidad. Le aplica la mano y presiona. Nada. Empuja con más fuerza. Un nuevo clic acompaña a un rumor mecánico. La piedra se desencaja y se destaca lentamente, proyectándose fuera del muro unos 30 centímetros. Resulta ser una placa de granito conectada a un émbolo hidráulico que deja al descubierto un cubículo de acero forrado de terciopelo rojo e iluminado con un marco de mínimas bombillas que rodean un retrato de Kering joven impreso sobre una elipse de porcelana. Allí están, sobre sendas cunas de felpa hechas a la medida, el estanque, una antigua cruz rúnica de oro y la diadema de brillantes con la que Kering aparece en las fotografías de su boda. Belsar sustituye el estanque por su copia falsa, la obtenida del collar de Madame Villagy que resultó proceder de la base de un sifón, y vuelve a empujar el bloque de granito. El artificio hidráulico cede hasta que la piedra vuelve a estar al nivel del resto. Sale del panteón, cierra la puerta y empuja las hojas muertas y la tierra contra el borde del cierre para ocultar su visita. Belsar se incorpora a la fiesta tan solapado como cuando la abandonó y devuelve la llave a Immelman. La celebración del regreso del gran hombre está en su apogeo. Gering y Emmy van de corrillo en corrillo sonrientes y felices saludando y atendiendo a sus huéspedes. El resto de la tarde discurre como de costumbre. Tras la obligada exhibición de los trenes a escala del mariscal del aire, los invitados abandonan el palacio y se acercan al lago para asistir, después de la puesta de sol, que es espectacular, a la exhibición de fuegos artificiales que se duplican bellamente en las quietas aguas. Era mejor antes de la guerra, comenta uno de los asiduos de la casa, cuando se hacía ya cerrada la noche, pero ahora hay que hacerlo al atardecer por miedo a dar pistas a los Nachdpiraten de la RAF. Capítulo 145. Adiós a todo eso. El teléfono de la embajada funciona regular. Belsar, que acaba de redactar su informe sobre la infructuosa búsqueda del estanque, aunque lo tiene en el bolsillo, intenta comunicar con la mansión Brody repetidamente sin conseguirlo. Como los tenemos pinchados por la Gestapo o por quien sea muchas veces, tenemos que salir a una cafetería para telefonear fuera, le explica la telefonista que atiende la centralita. Al final lo consigue y siente una dulce aprensión en el corazón cuando escucha una voz familiar al otro extremo del hilo. Amalie. Estoy en París. ¿Te parece que almorcemos juntos? ¿Qué buscas, Paco? Suena la voz de Amalie, o quizás sea la de Mersida. Después de unos segundos de silencio. ¿Te busco a ti? Otro silencio hasta que nuevamente dice a Amalie. En ese caso, no esperes al almuerzo, porque tienes aquí a tu chica enamorada que se angustia cuando va pasando el tiempo y no tiene noticias tuyas. Belsar se compone frente al espejo, se cepilla el pelo hacia atrás con fijador, se recorta el bigotito lineal, viste su mejor traje, la gabardina, el sombrero, se toca el nudo de la corbata, toma el paraguas del perchero y sale a conquistar el mundo. Amalie está sola en la mansión Broi porque es viernes y los criados han ido a la mezquita. Después del largo beso y del intercambio urgente de fluidos, en la laxitud del reposo, busca Belsar de nuevo los labios cálidos, la dulce saliva templada, y susurra a su oído. ¿Qué harás por mí? Todo. Dejarlo todo. Claro. Todo. Escapar de Europa, de nosotros mismos, comenzar de nuevo lejos de aquí. Si tú me lo pides. Te lo pido. A donde tú vayas, iré yo, tu casa será mi casa. Y tu Dios será mi Dios, completa Belsar la cita bíblica. No, eso no, dice Amalie, escaparemos de los dioses y de los tiranos. ¿A dónde quieres llevarme? Mi tío me ha ofrecido un trabajo en Uruguay, en el río de la plata. ¿Dónde crecen las flores de Kensou? Me gusta. Te quiero, amor. Fin.